O sea, estar ahí toda la noche, la verdad que sí, no es que sea una cosa muy... A mí me parece guay el reservado por tener un sitio... O sea, fuimos a un reservado porque era el cumple de mi hermana y ya está, y básicamente por eso, ¿no? Pero el reservado toda la noche a mí sí que me parece aburrido. En plan, mola tener un sitio tranquilito para beber y para estar guay, sentado, estar cómodo. Pero cuando ya tal, pues te bajas, ¿sabes? Lo que pasa es que el ambiente que había era un poco, yo qué sé, era como muy de pureta todo y como que tampoco nos dio por bajar, ¿sabes? Pero estuvo bien, yo me lo pasé bien. Al salir... No, Paula, cumple, cumple, cumple. Cumple el martes, Paula. El martes, si queréis, se lo decís. El cumple de mi hermana es el martes. Lo celebramos ayer porque era sábado, lo típico, pero el cumple es el martes. Lo único me dio tal a la salida. Es que, tío, en plan, cuando nos íbamos ahí, un chavalillo... Un chavalillo, bueno, un chavalillo, el chaval tendría 35 años, yo qué sé, era un tío ya adulto, ¿no? Me saluda tal, me dice, y yo, Juan, no sé qué, una foto y yo digo, sí, claro. Y a la salida le veo aguantando a una chavala, que le quería pegar a otra chavala, dos gritándose, todo el mundo entre medio, de repente empiezan a pasar por la calle, no sé por qué, como que parecía guionizado. Pasa un nota con un Seat León, todo motivado por una calle que no es peatonal de milagro, a 90, que es como, hermano, llega a ver a alguien en medio y te lo carga, luego un nota con la moto, me... ¿Sabes? A las 6 de la mañana y se empezó a ir a liar en la puerta de la discoteca y vi al tío este, le digo yo, ¿qué pasa? Dice, es la novia de mi prima. Y yo, ah, bueno, fue muy bien. Nah, literalmente fue en Girola, no lo entenderías, tío. Típica el Madrid, no, coño, esto es típica el... Bueno, esto es típica el cualquier noche, realmente, ¿sabes? Pero fue... Fue un Girola, tío. Literalmente cualquier discoteca, ahí está, cualquier noche en cualquier sitio. Tampoco te tiene que ir tu mulejo, o sea, para que la peña se esté peleando. Pero bueno, yo qué sé, por lo menos no nos cayó ninguna de refilón, que alguna vez nos ha pasado que nos ha cayó alguna. Al Darío, concretamente, le cayó una una vez. Y ahora nos reímos, pero en su día, pues, yo qué sé, tampoco hace mucha gracia, ¿sabes? Que estés tú por ahí y estés mirando y de repente, puh, te caiga una de no sabes ni dónde, ¿sabes? Y como la vida no es el Elden Ring y no tiene frame de invencibilidad, pues te jode y te la comes, ¿sabes? Lo que hay. En México directamente van con pistola a la salida. Ah, pero tú estás viviendo en México. Ah, es verdad, tú estás viviendo en México, ¿no? Pero esto es verdad o es el típico meme. Que no sé si es el típico meme o es verdad. Que el Daniel, el catalán, está viviendo en México de hace unos meses. En los antiguos streams, si no encuentro la continuación de la música. ¿Es verdad? ¿En serio? Seguro que es un error o no lo encuentro. Qué meme. Y yo, ¿habrá algún sitio donde no se haga eso, no? Igual que aquí, aquí también hay peña que sale, yo qué sé, depende de dónde te vayas, ¿no? Pero vaya, que peña con pipas ahí en todos lados, como quien dice, ¿no? En un sitio más, en unos sitios menos. Aquí es más típica la navajilla, ¿no? Yo creo. En Marbella, en Marbella. Hay muchos rusos con dinero y me imagino yo a más de un ruso. Y yo, además, lo dije, no sé por qué, estas son las típicas cosas que yo pienso en la discoteca. Se lo dije al Marco. Le dije, y yo, me encantaría tener ahora mismo un radar, ¿vale? Como la gafa que tiene Vegetta, esta aquí con la que mide los, yo qué sé, estos de poder, las escalas de poder que tiene una gafa aquí, una sola, en un ojo. Un radar. Me encantaría tener un radar. Alberto, ayúdame con matemáticas. Y poder ver cuánta gente lleva un pollo de coca en el bolsillo. No sé por qué pienso esas cosas en la discoteca, tío. Automáticamente lo pienso. O sea, digo, estoy ahí y pienso, ¿quién coño de aquí lleva la droga, tío? De toda la gente que hay aquí, ¿cuánta peña lleva droga encima, ¿sabes? No, para pedirle no, por saberlo. ¿Sabes? Y lo pienso, ¿sabes? Y yo ahí mirando y digo, tío... Porque muchas veces lleva a la gente que menos te lo esperas, ¿no? Y por eso me dan... Son las típicas gilipolleces que yo pienso, ¿sabes? ¿Quién no lleva droga? Bueno, nosotros, ¿no? Pero me refiero... Que me encantaría... Lo típico que se pone todo en verde y te destaca en verde fuerte la droga, ¿sabes? Hace como un barrido y ves a toda la gente ahí como que borras a las personas y solo te destaca la droga, ¿sabes? En plan, ¿me sorprendería? ¿Te comiste un taconacho? No, 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 nos comimos un serranito, tío. Esta mañana, a las 7 de la mañana, estaba yo comiéndome un serranito con esta gente y... Y eso, tío. Pero vamos, que fue una cosa muy tranquila, la verdad. Yo me lo pasé de puta madre porque hacía un montón que no salía y me reí mucho con esta gente. La verdad, me partí el culo, tío, con las tonterías que hacemos. Pero no fue tampoco una cosa de desfase, ¿sabes? Acabamos tarde, pero vamos, yo bebí cuatro copas. Tampoco bebí mucho, en realidad. Llevaba yo el puntillo, pero yo estaba perfecto. Y luego nos fuimos a desayunar y tal. Y guay, reventadísimo porque estaba reventado, la verdad. Estaba muy cansado. La puta espalda, tío, de mierda. Que todavía me creo que estoy bien del todo, pero en verdad no estoy bien del todo, ¿sabes? Y cuando me tiro 6, 7 horas de pie, lo noto. Y ya estaba a las 6 y media de la mañana, en plan... Yo me iba, la verdad. Ya me duele la espalda, tío. Ya me duele la puta hernia. Pero bueno, bien. Estaba muy cansado por eso y ya está. La historia esa que la pelea con un chico... ¿Cómo, cómo? ¿Qué historia? No me acuerdo. La que conté el otro día. Nosotros no hemos tenido apenas problemas por la noche, ¿eh? Casi nunca, vaya. Casi nunca, tío. Casi nunca hemos tenido peleas por la noche, ni hemos tenido movidas, ni nada. Algo había, hombre. Claro, coño. Si sales durante 6, 7 años... 8 años, por probabilidad alguna noche te va a pasar algo, ¿sabes? Aunque no sea tu decisión. Pero muy... Vamos, 3 veces contado, 4, ¿sabes? Domingo de paja. ¿Has probado el diarile de Dizeta? Y yo, hemos probado ese mapa en el canal del André. La semana pasada. Lo probamos. Y yo, hablando de Instagram, que me ha puesto uno lo que compartiste en Instagram. Sí, que me puso así en modo cabra con el marco, ¿no? Y yo, qué putos recuerdos me ha dado. Bueno, y me he quedado flipado también. ¿Habéis visto la historia de Instagram del horlo? Que a mí me ha pillado como súper desopetón. ¿Sabes? Me ha pillado súper desprevenido. ¿Habéis visto la historia de Instagram? Espérate. ¿Y esto cómo lo pongo, tío? Así. Vale. ¿Cómo se pausa una historia, tío? Vale. Mira. ¿Qué cojones? Hostia, que esto lo tengo puesto de cuando más. Y no, ve que liada. Vale, espérate. Lo voy a arreglar. No, ve que liada, tú. Vamos a ver. Esto fuera. Esto está puesto como con más. Y como lo tenía yo con más. Y toma el... Ahora. No, ve, ya lo he arreglado. Pero escúchame. Yo que soy un máquina. Vale, ya está arreglado. Mirad esto. Ahora sí lo veis, ¿no? Vale. Espera, esto no, esto no. Lo siguiente. Mirad, qué recuerdos, ¿eh? Para los OGs. Aunque en realidad no es muy OG 2019 porque no hace tanto. Pero atención. Aquí el radar se me rompe a mí, hermano. Aquí llevo yo el radar de droga y se me buguea, ¿sabes? Automáticamente bugueado el radar. Buenos tiempos, ¿eh, tío? Yo en cuanto lo he visto pensado eso he dicho, hostia, qué guapo, tío. Buenos tiempos. Me ha dado ahí como nostalgia, ¿sabes? Ha llovido, la verdad. No ha llovido tanto realmente porque esa canción de cuando es de 2020. No es ni 2019, ¿no? Esa canción es 2020, creo. Eso fue cuarentena, ¿no? Creo que estábamos ya confinados. Creo que estábamos ya confinados y el trago este sacó la canción. Que es un temazo, la verdad. En plan, la instrumental es la puta polla. Yo no sé quién la hizo. No sé si la hizo él o se la produjo a alguien, pero la instrumental es increíble. Tiene un toquecito ahí. Que está todo guay, ¿sabes? Me mola, tío. Sí, ha empezado ya London Eye, ¿no? No he estado viendo mucho porque he estado. O sea, la mitad de este día he sido literalmente una ameba, ¿de acuerdo? O sea, no... Que te intentaron la apuñala. Yo, ya te digo, la mitad de día no he sido persona, pero... Veré, veré cositas, tío. Veré sobre todo al Spock, porque el Spock va a entrar. No sé si está haciendo ya directo el Spock, no tengo ni puta idea. Pero el Spock está en London Eye, entonces yo le veré a él lo que pueda, ¿sabes? Estaré viendo a la Spock, al Borja Pavón también, al TAE, que estuve antes en su directo, pero no había empezado, al TAE, que hace de la tita Isabel. Y estaré viendo un poquito, ¿sabes? De toda esta gente. Pero ya te digo, he estado la mitad del día reventadísimo, tío. Porque es que en realidad he dormido poco, aunque estoy bastante fresco, la verdad. Me encuentro bien. Tengo la voz un poquillo reventada de toda la noche hablando alto, pero estoy bien. La verdad que estoy perfecto, tío. El Zunk también, pero creo que el Zunk ha entrado ya en plan, ¿estás jugando hoy? Es que hay como mucha gente que no va a jugar hoy, ¿no? O algo así. Bueno, es que yo hablé con el Jesus, porque yo he estado hablando con él estos días para varias cosas, y el Jesus me ha contado lo que está pasando con London Eye, con el tema de los ataques al servidor. Que resulte que al final no es problema del servidor ni de ataques, sino del propio 5M, este. La plataforma que se usa para los servidores de GTA, tanto de roleplay como normales y corrientes, ¿no? Lo que estaba habiendo problema era con el 5M, no con el propio servidor, ¿sabes? Y entonces estaban teniendo unas movidas, tío, con eso, que no podían abrirlo, que lo abrían y se caía todo el rato. Tienen que estar amargaos, la verdad. O sea, porque hacer una serie, tirar TMS haciendo eso, tío, y que cuando vaya a estrenarlo te lo tiren, eso tiene que tocar la polla, tío, y no poder hacerlo, tener que retrasarlo, una vez lo retrasa, aún así hay problemas. Joder, tienen que estar amargaísimos, tío. En plan, hermano, por favor, solo queremos hacer esto, que vaya todo bien y a chuparla, ¿sabes? Pero bueno. Buenas, Juan. Te doy consejo para mejorar el stream de Shaps. Hazlo. ¿Viste el vídeo del chico del Furby? No. ¿Ha subido vídeo? Joder, ¿cómo era su canal? Furby Rule 34, no, ¿era 34 la Rule? No me acuerdo. ¿Cómo era su... Ah, Furby XD. Furby XD, 1500 subs, vaya máquina. Muchas gracias, ellos, Juan. Hostia. Y yo, literalmente Javier Pro, ¿eh? Es literalmente lo mismo. Javier Pro Vives. Hola, amigo. Me cago en la puta. Esto es Javier Pro 2. Juan, por conseguir... Espera, coño. Ahora. Hola, amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Muchas gracias a Illo, Juan, por conseguirme esta cantidad de suscriptores. Muchas gracias. Bueno, adiós. Escueto, directo, no se enrolla, te dice lo que te quiere decir y no te raya la cabeza. Así me gusta Furby XD, era un máquina. Y hay otro vídeo que se llama Muchas Gracias a Seca. Hola, amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Muchas gracias por los 1.670 suscriptores. Muchas gracias se lo... Este número es nuevo, ¿no? ¿Mil qué? Gracias por los 1.670... 1.600... ...suscriptores. Muchas gracias, se los agradezco mucho. Bueno, adiós. Aprende a comunicar, Grefg. No tienes ni puta idea, tío. Aprende a comunicar, hermano. Que no tienes ni zorra idea. Mira a este chaval cómo comunica, tío. Además, directo, no se enrolla mucho, tal. Te dice lo que te quiere decir y ya está. Y se pone otras cosas, tío. Tengo que mirarme lo del Furby, ¿eh? Por cierto, el Marco me dijo... Que claro, yo, imagínate, ¿eh? Tengo 27 para 28 años, ¿de acuerdo? En dos meses cumplo 28. Y yo estaba allí en la cena con el Marco hablándole de Furby. Y de qué Furby, tal. Y me dijo el Marco, los mejores son los Furby antiguos. Porque él todavía conserva su Furby de cuando era pequeño. Dice, ¿no los nuevos? Digo, bueno, no lo sé, la verdad. Los Furby antiguos son mejores. O sea, si yo busco por ahí un Furby de 1900... No, de 1900 no. Serían los Furby del 2000... De principio de los 2000. ¿Dónde lo busco, tío? ¿En Ebay? En... En... Walapó. ¿O por ahí? Es que no lo sé. Claro, pero en Walapó... Yo qué sé. A ver si me van a timar, ¿sabes? En Ebay tiene que haber. Hombre, debería, ¿no? Que debería haber Furby en Ebay. Debería haber Furby en general. Porque es un bien de primera necesidad. ¿Vale? Partamos de eso. Y segundo, en vendotucochepunto.es. Es compramos tu coche, ¿no? No vendo tu coche, tío. Creo. Te vendo el mío, pero fumo porro dos veces a la semana. Que no estoy de broma, de verdad. Que me voy a comprar un Furby y lo vamos a tener aquí. Si da mucho por culo, a mamarla el Furby. Pero te lo digo yo. O sea, el Furby puede durar una semana, un mes o un día, ¿eh? Yo ya aviso. Como yo tengo aquí un Furby y el Furby no pare de dar por culo, no me lo voy a cargar porque vale un dinero y porque alguien querrá ese Furby, alguien con eso, una familia que tenga un niño y quiera el Furby, yo se lo doy. Pero como el Furby me raya la cabeza y como yo estoy acostado y empiezo a reírse, lo acuchillo. De verdad, me cojo un cuchillo y me lo cargo. Entonces lo mismo dura el Furby aquí media hora. Pero bueno. Eso. No, no. Luis no está olvidado. Lo que pasa es que el Luis, ¿sabes? Va de THC hasta arriba todos los días. Tampoco es que interactúe mucho el Luis, ¿me entiendes? Está todo el día acostado. No hace nada. Tampoco... O sea, nos llevamos de puta madre por eso porque no nos molestamos el uno al otro. Él no me da a mí por culo. Yo a él no le doy por culo y Santa Pascua, ¿sabes? Entonces... Pero con el Furby podemos interactuar, hablar, ¿sabes? Puede jugar con nosotros algo algún día, el DayZ. Así me quito de encima ya el puto Andrés, la verdad. Porque Andrés ya últimamente está bastante subido con el tema de Twitch y tal. Ya no es lo mismo, ¿sabes? Ya me trata con un poco de condescendencia y tal. Entonces pues lo sustituyo por el Furby, ¿sabes? Que le puedo quitar las pilas y apagarlo. Al Andrés no se le puede hacer eso. Entonces... Y yo, Wardelsito, vamos a ver. Os comento el día de hoy, ¿vale? Antes de nada, hermano. Me ha dado como un... Este video ha quedado malito, ¿no? Os voy a comentar el día de hoy. Domingo de resaca, ¿vale? Por lo menos para mí. Para mí es domingo de resaca. ¿Qué vamos a hacer hoy? Estar tranquilísimos. Como dice el Zetangana. Echando un Wardel, que lo vamos a hacer ahora mismo, yo creo. Nos lo quitamos de encima. Y nos vamos a ir a DayZ con Andrés todo el puto día. Todo el día. Domingo de mantita y DayZ con el Andrés. Mañana, Dead Space 2. Completo. ¿De acuerdo? Nos pasamos el 1 el domingo pasado. Mañana nos vamos a pasar el 2 en un directo de una sentada. Mañana va a ser un lunes potente. Un inicio de semana de pasarnos el Dead Space 2. Y el resto de la semana me gustaría. Me están dando ganas. Lo que comenté el otro día de la serie de Minecraft Hardcore. ¿Os parece que la hagamos esta semana que viene? En verdad podría estar guapo, ¿eh? Hacerlo la semana que viene. Es que puede durar un día esa serie realmente. O dos, o tres, o cuatro. Es que no lo sé. Pero mi pregunta es. La actualización no ha salido. La de Minecraft. La 1.19. ¿Verdad? No ha salido. ¿Y cuándo sale? ¿Hay fecha? Es que creo que no hay fecha. Creo que Mojang no ha dicho nada de la fecha de la 1.19. Pero puedo jugarlo en la última snapshot. ¿No? O no es estable. No hay fecha. Vale, vale, vale. Y no hay fecha significa que faltan tres meses o que faltan dos semanas. Porque si faltan dos semanas me espero. ¿Sabes? Si faltan dos semanas me espero y jugamos a la 1.19 oficial. Ya la versión final estable. La otra opción es bajarme la última snapshot. Que es como la versión beta de la actualización. Y jugarlo ahí. ¿Qué pasa? Que puede haber algún error. ¿Sabes? Puede haber alguna cosa que no esté pulida. Pero... Seguramente saldrá en junio. Su puta madre. A caballo. Vaya. Sí, en junio un zipote. No, no, no. En junio lo jugamos con el Guille y con el André. Sí, el Guille aparece. Pero en junio un zipote. No, 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 no. Una polla. Vaya, me espero yo a junio. Eso es la vida. Vaya. A ver, podré esperarme. Me puedo esperar perfectamente. Pero me da como pereza, ¿sabes? Esperarme tantísimo tiempo, tío. A ver. La última snapshot. ¿Cuál es? Minecraft snapshot. Snapshot. 22W12A. Esa es la última. Mira, mira, mira. Si tienen aquí un blog y todo. ¿Esto que está en francés? Bueno, no miréis mucho, ¿vale? Os lo leo yo. No os preocupéis. Minecraft snapshot 22W12A. Esto de Minecraft Java no para el otro Minecraft, ¿no? Darkness Mode Effect. No sé qué. Bueno, están añadiendo cositas. Lo guarden. Ta, 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 ta. Se han arreglado bus. Y aquí puedes descargarte la snapshot. A ver, podría estar bien. ¿No? Podría estar bien, tío. Lo mismo la snapshot no es tan mierda. Y va bien. Y es como... Se parece mucho a la experiencia oficial de la 1.19 cuando salga. Pero claro, si la 1.19 sale en junio... Hostia, me gustaría hacerlo ahora, la verdad. Tengo como mono de Minecraft, ¿sabes? Normalmente va bien y solo le faltan cositas, ¿no? De le faltan... Añadir mierdas y tal. Bueno, pues todo hace que le den por culo. Ahora, no lo jugaría con mods, ¿vale? Full vanilla. Ya sabéis cómo soy para estas cosas. Un poco especialito. A mí el Minecraft con mods lo hemos jugado muchas veces. No sé si os acordáis. Esto sí que es de OG. A mucha elipsis Minecraft en 2015. Que le metimos el André y yo al Minecraft, yo que sé, 50 mods. En Cutrerán había 200 mods. A mí me pasa una cosa que es que me agobio. En plan, yo entro al Minecraft y hay 700 mods y me agobio. No sé por dónde empezar. Veo 45 abejas. La interfaz está llena de cosas. De repente hay un elefante y un boss y un tío con una varita. Y dice, ¿qué está pasando? Entonces yo prefiero Minecraft full clásico. Vanilla, el de siempre. Intentar cargarme al dragón yo solo. Que creo que nunca lo he hecho. Creo. Porque en 2019 yo ya hice una serie de Minecraft hardcore. Y me mataron en el infierno. Me explotó un creeper y me fui a la mierda. Y no la seguí porque era hardcore. Me mataron y a tomar por culo. Yo con esta tengo la misma intención. En cuanto me maten a chuparla. Ni segunda oportunidad ni nada. Como si me matan a los 10 minutos. Es lo que hay. Entonces me hace ilusión intentarlo, ¿sabes? Me hace ilusión intentarlo, tío. ¿Creeper en el Nether? Sí. Algo me explotó a mí en el Nether. Creo que un creeper pasó un portal. Hombre, creepers en el Nether no hay. Pero el creeper... ¿O fue un ghast? No me acuerdo. ¿Fue un ghast? Cama no fue. Cama no fue. Porque yo sé la troleada de la cama en el infierno. Pero puede... Fue un creeper. Ahí está. Es que creo que un creeper se metió por el portal del infierno. Llegó al infierno el creeper. Se me puso detrás y explotó. Tío, ese clip tiene que estar en algún lado. Lo que no sé es dónde. ¿El canal de Push sigue existiendo? Sigue existiendo. Claro, y los clips siguen, ¿no? Hostia, esto puede ser. Claro, me están costeando. Qué buena gente, tío. Me están costeando, tú. Más populares todos. Están aquí. Están aquí, hermano. Mira, 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 mira. Todos los putos clips de Push. Flipa. Mira cuando el pulsito viene a mi casa. ¿Dónde estará ese clip, tío? El on lo hacía directo en Push. Primeras críticas y reviews ya han empezado a llegar. He intentado no leerlas y mantenerme lejos de spoilers porque... Os lo que opinas de que en Push vi a Yanivod y en tu zulo no. No, es que en nuestro zulo no... La revolución tecnológica no ha llegado aún. Estamos en la época pre-economía. Tío, no, tío. Claro, porque Lolo y yo estábamos en la misma agencia. Entonces a él también lo pillaron para hacer esto. Qué fuerte, tío. Mira, esto es el Minecraft, pero tiene que haber algún clip donde salga yo muriéndome por lo del puto Minecraft Hardcore que hice. ¿O fue en mi canal? No me acuerdo, ¿eh? Creo que fue en Push. Creo que no fue en mi canal. Creo que fue aquí. Fue en tu canal, ¿seguro? Está en el secundario. Sí, yo seguro que lo resubí al secundario, pero estoy buscando el clip simplemente de la muerte. Bueno, si no podemos mirarlo. A ver. ¿Se llamaba el directo resubir o trabajar... No jugar al Minecraft o algo así? Es que yo tengo para esas cosas bastante memoria, ¿eh? A ver. Un momento, ¿eh? Minecraft. Un momento. Minecraft Hardcore. Minecraft modo Hardcore. ¿Dónde está? Minecraft Hardcore. Gracias, George. Se ha quedado buena tarde, ¿no? Aquí está. Aquí está. Aquí. Míralo. Míralo. Nunca me he encontrado una fortaleza. Esto era la serie de Minecraft Hardcore que yo estaba haciendo en... No sé si en mi canal o en Push. La verdad que no me acuerdo. Y fui al infierno a no sé qué polla. Y un creeper se metió en el infierno por la cara. Porque mira, aquí hay un Enderman, ¿sabes? Y me petó en la espalda. Porque puede ser, perfectamente. Amigo, métete aquí. Espérate. ¿Dónde vas? Métete aquí, tú. Mira, mira, mira eso. Qué guapo, ¿eh? Te voy a enseñar. No, no. Y así acabó mi serie de Hardcore. Esto es broma, hermano. Llevo una armadura de diamante, tío. ¿Ibas sin armadura en el Nether? No, cabrón. Ah, pues no. ¿Por qué voy sin armadura? No. Mira, me estoy metiendo en el Nether con armadura. ¿Por qué aquí no sale? ¿O es un bug? Ah, es un bug de la interfaz. Vale, vale, claro. ¿Cómo voy a ir? O sea, señores, en una serie de Minecraft Hardcore donde tienes una vida, ¿cómo coño me voy a meter en el Nether sin armadura? ¿Sabes? Todos gilipollas. O sea, que en el Nether te mata cualquier mierda nada más con mirarte. Esto estaba bugueado. Pero, tío, un Creeper full armadura de diamante. Si te petas laos, te mata, ¿no? Bueno, en Hardcore sí, porque está el juego como en difícil, ¿no? Estoy a enseñar. Bueno, fue una cortada de rollo. Hostia, es que te pega esto. Un bombazo, tío, en el pecho. Te tiras 10, 15 horas con tu mundo de Minecraft Hardcore. Tranquilito y de repente no hay nada. Se acabó, hermano. Se acabó todo. Armadura de diamante, tío. Qué penoso, tío. ¿Y la armadura de diamante para qué sirve? Qué calor hacía en esta casa, chaval. Era un horno, tú. La puta casa era una freidora de aire, hermano. Qué basto, tío. No se podía estar ahí. ¿Que no la tenía? ¿Cómo que no la tenía? Claro que la tenía puesta. ¿Qué pasó con la serie que hiciste? Con Auron, Mangel y Perchita. Porque jugamos dos días, creo, ¿no? Esa serie se llamaba... Minecraft Extremo, ¿no? Creo. Creo que duró dos días. Minecalf. Era, perdón. Minecalf. Hola a todos. No estoy haciendo un directo de... Era Minecalf, tío. Calma, va. ¿Qué hacemos? A ver, yo empezaría desde... Es que esto es una mierda. Esto no es Extremo ni nada. Hay que empezar desde el spawn y vamos todos juntos y le damos caña. Y hoy vamos a ir al infierno seguro. Yo esto no me acuerdo. Claro, claro. Esto no, no, no. Esto es vuestro, ¿no? ¿O no? Sí, eso es nuestro. Sí, sí. Esto lo jugamos el último día, pero bueno. Estaba guapo lo que metieron de que cuando morías tenías que hacer un parkour, ¿verdad? O sea, no era realmente hardcore esto. Porque si morías, podías ir a un... Como una minizona de parkour y si terminabas el parkour, volvías a jugar. Era algo así. O sea, no era realmente de quien muera está fuera de la serie. Que eso estaría guay, la verdad. Pero no era tan, tan, tan extremo. Lo que pasa es que jugamos dos días y ya está, yo creo. Pero es que va por ti Juan. ¡Nada, nada! ¡Me comen los huevos todos! ¡Vienen mucha! ¡Que te siguen! ¡Que te siguen! ¡Descanso! ¡Uf! El manje es de las mejores personas de internet, tío. Sin discusión, tío. Es de las mejores, tío. De todo lo que puedes tú conocer por aquí, el manje es top 3. Y lo de Tusa también, ahí está. Lo de Pontusa, no sé. Estaba guay, estaba guay. Estaba guay, tío. ¡Que te lo diga Lempis! Y no. Muchas gracias, Daskek, por los 20 meses. Y yo, si me notáis un poquillo así con la voz, ¿vale? Anoche, pues, eso. Salí y estoy con la voz un poco jodilla, ¿vale? Silent Wade, muchas gracias. Ray Estamímida, Isma, MR Rozano, Hollow, RLRNLH, Guaidarth, Ale, No hay Blue. Muchas gracias, vamos a matarnos. Alberto, muchas gracias Pepe, Iguibelli, Nico Vázquez, Durden, Acoyado, Raul Isho, Juan Joder, Guillermo Pérez, Jorgarde, Dark Nias. Y yo, ¿sabéis lo que me pasó el otro día? Me pasaron dos cosas. La primera, estoy con el coche. Eso fue cuando fue, es que me he acordado antes. Cuando fui a llevar a Masi a la estación para que ella se volviera a Madrid. Estoy con el coche y tal, yéndome por la Avenida Andalucía de Málaga, ¿sabes? Que es para irte para la autovía. Y me paro en un semáforo y delante de mí había otro coche. De repente, el chaval que había delante de mí, parado en el semáforo, se baja del coche, abre la puerta en medio de un semáforo, pum, la abre, sale, y yo detrás, todo dormido y todo rayado, digo, ¿qué cojones? Y el chaval me mira, hace así, lleva una sudadera UGIS azul. Y me hace, ¿sabes? Y yo, ¿y yo? Grande. Y se vuelve a meter en el coche y ya sigue para adelante, ¿sabes? No sé cómo coño me vio, la verdad, con el coche. Supongo que reconocería el coche o lo que sea. Pero al principio medio me cagué porque dije, ¿y yo qué cojones? Un tío saliéndose del coche en medio de la puta calle, que esto tiene cuatro carriles. Digo, ¿qué hace, tío? Y otra cosa que fue rarísima, que me hizo gracia, tío. Anoche íbamos andando por la calle y estábamos pasando al lado de un local, ¿sabes? Al lado de un bar y había una gente en la puerta. Y cuando paso por delante de lo típico que había un grupito y yo paso por el medio, pues para tirar por la acera. Cojo un chaval y me toca un poquito la barriga. Pero se notaba que no quería hacerlo. Es decir, me saludó en plan, ellos van. Y me quería como, yo creo que tocar el hombro. O en plan, grande, ¿sabes? En plan, vamos, tal. Y me dio como dos toques en la barriga. Y me quedo todo rayado. Y miro al marco y digo, yo me acabo de tocar la barriga, ¿qué haces? ¿Sabes? Que fue todo raro, en plan, voy andando, y yo, tal. Y me toco la barriga. Y yo, ¿quién coño eres, tío? ¿Qué coño haces tocando la barriga, tío? Me apunté mal, era para la polla. Ay, Dios mío, tío. Me quedé todo rayado. Me quedé todo rayado. Muchas gracias. A Cachapa, por los 18 meses también. Bobby Tarantino. Brandon. Maquina Navaja. Andrés Elmiga. Alex Flame. Álvaro Cazón. Las Flashes, con las 10 de regalo. Que no lo he visto. Muchas gracias, Flashes, tío. Gracias. Giovanni. Ines Val. Muchas gracias. Esmiculet. Lucía Griez. El Emi. Marcos Duarte también. Muchas gracias. Vamos a ir haciendo el Wordle, porque el André me está esperando, ¿sabes? Y hoy se viene Dita Guapo de DayZ. Vamos a jugar en Chernarus, el mapa de 14 días, ¿vale? El mapa de siempre. Porque estamos jugando estos días a un montón de mapas distintos. A Vanoff, a Namalsk, a Dierail, a un montón de mapas. Y hoy hemos dicho, y yo, vámonos al mapa de toda la vida, al de 14 días. A Chernarus. Al mapa oficial de DayZ. ¿Sabes? Yo creo eso, que se lo conoce perfecto. Entonces, hoy va a guiar él. Hoy va a él. Vamos, por lo menos yo quiero que él... A mí no me gusta dirigir, ni me gusta guiar. Me agobio, tío. Porque soy muy impaciente. Entonces, yo prefiero que a mí me tiren, ¿sabes? Que tiren de mí. Me digan, para acá. Yo voy, ¿sabes? Ya está, tranquilito, ¿sabes? O sea, que mejor. Muchas gracias, Najim, por las cinco también, tío. Muchísimas gracias, de verdad, por las cinco suscripciones de regalo. Gracias, Javier Yeye, Rubén. Y yo, por cierto, no era que he salido con el Tweet Rivals, ¿eh? Que lo he estado viendo también. Vi lo que puso la lesb y tal. Me quedé loquísimo, la verdad. A mí me invitaron a ese Tweet Rivals, al de Rust, al del Disguise Toast y a la lesb y me dijeron de ahí. Pero yo vi que había que estar tres días a una hora concreta y tal. Y dije, y yo, no me apetece, la verdad. No tengo muchas ganas. Y luego vi también que se jugaban los servidores de Norteamérica. Que era como, cabrón, ¿es un juego PvP? ¿No se puede hacer de alguna forma equilibrada eso? Me refiero, te invitan a un torneo PvP, Estados Unidos, contra hispanohablantes. Y el servidor está en Estados Unidos. Por lo tanto, el que está jugando en España, ¿cuánto ping tiene? ¿150? 200 es mucho, ¿no? 150 de ping. Eso para el PvP te jode. A la hora de meter balas y tal. Eso jode bastante. Pero claro, ¿hay alguna forma de hacerlo equilibrado? Porque los hispanohablantes, es decir, la peña que también vive en Latinoamérica, le viene bien un servidor de Estados Unidos, ¿verdad? Para jugar, porque está más cerca y tienen buen ping. Pero para los de España es una putada. Y por lo visto está así una robada de... Ah, pero han ganado al final. Han ganado al final los de Norteamérica, ¿verdad? Que en Norteamérica estaba IQC, estaba el Disguise Toast este, estaba el... Ay, no me acuerdo el nombre del chaval este, pero había gente así grande, ¿sabes? No sé si podía hacer nada igual. No, no, pero si yo no sé bien qué ha pasado. Yo el otro día terminé directo, que estábamos con Masi hablando, y de repente veo al Rico y jugando al Rush. Digo, mira, estoy jugando al Rush. Que hacía mucho que no veía al Rico y en directo, a lo mejor que no me he fijado. Pero me meto y le escucho cagarse en los muertos de la gente. En plan, me cago los putos muertos, no sé qué, los guiri y estos tíos, todo el día igual, siempre son el centro de... Digo, ¿y yo qué ha pasado aquí? ¿sabes? Qué mal rollo, ¿sabes? Entre los hispanohablantes y los estadounidenses, ¿sabes? Digo, aquí estaba habiendo movidas. Y luego ya vi el tuit al día siguiente de la ley, vi cagándose en los muertos de todo el mundo, como quien dice. Pero ellos, escúchame, no sé si fue tan descarado porque no lo he visto. Pero si es así, a Twitch Rivals, escúchame. Deberían de emitir incluso un comunicado y decir, señores, esto ha sido un puto tongo, es lo que hay. Trabajaremos para mejorar estas mierdas, ya está. No me parece ni medio normal, vaya. La verdad, me parece una mierda. Sí, Twitch estaba raro últimamente. Bueno, raro últimamente, últimamente. El último año y medio, ¿sabes? Pero y ahora con esto de los rivals y tal, también los están organizando rarísimos, la verdad. No entiendo muy bien, tío. Estas cosas, tío. No lo comprendo, tío. Supongo que eso los administradores serían también norteamericanos, pero ellos que no deberían. Deberían ser completamente neutrales. Al final es un torneo y además hay dinero en juego, que la gente se pone súper tryhard cuando hay pasta de por medio, ¿sabes? AQC le dijo racista a Ricoey. 2022. Carola habló con uno de los castes de Twitch Rivals y le admitió las trampas en favor de los de Norteamérica y dijo que les dijeron que no podían decir nada. Hermano, en 2022, AQC ha llamado racista a Ricoey. O sea, esto es el mejor año de la historia de Internet, yo creo. Ale, el capo habló de eso y dijo directamente que los admin de los Rivals son unos incompetentes inútiles. Escúchame, entre eso y lo de Pino. Bueno, dos mesecitos, aunque llevo aquí desde principios del 2018. Pero el capo va a muerte, ¿no? Hostia, esto yo no lo he visto. Esto yo no lo he visto. A ver. Esto es verdad. Qué guapo, ¿no? ¿Me lo puedes pasar otra vez, negro? O sea, negro, por la cara. Kefno. ¡Necro! ¿Me lo puedes pasar otra vez, Kefno? ¿El enlace? ¿El de Twitter? Necro, a ver, por la cara. Ahí está. Esto lo ha respondido el AQC. ¿Dónde te llevas suscritos? Olé. A la Lesslie. Pacwatch, rip, voz, arresting peace y won't be missed. Joder, tío. Olé. Nueve meses sigues. Con el Reddit, como que parecía que la comunidad estaba unida, ¿no? La... La anglosajona y la hispanohablante, ¿no? Y ahora con esto otra vez tirándonos piedra. En fin. Peleitas de mierda por cosas de... Problemas del primer mundo, ¿no? Literalmente. Tampoco hay que rayarse mucho, ¿no? Yo creo. Peores cosas hay en la vida. ¡Vámonos con esto! ¡Let's go! Vamos a hacer el Word, el de Tinder, el científico. Y me voy a la llamadita con el André. Bueno, no sé si el André está en llamada o lo que sea. Sé que está jugando, pero yo ya le he avisado de que iba un poquillo más tarde. Porque ahí yo me he levantado. O sea, me acosté a las ocho y media de la mañana. Y he tenido que recomponerme un poco el cuerpo. Y he tenido que descansar un poco. Y comer tranquilo. Y, ¿sabes? Porque si no es que iba a venir con cara de gilipollas, tío. Y yo, el emote este es nuevo, ¿no? Este. Olé. Este de aquí. Escúchame. Tampoco te cogeré, ¿no? Quiero decir... El tema del spam... O sea, un corte al rollo, ¿no? 45 millones de veces, ¿eh? No es de este canal. ¿Y entonces de cuál es? ¿Pero no es del BetterTTV? No sé si es del BetterTTV. Vamos a ver. Wordle. Vamos a empezar con una palabra que a mí me gusta mucho. ¿Qué es? Norte. Vale. Una T. Ok. Poco mierda, la verdad. Trazo. No. Porque... ¿Y yo? Todos los tontos, digan ahí. Tacho. Uh, ok. Ta. Tarro no puede ser. Tapia. Medio añito ya voz. Hostia. ¿En serio? Tapi. Tapir. No es tapiz. ¿Qué coño tapiz? Tapir. Tapiz, ¿no? Yeah. All right. Vale. Bien. Vamos a ver el de Tildes. ¿Esto qué le pasa? ¿Que no funciona? Ahora Tildes. Hostia, mucha letra de mierda, ¿no? Me cago en su puta madre. Tapir es un animal, ¿no? Tapir y tapiz existen, ¿no? Creo. ¿El tapir es un animal? ¿O es una palabra que no existe y estoy yo fumado? Es una... O sea, existe tapir. Vale, vale. Digo, a ver si he puesto algo que no tenía ningún sentido. A ver. No. Vamos a probar con... Un momentito, un momentito. Tengo que hacer una palabra que no repita vocales tampoco por si acaso, ¿no? Estaría bien. 20 meses como 20 besos te daba en esa boquita bebé. Bof, cuidado con eso. No me lo digas dos veces. Un momento, tío, que estoy concentrado. Callarse un segundo. A ver, un momento. Es que siempre pienso en verbos futuros y pasados. Me pongo muy tryhard con la primera palabra y tampoco pasa nada. Con la primera, la verdad. Pero como que me pongo muy tryhard, ¿sabes? Como que intento siempre tener la palabra más variada posible, las letras más variadas posibles, para luego tener posibilidades. Y entonces me tiro, nada más que con la primera, un montón de tiempo. Y en realidad puedo poner cualquier puta mierda y luego ya os voy descartando como siempre, ¿no? Así que vamos a poner algo así en pasado, como por ejemplo... Te amo, Juan. No. Menor que 3. No, 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 no. Es que esto es un poco estúpido porque tiene muchas I. Pero bueno, vamos a jugárnosla, ¿no? Ok. Hay una I ahí y una C. ¡Caminó! ¡Uy! ¡Buff! Vale, empieza por C y es la O. La tilde es la O, ¿eh? La tilde es la O y no va al final. Por lo tanto... Camión. No, ¿qué coño va a ser camión? Será gilipollas. Eh... ¿Puede ir la tilde aquí? ¡Co... C... 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 ¡Cólico! ¡Uh! Un cólico nefrítico. Cólico no es eso, ¿ok? Nueve meses. Se yo, vale. ¡Co... Un momento, un momento, si lo tengo aquí delante. ¡Co... Código, 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 ¿no? Código. Easy peasy. Ok. Científico. Sus muertos, hermanos. Sus putos muertos. Más larga la palabra compartido de Liberty Benji. ¿Esto qué es, tío? ¿Por qué ponen las palabras de los científicos tan largas, cojones? Venga, probeta de los cojones. Hostia, cuidado, ¿no? Vale, hemos pillado la P. Hay una O ahí, una T. Esto lo odio, tío. Cuando son tan desordenados, lo odio. Científico. Van muy relacionados últimamente en el world del científico. Como que las palabras van muy relacionadas con la informática, ¿verdad? Lo mismo hoy también, no lo sé. Pero como que las últimas han sido muy de informática y cosas de esas, ¿sabes? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Callarse todos. La P no va ahí. ¿Y si la T va aquí? Ips. Ips. Tío, 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 Pepe, tío. Tol. Trol, tro, tro, no puede ser troll. La P tampoco puede ir ahí. Por lo tanto, pa, 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 pa. No. ¿Y si es...? Es que no va a ser atómico, ¿no? Pero me gusta probar cositas. Y falta la P. Vamos a probar. Me como un pedazo de nabo. Aunque también termina en O. Tiene una I y tiene una P. Ok, cuidado con esto. Tenemos. Aquí no va ni la P ni la T. Aunque puede ir la P aquí. Aquí, aquí, aquí. Pum. Vale. La T no va ahí ni ahí. Puede ir perfectamente... Y... No. Hostia, hostia. Cállate, cállate, cállate. Vale, la P va ahí. Bueno, la P va ahí, creo yo. No lo sé. Lo mismo no. La T no va al principio. O también puede ir al principio la T, pero no tendría sentido, ¿verdad? Mordle o me voy. Bueno, puede que sí. Da igual. Vamos a poner que eso va ahí. Que la T va aquí. No, porque debería irla ahí, aquí. Uf, muy mal esto. Vamos a ver. P, T, I. T, I y P. T, I y P. ¿Empezará por T? D, I, Z o me voy. ¿Empezará por T? Puede ser. ¿Por qué me sacáis la lengua todo el rato? Para desacarme la lengua, que me dan ganas de sacarla a mí también. Tío. Grande Juanito. Tío vivo. Falta la P. Tío. Tío. La palabra de hoy es malagueño circuncidado. Tío. No puede ser. O sea, no tiene ningún sentido. Voy a probar con Tío vivo. No, Tío vivo no, porque es que la I no va a I. La I tiene que ir entonces. Aquí. Voy a poner Tío vivo. Esto en realidad es tirarlo un poco, pero no os preocupéis. Vale, la T tampoco va a I. Me viene muy bien descartar que la T no va al principio. Por lo tanto. Pam. 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 La I no va a I. Y so... ¿Isótopo? Isótopo. Se me acaba de venir. Un puto genio. Puta tú. Puta tú. Un puto genio. Le sé. Le sé a la vida. Isótopos. Se denominan isótopos a los átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones y, por lo tanto, difieren en número másico. Ay, Dios mío. Vale. Pues ya está, ¿no? No nos matéis de lo otro. El Herde. Vamos a hacer el Herde. Dos añitos, Juan. ¿El Herde está guapo hoy o es una mierda? Vamos a verlo. A ver. Uy, me suena de algo. Hostia, no sé por qué me suena a CSI. Mierda, ¿no? Esto es una mierda. Le había dado uno más. Sí, espérate. Espérate, espérate. Pero claro, esto... No sé cuál es. Intro de los serranos. Voy a equipear otra vez. Está en bucle, está en bucle. Parece la típica intro, ¿no? No sé cuál es. Es de Fatboy Slim. Pero, ¿cuál? Buenos días, Juan. No sé cuál es, tío. Praise you. Una pregunta a los del Herde. Es muy complicado que puedas pasarla para adelante, tío. En plan, es ridículo. Para saber qué canción es y tal. No puedes darle para adelante aquí, ¿sabes? No puedes esquipear partes y, yo qué sé, darle aquí, irte al estribillo. No puedes, tío. Lo mejor es ponerlo en Spotify o algo de eso y lo ves mejor, ¿sabes? Porque aquí no puedes esquipearlo, ¿sabes? Praise you. A ver. Es que creo que ni me suena la canción, ¿eh? ¿Es solo instrumental? ¿Es solo instrumental? Lo típico que te ponen en el primer capítulo con los créditos iniciales y sale ahí un coche, ¿no? Un Vistaizen y tal y un coche andando, el tío entrando a la ciudad, ¿no? Micra. No, literalmente Londonite, ¿no? Vice City Style. Ahí está, ahí está. Por eso, tío. Bueno, bien, el Word del de hoy guapo, ¿eh? Ha salido guapo, en verdad, tío. No, ha salido rapidito. El de Isótopo, cuidado, ¿eh? Un poco basado ahí, la verdad. Está feo que yo lo diga, pero un poco basado, sinceramente. Tampoco esperaba, pero la verdad que sí. Vista genital. ¿El André está dentro? Sí, ¿no? Olé. Si el André está dentro, le vamos a dar fuerte y flojo, ¿eh? La verdad. Me voy a pillar una botellita de agua, que la que tengo aquí está medio tarde. Estoy un poco de resacón en Las Vegas 4, así que mejor que beba. Ha matado un par de guiris ya. Estaba antes, mira, me estaba duchando, ¿vale? Y le pongo en el móvil su directo. Y le veo otra vez hablando con un guiri, diciéndole que si le gusta Metallica, hermano, el André es completamente loco. O sea, no lo reconozco, te lo juro. Diciendo cosas rarísimas, tío, pegándole a un guiri con una llave inglesa, riéndose, diciéndole, ¿te gusta Justin Bieber? No sé qué, en plan. Tranquillo, mal de la olla. Literalmente mal de la puta olla. Yo no entendía nada. Yo estaba con la toalla así enrollada, mirando así, en plan, ¿qué está pasando, tío? De beta a sigma mail. Por cierto, ¿toca Reddit esta semana? No, no. Creo que esta semana no, tío. Creo que es la que viene, ¿verdad? No, no, creo que... No, no, es la que viene. Es la que viene, creo. Creo que Reddit toca la que viene. O sea, la del 25-26, ¿no? Para que sea un mes desde el Reddit, el último Reddit. Creo que es esta semana del 18 al 24, ¿no? La que entra, sino la del 25 al 1, ¿no? Sí, esta semana. Lo podríamos hacer el lunes. Fue el 20, es que no me acuerdo exactamente. Me acuerdo que fue un día que jugamos al Fortnite. Jugamos al Fortnite, eso fue el 20... Sí, fue el 20 y pico de marzo, me acuerdo. Fue el 20 y pico de marzo, sí. Pues toca la semana siguiente. Reddit, también. Que va a estar todo lleno de cosas de franceses. Lógicamente, porque fue lo que pasó en el Reddit. Pero bueno, lo típico. Nos iremos al submundo del Reddit, nos iremos a los de 20, 30 botes. Y a ver que nos encontramos por ahí. Eso es lo que hay. Eso es lo que va a pasar. Muchas gracias, Castillán, Alison Cuen, Coderart, Sir George, Termi, David, Baires, Pralov, Red Poison, Carlos, B.U.B. Orchidea. También muchas gracias, Juan Giniero, Hans, Alba, Keco, Josfair, Angelito, Dani Tebaez, Álex, Antonio, Ninja, Hermó, Alberto, Rafa, Álvaro, Borja Sánchez, Huizo Masecas, La Figa, Enfal, Palmes, Ragnarose. Muchas gracias, Agno, Lobo Adobado, Yeremayo, Iñaki, Piolas, Guiri Rodríguez, Exkill, Valde, Antonio, Iabibix, Gonza, Pedro Olvera. Muchas gracias, Mario, por el Prime, bienvenido. Castillán, muchas gracias por los cuatro meses. Álvaro, por el añito, suscrito con Prime también. Muchas gracias, tío. Voy ahí entrando, ¿vale? Y ahora llamo al André y tal. Mira, ocho y media. Estoy siendo puntual, ¿eh? Porque yo creo que le he dicho hasta ahora, ¿verdad? No, le he dicho a las ocho, ¿vale? Estoy yendo tarde. Bueno, no pasa nada. Si el André está su bola, coño. Luego le hablo y ni me contesta, lío puta. Iniciar DZ, pum. Su palo, dos años. Y yo, hace un calor hoy, pero exagerado, ¿eh? El calor que hace, de verdad. O sea, día de agosto. He salido yo de mi casa antes y he dicho, escúchame, día de tirarte en la puta playa, pero de verdad, calor. De que te ahogas, ¿eh? En serio. O sea, me da susto, tío. 17 de abril y ya hay gente en la... Pero la playa está llena, ¿eh? De peña. O sea, a ver, también Málaga, tú sabes. Maravilla, ¿no? Donde las haya, tío. Cualquier de estos de costa donde haga calor. Está la peña ya en la playa, tío. Estamos en abril. A mí me pone súper de buen humor este tiempo, de verdad, ¿eh? Me flipa este tiempo. Este tiempecito ahí que a las nueve de la noche de día te da la brisita típica de verano, que huele ya a verano en la calle, es que huele a verano, tío. Y se está de puta madre. Ese tiempo, te juro, que a mí me flipa, tío. Me flipa, tío. Imagínate una terracita con la brisita a las nueve de la noche, con pantaloncito corto, notándote la brisita en los pelos de las piernas y con una cerveza, ¿sabes? Y una tapa. Y ahí está como anocheciendo, pero poquito, ¿sabes? Eso es vida pura y dura, tío. En invierno, a las siete de la tarde. Y mira que yo soy defensor del invierno, ¿eh? Pero para estar en mi casa, la verdad. Para estar en la calle, ¿no? Vale. Voy a ir entrando a What the Fogging. ¿Qué coño está pasando? Ok. Entrando. Recomiendas comprar Diceta ahora mismo. Y yo he estado oferta. Al que le molen los directos y al que le molen el juego y sepa que le va a dar, sí, ahora es cuando está bien de precio. A 40 euros, no. Creo que va a ser... A 40 euros es un robo. O sea, yo lo veo así de claro. Con la de años que tiene y por cómo está el juego, 40 euros es un robo. Yo lo veo así. Entonces, ahora que está a 20 y pico, lo veo bien de precio, la verdad. También te digo, yo llevo 300 horas en el Diceta, ¿sabes? Yo he jugado mucho y durante mucho tiempo, más lo que jugamos en el mod de Arma 2. Mi caso es un poco tal, porque soy un puto friki este juego. Pero, si no, 24 euros, yo lo veo bien, la verdad. Si le vas a la caña, ¿sabes? Si no... Yo qué sé. ¿Habrá alguna página de clave donde esté este...? Es que este juego es un poco raro, la verdad. No hay ninguna página de clave donde lo vendan, ¿no? Barato, me refiero. ¿O no? ¿En consola está a 30? Hombre, es que en consola yo ni te lo recomiendo directamente. O sea, no tanto así. Está bien, pero si lo puedes tener en PC, PC. La comunidad de Diceta está en PC, no en consola. Sí, esas, sí, esas. La comunidad de Diceta, férrea, la de verdad, juega en PC, no en consola. Entonces, consola es un poco más... O sea, es otro rollo de juego, yo creo, directamente, ¿sabes? Creo que la experiencia ya está distinta, tío. Creo que la experiencia ya está distinta. ¿Se puede jugar con teclado en consola? Sí, sí, sí. Pero a este juego y a cualquiera, ¿no? ¿Tú no puedes enchufar un teclado en la Play y jugar, yo qué sé, al Call of Duty? Creo que puede, hace eso, ¿no? Estoy entrando al server, ¿eh? Estoy entrando. Ah, solo algunos. ¿Tú no puedes jugar Call of Duty Vanguard con teclado y ratón en consola? Si el juego lo reconoce. Al Warzone, sí. Tío, a mí eso no me parece bien. La verdad, lo digo en serio, ¿eh? No me parece bien que puedas enchufar un teclado y un ratón a una consola porque estás en clara ventaja, lo que pasa es que como está muy de moda ahora el tema del crossplay, pero no me parece bien. La verdad, es injusto para mucha gente, de verdad, es muy injusto, tío. Los de teclado y ratón van volando. En cambio, si es un juego como Warzone que tiene crossplay y aunque tú juegues con mando o estás jugando con gente de PC, bueno, pues ahí no pasa nada. Pero otros juegos, un poco raro, ¿no? Si llevase 45 meses, llevaría 45 meses, pero como llevo 40 meses, no llevo 45. Si juegas con teclado, juegas con gente de PC. ¿Solo PC? JTQ muchísimo menor que 3, menor que 3. ¿Solo PC? Bueno, también está al revés. Hay gente en PC que juega con mando y tiene la asistencia de apuntado esta. En realidad, es un poco, bueno, un poco lo mismo, ¿no? En plan, uno tiene una ventaja por un lado, el otro por otra. Hay mucha gente a la que le flipa juega con mando en PC, ¿sabes? Y tampoco pasa nada, la verdad, tampoco es un drama, ¿no? En Fortnite hace cuatro años los de teclado violaban a los Bambi. No, no, totalmente, tío. Totalmente. Ahora se ha igualado un montón y la peña de mando es, de verdad, parece que están jugando con ratón, literalmente. O sea, hay alguna gente que juega con mando que es enfermizo como juegan, tío. Pero enfermizo, tío. A la categoría, pero todavía no estamos jugando. Bueno, y me queda para entrar, ¿eh? O sea, que ni os rayéis porque queda, queda para entrar. Llamaría al André, pero como está jugando, ¿no? Y está ahí a su bola con los guiri, pues cuando entre le llamo, ¿no? Ok. Y ya está. Cuando entre le llamo y ya está. Muchas gracias, Cruzi92 por los 5 meses, Lader Demon por los 5, L6 David con los 20. Muchas gracias, Javi, también por esos 12 meses. Gracias también a Guille por los 17. Muchas gracias, Fener por los 36. Paula por los 4 meses. Mr. J por los 5. Carlillos por los 4 meses. Y a Nacho por los 10. Santraquez también por los 8 meses. Grandes todos. Chirimoya. Chirimoya. Me encanta la Chirimoya, tío. Me encanta, me flipa, tío, la Chirimoya. Está todo buena. El coñazo son las pepitas, pero la Chirimoya en sí está todo buena, tío. Aló, presidente. Cuatro mesecitos y a gustísimo sigue así. La Chirimoya y los nísperos. Los nísperos me gustan a mí. Chiste. Rápido. Necesitamos sangre. Guión, yo soy cero positivo. Guión, pues muy mal. Necesitamos una mentalidad optimista. Sí. Uno, signo de interrogación, coma dos, signo de interrogación, coma tres. Lo peor es que me ha hecho un poco de gracia. Muy poco, muy lejano, pero más o menos, ¿sabes? Ha sido I Can't, pero no tanto. Tiene un resquicio ahí de comedia, un resquicio, tío. Un resquicio, tío. Cago en la puta. ¿Por qué tanta gente juega al DayZ ahora? Es que me cago en la puta, Estaba guay cuando no jugaba nadie a esto. Jugaban cuatro rusos locos y ahora, tío, tienes que esperar cola en todos los servidores. No veas, tú. Todo el día esperando. Es peor jugar al DayZ que parece la carnicería, coño, está todo el día en una cola metido, esperando. Todo el coño, eh, tío. Ya no hay rusos, hay servidores de rusos, solo rusos, creo. Creo que son solo rusos. Bueno, los rusos ya no están jugando al DayZ, los hijos de puta están haciendo otras cosas, ¿no? pero los servidores realmente hardcores de DayZ, o sea, los de verdad, los que son duros de verdad, son los de los rusos, tío. Esos son los duros, duros, duros. Que cuesta sobrevivir que te cagas, tío. Y que apenas se habla. Yo creo que eso es full PVP. Que te ven y a tomar por culo. Fuera, muerto. Juan, te quiero. Esos son los servidores duros, tío. ¿Me está llamando el Andrés? Ah, sí. Me ha llamado. Y yo. ¡Uy! Qué susto, Juan Alberto, tío. Perdón, tío. Pero encima, me estaba acercando a una zona que como militar y hermano, no me lo esperaba nada, ¿eh? ¿Cómo va, Andrés? ¿Qué has hecho? Te he visto, antes Andrés me estaba duchando, bueno, me estaba duchando, había terminado de ducharme y me he puesto tu director en el móvil y te he visto darle a un guiri con una llave inglesa en la boca diciéndole ¿Do you like Justin Bieber? Hermano, hipercolgado de la cabeza, tío. Ya, tío. Pero ahora estoy en modo ser, bueno, en modo ser, porque no me he encontrado, me he encontrado uno, lo he matado. A ver, tengo tres pistolas con los cargadores y tal, me falta alguna valilla y tengo la BK, es lo único que tengo. Tú eres el que sabe de Chernaru y tal, tú sabes que hoy guías tú. Vale. Tú hoy eres el que dice vamos aquí, vamos allí, yo te sigo. No me sorprende. Yo estoy entrando, ¿vale? Hace un ratillo. Perfecto. ¿Escucháis poco a Juan? Creo que sí, ¿no? Yo no lo escucho mucho. Ah, no sé. Vale, aquí voy a encontrar cositas, que es una zona militar chula. Chernaru, Chernaru, señores. Hoy el mapa, el de siempre. El de siempre. El de 14 días, para la gente así más normis, por así decirlo, es ese mapa. El mapa de DayZ original. Livonia ni lo probamos, ¿no, Andrés? Dice la gente que es una mierda. Es que a mí como que me quita las ganas. Cuando todo el mundo dice que es una mierda. Ay, Dios mío. Perdón, que estaba sola. No lo hemos probado. Ahí está, tío, como la gente dice que es regulero y hay otros mapas. Sí, por eso, en plan. Que es tan guay eso. Yo qué sé. A mí, a nosotros, Vanop nos ha gustado mucho, ha sido la polla. Y probablemente lo de Deerile es que no le hemos, todavía no hemos sabido aprovecharlo y tal, pero seguro que también está guay. Deerile es un mapa que tiene pinta de que tiene pecha de cosas guapísimas, pero cuesta mucho llegar a ellas porque estás como muy, hay mucha agua de por medio, ¿no? Hay cosas raras. Sí, 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 sí. A ver, te voy a subir un poco. A lo mejor porque tengo también bajado el Discord, de hecho, ¿no? ¿Hasta qué hora estaréis hoy? Yo, no tengo hora, vaya. Yo voy a estar cuando queramos. André, ¿tú has quedado hoy? No, no, que va. A ver, mezclador. Espera, te voy a bajar el Discord y voy a subir a Juan porque yo también lo escucho poco. ¿Cómo está Laura? ¿Mejor? ¿Ya no le duele la cabeza? Yo creo que ya ahora por la tarde mejor, pero esta mañana también se ha levantado que todavía le dolía, tío, con lo de las migrañas y eso. Ah, vale, que Laura tiene migrañas y yo, eso es una putada, ¿no? Sí, sí, eso es una putada, es que le está doliendo la cabeza continuamente, Y yo, es que cuando te duele la cabeza mucho, te anula como ser humano, en plan, no puedes hacer nada, tío, solo te duele la cabeza y ya, no tienes ganas de hacer nada. Todo el mundo preguntando a la noche, dice, yo, yo que veo amigas más buena gente tiene Paula, tal, porque es que llegamos a la discoteca y estaba Laura en plan, tirada en un sofá que había desde que llegamos, tío, con la cara así de reventada, tal, y encima ella que le da muchas cosas que la gente piense, que le pasa esta, que no sé qué, o si no, ella, a ver, yo obviamente sabía que se iba a querer ir pronto, y obviamente le dije mil veces, y yo, vámonos, vámonos, tal, pero claro, ella le da cosa, porque dirá, la gente te va a decir que por qué te vas tú, que por culpa mía, ¿sabes? Hombre, es así, no le. Eso le dije, digo, hombre, las cosas como son. Las cosas como son, me ha jodido la puta noche con mi amigo. Si te vas a poner a llorar y encima me va a decir que no es culpa tuya, te voy a decir. No, pero yo me daba cosillas porque estaba todo rayado, ella estaba como alargando el irse porque no quería que pensáramos, no ves a esta chavala, todo aburrida, pero hermano, tienes migraña, quiero decir, vete a tu puta casa a dormir. Y a mí estaba todo el rato, claro, yo estaba allí sentado con ella y me decía, tío, vete con ello, vete con ello, vete con ello. La típica prueba que te pone la novia, ¿sabes? Yo no caigo. Momento más chirulo, tío. Momento cuñado, ¿eh? El típico, haz lo que tú quieras. No, pero a mí me dio cosilla, tío. Pero bueno, si está mejor, pues ya está. Hicimos como el revés, o sea, ¿cómo se dice? Como intercambio, ¿sabes? En plan, tú te sentaba con ella, te levantaba y se sentaba Lebon, se levantaba Lebon y me sentaba yo con ella, ¿sabes? Se quejará, ¿eh? Laura no es muy de discoteca, ¿no? ¿O sí? Sí, ella antes sí era. Sí que es verdad que nunca ha sido muy de beber y tal, O sea, bebía cuando la conocí, tal si bebía. Porque claro, para aguantar a mí, pero después como que le da, es que ella le pasa lo contrario a mí, tío. Tú sabes que yo bebo a tope y tal, me puedo emborrachar a tope, pero luego no tengo resaca. Es a lo contrario. Es que es increíble. Se toma una copilla y al día siguiente tiene una resaca de la hostia, tío. Entonces dice que ya no tiene ganas de sufrir resacas y eso. Ya, eso lo veo. Me declaro y yo, Juan, en joyer. Eso lo veo, tío. Vale, Juan, tú no estás dentro, ¿no? Yo estoy muy cerca. ¿Muy cerca de qué? De estar dentro. De estar dentro, claro. Pero yo me he levantado perfecto, la verdad. Tampoco bebí mucho, tío. Yo me bebí tres, cuatro copas y súper espaciado, como en siete horas. Entonces, estaba perfecto, la verdad. Y me alegro de no tener resaca porque lo odio con toda mi alma, tío. Me da un coraje exagerado. También me bebí mucha agua. Fuimos a desayunar y todo, Andrés. ¿Ah, sí? Oh, guay, tío. Nos cruzamos al Rafa. El Rafa había salido de trabajar y estaba paseando a las perras. Hostia, o sea que al final, él lo dijo medio de coña, casi desayunamos con el Rafa porque se vino, se sentó con nosotros pero ya se fue a su casa a dormir. Ah, hostia. Pero nosotros salíamos, o sea, llegamos de fiesta y el Rafa saliendo de trabajar. No tengo balas de estas, ¿no? Joder, tío. Eh, mira, escucho a Animal, venga, vamos a cazarlo. Rafa tiene dos perras, tío, no me estoy alejando demasiado de la costa para ahora juntarme contigo. A ver si os puedo enseñar a las perras del Rafa. En Instagram, ¿no? Tiene un montón de fotos y eso. A ver si os puedo enseñar a las perras del Rafa, tío, que son todo bonitas. Hombre, yo también que la, que nombre hace a su novia. Mira, aquí están, las perras del Rafa. No te imaginas. Tío, no tiene ninguna foto de sus perras. Mira, aquí hay un vídeo de Maraya. Pero dónde, mira. ¿Qué pide el guille? El guille que me tira a unos 70 y... unos 72, unos 70, unos 70. Oh, no me acuerdo, tío. Mira. Me voy a cazar. Kira y Maraya son dos terremotos. Literalmente como Rafa, tío. Total, total. Sobre todo Maraya, que Maraya tiene dos años. Es muy pequeña, tío. Es muy joven. Entonces está loquísima de la puta cabeza, ¿sabes? Loquísima, tío. Y además tienen una fuerza. Y yo, tú ves al Rafa sacando a las perras, Andrés, y es, o sea, ellas sacan a Rafa, ¿sabes? Son ellas las que sacan a Rafa de paseo, porque claro, tienen una fuerza y tiran de la correa de una forma y pesa cada uno, cada una pesa 40 kilos, ¿sabes? Entonces tú imagínate, subentando a dos leones, totalmente así, va así, con la correa esta que es doble, por la calle y el Rafa que está topetado, ¿sabes? Coño, se había bugueado el sonido de los pasos. ¿Y yo qué pasa? Porque dejan de de hacer ruido los animales, tío. ¿De qué cura Rafa? Es vigilante de seguridad en el corte inglés. Es vigilante, tío, es segurata en el corte inglés. Muchas veces que yo he ido al corte inglés me lo he cruzado allí. El otro día se cruzó a un amigo de mi padre saliendo y le dijo enséñame la bolsa, por favor, en plan vacilándose. Sí, sí, pero el Rafa tiene, ¿cómo es? El Rafa hizo un curso y tiene como pistola y todo, el Rafa. ¿Cómo es eso? Tiene como pistola. No, pero tenía que hacer un curso. ¿Cómo es eso? En plan, ¿eres vigilante? Es que no sé cuáles eran los rangos, tío. No me acuerdo. Seguridad. Sí, pero antes de vigilante, ¿cuál es el rango inferior de vigilante? Vamos a cazar, vamos a cazar. Guarda jurado. ¿En el corte inglés de mi hijo o el de Málaga? El de mi hija, el de mi hija. Ahí está de segurata, currando. No vea, ¿eh? Ocho, nueve horas de pie dando vueltas. Dice que los mejores momentos son cuando alguien roba. Dice que ahí es cuando se lo pasa bien, por así decirlo. Obviamente prefiere que nadie robe, pero dice que... El que tiene cornamenta es el macho y el otro hembra, ¿no? Pues eso es cuando... Cuando roban, que está guay, cuando tiene que correr detrás de alguien, ¿sabes? Que es como la adrenalina de un día todo aburrido dando vuelta por el corte inglés sin hacer nada y de repente un chavalito se quiere llevar un chaquetón y es como ahí, espérate. Quiero darle a este porque parece más grande, pero es que no sube la cabeza ahora. Di dirección y le damos diversión. Yo soy director de seguridad privada. A ver. Director de seguridad privada. ¿Cuánta de seguridad o seguridad privada? Sí, hizo un cursillo de revólver el Rafa, de pegar tiro con un revólver y le dieron un... Como le ascendieron y tal, le dieron como un rango... Él tiene aquí el típico este blanco que pone vigilante de seguridad, ¿sabes? Y va con pistola y con porra. Lo que pasa es que la pistola no la puede usar. Soy un amante del motor. ¿Qué tal va el Lexus después de este tiempo? ¡Guau! Creo que me había hecho la hoguera aquí. Ninguna, va bien. Es verdad que he hecho ruido y tal, pero bueno, me la tengo. Vamos OSD y Z. La pistola la llevamos todos. Esto lo voy a dejar aquí, esto lo voy a dejar dividir. Tú imagínate, ve al Rafa correr detrás de ti, ahí está, imagínatelo Andrés. Tú ser un chavalillo de... Como el otro día lo que contó... Juan, perdón, tú estás bajo tu volumen por algo, te tengo bastante alto y tal y es raro que no se te escuche. Yo no he tocado nada, Andrés, la tarjeta de sonido está igual que siempre. Vale. Pero bueno, ya está. A ver, dime, dime. Imagínate tener 14 años como lo que contó el Rafa el otro día de dos chavalillos que intentaron robar y el Rafa, que es una mole corriendo detrás de tri, detrás de tri, detrás de ti, hermano, y mirar para atrás y verlo. Yo me paro en seco, digo yo, píllame y ya está, ¿sabes? Haz lo que quieras conmigo, pero no me mates. Vale, vamos a coger corteza también. Estoy en mis momentos favoritos, Juan, acabo de cazar un ciervo, voy a hacer una hoguera. Y el Rafa nos ha contado muchas veces que han robado y le ha tocado echarle la bronca a un vecino, tío. En plan, que el que había robado era un vecino de su bloque que ve todos los días en el rellano, en el ascensor y está él currando en el corte inglés y de repente el robo en no sé dónde y va el Rafa y se encuentra su vecino y yo como, hostia puta, no me lo puedo creer, tío, estoy incómodo, ¿sabes? Y luego te lo tienes que seguir encontrando tú ahí en tu edificio y yo como, yo cabrón, ¿qué coño estás robando? Pero la gente se intenta llevar como tontería, en plan colonia, cosas así, ¿sabes? Colonia, algo de ropa, alguna camisetilla ahí doblar, alguna... Tampoco es una cosa que no pasa nada grave nunca, simplemente son pequeñas cosas que la peña se intenta llevar. Necro encofrador congoleño. Vale, ¿dónde tenía aquí el palito yo este? Lo tenía por aquí, ¿no? Y te multan o algo. Mira, si Rafa te pilla robando, te va a decir dos cosas. Pues te va a decir una, la primera. Te va a mirar y te va a decir ¿por las buenas o por las malas? Y la mayoría de la gente accede y dice por las buenas, ¿sabes? Ves a un tío que es un puto bicho, ¿sabes? Y te dice por las buenas o por las malas. ¿Qué tienes ahí? Y ya, pues tú sueltas lo que tienes, ¿sabes? Te tienes que lavar las manos ya, ya sí, tengo que ir a lavarme las manos antes de comerme. Te voy a enseñar una foto del Rafa, tío. A ver si sale en alguna foto así como es él realmente. Bueno, el Rafa es la persona con el corazón más grande que vamos, ¿a que sí tú? El Rafa es literalmente cero violento. Sí, sí, tal cual. Pero lo menos violento de la historia, te lo juro. Y por potencia física. Bueno, es esto cuando estranguló, ¿te acuerdas? Pero eso fue una rayada y ya está, no pasa nada. Fue un día tonto, ¿sabes? A ver, tío. Mira, aquí tiene, es que además el Rafa es el típico de IZ Enjoyer porque aquí hay vídeos suyos tocando la guitarra eléctrica, rapado, topetado, ¿sabes? Con el cuadro de Jesús, Jesucristo detrás, ¿eh? Aquí está. Juan, 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 Todos te amamos mucho, puto cabro semicolgo. Ah, tienes que esperar, vale, con la teclatura. Esta foto no la voy a enseñar. A ver, el Rafa en su Instagram sube cosas. Lo que no sé es... Que esto es una historia de mejores amigos, ¿sabes? No la voy a enseñar, pero... Eh... Kiko Matamoros. Look at that shit. ¿Y yo? Mola mucho, Livonia. Llevo jugando desde cuera un mod del arma. Tiene sangre en las manos, sí, sí, por eso no me la voy a comer así. Solo la voy a cocinar y me voy a pirar. Con la puta camiseta del dog, ¿eh? Vale, Andrés, estoy casi dentro, ¿eh? Por no decir, Andrés, que estoy dentro. Yo estoy cerca de Electro, ¿eh? Cerca de Electro, vale. La costa y tal, más o menos me acuerdo, ¿vale, Andrés? Como me digas que estás en... Algo así medio al norte, ni puta idea, tío. Pero la costilla... Hostia, hermano, let's go. 14 días, 2. A ver... Ah, mira, aparece con comida, de puta madre. Vale, Andrés. Eh... Buah, a ver si me acuerdo yo de esto. Veo cables. Vale, ¿cuál era la ciudad esa en la que había una comisaría que siempre cogíamos esa ciudad y tirábamos para el norte, tío? Camisobo. Para el norte. Estoy en Camisobo, justo en Camisobo, tú. Estás en Camisobo, ¿no? Pues... Perfecto, porque yo he tirado de ahí para adentro, sí. ¿Para adentro qué es? Y ahora me acerco yo por Camisobo. ¿Mar hacia la... ¿Mar en tu derecha? No, no, para adentro, en plan para el interior. Ah, vale, o sea, la comisaría de Camisobo para arriba. Sí, pero si quieres, quédate, mira un poquillo Camisobo y yo me acerco, ¿vale? Que va a ser más fácil, pues yo estoy en medio de campos exactamente. Vale, vale, pues yo me quedo looteando Camisobo aunque no creo que haya mucho, ¿no? Eh... Pues no lo sé, la verdad. Ay, pimiento. Mira, un bate de béisbol. Eso está muy bien, ¿no? Eso es buen... Buen arma, ¿no? Por si alguien me quiere joder. Vámonos. Por aquí... ¿Qué podría quitar? Camisa. Aislamiento. Ok. Falda vaquera, nada. Tengo comida para los dos sobradamente, ¿eh? Pues te como la polla y los huevos, también. Perfecto. Perfecto, ¿eh? Tengo primero la carne. Depende de la carne, chaval. Si buscas una botella o algo así, eso sería lo que mejor nos viene, que yo no tengo nada para beber. Yo voy a lootear todas las casitas, André, vale, en plan full civil. De luzazo. Todo. Mira, aquí hay árboles frutales. A ver si me suelta alguna... Mira, mira, hay un montón de árboles frutales, ¿eh? Puta madre. A ver si me encuentro algo. André, las barquitas que había en la playa... Mira, a ver. A veces hay cosas aquí en las barquitas, ¿no? De la playa. Sí, sí. Sobre todo cosas de pesca, sí. ¡Uh! ¿Una caña? Tengo una caña de pesca. Puta madre, ¿no? Comida ya tengo realmente infinita, ¿no? Con la caña de pesca. Día largo hoy. Día, anzuelo. Yes. Yes, yes, yes. Prepararse. Joder, no hay ni una fruta aquí. Vale. Cagón sus muertos. No sueltan ni una manzanita estos árboles, tío. Anzuelo y gusano. ¿Cómo se hace un anzuelo? Con hueso. Y algo más que no me acuerdo, ¿verdad? ¿Hueso y algo más? ¿Qué hago con esto? Mira, me voy a quitar... Me quito... Va a llover, ¿eh? Por cierto. Va a llover fuerte. ¿En el juego hice? Sí. ¿Cómo voy? Me voy a ir para... Yo no lo quiero para nada. Yo veo el tiempo revueltillo, la verdad. Pero te voy a quitar el puto cable este. Voy a ir para el agua. Mira, allí estoy viendo justo el faro. Sí, sí. Voy para Camisobo, Juan. Justo para Camisobo. Yo estoy en Camisobo, en medio de la carretera. Estoy luteando las casitas. De lujazo, tío. Tengo todo el inventario lleno de carne. Y tres grasas cocinadas. Porque te has cargado un... Un ciervo. Un ciervo, ¿no? Vale, abrigo de marinero. Me lo voy a poner, de momento. Potingue de alcohol, Andrés. No lo quieres para nada, ¿no? Supongo. No, pero está bien. Sí, sí. Viene bien para desinfectar y cosas de esas. La comisaría mejor que ni más cerca, ¿no? Yo he entrado antes, he pillado cositas. No sé si ya habrá respondido alguna cosilla. Y ahí al lado, luego he visto a un tío y me lo he cargado en la casa de al lado. De hecho, seguro que todavía está el cuerpo, ¿verdad? Y tal. En la casa de al lado de la comisaría. No me fío, Andrés. Es que ahora que estamos tan cerca, los dos no me ha empezado. Prefiero no jugármela. Sí, sí. Y cuando nos veamos ya nos comemos el culo. Hay un tío muerto aquí. Mira, camisó los papallanos, gente. O con su frutita, incluso y con su venda. Me como el pitote, tío. A comer. Me como la ciruela. ¿Está allá para la derecha? Creo que sí, ¿no? No veo a nadie en comisaría. Aquí no está lo extraterrestre. Señores, este es el mapa original de DayZ. ¿Vale? Este es el mapa... Uh, Betty. Este es el mapa de DayZ. Izquierda, claro. Perdón, izquierda. Porque eso es... Eso es electro, ¿no? Vale, vale. Estoy por electro. Vale, giro. Vale, vale. Estaba cerca. Vale. Hueso del cadáver. Pero no le puedo rajar, ¿no? Me voy a lavar ya las manos, ¿vale? Para poder comer. Que si no, ya estoy con hambre y sedán. Tengo yo alcohol. Si te la quieres lavar, con el potín que puedes, ¿no? Creo que no. Pero en el agua aquí del mar, sí. Vale. Uy, 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 uy. Un policía con chaleco. Me lo debería cargar, ¿verdad? Debería cargármelo, tío. Me vendría muy bien, ¿eh? Me falta cuchillo para poder... Vale. Que venga este solo. Buena. Muerto. Uy, el bate es muy bueno, ¿eh? André, ¿aquí los zombies sueltan comida y eso? Una cosa equilibrada entre... ¿Sabes? Entre lo de Deer Eye, que no soltaba a nadie, creo. Y Van Off, que soltaba a todo el mundo. Una cosa intermedia. Suelta... Ya me hace gracia, tío. Pero digo por experiencia, ¿vale? Tú vas mandando zombies y más o menos yo diría que uno de cada ocho, cada diez, suelta. Tengo un puto corte, hermano. No me he dado cuenta. ¿Qué haces? Hermano, el bombazo que le he metido la madera, tú. Llevo ya un chalequito antipuñalada, Andrés. De lujo, de lujo. Sí, ahí antes vi varios, tío. En la comisaría. Joder, los zombies estos de alrededor. Vale, me estoy comiendo dos grasas. Ahora podemos terminar de cocinar la carne para que no se nos pudra, ¿vale? Ahora nos metemos en el burlao y lo cocinamos. Perfecto, nene, 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 nene. ¿Puedes pegar o eres gilipollas? Y yo esto, ¿por qué mata tan rápido? Mira, morfina. Joder, de puta madre, tú. Y yo el bate de bíbol es muy buena arma, ¿eh? Eh, sí, claro, tío, es que ahora, tú sabes, desde el cambio este que hicieron al daño de shock, al shock damage este de contundente y tal, pues todas las armas contundentes en PvP son mejores, yo creo. Joder, es que matar rapidísimo. Aunque no maten, te tiran, ¿sabes? Ah, bueno, dices a los zombies también. Voy a beber. No, no, yo no hablo de gente, yo solo estoy matando zombies. Estoy en la comisaría de Kamisou, Andrés. Yo estoy justo ya entrando en Kamisou, llegando. Vale. Voy de rojo con un casco de bombero rojo. Ok. Veo zombies ahí. Está tranquilita la cosa, ¿no? Parece. Me meto en comisaría, Andrés, a ver si veo algo. Mira, una linterna. Sí, sí, entra, entra. Llave de esposa. Pues por ahí había una esposa, antes vi, en la comisaría. Ah, no, perdón, era en la comisaría de Héctor, creo. Una escoba. Del medio, más bien el Andrés. Y yo, si el Andrés viene con comida, perfecto, tío. Otro chaleco antipuñaladas nuevo. El antipuñalada está muy bien para el tema de tiritos así tontos que te puedas meter con una pistola de calibre bajo. O para el cuerpo a cuerpo también. O para el cuerpo a cuerpo, ahí está, te protege, ¿sabes? Está muy bien. Para empezar, claro. Luego el mejor es el de press. ¿El de press está aquí? ¿En esa comisaría no? Eh, caja de proyectil en el 380. Puta madre. ¿Habrá algo arriba? Veo zombies bastantes en la calle. Me imagino que hay un tío aquí, ¿no? ¿O no? Eh... voy. ¿Dónde estás? ¿En Camisobo ya? Sí, sí. Sí, creo que hay un tío en la casa que se ha metido en esta casa roja. Voy, voy, voy. Espérate, ¿dónde, dónde, dónde? A la entrada de Camisobo. ¿A la entrada? O sea, veo la comisaría a la izquierda. ¿Ves la comisaría a la izquierda? O sea, estás por ahí. Si sale de la comisaría a la derecha. Vale. Me pongo en medio de la calle, ¿vale? Voy con un bata de béisbol en la mano y vestido como de poli. Vete para la verja roja, que yo estoy yendo para allá. O para lo de los... ¿Sabes dónde está lo de los trenes? Lo de los trenes. Nos tenemos que ver ya, tío. Mira aquí los raíles. ¿Estás en los raíles? No, estoy en la calle. En medio de la calle estoy. ¿En qué calle? Porque tiene dos carreteras este sitio. En la de más cerca a la costa. ¿Sabes? La que está más cerca al agua. Vale, perdón. Entonces... Es que hay muchos zombies por aquí, Juan. Bueno, pero es que no sé dónde tengo que ir, ¿sabes? Yo estoy ahora en la comisaría. Si te quieres subir otra vez... Ah, sí, claro. Pues venga. Comisaría, comisaría. ¿Y comemos o qué? Sí, yo tengo que beber, que estoy en rojo. Los raíles están alejándote de la costa, si no me equivoco. Sí, por aquí. No, mira aquí. Detrás de esta mierda... Detrás de esto hay muritos aquí, ¿no? Estoy en comisaría, Andrés. ¿Este eres tú? Sí. ¡Olé! Yo no me he encontrado rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que yo estaba justo ahí. Mira, pilla la grasa esa. Hostia, hermano. De puta madre, tío. Vale. Lo tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo otro par de cobertos. Tengo un montonazo de esto. Mira, tengo tres pistolas, tío. La hijota, lo que pasa es que no tengo el cargador. Pilla esto mientras. Eh, pero yo tengo... De la hijota tengo bala del 380 CP. Yo también tengo un montón de bala, lo que no tengo el cargador, tío. Vale, vale, vale. ¿Pillo la MK esa? Píllala, píllala. Que tiene cargador y tal. Y toma las balas también. Buah, de puta madre, ¿eh? No tendrás para limpiar arma ni de coña, ¿no? No, tío. Esto va a matar zombies. Bien, 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 bien. Y yo encontrándolo tan rápido, perfecto, ¿eh? Si ve a un tío y le vacía eso, también lo mata, ¿eh? Ahora, al principio. Hombre, a un bambi sí, pero a un tío equipado esto no le hace nada. Hombre, no. Vale, voy a cerrar esta puerta por si acaso. ¿Tienes algo más de comer? ¿Para ponerme medio full para ya poder irnos al norte, perfecto? O sea, tengo como 20 carnes. Lo que pasa es que están sin cocina. Vale. Tenemos que cocinarla. Yo voy a beber, ¿vale? Que estoy en rojo. Voy a beber, pero me tienes que cubrir. Sí, sí, sí. Yo te cubro, dale. Toma, pilla también esto, ¿vale? Que tiene ahí... ¿Tienes balas? Tiene alguien. Sí. Ahí te las dejo también. Hostia, hermano. Andrés, de putísima madre. Sí, sí, sí. O sea, tengo el típico luz de cuando empiezas, ¿sabes? Con las cosas pasadas. Sí, pero... Quien venga ahora, tirito de la beca en el pecho, toma por culo, ¿eh? A ver, un momento. ¿Puedo beber? Sí. Vale. Voy a beber hasta que tenga el estómago lleno. ¿Tú estás blanco? Yo estoy blanco de agua y de comida. Se me ha caído la pistola. Cago en la puta, ¿dónde? ¿Dónde? Hasta la alpillera, es verdad, tío. Con los palitos. No tenía que haber utilizado tantos palos en la hoguera, tío. Aquí. Hostia puta, tú. Seré gilipollas. Y le tenía que cubrir yo al Andrés, ¿sabes? El Andrés aquí bebiendo y yo buscando la pistola. Vale. Ok. Te vas a poner blanco, ¿no, Andrés? Voy a beber, sí, hasta que no pueda más. De la manzana voy blanco y tal. Yo creo que voy perfecto de todo esto. Pero deberíamos cocinar la comida para que se tarde más en pudrir también y eso. Mira, una piedra pequeña. La cocinamos... Yo iría más al norte, Andrés. Yo en la costa no estaría, nada. Literalmente me iría allá, ¿no? Vale, vale, vale. Es que la costa está súper tocada, ¿sabes? Por todos lados. Yo tiraba por esta carreterita para arriba y nos podemos hacer nuestra rutita típica de Echerno, ¿sabes? ¿De Echerno? De Echerno, perdón. Ah, vale, sí. Y a lo mejor en medio del bosque cocinar. ¿Se está anocheciendo o amaneciendo? Yo estaba cocinando ahora, sí, en medio del bosque, tío. Eh... A ver, un momento, que voy a pillar... ¿No hay arbustillo por aquí? Sí. A ver, podríamos cocinarlo. Si hay alguna chimenea de esta grande, la podemos cocinar en un momento, ¿eh, Juan? Aquí, en esta casa, hay una. Pero a ver, a mí aquí me parece un poco arriesgado en la costa, ¿sabes? A ver, si viene alguien con las armas que tenemos, lo vamos a arrepentar 100%. Si viene alguien, pero ¿cómo va a venir ese alguien? ¿Me entiendo? Porque puede venir... Puede ser el típico mata-bambis, ¿sabes? ¿Cómo mata-bambis? El típico que va equipado y va a la costa a mata-peña. O el bambi. Si es un bambi, tirito en el pecho y no hay problema. ¿Sabes? Entra un guirin. En el chat de André y pone de primer mensaje, so fine. ¿En serio? ¿Pero cómo? So fine o no, tío. ¿Pero es guiri 100% o es español pero apuesto son inglés? Ya está. El André ligando con guiri, guapísimo, ¿eh? Mira, tengo leña. ¿Cuál has dicho? Pero hay hogueras y hogueras. O sea, hay chimeneas y chimeneas, ¿eh? Hay algunas que son más grandes, otras no tanto. Ventas, otras pequeñas, ¿no? Sí, yo... ¡Iyo, una BK43! ¿O sea, la que tengo yo? No. La escopeta. Ah, la escopeta. No, la 43 no es la escopeta, ¿no? Sí, coño. La 18 es el rifle, 43 escopeta. ¿Tienes balas de escopeta? No, 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 no. Vale. No lo tengo, mira. Mira, Juan, aquí hay para comer, si lo quieres también. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ves que aquí solo hay dos de humado y uno de cocina. ¿No hay por aquí algún... De hecho, seguro que hay algo más grande, ¿no? Al bate que le den por culo, ¿no, señores? ¿O qué hago, André? ¿Para qué? O sea, ¿por qué? No puedo llevarlo en ningún sitio, el bate, tío. ¿Dónde llevo el bate? En la camisa no me cabe. Claro, para tener un arma melee, sí. Pero... ¿Dónde me meto yo el bate, tío? Joder, ¿se ha bugueado en serio? Joder, la puta. Bueno, pues no hay bate, ¿vale? Se ha bugueado, literalmente. O sea, he dejado el bate en el suelo y no lo puedo... Ah, mira, ahora. ¿Lo llevo en la mano o qué? Y ya está. ¿Cuánto ocupa este bate? Mira, esta casa, por ejemplo, creo que tiene una chimera grande. He estado aquí. Vale, estoy contigo, detrás de ti. ¿Ves? Esta sí. ¿Cierro? ¿Cierro? ¿Necesitas que te ayude a hacer la hoguera? ¿O tú tienes todo? Eh... Sí, corteza necesitaría, tío. Ah, y encendedor, claro. Es que no tenemos... Tú no tienes ferillas ni nada, ¿no? No, yo no tengo nada. Si acabo de spawnear, no tengo nada. Ya, ya, ya. Pues ponte... Ah, vale, tiene... Ah, bueno, tiene cosillas. Vale, pues voy a pillar un momentillo la corteza y tal, ¿eh? Un segundito. Vale. Yo voy a ir mirando de vez en cuando. Está tranquilo esto, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, no me he visto mucha entidad. O sea, se supone que está lleno, pero... Zapatillas de correr. ¿Esto lo has dejado tú? Zapatillas de correr lo he dejado yo. No, pero no. Oh, has pillado hasta tronquito, Andrés. No, el tío. Va, toma por culo el cuchillo, hostia. Ahora no puedo... ¿No tienes guantes? ¿Qué? Ah, guantes me vienen muy bien. Ah, vale, que si tengo, no, no. ¿Con el mazo puedo cortar un arbusto o qué va? Lo dudo. Con la bengala podéis encender fuego. Yo no tengo bengala, tengo morfina, tío. Me la chuto. Esto es para cuando te pegan un tiro, para poder moverte y tal, ¿no? ¿No tengo nada más para cortar esto? No me jodas, tío. Yo tengo una piedra pequeña, Andrés. No tendrás tú otra, ¿no? No, que va, que va. Yo lo voy a cortar así y luego ya me vendo. Me vendo el sistema. Eh, bengala aquí, de puta madre. Hostia, justo, ¿eh? Ah, y aquí me sale más leña. Ah, bueno, pero la leña la puedes también, claro. Lo enciendo, ¿vale? Vale. Eh, sí. Bueno, vas a necesitar, espérate, que pongo la... Grandes todos los Daisy Enjoyers. Voy a ponerme esto. No, espérate. Esto aquí. El bate al suelo. Esto es la mano. ¿Te lo enciendo o no? Sí. Enciéndelo, enciéndelo. No, pero espérate, enciéndelo, ¿no? Necesitas la corteza. No, mira. Ah, vale. Qué puta casualidad. Había una falda en la casa de al lado, con una bengala adentro, ¿sabes? La cara, tío. Que nunca sale eso. Mira qué tal este, por si acaso. Tomar por culo. Vale, venga. Yo voy poniendo aquí todo, ¿vale? O sea, me va a dar igual... Y cambio este arma. Ahumado, cocinado, me da igual. Tú ve cocinando y yo voy a ir cubriendo por fuera, ¿vale? Vale. Esta casa no tiene ningún otro acceso, ¿no? Vale. Grande Rockstuck. Muchas gracias, tío. Vale. Tío, imagínate que en comisaría spawnean balas de escopeta. ¿Puede ser el juego cooperativo que más hemos jugado, dice la gente? Sí. No, a ver, Call of Duty, Andrés. Minecraft. Y Minecraft, cuidado, ¿eh? Minecraft más, sí, pero... Minecraft hemos jugado más. Bueno, Call of Duty, a ver. Pero no es igual el juego, ¿no? Más que cooperativo. Estamos en la misma partida, pero no es que cooperemos realmente. Minecraft a lo mejor hemos jugado más, ¿sí? Sí, sí, casi seguro, coño. Que de Minecraft no hay forma de saber cuánta hora ha jugado, ¿verdad? En total. Antes sí. Pero como que lo cambiaron y tal y ya no puedes saberlo, ¿no? ¿Esta es la carne? ¿Puedo cogerla así? Sumando ya, pero tío, yo llevo jugando a Minecraft con el Andrés desde 2011. ¿Cómo coño sé cuántas horas llevamos en total? Con la de partida que hemos hecho, con la de cuenta que hemos tenido, cuando lo jugábamos piratas, ¿sabes? Grande memoski también por las cinco, tío. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo cojones...? Me encantaría saber con exactitud cuántas horas de nuestra vida hemos jugado en Minecraft. Eso estaría guapo saberlo, la verdad. ¡Bof, Andrés, hermano! Mira, ¿quieres ir comiendo? Toma, aquí tengo esto. Esto está ardiendo, Andrés. No pasa nada, ¿no? ¿Esta beca me la puedo llevar? Hombre, me la has dado tú. Ah, vale, la otra era la escopeta. Vale, vale, perdón. Sí. Que tienes una escopeta, pero no tienes bala. Yo he pillado escopeta sin bala, ahí estamos. Pues lo que sea, no sé, si te quieres llevar la beca, llévatela así, sí. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Tú no tienes arma? No, larga no. Larga no. Pues yo qué sé, si quieres te devuelvo la beca. Me da igual, me da igual. Me da igual, para ti B1. No, tú tienes mejor puntería, la verdad. Dame la escopeta, por favor. ¿Quieres que te de la escopeta? ¿La quieres cortar? ¿Tienes sierra? Me he empanado, tío, lo siento un montón. Se ha quemado toda la carne. Toda no. Hostia. Dos, no pasa nada. Nos sobra, nos sobra comida, André, nos sobra. Literalmente, con lo que has pillado, André, no nos tenemos que preocupar de comer en toda la partida. Es probable, sí. De beber es otro tema, pero de comer... Nada, de beber tampoco. Vale. Yo llevo la beca con balas y tal. Vale, hay algún filetillo más por ahí. Esto se ha quemado. Qué asco. Y está todo bien hecho, ¿eh? El de esto de quemado. Qué puto asco, ¿eh? Sí, tío. Eh, ya. Esto suena como que... Bueno. Voy pillando lo que pueda, ¿no? Puedes comértelo igual. Eh... No. False. Hombre, te lo podrás comer, pero te dará algo malo, ¿no? Claro. O te quitará un montón de hidratación o algo así. Creo que no, te da envenenamiento, igual que las cosas estas... Ah, que te envenenas. Envenenas, ¿no? En plan, no sé cuál es la enfermedad esa que te da, pero alguna de estas de... ¿Sabes? Tío, una pregunta, Andrés. ¿Por qué tú puedes lutear todo con doble click, todo, pero la carne que se acaba de cocinar en un horno, en una aguera... Ahí está. ...tú le das doble click y no, tienes que arrastrarla por cojones. ¿Eso por qué? Sí, 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 sí. No está en London, ¿ahí? ¿No es esto? Estoy intentando dejar el tema de inventarme cosas. ¿No es esto? ¿Dónde estamos, entonces? ¿Este no es AuronPlay? Ah, sí. Ah, vale, coño. Pues no me caguéis, cojones. Vale, vale. Estamos, estamos, sí, sí. Vamos a comer carne. Voy a mirar a la comisaría de vez en cuando, porque es como el sitio más... ¿No? Ay, coño, que me llamo mitad. Uy, coño, no me he dado cuenta. Qué susto. ¿Tú qué vas a hacer, comerte toda la carne o dejamos alguna? Yo me pondría full. Es que el gustito... Si me hablamos tanto, sí que no creo que lleguemos, ¿eh? El gustito que da, André. Ve la manzana llena, ¿no? Te da como relajación. ¿Cada cuánto respawnen las cosas, señores? ¿Podríamos bajar a comisaría a ver si hay balas de escopeta para André? A lo mejor han spawneado, ¿no? Claro. Me ha comentado C, yo también. ¿Estaba dando a ti? No lo sé. ¿Ya se ha acabado, André? ¿Ya hemos cocinado todo? No, perdón, es verdad, se me ha olvidado rellenar. André, sí, sí. Es comida para toda la partida. O sea, ni te rayes. Ah, no, pero bueno, me quedaba uno, ¿eh? Joder, a ver si se me quita el dolor de la barriga. Y puedo comer, ¿sabes? La caña pescada la voy a tirar, porque... ¿Para qué? Con todo lo que hemos comido. Tal cual, tal cual. La piedra pequeña me la voy a llevar. A ver si encontramos otra. Hacemos un cuchillito, ¿no? Por si acaso. ¿Cuántas carnes filetes has comido tú? ¿Carnes filetes? Creo que esta es la tercera o la cuarta que me como. Ah, vale, vale. Vale. Y poco más, André. Sí, ya con esto nos piramos, tío. De hecho, esto ya está muy caliente, ¿eh? Ya, yo también, yo también. Sí, pero eso es por tu presencia. Espera. Esto te... Joder, no voy a estornudar. O sí. ¡Qué chiquitico! Me llevo una carne encima, ¿vale, André? Yo me iba ya. Venga. Perdón. ¿Dónde está...? ¿Ya has pillado esa? Maestro. Voy a comer. Me he como la última ya que tengo. Let's go... Para arriba, ¿no? Hay un tío. Ah, no, es un zombi. Para arriba. ¿Qué hago? ¿Me pongo el de este, tío? El mapa. Sí, ¿no? Venga, un momento. Lo voy a abrir. Aunque me acuerdo más o menos. ¿No había un coto de caza por aquí para arriba, André? ¿Qué pone aquí? H... Era todo. ¿Qué? Vamos para arriba. Agua no hace falta. Fijaos lo descarado que es que alguien cocine, ¿eh? Fíjate lo descarado que es, tío. Que vas tú andando por aquí y ya sabes que hay un tío ahí dentro, ¿sabes? Es que se ve el humo pechado, tío. Rifle en la mano, por si acaso. Vale. Vamos a ver. Un camisójo. Ok. Eh, mira. Aquí al lado. Una ciruela. A comer. Al lado de comisaría hay fuente, pero no tenemos botella de agua, ni olla, ni nada. Seguimos recto. Recto, recto. Llegamos a MSTA. Vale, ok. Sería la polla llegar muy al norte, tío. Venga, vamos a ver. Vomito si me como lo que me queda de carne. Ahí está. Perfecto. Voy muy bien, Andrés. Has carrileado todo el early game, realmente. Porque con la comida que tenemos y las armitas y eso... Aunque sea solo una beca, la beca hace daño, ¿eh? Sí, sí, sí. La beca jode, ¿eh? ¿Quieres una ciruela? Guardala también. ¿Eh? Guardala o dámela, sí. Toma, ¿en el suelo está? No, no. A mí me gusta que me la des tú en la boca. Ah, vale. Voy. Yo te la doy en la boca. Espera, te la doy en la boca. Agáchate. Así. Mírame bien. Muy bien. Así, come. Porque me la dan encima de la cabeza. Porque no puedo darte la otra forma. Eh, mira, esto es rojo. Sendero rojo. Ah, no, pero es para arriba, es verdad. Esto es full para arriba, ¿no? Sí, full para arriba. De hecho, no hay que seguir el camino. O sea, habría que meterse... Por medio del bosque hay que meterse un momentillo, ¿eh? Amistad. Nada, pero somos colegas, ¿eh? No os rayéis. Paquete de calor. Aquí vamos bien de calor. Aquí no hace mucha falta, ¿no? En Chernaru. No. A no ser que sea de noche o está amaneciendo a frío. Tú no tienes nada en plan que corte, ¿no? No. Eso es lo que sí que nos faltaría aquí. ¿Pero por aquí no hay piedrecita o eso solo está en los caminos? En los caminos, claro. Goals. O sea, cerveza sin alcohol y el boquerón. ¿Qué más quiero? Comer con el alcohol. Otra vez pizza, ¿no? Callarse con la puta pizza, en serio. ¿Tú qué vas a cenar, André? Embutido. Creo que embutidito. Ya ve. El lío de puta. La cena de la posguerra. Me sufriría patata, ¿no? Patata con patata. No nos desviemos, ¿eh? Que la verdad es que no hay ni caminos ni nada, tío. Es resto, o sea, no tiene mucha pérdida. Además, los árboles acaban ahí delante. O sea, no vamos a perder, yo creo. Yo creo que hoy va a caer el burrito este que venden aquí, que está muy bueno con arroz, guacamole. El burrito este no sé cómo se llama, tío. Es como un poke, es como un poke. Pero en vez de en poke, en burrito, ¿sabes? Pero tiene como los mismos ingredientes de un poke. El amame, ¿sabes? Que me la amame. Y luego lo mete en un burrito y en vez de comértelo con esto, pues le mete bocado. No, no, sin cilantro. Qué asco el cilantro, tío. Eso era genético, ¿no, Andrés? En plan que te gustase o no. No sé, eso era pedazo de... Y yo, lo dijo el Gianni. Que el Gianni sabe de comida pechada, tú sabes. Y me dijo que el cilantro, que te guste o no, es genético. O sea, o naces y te encanta, o naces y lo odias. A ver, el Gianni también se marca algunas pasteladas que no vea. Yo no me fiaría 100%. Ese biólogo es un himno. Fuente, Gianni. ¿Puedes mirar tú y luego yo sigo resto? Voy. La casita esa, dicen, ¿no? No tiene pinta de haber nada, la verdad. De hecho, creo que no. Hay un gorro de mierda. Un gorrito de explorador de eso. Fuente, trust me, bro. Y yo, buscarlo en Google. A lo mejor sí que es genético, de verdad, ¿eh? Busca... Hardcock. No, no, no. Busca cilantro genético. Lo ha dicho Gianni. Busca eso en Google. Andrés, te he perdido, ¿eh? ¿Sí? Hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? No. Espera que subo el volumen. Oh, a ver. ¿Por qué me sube? Ah, para arriba. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? ¿Dónde has ido? ¿Andrés ha avanzado mucho? No, no. Sí, del camino para adelante un poco. Hola, 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 hola. Voy a volver al camino. Vale. Lo que pasa es que ya... Me he perdido yo de cómo íbamos de resto, ¿eh? La verdad. Yo no, yo no, yo no. Estoy en el camino. Mira, aquí estoy en la casita esta. Ah, mira. Hola, hola. ¿En la casita? Donde tú has ido a mirar la veo desde aquí. Te veo, te veo, te veo, te veo. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Es para allá, Andrés. ¿Dónde era? Para allá. Vale, vale. Tira para allá. Qué fácil es perderse, tú. Es una locura, la verdad. Hombre, ya ve, tío, aquí en medio con los árboles y todo el rollo, tío. El 14% de la población odia al cilantro por causas genéticas. Sería el gen OR6A2 el que detesta el sabor de los aldeídos, unos compuestos orgánicos presentes en la hoja del cilantro, pero también en jabones y perfumes. ¿Ves? Creí que te iba a colar un 13 de agárramela que merece. Agárramela que merece, he entendido. Agárramela que me lo merezco. Que merece, que merece la pena. O sea, vas a flipar. Fuente de Gianni, uno del chat. Y yo, no os vale nada, cabrones. Puede ser verdad que el cilantro que te guste o no sea genético. Eh, pues sí, ¿cómo he llegado? Ah, pues, ¿esto qué coño es? ¿Una casa aquí en medio? ¿Qué es esto? Me mola esto para hacerte una base, tío. Tío, qué guay, ¿sabes? Sí, sí, en medio de... Yo qué guapo, tío. Típica casa de tu tío que vive en el campo, ¿eh? Es que de hecho han hecho aquí como una base. Es verdad. Esto es de alguien. Pues le podemos coger los... ¿No? Los clavos y tal. Empezaron a hacerse la base, pero no la siguieron, ¿no? Esto es grande, a ver. Mira por mí, ¿no? Está por el otro lado. La de madera que han liado aquí, ¿eh? La de madera que han tenido que coger. Vale. ¡Hostia, Andrés! La base está aquí. ¿Qué? En esta casa. Hello, hello. ¿Te imaginas que lo abrimos? Sí, sí. A ver, esto se supone que lo abres en... Ah, bueno, esto es de cuatro números, ¿no? Sí. No se puede raidear, tardaríamos un montón. Se puede romper. Puede raidear bases y tal, pero... Tienen aquí... Y mira que he dicho lo de la base y tal, ¿eh? Nada. Vámonos, ¿no? ¿Qué tendrán aquí dentro, Andrés? ¿Te imaginas que hay aquí M4s y todo? Qué guapo. Echaba de menos que hubiese bases, ¿no? En plan, de ahí por ahí que la gente se haga ahí sus cosillas. ¿Nos podríamos hacer una base nosotros? Lo que pasa es que es muy coñazo, ¿no? Sí, necesitas... Unas cuantas herramientas. Me has dado un mazazo, Andrés, que puede que no me recupera en mi vida. Menuda puta hostia, tú. Escúchame. ¿Dónde está el pueblo este, tío? Un momento, que mira lo de la casa esta. ¿No tiene brújula? ¿No nos podemos orientar? No. No. Estoy tocando la picha y no me sube en cámara. Eh... A ver... Vale, esto está más lejos. Estoy... ¿A dónde hemos llegado? A ver... Tiramos por aquí... Tenemos que estar... Bombero de España, ¿eh? ¿Estamos bien? ¿Aquí? Ah, aquí estamos. Vale, vale. Sí, sí, estamos al lado. O sea, tenemos que seguir. Pero tenemos que seguir... Vale. Ah, vale, vale, vale. Ok. De ahí se actualiza. El próximo parche es el martes. La 1.17 sale. Y meten un montón de cosas de... Sobre todo de supervivencia. El tema de cocinar. Meten armas nuevas. Meten armas nuevas a melee. Meten armas de... Hay un rifle nuevo también. Meten cambios en los daños. En el tema de la temperatura. Puedes prenderle fuego a escoba. Así que te den temperatura. Hay como un montón de tontería que meten. Pero sí, sí. El de IZ lo actualizan durante todo el año. Llevan años haciéndolo, vaya. Veo ahí una granja al fondo, Andrés. Una M16 aquí por la cara. No me lo puedo creer. Es mentira, ¿no? Literalmente la mayor mentira de tu vida. Veo un pueblecito ahí. O veo otra casa allí. ¿Será ese el pueblo? Bueno, he estado aquí muy cerca. Es que estará detrás de los árboles, ¿no? Y ojo, no hace muchísimo calor. En plan, yo hoy ya estoy en plan de... He estado a punto de entender el aire. No, no, yo lo he dicho. Pero, ¿tú has salido a la calle hoy? Sí, sí, claro. Hermano. Es que en la calle todavía... Es que en mi casa también hay un poco horno. Andrés, en la calle no se podía estar, tío. Bueno, yo esta mañana hacía brisita. No, no, pues yo he salido a las 3 por ahí. Hermano, un puto calo de agosto. Esto está cerrado. Y hay dentro pared de madera, ¿eh? Esto es otra base, Andrés. ¿En serio? Sí. Esto me dijiste que con un arma... Sí. Dale, dale, dale. Incluso pegándole tiros, ¿eh? Dale, dale, dale. Tú dale, tú dale. Dale varias. ¿Y cómo sabes cuándo? Porque se abre la puerta un poquito. Ahí está, ¿lo ves? Pues sí. Muro superior de madera. Esto todavía no hay. ¿Te imaginas que vienen? No, no, se tiene que abrir como la otra, Andrés. Ahí está. Pero esto no es la entrada. ¿Qué te digo yo? ¿Cojones? Hay una de estas, ¿eh? Mira, hay una... ¿Lo ves? Tienen una tienda de campaña, tú. Sí, sí. Buah, puede haber aquí lo más grande, ¿eh? Pero ¿y por dónde entran? No entiendo nada. Eso digo yo. Se quedarán dentro, luego destruirán el muro y saldrán o algo así, ¿no? Vámonos, ¿no, Andrés? Que se nos para la olla. Por más a lo bestia. Vale. Veo... Mira, mira, mira. Aquí a la derecha veo cosas, ¿eh? ¿Por qué hay tantas bases aquí, Andrés? No sé. Porque está cerca de la derecha y... De la costa. Mira, pueblecito, ¿no? Sí, este es el pueblo. Mira, tomatito. Tomate. ¿Este es el pueblo que buscábamos? Sí. De puta madre. Mira, mochilita para mí, Andrés, que yo no tengo ni... Ni mochila. Aunque sea una mierda. Mira tú, de una mariquita, ¿ves? ¿Cómo yo? El V-Ray se va a la mierda. Sí, sí, este juego... Ya tengo ya la... Ojalá algún día poder hacer directo con la misma calidad que tuve el juego. Sería la puta polla, vaya. Tío, 9-36 gana muchísimo, de verdad. Uf, ¿qué es mejor, la pala o el bate? Uf, quizá la pala tiene más daño contundente, no tengo ni idea, la verdad. Mira, más balas de la 22. Un bote de espagueti. Buah, de comida vamos sobraísimo, pero un nivel estratosférico. Otro, va, un chaval. Otro fuera. ¡No chilles, coño! Juan, hablando con los... Ha salido el zombie para arriba, ¿no? Sí. Qué paliza. Hacía pecha que no veía eso, ¿eh? Vale. Otra base aquí, Andrés. O sea, están como empezando muchas bases, ¿eh? No veo la de zombie que hay por aquí, ¿no? ¡Balas de escopeta verde! Uy, bien, bien, Juan. Te las doy, ¿eh? Al final simple... Esto es como una beca, en verdad, ¿eh? ¿Dónde estás, tío? Estoy pegándome con dos zombies, ¿no lo escucho? Voy. ¿Tienen algo? Tiene un corte, ¿eh? No. Sí, no lo sé. Me voy a curar. Venta a la casa, venta a la casa. Bueno, perdón. Que me quería curar rápido. Vale. Te dejo aquí dentro de la casa las balas, ¿de acuerdo? Muchas gracias, tío. ¿Te quiere que te dejes la caja yo de...? ¿De qué? De las 22. A ver, tiene bastantes balas ya. Tengo ya un montón. Ni te raya, tengo un montón. Bueno, pues si me lo dejas ahí. Ahí las tiene. Recarga la beca. ¿Qué? Bof. Me voy a poner doble igualmente. Ya ves cómo motiva recargar ese arma, ¿eh, tío? Sí, sí. Vale. Me voy a... ¿Tú has mirado ya cositas por aquí? Poquito, la verdad. Pero yo creo que este pueblo deberíamos mirarlo rápido y pirarnos. Porque como vamos ya bien de comida y de agua, deberíamos irnos ya a por armas, ¿no? Perfecto, 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 sí. Subele al Andrés. Es que ahora está hablando más bajito. No. Está al lado el animal, ¿eh? Sí. Está muy cerca. ¿Y es un ciervo también? Sí. ¿Me has tirado una caja de bala, Andrés? Ah, este es el marco que tú has dicho, ¿no? Sí, te la he tirado, pero vamos, si no la quieres. ¿Dónde me la has tirado? Vale. La tengo. En la casa. Voy a sacarla también. Esto es jodido, ¿eh? Subirle al volumen a Andrés es un arma de doble filo. Es que nunca sabes realmente lo que va a pasar, ¿sabes? Si es bueno, si es malo. Aquí hay una fuente en este pueblo. Y yo, ¿sabes qué pueblo es este? Creo juraría. No. ¿Te acuerdas cuando nos encontramos por primera vez con Ale y con Felipe en 14 días? Fue aquí y dice. No. O sí. Juraría que sí, que fue este pueblo, tío. Que estuvimos en una casa. Sí, sí. Es verdad. Sí, es este, es este. Es verdad, es verdad, es verdad. Que estuvimos cocinando con ellos en una casa. Mira, aquí está la fuente. Ahí está, es verdad. A ver, ve. Hoy voy a beber. Y con el brie también. El chuso, creo, también, ¿no? Sí, es verdad. Sí, 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 sí. Por aquí estaba nuestra base, cerquita de aquí, ¿verdad? Mira, aquí está el Wolf. No habla de 14 días que el ganado aparece por aquí. Grande. Nada más que por eso mereció la pena 14 días, tío. Hacemos una serie de DayZ, que es el juego más hardcore de la historia, y la gana el puto Wolf fan, tío. Con todas sus pollas. Llega el helicóptero, vámonos, vámonos. Y se va, tío. Me da un poco de miedo que estemos los dos así, ¿eh? ¿Verdad? Ya, mírenme. Vamos a beber hasta que nos duera la barriga. Claro, eso voy a hacer. ¿Cómo se llama este mapa? Este mapa es Chernarus, que es el mapa oficial de DayZ. El que es el original, vaya. Y el que creo que desarrolla, ni actualiza, ni todo el rollo. Porque los demás no son de DayZ, son de gente que hace mods. Vale. ¿Te duele ya la barriga? Ya me duele. Ok. Pues... ¿Aventurita o qué? Pues vale. A ver un momento, vamos a mirar el mapita y tal. Te voy a subir el volumen, André. Me da un poco de miedo, pero todavía subí. Vamos a ver. Estamos aquí. Ah, pues mira, hay una zona militar aquí, muy cerquita. Pues para allá que vamos a ir del tironazo. A ver dónde está esta fuente. Y yo tengo un pantalón... Tengo el pantalón del inicio todavía, ¿eh? Creo que he visto yo por talones para ir de mono y tal. Ah, ¿eh? ¿Ahí? ¿Ahí? Y yo, pues... Me vendrían bien, en verdad. Sígame, Juan. Sígame. Sígame, Juan. Hostia, tío. Lo tengo educadito, ¿eh? La fuente está ahí. Vale, para allá. Este es el mapita que a ti te gusta, ¿eh, André? Que te gusta, ¿eh, cabrón? Cómo te gusta. No me gusta. Migos. ¿Quieres que...? Bueno, estaría guay llegar al aeropuerto, ¿eh? La verdad. Vamos a llegar 100% hoy, André. Y van a pasar cosas guapísimas y momentos de tensión todo asto y... Casi me matan a mí, pero tú me rescatas y te doy un abrazo y un beso. Me vendría bien hacerme la mochilita esa tuya. Sí, verdad. Ahí está, tío. Yo la tengo sin palos. Debería pillar los palos. Píllalo, coño. Ah, no, pero no tienes ni para... Claro, es que es eso. Lo de entrar al bunker, ¿qué tal? ¿Aquí en Cher, Naruhai Bunker? No, ¿no? No creo. Lo que sí, ahí todavía hay nubes tóxicas y tal, ¿eh? Es que yo me creí que eso era del mapa, pero no... No, no. Eso es de la actualización. Ya, ya, ya. Ahí sí. ¿He escuchado algo? Es que mola un montón el tema de que suena el viento y la hoja porque a veces te raya y te crees que estás escuchando pasos, ¿sabes? Espero no haberme equivocado. Juraría que por aquí tendría que haber... Cosita militar, no lejos. Literalmente live esta parte del mapa, ¿eh? Sí, tío. Sí, sí. ¡Sí! A ver, un poquito más para acá, yo creo, ¿no? Mira qué bonito, señores. Mira, un caminito. Mira, por aquí va a ser, ¿no? ¿Ves algo ahí, Juan? Veo... Sí, sí, sí. Aquí están los militares, es verdad. Aquí hemos venido varias veces. Pero digo en la atalaya. ¿Hay algo ahí interesante? ¿Qué es? ¿Un cuchillo? No tengo ni puta idea, Andrés. Voy a subirme y ya está, ¿no? Vale, vale. No te pongas... Tampoco así enfadado. Mira, ahí está. Ahí está la zona militar. Vigila un poquito a ese alien. Vale. Es una mira, Andrés. Mira de caza. ¡Oh! Nice. Momente de que anochezca, tío, que luego no veo nada. Sí, vamos rápido antes de que salga de noche. La mira de caza, la beca no puede llevar ninguna mira, ¿verdad? No, tío. Sadly. Bueno, tengo la punta de la lengua como que me duele, ¿sabes? Planteo como que me quemé allí comiendo. Tengo como una llaga o algo, tío. Me estoy todo rayado. ¿Eh? Ah, no, pero estos son cajas de bombillas, ¿no? Andrés, cuidado aquí, ¿eh? Sí, tengo miedo. La verdad, ya estoy teniendo. Saca el arma, tú. Veo zombies, ¿eh? Sí. Buena señal. Veo zombies, veo zombies, no te rayes, ¿eh? Atención. ¡Clavos para el bate! ¡Hostia! Ahora los pillo. ¿Qué te has dejado? ¿Clavos ahí? No sabía que era clavo, creía que era una caja de bombillas de esta, Andrés. Vale, Andrés. Sí, zombie, agáchate. Le meto un tiro, ¿vale? ¿O no? Yo no lo haría, que a lo mejor te escuchen igualmente, ¿eh? Vale. Y balitas. ¿De qué balitas? De la 308. Ya me ha visto, tío. Una culata. Culata de la Bison. Hola, ¿por qué no pegas, tío? Pero este tío, ¡qué gilipollas! ¿Qué está pasando? Tío, a veces se buguea el cuerpo a cuerpo, ¿eh? Eh, mira, yo igual, ¿eh? Me ha pasado exactamente lo mismo. Creo que es lag, Andrés, ¿eh? Ah, por supuesto. Más balitas de la 308, muchas balas, ¿eh? ¡Uy! Sí, ojo, sí, ojo. Pero cabrón, di, disparo. Perdón, dame. Guantes, muy bien. Ah, no. Chaleco, no lo quiero hacer. Ya, estamos looteando muy... ¿Es cargador de la M16? Sí, en M16. Exactamente. Dale fuerte ahí. Buena. Hostia, casi me da... Eh, más balas ahí. Balas del 45. Vale, Andrés, yo... Me iría, ¿eh? Voy a mirar este último sitio. Pero ya está, ¿no había nada aquí? Nada, tío. Esto estará recién looteado, Andrés. Tú ten en cuenta que estamos cerca de la costa, ¿sabes? Pero si estuviera recién looteado, no... No, bueno. Tan cerca ya no estamos, ¿eh? Si estuviera looteado... Disparo, ¿vale? No habría balas. No hay nada, ¿eh? Nada. Un poco mierda, la verdad, ¿eh? O en estos sitios no aparece mucha cosa, o... No, a ver. Es aleatorio, Juan Alberto. Esto es luz militar. Te puede salir un M16 o una puta mierda. O un... O balas de una pistola de mierda, ¿no? Claro, claro. Es que esa es la cosa que... Yo creo que ha sido mala suerte. Porque si estuviera looteado, yo no creo que la gente se dejé tantas balas aquí, ¿no? Digo yo. Yo qué sé, tío. Hay un montón de balas. Lo mismo a la gente que ha venido aquí y no les hacía falta esas balas y se han pirado. Y ya está. Y van hasta arriba, ¿sabes? A mí tampoco me hacen falta las balas y las estoy cogiendo. Porque yo qué sé, nunca se ha ido. Cabrón. No nos hacen falta... Sí nos hacen falta. Ten en cuenta que no tenemos nada. El que viene aquí con cosas. Voy a pillar los clavos que están en la casita esa de allí de madera. O sea, de piedra. Ah, venga, teluja. Perfecto. Las balas respawnean y las armas no tanto. Claro. O sea, no tanto. Tardan más en respawnear, ¿no? ¿Te refieres? ¡Che! El coche ni tocarlo. Bajo, ¿eh? El coche ni tocarlo. Vamos a pillar. ¿Cómo se hace esto? ¿Clavos? O sea... ¿Cómo es? Caja de clavos. Creo que necesitabas un... ¿No era un martillo o algo necesitado? No me jodas. No sé. Saco los clavos. Aquí los tengo. ¿No? ¿Sí o no? Todo bien hecho los clavos, hermano. Y ahora cojo el bate... Y lo combino. Mira, fabricar bate con clavos. Ahí está. Nice. Y esto hará corte, ¿no? Aparte de daño contundente, hará cortes. En el PvP, me refiero. O sea, en lo que es... Mira, 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 mira. Bof. Esto duele, ¿eh? Voy a cargar esto. Esto te mete en el pecho, hermano. Te da más tiezo que la mojama, ¿eh? Vale. ¿Estás listo, Andrés? Eh, sí, sí, yo estoy listo. ¿Nos vamos? Al pueblecito que hay aquí a la izquierda. A ver, que mira. Que tiene comisaría y todo. Venga, perfecto, sí, sí. Nice. Venga, le voy tirando. ¿A dónde queda? Ah, vale, yo te sigo. A ver, ¿dónde estás? Sal, ¿por dónde hemos entrado? Vete por dónde hemos entrado justo. La verdad que no me acuerdo, tío. Pero bueno, voy a salir por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Me ves? Ah, sí, coño. Está para allá, ¿lo ves? Allá al fondo se ven las casas. Ah, sí, es verdad. Perfecto. A ver si en la comisaría conseguimos algo, tío. Ay, que no he vindeado el bate, coño. De comida y tal. Los clavos los tiro, ¿no? 58 clavos para que los quiero. Eh, no, no. Quédate los tíos por si acaso. Yo qué sé. Imagínate que nos va a poner una base porque tenemos todo de casualidad o lo que sea. ¡Una base! Vale. Ah, ¿le puedes poner más? No se puede eso, ¿no? ¿Te imaginas? Bate con muchos clavos. Se llaman así los estos. Claro, es que cuando ves el bate, tiene poquito, en realidad. Podría ponerle más por aquí, ¿sabes? Después pone también, creo que, alambre de espino, ¿sabes? ¿Clavos y alambre o solo uno? No, no, las dos no. Vale. Aquí tampoco suele haber nada, ¿no? Mira, aquí tiene unos pantalones que no sé si lo quiere, los de mono. Sí, 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 sí. Que los míos son una mierda. Son de aislante medio. ¿Dónde? ¿Arriba? Ahí en medio. No, no, de puta madre. Creo que los que tengo son asquerosos, tío. Mira, aquí hay otra pala. Vale, vámonos de aquí. No veo a nadie en comisaría. Tú tienes la mira esa, puedes mirar, ¿no? Valga la redundancia. Es verdad. A ver. No, puerta cerrada, de hecho, ¿eh? Aquí hay un zombie. Puerta cerrada. Zombies. Estará tranquilo el pueblo, ¿no? ¿Cómo está esto, tío? Por mi ver la lengua, tío. ¿Entro a comisaría? Por favor, que haya luz, tío. Por favor. Escopeta en mano, ¿eh, Andrés? La escopeta... Bien cargadita, tú. Otro cargador del escorpión. Si encuentro un escorpión... Mira, aquí tienes otra beca. O sea, o la tengo, mejor dicho, claro. Claro, para ti. Píllala ahí. Te doy algunas valillas. Así tienes también arma larga. No, esto es largo, Juan. Las balas de escopeta estas son de largo alcance. Pero largo rollo beca, no, no. Yo creo que sí, ¿eh? No hay nada arriba. Joder, qué ruina, ¿no? Y yo, un zombie en EBQ. ¿Qué cojones? Alguien que entienda qué diferencia hay entre una beca... ...de esta de rifle de caza y tal... ...y una beca 43 con balas verdes. Pues yo creo que se deben parecer, ¿no? Pero que no es un millón. Es una escopeta al final, no es un rifle. No, 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 no. Bueno. Es que son balas, no es cartucho. No es de corto alcance, ese tipo de balas. Yo creo, ¿eh? Yo creo que son en plan como para cazar perdigones y tal, ¿no? Rollo, ¿sabes? Pájaros al vuelo. O sea, me imagino que eso, medio distancia y tal, ¿no? Las balas verdes tienen mejor alcance que los perdigones, pero no tanto. Así. Uf. Anochece. Voy al hospital, Andrés. Vale, vale, vale. Vale, ok, perfecto, tío. Buah, aquí me acuerdo que se lió, tío, cuando jugamos en el servidor. Que nos cargamos aquí a peña y tal, ¿os acordáis? Aquí creo que estaba el Nexus, ¿no? Con no sé quién. ¿Y qué os llevaría entonces si hubierais que elegir una de las dos, tío? O bueno, me puedo llevar el mazo por ahora aquí. Venga, me lo llevo por ahora aquí. Andrés, ¿estás corriendo? Yo no. ¿Escuchas a alguien? No, no, son zombies, son zombies. Joder, este hospital... Esto está looteado, Andrés. O sea, no hay nada. Por aquí ha pasado alguien hace poco. No se ve nada, ¿eh? Eh... Ya, 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 sí, sí. Ha pasado alguien, tío. Cuidado, eh, que yo estoy saliendo. Ya se está poniendo muy oscuro. No sé si... ¿Qué deberíamos hacer, tío? ¿Qué deberíamos hacer? Pues... Porque yo no veo nada. ¿No ves nada de nada? Es verdad que este servidor bastante más oscuro, ¿eh? Sí, sí, sí. Y todavía no se ha hecho de noche, ¿eh? Se está anocheciendo. Pues... Andrés, ¿quieres que nos quedemos en alguna casa? Yo diría que sí, la verdad. ¿Tú dónde estás? En la comisaría. Vale. Sal de ahí. Sal de la comisaría. Estoy en la puerta. Es que no veo nada, ¿eh? O muy, muy poco. Me voy a guiar por el sonido, que creo que está... Aquí, aquí, aquí. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Aquí, aquí, aquí. Delante de ti. Aquí. Vámonos... A esta casita de aquí, por ejemplo. Venga, perfecto. ¿Esta? Perfecto, perfecto, sí. Menos mal que tiene el casco blanco, que te veo por eso. ¿Quieres que encienda... Por aquí, por aquí. ¿Quieres que encienda algo de luz? Es que nos pueden ver muy fácil, ¿no? Claro, no, no. Sí, mejor no. ¿Y qué vamos hasta aquí? Toda la noche sin luz. Ya, es que ¿qué hacemos, tío? Yo no... O sea, es que lo veo negro, ¿eh? Uf, hermano, no se ve nada. ¡Ay, coño, Andrés! ¡Qué susto, polla! Vamos a ver. ¡Of, sí! Otra vez de la ventana. Ese tío tiene una mochila mejor. Mira, la de senderismo. ¡Ah, me la he cargado! Me cago en la puta, hermano. No se ve nada, ¿eh? Eso es 100% vanilla, dice Loma Auriti. O sea, la noche aquí es 100% vanilla. Es decir, no se ve un zipote, ¿no? A ver, esa a mí me gusta, ¿eh? A mí también, a mí también. Yo tengo barrita brillante, Andrés. Si queremos un poquillo de luz. Lo que pasa es que, claro, el que venga de fuera y vea la luz, pues sabe que estamos aquí. Ya. En cambio, si nos quedamos aquí callados, sin luz, puede entrar aquí quien sea y meterle un puto tiro en el pecho, ¿sabes? Pero rara. O sea, ya sería casualidad, ¿no? Que alguien entre aquí... O sea, ¿quién va a lutear por la noche? Mira, prueba a poner siquiera aquí una barrita. A ver, pero que en realidad, ¿para qué necesitamos la luz? A ver si solo vamos a hablar. Pero puedes ponerla a probar... O sea, puedes probar a ponerla aquí y nos salimos de la casa a ver si se ve mucho. Vale. La aparto. La dejo aquí. Hostia. Cuidado, va para abajo. Hostia, su puta madre. Dale simplemente a la G. La luz dinámica, ¿eh? La puedes... Suéltalo en plan... No, no, pero no lo tires así. Ah, vale. Es que no lo tires, sino que lo dejes. Ahí está. Ahí está. Y más arriba no se puede dejar. Hombre, sí, ¿no? Ahí está. Ahí está. Dicho. Parece una vela, ¿no? Sí, tío. A ver, vamos a salir de la casa. Yo creo que sí que se tiene que notar, ¿eh? No, ¿eh? No se ve. Depende. Mira, y por esta ventana... Hostia, pues no, ¿eh? No, porque no tiene... Hostia, qué de puta madre. No hay como... Desde aquí, sí, ¿sabes? Mira desde aquí, pero muy concretamente. Tienes que mirar ya desde cerca, ¿no? No se nota, ¿eh, Andrés? No, de verdad. Cierro. Qué miedo. Me estás recordando todo el Penumbra, tío. Y yo, el Penumbra es un juego que... Lo que pasa es que es verdad que ya ha envejecido mucho. Pero seguro que mucha gente no lo ha jugado y es un juegazo, tío. ¿Qué quiere hacer, Andrés? ¿Te quiere bajar? ¿Quieres subir? Esperamos aquí entonces, ¿no? Dale. Ah, y lo malo que hago, sombra, ¿no? Y yo, a ver, ¿cómo he podido...? ¿Cuánto...? Entonces, 100% vanilla, lo Mauri, ¿cuánto puede ser esto? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Dura la noche? Hay un escorpio en el segundo piso de la comisaría. ¿Eso es real? Eso es más falso, tú, que... Mira, Andrés. Para no hacer sombra, la voy a dejar un poquito más aquí, ¿vale? Ahí está. No, un poquito más para adelante. Y así... Ahí está, te la dejo como cerca del pito. Y ahora cojo... Así. Ah, ahora te veo perfecto. Bueno, no, espérate un momento. Espérate un momento. Piernas cruzadas. ¿Tú cómo te has sentado? No sé, no sé ni a lo que le da. Así está bien, así está bien. Ahora lo típico, a ver si escuchamos a alguien, ¿eh? Vale. La noche dura una hora. Hombre, una hora... No, no, Andrés. En plan, una hora así los dos mirándonos. Ni de coña. No tiene mucho sentido, ¿no? ¿Eso dura de verdad? A ver, si es vanila, Andrés... Pues es la noche larga y tal. Y deberíamos irnos y ya está. Y movernos de noche. Con cuidado, pero movernos de noche. Con luz. Sí, sí, que dura eso, ¿eh? Joder. ¿Que dura qué? ¿Una hora? 40 minutos. Hostia. Vale, espérate, Andrés. Voy a pillar agua, ¿vale? O sea, es que claro, que es noche. Os referís 40 minutos de oscuridad total. Y luego ponle 10 minutos de anochecer y 10 minutos de amanecer, ¿no? No voy, ¿eh? Exacto, ¿no? Vale, voy... Vengo ahora. Juan ha dicho que viene ahora también. Ahora vengo. ¿Y yo la pereza yo también? ¡Hijo puta! ¡No, no, 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 no! ¡Que veo el chat! Vení. Tranquilizarse, que ya estoy aquí yo. Vamos a vigilar. No nos hemos dejado solos. Vale, la putada es que ahora no puedo salir. Si me quiero mover y quiero... Joder. Si me quiero mover o quiero ver si viene alguien... Me cago en la puta. Le uso de cobertura. Es que no puedo ni apuntar. Mira, desde aquí sí. Si viene alguien... Sí, sí, sí. Tengo ángulo perfecto para apuntar y disparar al que venga por debajo. Sí, sí. No le voy a desmayar, puñetazo. ¿Por qué? Porque le quito vida. Va a ir cojeando. En fin. O saltarlo. Ni de puta coña lo salto, vaya. Pues sí. Le he saltado. Claro, lo que pasa es que no se ve nada. Joder, la noche sí que es oscura, eh. ¡Qué barbaridad, tío! Vamos a tener que movernos de noche, entonces, eh. Vamos a tener que movernos de noche. Con las barritas y eso. Y se nos va a ver un montón. Esto es una putada, eh. No es pa' tanto. Pero escúchame. ¿De verdad vosotros os veis? Hombre, claro que ven la iglesia y tal. Pero tú vas andando por ahí por medio del bosque. No ves nada. Meterte en el bosque de ahí al fondo. No ves absolutamente nada. Esa es la gracia de la noche, ¿no? Sí, sí. Si a mí me flipa. Que no se vea nada de nada. Lo malo, que claro. Peña que vaya ya full equip y tenga gafas de visión nocturna. Pues es una putada. Aquí hay un zombi, ¿verdad? Sí. Vente, porfa, tío. A ver si puedo matarte sin romperte la mochila. Que estaría bien. Joder. Está duro el hijo de puta, eh. Joder. Otra vez me he cargado la mochila, coño. ¿De verdad decís que se ven cosas? Bueno, me he cargado la mochila, ¿en serio? ¿Qué hago en la puta? Grande Halcón, Eros, Panuccio, Víctor, Agus, Marcus, Coco, otro subnormal, Wendellion. Dime, Vegetal, Filipe Pérez. Muchas gracias. Me pongo el jazgo y pongo otro subnormal. Nada, que me estoy poniendo la... Me lo doy el embutillo, ¿vale? Un momentillo, ¿eh? Que estoy aquí en dos minutos. Sí, sí, vale, vale. Por los clavos. Pero los clavos deberían matarle antes, ¿no? Después. Tenemos balitas de cosas. ¿Esto qué coño es? Este cargador es de la M16, ¿verdad? 5,56 por 45. Cargador desmontable no oficial para fusiles de asaltos determinados. Por las tropas de la alianza. Esto es de la M16 o M4, ¿no? No nos hace falta más nada porque, o sea, ojalá. Encontré una M4, pero es que eso es una puta locura. Eso es una puta locura, la verdad. Pero es que no se ve un nabo, tú. ¿Puedo pillar la barrita? Te la puedes poner en la mochila, ¿sabes? Y vas por ahí andando y emites luz. Eso está guay, ¿sabes? ¿Veis que la lleva ahí hasta al de esto de la mochila? Y ya vas andando por ahí y eres como una linterna andante, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que es hipercantoso. O sea, meterte en un bosque con eso es lo más cantoso de la historia, tío. Es lo más cantoso de la puta historia. Te pueden ver desde kilómetros, no es broma, ¿eh? Pero kilómetros. Tú imagínate ahí andando, ir por una zona medio alta y ver en un bosque de a tomar por culo una luz amarilla andando. Sabes que hay un tío, ¿sabes? Te pueden ver desde otro mapa, casi. Me raya que la sombra que tú proyectas no tiene cabeza, ¿os dais cuenta? ¿Cómo no tiene cabeza? No sé por qué coño eso no lo arreglan. Tu propia sombra siempre aparece sin cabeza. Porque si tú giras la cámara y miras hacia atrás, ¿ves? Y miras hacia abajo, no te ves la cabeza a ti mismo, ¿sabes? Entonces no tienes cabeza. ¿Qué hay que arreglar? Literalmente San Andras, tío. Muchas gracias a Gabriel Paz, Roni Aseca, Saxel, Alvarichu también. Olives, Pablo, Linder, Wilder Zeta. Muchas gracias a Panenquita también por los cuatro meses, tío. Gracias a todos, de verdad, por el apoyo todos los días. ¡Oh, rebanco, boludo! Yo no creo que venga nadie, estamos bien, yo me iría. Yo me ponía el palito en el pecho y me iba andando. Si la noche es vanila y es tan jodidamente exagerado, yo me iba. La verdad. Tengo una lata de espagueti. Pero, ¿no preservativo? No, no, son espaguetis, sí ya. Pero no puedo abrirla porque no tengo nada que... ¿Con una piedra puedo? No. ¿Con los clavos? No tiene sentido. ¿Con el bate? ¡Ojo! ¿Con el bate puedo? Hostia, he perdido... Bueno, más de la mitad de la... ¿Y puedo pelar la patata con el bate? No. Bueno, ya que estoy me como esto y a chuparla. Andrés, nos movemos. Eh, venga. Perfecto. Pero nos movemos con una barrita de esas puestas en el este. Eso quizás es un poco tal o... Yo como tú quieras, ¿eh? A ver, si tú no ves nada de nada, ¿cómo coño nos vamos a mover? Ah, ya. En plan, yendo recto por el campo, ¿no? No le veo futuro a eso. Con tu monitor tal... Si tú te ves capaz de seguir para adelante, vamos. Ah, mierda. Esta bolsa lo que pasa es que no le puedes poner a la barrita, ¿no? ¿Eh? Es que a mi bolsa... ¿Todavía no tenemos ningún cuchillo ni nada, tío? No. Mira, podamos movernos. Es que no veo nada ni con la barrita. O sea, sí veo, pero que veo un metro delante de mí. Hostia, hermano, qué cantoso. ¿Y para dónde tiramos, tío? Yo qué sé, tú tienes el mapa abierto. Un momento, voy a meterlo en el hospital, ¿vale? Esto lo ha looteado. A ver. Scorpion en el suelo. Ah, hostia. Que sí que ha habido un Scorpion. Espera un momento, Juan. ¿No la he visto? ¿En la comisaría? ¿Esto dice? ¿Dónde está? Cómo valoro el día, ¿eh? ¿Dónde está, gente? La madre que me parió. Al final, debajo de una mesa. Dame la luz, André, y la llevo yo en la mochila, ¿no? Y yo me muero. Tío, pues no la veo, la verdad, pero me fío. Vamos a ir para allá, ¿no? ¿Quieres que vayamos a la comisaría? Sí. Vamos a mirar eso, tío. Es que si está, no vea. Tengo dos cargadores. Sería la polla. Vamos. Para allá. Tira para allá. Para la derecha. ¿Tú sabes dónde está? Izquierda, izquierda. Ya dicen que andaba así de suicidio. Para acá, para acá, para acá, para acá. Comisaría es esto, ¿eh? Vale. ¿Dónde está exactamente, André? Segunda planta, creo que lo viviste. Joder, ya ves que se te ve... Claro, o sea... Bueno, o sea, se ve desde kilómetros. Segunda planta. ¿Dónde? Se supone que aquí, ¿no? Hostia, mira. Mira, aquí hay una BK-133. ¿Me la llevo? Hostia, una pistola silenciada. ¿Qué cojones? Una M-Lock. Claro, está respawneando el loot. Hostia. Sí que ha sido rápido. O sea, que sabrá ello. En las cajas azules volcadas, pues se ha desaparecido, ¿no? Se ha desaparecido. A ver que mire el... A ver, un segundillo. En las cajas azules volcadas. Aquí está el escorpión, sí. Mira, aquí está. A ver, un momento, déjala en el suelo. Está aquí. Ah, coño. Creía que era una cosa de la pata de eso, tío. Qué fuerte. Es verdad que está todo reventado. ¿Tienes alguna bala de la BK para dejarme? No, no, de escopeta. ¿De la BK de escopeta? Claro que sí. ¿Te la vas a llevar tú eso? Ah, perdón. Posta, dice. Si no, ni la llevo. Toma, toma. Yo no la llevaría, la verdad. Es que es lo mismo, Juan. Es un arma demasiado análoga, ¿no? ¿Análoga? Sí, a la otra. Que hace la misma función, ¿sabes? Vale, pues pilla las balas. Pilla las balas. Recárgala a un escorpión y tal. Es que no puedo. Sí, coño, coger. Ya la tengo yo. Ah, pues mira, no me he dejado. Toma, te la dejo aquí en el suelo. A ver si ahora la puedes coger. Uy, ¿qué pasa? Ahora. Ahora. La tienes ahí en el suelo. Vale, lo único que no veo, habría que limpiarla y tal, porque... Yo voy a llevar mi otra barrita, ¿eh? Me la pongo aquí. Uy, esto se va a atascar 100%. Vale, de lujo, tío. O sea, es que ahora tengo dos M-Log. Silencio, lo único que está está bien, la otra. A ver, un momento. ¿Tendrá cargada? Nada, nada. Tiene cargador con balas, chaval. Vale, un momento, un momento. ¿Qué llevas entonces, Andrés? ¿Escorpión con balas ya? Sí, voy a dejarla ahí, Jota, ¿vale? Un momentito. La voy a soltar. Déjamela, déjamela a mí. Voy a... Me va a tirar. Vale. Voy a coger esto. Llevo yo esto con una balita. Tú balas de las 9 milímetros no tienes ni de coña, ¿no? Del 45 ACP, no. De 9 milímetros no tengo, tío. Vale, un momentito. Un segundo, ¿eh? Que me coja yo un momento las cosas. Que me organice un poco. Cock and ball torture. Lo voy a quedar. La mierda de la vaina esta la voy a soltar. Vamos a hacer esto. Vamos a soltar la M-Lock. Vamos a ponerle el silenciador a esto. MK. Y Jota en el 4, yo creo. Le metemos la balita esta. Bof. Quitamos el cargador. Bueno, ahora bien, ¿eh? La verdad. Porque ya con la M-Lock encima y buen cargador. Espérate, cambiamos esto. Le metemos también la bala que le falta. Vamos a ver si enfrenta estas vendas, sí. Y le metemos el cargador. Andrés. Perfecto. Calla. ¿Qué? Calla. Escucha. Escucho el zombi. ¿Te has cagado? Sí, sí. ¿Pero era eso? Sí, no, creía que era un tío, pero era el zombi a lo mejor, sí. Es que me he cagado yo. Vale, 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 coño. Vale, esto no lo queremos ganar. Una peca cinta de tres. Vale. Tío, pues voy ahora a full con la esta y la otra. Yo voy, bueno. Sí, ya. Ah, os referís que... Sí, es verdad. Mira, vamos a quitar esta y me voy a llevar la otra. Y esta M-Lock no la quieren, ¿no? Eh... No. La M-Lock es buena, ¿no? Ajá. Pistolita estándar. Nah, toma por culo. Vamos a ver que la quieras. Y la BK... Ah, ¿te llevas la 43 en vez de la otra? Sí. ¿No te gusta esta? ¿Cuál no me gusta? Esta, la de doble barril. Sí, sí me gusta, pero me gusta más... Sobre todo para apostas. Si fueran de la otra me llevaría, ¿sabes? Si fueran rojas... Vale, vale. A ver, un momento. Vamos a mirar por aquí arriba, ¿no? Vaya que haya spawnado algo. Yo no veo nada, pero... No, no, no. Acabo de subir yo y ni nada, ¿eh? Ah, vale, vale. Has mirado ya en todos los demás espacios de aquí, ¿no? En los demás, no. Si quieren, miro rápido, pero... Sí, mira. No tiene pinta a ver nada, ¿eh? ¿Eso ha sido a nosotros? 10. Sí, me tengo que hacer la de la arpillera. Ese es tú, ¿no? Sí. Necesito palitos para hacerme la puta de esta arpillera, que necesito espacio, tío. Vale, más morfina. Cierro. Aquí tienes otra BK-143. Supongo que no la quieren, ¿no? O 133, perdón. No, no. BK-18 tengo yo. Vale. BK-133, nada, porque esta no tiene balas dentro, ¿verdad? Tampoco tiene balas. A mamarla. Vale, yo estoy ready. Mira, yo también. Te voy a seguir, ¿vale? ¿A mí? Tú ves mejor que yo, Juan. Creo que sí. Pero yo no sé dónde tenemos que ir. Pues mira, un momento, te lo voy a decir. Y yo somos hermanos, ¿no? ¿Tenemos la misma cara? Sí, sí, sí. Mira. Si desde la comisaría te pones mirando al hospital. Sí. Hay que ir, hay que coger esa carretera y tirar hacia arriba. Es muy fácil. Vale, a ver, sígueme. Hay que tirar la carretera hacia arriba. Vale. Oye, decir, desde la comisaría tenemos que pasar desde el hospital a por el supermercado, ¿vale? Sígueme. Este es el hospital. ¿Qué? Muy bien. Pues tenemos que tirar para acá. Mira, ven. ¿Y esto es el supermercado? Es que no veo nada. ¿El supermercado dónde está? Este eres tú, ¿no? Vale. Pues... ¿Es esto o qué coño es? Es que no veo nada, tío. Nada. ¿Por qué no llevas tú tu barrita y te la has dejado ya en la comisaría? Mira lo que se ve, chaval. Ya ves. Sigue, sigue. Es que veo casi lo mismo, ¿eh? Con la tuya, con la mía. Veo poco. Qué vasto, tío. ¿Esto es un supermercado? No. Pues, mira. Sabe el proceder, ¿no? Si en algún momento recibimos un disparo... Sí. Lo que tienes que hacer es quitarte la barrita, estirarla al suelo y salir corriendo, ¿eh? Esa es verdad, buena. Vale. Vale, vale. Sí, es verdad. Para que te pierdas de vista fácil. Aquí hay alambre de espino, Andrés. ¿Lo has soltado tú? Yo no. Alguien ha soltado alambre aquí en medio de la carretera, ¿eh? Vale. ¿Dónde está el supermercado? No, no, ya está, ya está. Da igual, lo habremos pasado. Vale. Salimos del pueblo. Yo ve delante, si no, no veo nada. Un poco risky esto, en verdad, ¿eh? Hombre, te flipas. Un poquito bastante risky. Sigo la carretera y ya está, Andrés. ¿Eh? Es que un tío que está allí, en esos árboles, no puede ver. Daos cuenta como no hay ni una puta fuente de luz en ningún lado. Andrés, si en verdad... Vale, para adelante. Si es carretera y tal, gracias al desnivel podemos ver como... La formita, ¿sabes? Vamos para adelante, ¿no? ¿Vas bien? Sí, sí, perfecto. Vale. Se ve bien, de todas maneras se ve bien, ¿eh? No pasa nada. Seguimos la carretera y llegaremos, ¿no? Hay un cartel aquí. Tisobo tal o Wachovka, que no sé qué coño es. Aquí delante, ¿lo ves? Un momento. Aquí. Sí, o Wachovka, ahí es donde habría que ir. Wachovka. Vale, pues derecha. Es decir, por esta carretera de aquí, ¿no? Sí, eso es. Tú ves mucho más que yo, ¿no? Espérate un momento, Han, que yo ya me he parado y te he perdido. Para, aquí estoy. ¿Me ves? Sí. Sígueme. Me vamos. ¿Ves que aquí está el cartel? Ah, sí. Lo veo. Pone Wachovka para la derecha, entonces. Si seguimos por aquí, aquí derecha, ¿no? Por aquí. Ahí está. Sí, sí, sí. Perfecto. Vale. Tú pegado a mi culo. Claro, claro. Sí, menos mal que llevar la mochila roja y el casco blanco. Con eso te veo. No venía un metro, ahí está. Tío, y no hay estrellas hoy, ¿no? ¿No podemos guiar por las estrellas? Está como nublao, ¿no? Sí, sí, sí. Ha hecho una noche de mierda. Mira, si me la pongo en el 5, ahí está. La saco y la meto. ¿No? La saco. Es que tampoco se ve mucho, ¿eh? La verdad. Vale, me vendría bien comer ya, ¿eh, André? ¿Comer? ¿Pero tienes comida? Tengo una patata y no puedo pelarla porque no tengo cuchillo. Yo tengo mil carnes, ¿eh? Pero cuidado que se pueden pudrir. Creo que tarda en pudrirse en el inventario cocinada dos horas de reloj. Ah, sí. Pero bueno, depende. Creo que las deshidratadas... Un momento, para, 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 para. ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? Wachovka, un kilómetro. Mira. Vale. Estamos aquí. Wachovka, ok. Vale. Vámonos. Seguimos, ¿no? Esta carreterita, ¿verdad? Toma, Juan, espera. Toma. Un momento. Te voy a soltar aquí unas cuantas, ¿vale? Oh, grande. Cómete tres. Grande. Venga, vamos comiendo. Vámonos. ¿Tú ibas en blanco o ibas en amarillo? Blanco. La linterna no tiene pila, no, tío. Y las gafas que llevo no son de sol. Me las voy a quitar, en verdad. Lleva gafas de sol, André. Dice que uno ve la diferencia de cómo se ve en tu pantalla de la mía. ¿Sí? O sea, en la tuya es mucho más oscuro. Mira, en la mía, a ver, sigue andando. ¿Ves? Ya no te ve. O sea, te veo el casco. Es que el casco sí se ve. Pero ya no te veo a esta distancia. Yo sí te veo. Yo veo, lo que veo es el cielo. El cielo y todo lo demás en negro, ¿sabes? Yo te veo. Yo la carretera por la que vamos no la veo ni de coña, vamos. Sí, se ve como mucho ruido. Tiene como granulado, sí. Yo creo que es esta carretera, André. Voy un poco a la aventura, ¿verdad? Es para tierra. Tú, mientras oigas que tu zapato pisa asfalto, vas bien. Claro. En cuanto oigas tierra, es que te has ido para otro lado. Vale, veo algo, sí. Veo casitas. Hermano, ¿pero qué co... ¿Dónde coño estamos? Te he comido la oscuridad. Acaríciame, ¿eh? Vale, aquí estamos. Wachovka. Vale, ¿dónde nos metemos, André? Fue la primera casa, si quieres, para... Yo voy a comer también. Mira aquí. Vale. Falda vaquera. Cierra la puerta, sí. ¿Quieres que ponga la barrita? Vale. Ahí voy a comer. Buah. Vale, ve comiendo. No hay nada en esta casa. Y Juan, es que ha puesto el filtro este típico, ¿no? Del gamma, ¿no? No. Ah, que te quiten las gafas. Que también por las gafas puede ser, ¿no? Que no, pero que tus gafas son de ver, no son de sol. Es verdad. Sí, no cambia nada. Si fuesen de sol, pues sí, pero son normales. Vale. ¿Seguimos? Ah, no, tú vas a comer. Mira, también me como todo esto. ¿Sabes que si como y te agachas, se buguea el sonido? Espera. Es que contigo al lado no se... Mira, mira. ¿Cómo? Es verdad. Como que parece que estás comiendo doble. Buen dato. Estoy como rachas, ¿eh? Hostia, coño, que he comido mucho. Eh... Vale. Andrés, creo que va a amanecer, ¿eh? ¿En serio? ¿Ya? Bueno, sí, ya va. Ya ha pasado un ratito, ¿no? No se ve el cielo como distinto, ¿no? ¿No veis el cielo como el preamanecer ya un poco? ¿Vale? Seguimos por el pueblo, Andrés. ¡Vamos, coño! ¡Vámonos! Cuidado, ¿eh? Vale, te veo. ¿Ves? Sí, es verdad que parece que se empieza a aclarar el cielo. Sí, sí, está un poquito más clarito todo. Otra barrita brillante aquí. La voy a llevar por si acaso. ¿Ves, no? ¿Ves las casitas de aquí de la derecha, verdad? No, las casas. Ah, sí, sí. Aquí hay casas. Hay un zombi. Casas de aquí de la derecha, ¿vale, Andrés? Vale. Vale, a ver si nos ve el zombi. Le voy a meter. Muerto. ¿Qué coño está pasando? Me los cargo, ¿vale? Vale. Otro muerto. Hay otro allí. Le voy a meter un tiro con la MK2. O no, mejor no, ¿no? Mejor que no le meta un tiro, ¿no? Vamos a mirar, Andrés, a ver si hay algo. ¿Qué estás haciendo? Uy, perdón. Iba a hablar por el de este, tío. Estoy haciendo nada. Mientras tú matabas, tumbado y comiendo. Vale. Vámonos. ¿Hay algo aquí que merezca la pena que miremos, Andrés, o deberíamos seguir y ya está? Yo seguiría. No, nada, a ver. ¿Tiene que hay un zombi conmigo, ojo? No. Están conmigo los dos. Esa mochila. Me viene bien. Hay otro zombi por ahí. Bien. Y otro, ¿no? Muerto. Dios, qué asco. Me da cuando chillan así, tío. Todos muertos. Vale. Un momento, un momento. A ver, déjame mirar bien. ¿Esto es la fuente? Yo estoy en la fuente con una tape. ¿La quieres? Pilla la... Sí, la tape la... Bueno. Bebo agua, ¿vale? Vale. Voy a mirar en el mapa, ¿vale? Lo que podemos tener por aquí. Vale. Tengo los guantes sucios. Es que no veo nada. Es una mierda porque no hay nada civilitar ni nada cerca. O sea, es un ratito andando, ¿no? No sé qué podríamos hacer, la verdad. Está lo típico. Novi Sobor y todo el rollo. Deberíamos ir para allá, claro. Vamos a Novi Sobor. Si vamos a lo oeste de aquí, llegamos a Google Lobo. A estas ciudades sí que hemos estado alguna vez y tal, ¿eh? Podríamos ir a Google Lobo y de ahí subir para arriba. Andrés, yo no he visto a nadie, por cierto, ¿eh? Ya, de verdad. Tú sí has visto gente al principio, ¿no? Sí, sí, sí. La única persona a la que he visto ha sido a ti. Eso es rarísimo, ¿no? A no sé que haya mucha gente ya avanzada. Vamos a ver. El oeste, tío. ¿Cómo nos guiamos? Porque no tiene brújula, ¿no? El oeste... Mira, la fuente... Ya te digo yo cómo nos vamos a ir. Espérate. ¿Por dónde sale el sol? Ah, perdón. La fuente... Por el este. Sale por el este y se pone por el oeste, ¿no? No. Mira, está la fuente respecto a esto. Habría que ir como a la espalda, ¿no? ¿Vale? A ver si me guío. Espérate. Mira, Juan. Aquí que estamos. ¿En la casa está la fuente? ¿Aquí está la fuente? Aquí, sí. Vale. ¿La casa roja grande cuál es? Esta, ¿no? Sí. La casa de ladrillo. Sí, esta. Esta de aquí delante. Pues es para allá. Para allá recto. Para allá recto, ¿vale? Por aquí, ¿sabes? Mira, mira. Sí, por esa montañita para arriba, ¿no? Sí, eso es. Vale, dale, dale. Te sigo. Ahora se ve bastante más, ¿eh? La verdad. Sí. La noche cerrada, cerrada, dura poquito. Dura 10 minutos. No, no, no. Dura... Aquí son 40. 40 minutos la noche cerrada no ha durado, coño. Tanto tiempo no hemos estado ahí, ¿no? Yo creo, tío. Me meto a Twitch y Juan jugando este juego asqueroso con 20k viewers, ¿verdad? Mi puto padre, hijo de puta. Asqueroso tú. Está amaneciendo el sol saliendo, definitivamente. Se empieza a ver, se empieza a ver. Se empieza a ver. Y está amaneciendo. Hijo, ¿tú tienes mucha estamina, Andrés? Yo como que me cuesta correr. Yo tengo... A ver, que no veo ni la barra entera. Creo que tengo un 65% así. No ha durado tanto la noche, tío. Está bien. Está perfecto. Está bien, pero todavía es de noche, ¿no? ¿Cómo que todavía es de noche, Andrés? El problema lo tiene tú. Tiene un monito... Hermano, ¿tiene el monito encendido? Sí, pero que sigue. Lo veo oscuro, ¿eh? Ya empiezo... Ya veo el suelo y tal, pero que... ¡Pero cabrón! Dios mío, escúchame. El Andrés para ver tienen que ser las 3, 4 de la tarde. O sea, a partir de ahí empiezo a ver, ¿sabes? Antes de esa hora y os de noche, Tobis. ¿Pues tú que lo ves ya totalmente de día? No, totalmente no, pero veo que está amaneciendo. Ya no veo que es de noche. Ya veo claridad, ¿sabes? Entre los árboles y tal. Ya, ya. Sí, eso sí, yo también. He estado jugando en una tele de tubo. ¿No veías que había un tronco ahí? Sí, sí. Ah, vale. Tío, tío. Hoy Andrés se la ha sacado en el Wardle. Andrés, a mí... El... ¿La ha hecho? Sí, sí. El científico... Ha sido un poco inspiración. En plan... Ah, eso te pongo yo por la cara, ¿eh, tío? De estar... Creo que lo he hecho... Había un par de palabras y... Oye, perdón, que a lo mejor he spoileado para gente, tío. Dios, no pasa nada, por Dios. El Wardle, ¿sabes? Así un... Había un par de palabras así por la cara, que tenía creo que... Dos o tres letras amarillas. Y de repente he dicho... ¿Qué es esto? Spoilero. ¿Sigues viendo oscuro? Eh... A ver, un momento. ¿Tú dónde estás? ¿Detrás o delante? Eso de puta. A ver, sí veo bien. Que si sigue viendo oscuro, lleva el monitor a... A la tienda, vale. Veo como cuando ibas al... A... 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 Ahí está, ahí está. Eso, eso, eh. Es que un amanecer como muy... No, es que también... Son las siete de la mañana. No lo vimos son las siete de la mañana, yo creo. Bueno, no sé si nos tendríamos que haber metido en este sendero. Pues estaría bien saberlo, ¿no? Pues espérate un momento, sí. Me voy a parar. No veo nada por allí. No es que estamos en medio de la nada realmente ahora mismo, ¿sabes? Sí, creo que sí. O sea, para llegar a Google Globo creo que sí. Y yo, ¿esta orientación que en verdad aprendemos jugando a este juego la aplicaremos a otro juego? Yo creo que no, ¿no? Porque en los demás juegos hay mapas, te dicen por dónde ir, ¿no? Pero con este juego como que aprendes a orientarte, tío. Eso para mí es algo muy guay que tiene el juego, tío. El tema de que la orientación sea importante, ¿en qué otro juego la orientación es importante? No lo sé, la verdad. Un juego en el que simplemente querer ir a un sitio ya implica un esfuerzo de tu parte grande a la hora de saber en qué dirección estás, ¿sabes? El Minecraft. Y yo, ¿es verdad? El Minecraft. Tienes un mapa, pero el mapa del Minecraft es una mierda. A ver, tienes lo de las coordenadas, entiendo que claro. Claro, si le das al F3... Claro, ahí está, o sea. O sea... Jabotel. Jabotel es buena. En el Tarkov, pero en el Tarkov el mapa es bastante más pequeño, ¿verdad? ¿Tú cuántas horas le has echado al Tarkov, pues? ¿Lo jugas bastante o no? Lo jugué en enero de 2020, me acuerdo. Y diciembre de 2019. ¿Cuántas horas? Pues a lo mejor le eché 30 o 40 horas, no más. Ah, no más. Ah, vale, vale. Jugué poquillo, la verdad. Pero el Tarkov está muy, muy enfocado en el PvP. Muchísimo, en plan... No hay supervivencia. ¿Sabes lo que te digo? Supervivencia del entorno, frío, calor, comida... O sea, creo que hay, pero no es tan importante. Lo importante es pegarte. El sol está allí, tío. El sol sale por el este, ¿no? Supongo. Vamos mal, entonces. ¿Estamos yendo hacia el norte o qué? Pero es que estoy un poco rayado, ¿eh? Si eso es el este... El norte está... Esto es el oeste... Dejando el solo a la derecha. Me está yendo al norte, ¿verdad? Jugué, menos mal que vamos bien de comida y de sed, ¿eh? Que si, ¿no? Te he perdido, ¿eh? Hola, hola. Ah, te escucho. Stop, stop. Aquí, 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 aquí. Pues sí, es que creo que te deberíamos ir más bien para allá, ¿no? Joder, no tenéis brújula o una putada. Es que no tenemos mucha cosa, ¿eh? No, no, que va, que va. No, en verdad, si nos paramos a lutear algún pueblo, sí que... No, no, hay que... Tenemos que lutear por cojones. Y yo, busca un cotito de caza así guapo también, Andrés, ¿no? Es que por aquí hay... Al oeste de Guglobo hay un coto de caza. Pues vamos a ese, ¿no? Vamos al coto, luego a Guglobo. No, primero a Guglobo y luego al coto. Vale. Y luego allí a Novi-Sobor, pero es que no... No sé si... Me he desviado mucho al norte, creo, tío. Sí, eso no es una bomba, ¿no? Sí. Sí, ha explotado en... En la bomba tóxica esa. Tóxica. ¿Esto qué coño es? Un murito aquí por la puta cara. Ah, no, de ahí hay algo más. ¿Qué es esto? Hostia, como un... Como un sitio de descanso, ¿no? Me hubo dicho lo mismo. Pa' hacer picnic. Pa' hacer picnic. Perdón. Para hacer un picnic. Mira, mira, mira. Con esto nos podemos guiar, espérate. Con la torrecita esta. Ah, vale. Pues sí que nos hemos ido... Claro, hemos ido al noroeste. Tenemos que ir totalmente... Iba a decir jodidamente al oeste, ¿eh? Por la gana. Vale, pues entonces estamos cerca del cotón. Vale, vale, perfecto. Vamos al sur oeste. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo abrir la puerta? ¿Dónde estás, André? Ven a la torre, ven a la torre. Para, para, para. Voy. Vaya puto lag. Tenemos que ir a la cabañita, mirar a la torre y de ahí ir al oeste, sur. ¿Cómo podemos meter simplemente... Nos metemos en Novi Somo? Vaya, nos metemos en Novi Somo y luego si eso vamos al cotón. He encontrado una hoz. Uh, bien. Uy. Hermano, ¿ha pegado un lagazo? Voy a pegar la patata. Vente a la torre, vente a la torre, que estoy aquí. Vale. Tal, torre, tenemos que ir hacia allá. Aquí estoy. Perfecto, vámonos. Tengo un tío aquí, ¿eh? Always the same joke. Escúchame, a ver. Mira. Eso está ahí. Esto está aquí. Ajá. Hay que ir hacia allá. Ok. Pues vámonos. Yo voy con la beca en la mano. Una beca y otra hacia allá. Escúchame, le da mil vueltas a DZ a día de hoy. Bueno, esa es tu opinión. Yo no he jugado al escúchame, la verdad, no tengo ni idea. No tengo ni zorra. Pero nada más que como se ve y tal, a mí me parece que es bastante mejor, es más realista y tal este juego, ¿no? Las animaciones y eso están mejor hechas, aunque algunas animaciones de este juego son penosas, ¿vale? Es que está en un estado mucho más inmaduro del desarrollo, ¿no? Es demasiado exagerado, sí, por lo de los macros y todo el rollo, ¿no? A mí eso me mola, a mí eso... Pero vaya, ya depende. Ya, pero ¿hasta qué punto mola? O sea, ¿en qué punto deja de molar para ser tedioso, ¿sabes? Es decir... Yo creo que depende del jugador, ¿eh? De lo que aguante cada uno. Hay gente que le gusta los super arcades y tal y tal, tal y tal. Y otro que le gusta el realismo muchísimo. Obviamente siempre hay un límite y al... Hasta un punto, ¿no? Pero que hay mucha gente que este mismo juego, que para nosotros aguantamos esas cosillas que tiene, pues a otra gente no la aguanta. En plan, yo, qué coñazo, lo que hay que andar, las enfermedades, tal. Sí, sí, mi hermana me lo dijo el otro día. Me dice mi hermana... Tío, ¿por qué jugáis al juego ese de andar por el bosque? Que mi hermana a veces se mete en los directos y cuando nos ve jugando a esto dice... ¿Qué coño hacéis jugando a eso que es de andar, ¿sabes? Y le digo, mira, cállate, que no tienes ni puta idea. Esto es una forma de vida, tío. Están imanes, ¿no? Esto... Coño, hay tanta niebla que parecía que estaba ahí el agua ya, tío. El mar. ¿Ah, eso es niebla? Bueno, vea. Joder. Que no sé si vamos bien. A ver un momento, esto es un claro. Espérate. Mañana neblinosa, ¿eh? Tenemos que ir... Tenemos que ir al claro, de hecho, ¿no? ¿Qué cosa es? A ver, vamos al claro. Aquí tiene que haber un camino. De hecho, está ahí el camino, ¿no? Vale. Ya está, coño. Si seguimos los de esos, sí, es para allí. Tenemos que seguir la... A ver, la... Eléctrica. Cableado, ¿no? Es verdad, con la... O puedes coger palos, es verdad, Juan. ¿Puedes coger los palillos de estos arbustos? Vale. ¿Para qué los quieres? Ah, para tu bochila, ¿no? Sí, porfis. Vale, voy. Lo bueno de la niebla es que no se nos ve... ¿Sabes? La gente que está ahora mismo en la ciudad no nos ve y tal. Vale. ¿De aquí mismo? Ese pequeñito. Vale. Este que es muy grande, a lo mejor te da leña. Pero bueno, la leña la puedes cortar también. Aquí hay un palo. Palo largo. Perfecto. Te corto otro. Ya está, ya está. Con esto ya tengo, ¿no? Esto me da tres. Vale. ¿Y ahora qué pasa? Te haces la arpillera, ¿no? Espera un momento. Eh... Sí, eso es. Eh... Ah, que no lo he hecho. ¿Qué he hecho? No lo he dividido. Hostia, voy a pedir el burrito, tío. ¿El qué, Andrés? ¿Tienes que vaciar la bolsa para poder hacerte la otra? No. Puedes hacerlo con cosas dentro. Claro que sí, ¿verdad? Estarás haciéndolo mal, yo creo, ¿eh? Cuidado. Sí que lo tienes que vaciar, ¿eh? Ah, coño, que tenía aquí los palos. ¿Pero tú eres tonto, tío? A ver. Arroz de sushi. Eh... Pollo crunchy. Eh... Spicy mayo. Aguacate. Del tirón. Edamame. Queso crema. Cebolla roja. Cilantros y mis cojones, cilantro. Vale. Me cuesta. Aguacate. Hermano, el aguacate está brutal, tío. Eh... Luego. Con el control más rápido. Ah, vale. Control-click, ¿no? Vale, muchas gracias. Hostia, tienen tartar de atún. ¿Qué es surimash? André, ¿tú lo sabes? Surimash, no sé. Con aguacate y maíz. ¿Qué coño es...? Oh, mucho maíz. Qué asco el maíz. No me gusta el maíz. ¿Qué coño es surimash, tío? Voy a llevar los palitos por si acaso. Me llevo el palito ese también. Vale. Ok. Pues ya estoy. No sé en qué no en cuánto... Vale. Yo estoy en 5, 4, 3, 2... Y se vaya. 3, 2... 1... ¿Por qué tarda tanto en pagar? Ahora. Ya está. Vámonos. Ah, mira. Ya veo el pueblo. Es que se está quitando la niebla, ¿no? Yo creo que todavía, ¿eh? Lo que pasa es que ya estamos muy cerca. Hay comisaridad, ¿eh? Parece que estamos en un servidor vacío, hermano. Ya, ya, ya. ¿Será que la gente está aquí muy en late game? O sea, es muy... Ahí está. ¿Será que esto está lleno de pros que están en el norte con M16? Y nosotros somos los únicos pringados. Hostia, buen pueblo, ¿eh? ¿Este es el pueblo que tiene dentro de él una zona militar? No. Este no es. Este puede... Puede que sea el otro, el Starisobor. No me gusta el maíz. De pequeño me gustaba mucho el maíz. En plan, me lo comí a puñado. Pero llegó un punto en mi vida en el que comí maíz y dije, qué asco. Y no me gusta. Ahora comí, ¿no? Lo primero. Yo iría a comisarías, ¿eh? ¿Te has reído? No. Entonces... Ah, vale. Claro, yo creía que era un... ¿Sabes? ¿Estos son míos porque están así alteradillos? No están alteradillos, cabrón. Están andando tranquilamente. Entro comisarías. ¿Qué haces, Juan Alberto, hijo de puta? Ah, viene de atrás. Buena. Mira. Mira, esto está sin lootear, ¿eh? ¿Qué? Chaleco antipuñalada, no sé qué. Uh, una Glock con carga... No, con linterna, perdón. Con linterna la quiero. Aquí, aquí arriba. Aquí. No, aquí. No, sigo mirando. Pero esto lo has mirado también. ¿Aquí dónde? Allí delante. Allí. Aquí. Vale. ¿Dónde? Eh, Andrés, coño. Mira dónde nos hayan mirado. Yo creo que ya he mirado en todo el lado, ¿eh? No. Ah, bien. No hay nada arriba del todo, ¿eh? No hay nada arriba del todo. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. ¿Tú tienes pilas? Ni de coño, ¿eh? No, ni de coño. Andrés, ¿cómo podemos tener después de cuatro horas de partida todavía el loot de la puta costa, tío? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué tal? Bastante zombie, ¿eh? Sí. Pero tenemos nosotros, ¿sabes lo que tenemos? Bastante cojones. Vamos al supermercadillo este. Vamos, la ferretería está rara, ¿sí? Viene mi primo, ¿eh? ¿Quién es tu primo? Viene mucha gente. Funda de pecho. Let's kill them all. Oye. Hostia, hostia. ¿Qué? Ahora vienes y me ayudas, ¿vale? Andrés. ¿Te imaginas que morimos aquí, tío? ¿Te imaginas? Me lo imagino. Después de todo lo que hemos pasado y nos matan cuatro notas en un supermercado. Eh... Me han hecho dañito. Vale. Yo estoy perfecto, ¿eh? O sea, dañito no. Me han hecho la ropa, digo. Ok. Sí, yo tengo ya la ropa jodida, ¿eh? Venga, seguimos mirando. Vale. Tengo frío, ¿eh? Como es por la mañana. Qué bien ahora, tío, que sea de día, coño. A que sí, es que es la polla, ¿eh? Se ve muy bien. Claro, porque de día hay sol. ¿Me estoy diciendo? Voy por arriba. Hermano, ¿qué le pasa a este servidor que no hay loot? O sea, no lo entiendo. No hay nada, coño. Porque no pasa la gente por aquí, tío. Dos notas. Dos policías. Me los cargo. Acá. Bof, el puto lío que le he hecho. Mira, mira, cuando venga para acá, salto yo para allá. A este me lo cargo. Salto para acá. Está, vamos a la siguiente, ¿no? Este me lo hago el lío. Le meto dos más. Tres más. Toma por culo. ¿Lo habéis visto? Así se hace. Así se hace. ¿A qué siguiente, Andrés? Al siguiente pueblo, ¿no? Voy a ir a la zona esta de rural, ¿vale? No sé dónde estás. Voy a la iglesia yo. Voy a la iglesia. Eso, eso. En la iglesia estoy. En la iglesia hay una zona rural. Sí, te veo. Pues deberíamos ir a por armas, tío. En vez de a cosas civiles y eso. Da un poco igual. Yo creo. Tanto kit de costuras como limpieza de arma y tal vendrían muy bien. Total. O sea, cosas militares y eso. Es que, tío, nada más que hay vestidos. Un cura. Voy a la iglesia. Vale. Yo sigo mirando la zona rural. Uh, cuchillo. Joder, ya era hora, ¿eh? Una patata. Una patata en la iglesia y un cuchillo, ¿eh? Con la cara, tío. Te doy el cuchillito a ti, ¿no, Andrés? Que tú no tienes nada que corte, ¿no? Ah, venga, vale. Perfecto. Vale, ¿dónde estás? En las granjas, pero ya voy para allá, para la iglesia. Vale, vente a la iglesia, te lo doy. Nada por aquí, ok. Vale, ahora de la iglesia nos guiamos y vamos para el otro lado. Vamos al coto de caza, ¿no? Ah, pues bueno, al coto de caza, vale. Pues eso es para el sur. Vale. Mira, toma. Cuchillito. Y quieres ir la patata o tú, tú vas bien de comida. No, yo voy bien de comida. Voy a comer... Ah, de hecho ya la tengo en blanca, así que no voy a comer más. Vale. Mira qué pinta la patata, ¿eh? Buena papa, ¿eh? Vale, eh... Un momento, que mire esto. No tenemos ni gui de costura ni nada, tío. Que somos unos putos penosos. Vale, hay que seguir esto. Si quieres que vayan al coto de caza, pues tenemos aquí para abajo. Donde el río, para abajo tal. Y luego seguimos el río y llegamos a estar ahí sobados. Así que... ¿Cómo que sí? Sí, ¿qué? Cotito de caza. A ver si encontramos algo interesante, tío. Que vamos con mochilas de mierda, ropa de mierda, armas de mierda. Aquí tú te cargaste a uno, me acuerdo, una vez. Aquí en la carretera. En medio de la carretera le pegaste un tiro, creo. O a lo menos me estoy liando. Es increíble cómo se nos queda en la memoria nuestro asesinato en el DZ, ¿eh? Me dio a mí, me acuerdo. Vale. Toma bombazo, loca. ¡Coño, muérete! ¡Cojones! ¡Una pila! ¿Tú no querías una pila? ¿Dónde la he metido? ¿O no la he cogido? ¿What? ¿Qué cojones? ¿Dónde está la pila? En cualquier contenedor se te puede haber metido. ¿No tengo contenedores? Ah, me la ha metido la linterna automáticamente. Vale, vale, vale. Toma. Ahí va. En el suelo. Muchas gracias, tío. Zombie ahí. Le voy a meter un tiro con la MK. Quiero pegar un tiro a algo. Le he dado... Se me ha quedado un casquillado. Un momento, ¿el río, Juan? Una mierda. Un momento. Eh... Tiene nada, hijo de puta, tío. He tirado de la comisaría para allá. Estoy yendo mal, perdón. Botella de agua. ¡Hombre! Botella de agua. Muy bien. Por fin, ¿no? De la comisaría es para allá, ¿no? Para abajo. Dime que esta mochila... Y mochila mejor que la mía. Joder, tío. Estamos en el putísimo día de la marmocha. Venga. Te sigo. Para acá, para acá. ¿Tienes potabilizadoras? No, ¿no? No. ¿No está bien de agua? Sí, pero... Podría haber ya llenado en el lago este que hay aquí a la izquierda. Dios, cómo se nota que es por la mañana, ¿eh? Me da... Recuerdos de mi vida diaria. Que siempre me levanto sobre esta hora a las 8 o 7. Vale, esto debería llevar a un puente, ¿no? Esta señal, ¿qué significabas, Juan? Que hay curvas, simplemente, ¿no? Eh... Sí. O que hay una serpiente en la carretera. Creo que hay curvas, sí. Guillo, a ti te ponen... A ti te ponen un examen teórico del carnet de conducir a Andrés. ¿Cuántos fallos crees que saca? Yo creo que 10-15, ¿sabes? 10-15 no, pero unos cuantos sí. ¿Que no 10-15? Pfff, una polla, vale. Pero no era muy intuitivo, a no ser que haya cambiado mucho. ¡Qué va, qué va! ¿Qué coño vas intuitivo? Tú sabes, los tipos tengo medidas. A mí me tocó un examen todo fácil, pero... Medidas y cosas así, ¿tú te acuerdas? De lo que tenía que medir una arcempa, no sé qué polla. Sí, 3 metros. Y estos ríos me encantan, Andrés. Me encantan, ¿verdad? Mírame. ¿No os gustan estos ríos? Seguimos el río para abajo. Me flipa. De verdad. Seguimos el río y llegamos al coto. Mira, aquí está el puente que has dicho y hay que seguir el río, ¿no? Ok. ¿Has escuchado a esa rana ofreciendo unos porros? Estoy loco, ¿eh? Mira, aquí está. Vale. Vamos a hacer la mano. Y cojones. Bien con eso. Estoy otra de ti. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso, Juan Albert? Tiro, ¿no? Suena acumula. ¿Un tiro? Yo he escuchado un butotiro, Andrés. Pues yo había escuchado como un latigazo. Quería que estaba haciendo un sadomasoquismo en tu casa, tío. En mi casa, eh, por la cara. Vale, cuidado. ¡Hostia! Qué hija de puta eres, Juan Alberto. ¿Te ha gustado, Andrés? ¿Te lo has creído? Un poquito, ¿no? ¿Qué era, tío? ¿Pero qué es? He puesto en YouTube... ...Rifle Sound de IZ. ¿Rifle Sound? Pero si suena un latigazo, ¿no? Es un bossing, se supone. ¡Brújula! ¡Joder! Ya era hora, coño. Uy, me gusta este... ...de esto que llevo ahora, tío. Oye, este coto de caza está guapo, ¿no? ¿Quieres la brújula tú, Andrés? ¿Tú que tienes el mapa abierto? Eh, va, dale. Aquí está en el suelo. Ahí. Hay una fuente, por cierto. Eh, sí. Voy a llenar la botella. Chaqueta de caza. Muy bien. Quisiera. Le lleno la botella. Otra botella hacia ella. Quisiera. Aislamiento medio. ¿Vos nunca habíamos estado en este coto o qué? No, yo aquí no he estado en mi vida. Sabori de chocolate. Mira, así pegado con el chaleco, ¿no? Cuidado. Soy literalmente el Welly, ¿eh? Hola. Buen señor. ¿Qué le pasa a usted? Hostia, que llevo... Se le gilipolle. Vale. Uno. Ahora lleno la botella, ¿eh? Un segundillo. ¿Qué le pasa a este tío? En estos sitios no hay nada, ¿no? Voy a llenar la botellita de agua, Andrés. Voy a vaciar lo que tenga dentro. Está todo luteado también, ¿eh? Sí. Parece como si... Hay alguien delante de nosotros luteándolo todo, tío. Parece eso, ¿sabes? Ok. Me la bebo ontera, te la lleno, te la bebo y la vuelvo a llenar. Vale. Eh, ¿tú has mirado la casa esta? ¿Qué casa? ¿La grande del fondo o no? Mírala tú. Estoy viendo agua. Mírala tú, 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 tú. Mírala tú, 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 tú. Mírala tú. La mera, la mera, la mera, la mera. Pum, tap, 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 tap. Todos los cotos estos ya los has mirado tú, ¿no? Las casetas. Yo no he visto nada, la verdad. Pero, Andrés, una pregunta. Hay gente jugando en el servidor. O sea, no hemos escuchado ni un puto tiro. No hemos visto a nadie. ¿Qué está pasando, tío? No sé, pero estaba lleno, tío. Ay, no, yo me quedé, vamos a. Toma, bebé. Un momento, ¿eh? Te la he hecho los huevos. Voy a mirarlo ahora, ve cómo está. Te estoy dando agua, ¿eh? Vale. Sí, sí, está lleno, chaval. ¿El servidor? Sí. Y además no es de los pequeños, es de los grandes. Qué raro, tío. A lo mejor es que es un servidor pacifista. Y la gente está todo metido en una comuna hippie, fumando porro y cantando canciones con una guitarra. Pero en verdad no están pegándose tiros ni nada. Y estamos tú y yo aquí, todas las hijas, y la gente jugándolo sin. Tiene que haber mucha gente muy equipada, ¿eh? Por el tema también de los... De las desas, tío, que hemos visto. De los refugios estos, ¿sabes? Las bases. Habrá peña que tenga muchísimas cosas y estén por ahí en las zonas altas, ¿sabes? Vale. Pues, Andrea, aeropuerto sería el sitio, ¿eh? Realmente. La cosa esa, que vamos con nada para... Ya, es total. ...combatir en el aeropuerto. En el aeropuerto es muy probable que haya algún tío con una dragonoza. ¿En serio? Tiene toda la pinta, porque parece que va la gente... ¿Sabes? Si no vemos a nadie... Es que está todo el mundo por ahí dentro. Dale, Pipo, Popo, dale, Pipo. Yo me voy a comer las patatillas estas. Yo iría a Celeno. Me suena a Celeno de 14 días. Celeno era un sitio así conflictivo, ¿no? ¿Y dónde está el corre... ¿Cómo se dice? Correccionar, iba a decir. Correccionar, ¿se dice? Mira, aquí hay un filtro de máscara. No lo voy a pillar porque me da pereza, la verdad. Vale. Pues Andrés, estoy en la fuente. Dime para dónde tengo que ir. Te veo. ¿Aeropuerto estás muy lejos de aquí? No, qué va. ¿Vamos? Vamos a pasar por Star y Sobor y de ahí ya tiramos para allá. ¿Me dejan la cinta para arreglar la mochila, porfa, que la tengo rotilla? No, qué va. Ahora voy. Un momentillo. Río para arriba, ya está. Vamos a ir al río, ¿sabes? Literalmente. Río para arriba. ¿Y qué te ríes? Toma. Me había olvidado eso, ¿verdad? Que fue la regla también. Ok, dañado. Y otro de esto de reparar. Y ya voy con la mochila perfecta. Hoy está siendo un día chill, ¿eh? Desde Izeta, tío. Me refiero de situaciones, ¿por qué? Coño, me había... Digo, ¿está quién es? La gente está dormida. Vale, nosotros por dónde hemos entrado, Juan. Por allí, ¿no? Por allí. ¿Hay que volver al río? Sí. Y seguirlo hasta la ciudad. Este es, ¿no? Este es el río. Hay un puto zombie en pelotas ahí. ¿Qué cojones? Sí, es de esto de que lo pilló la... El virus lo pilló haciendo cruisin. ¡Como suena el pájaro, tío! ¿Escuchas el mismo pájaro que yo? Yo me creí que esto era... De cada uno. No, no. Los sonidos creo que son iguales para todo el mundo. ¡Dos días! Vale. ¿De comida qué tal vas, Andrés? ¿Tienes algo de carne? Me queda una. Y una lata de judía. Vale. De todas maneras, de alimentación voy bien, en verdad. Dios, tienes que ir 100%. Yo he comido mil veces menos que tú y vamos... O sea, yo creo que nos falta mucho para... Es que cuanto más comemos, tú sabes que más rápido se quitan las calorías. ¿Y por qué han cambiado eso, tío? ¡Los hijos de puta! Para balancear, ¿no? Esto es de donde hemos estado, ¿no? Sí, sí. Es el London Eye. Estamos buscando al Carola. ¿Estos árboles no son frutales? Una polla frutale. No sueltan nada. No sueltan nada, tío. Qué silencio, tío. Qué raro me parece esto, de verdad. Yo es que en la costa, Andrés, en Camisobo, no me encontraba nadie tampoco. Te he visto a ti solo. Claro, claro, pero imagínate. A lo mejor en toda la costa hay. Me ve 10 personas repartidas por toda la costa. Es normal que... Yo me he encontrado uno en Camisobo, me lo he cargado, ¿sabes qué? Puede ser normal. Mira, una vaca, pero si no hace ni ruido ni nada, ¿no? Es verdad, una vaca. No vendría del todo mal, ¿eh? ¿O qué? ¿Habrá que metí un tiro aquí? No sé. Yo creo que vamos bastante solo de comida y que vamos a encontrar más, ¿eh? Yo no llamaría la atención. Aquí. Aquí ya es zona peligrosa. Creo yo. Nos está mirando. Ya. No, pero me estoy escuchando. Porque no mire mucho, en verdad, ¿eh? Ah, sí que hice muy. Mira, aquí está esto, Juan. Sí, yo creo... Esta es la de la zona militar, que tú has dicho, ¿no? Espera, que voy. Uy, un segundo que me están llamando, André. Ah, no, no, no. Sí. Ah, sí, sí, es Tarisobor. Sí, sí. Bueno, vamos para allá, ¿no? ¿Me está llamando quién? Eh... No. O sí, 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 sí. Sí, sí lo son. ¿Sí son qué? ¿Juan? Eh... Vale, pues cuando... Cuando... Bueno, si tiene algún problema, me dice. ¡Caño, que no entendía! Jajajaja. Estaba hablando conmigo, tío. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué quería que estabas hablando conmigo? No, pero no. Vale, sí, un segundillo. Sí, un segundillo. Vale, gracias. André. ¿Qué? Que el repartidor no... No encuentra esto. Voy a salir un momentito al balcón. ¿Dónde me puedo tumbar? Uf, un mal momento, pero... Ya. Ahí está la zona militar. Dile que vuelva en 15 minutos. ¿Me tumbo aquí? Vale, un segundillo, eh. Vale. Un segundo. Andrés, puede que sea un nuevo modelo de sniping y os estén haciendo el vacío. ¿Qué ha pasado? Ah, server restart. Creí que ponía battle line, no sé qué. Digo, ¿qué me estás contando? Vale, gente. Pues un momentito. Y os gustó, a ver. ¿Por qué llevas tres palos encima? Porque, bueno, ya sabéis, violencia de paternal y tal. Siempre llevo tres palos encima. Pues no sé por qué lo llevo, la verdad. Porque me sobraba espacio, tío. Yo pensé que estaba haciendo nada. No, no, al principio es que no me estaba dando cuenta que Juan estaba hablando. Ha dicho Andrés un momentillo, no sé qué. No sabía que estaba hablando. Que ahora se escuchen tiros en el alrededor de este riso, el reloj de cojones, ya. Eso sí, es verdad. Es verdad que no me escucho ni siquiera tiros ni nada. Es verdad, eh. Qué raro. Porque una cosa es no ve gente y tal, pero que no escuchemos ni dispar. Léeme más arriba, a ver. Pero la pistola de bengala se sigue pudiendo disparar cartuchos de escopeta. ¿En serio? No sabía que eso es así. No sabía que eso es así. ¿Qué ha pasado, tú? ¿Andrés, reinicio? Sí, ha habido reinicio, tío. ¿Ahora? Sí, correcto. ¿Las 10, no? ¿No es a la una? Son las 11. Es que viene. ¿Andrés, son las 10? Las 11, son las 11. Yo he leído mal. El reinicio es de las 11, pero... Vale. Estoy entrando. ¿Tú estás en cola, Andrés? Yo estoy en cola, sí. Me acabo de meter ahora, vale. Vale. Y yo, deberíamos mirar esa zona militar de ahí, ¿no? Sí, sí, hombre, obviamente, ¿sabes? Ahora lo damos, mira. Da tiempo a correr un kilómetro. Y yo me he meado con lo que han dicho, ¿no? Que te han dicho que es una nueva forma de sniping, que es ignorarnos. Sí, ahí te va a decir, ¿verdad? Ojo de que os matemos, ¿no? Pues ahora no voy a ver a nadie. Se meten todos en el servidor y se van a la esquina del mapa a quedarse aquí. Se meten, se ponen de acuerdo. No, no, que están allí. Vamos a tomar otra esquina, ¿sabes? Que se rayen, tú. Los hijos de puta. La puta mente colmena perfecta. Andrés, comer es una de las mejores cosas del mundo. De las mejores, Dí. O lo mejor, realmente. La temazo, Dí. Va lenta la cola, ¿no? Va lenta, va lenta, sí. Después de follar, nudo motivado. Follar, dice. ¿Por qué la cola va tan lenta, tío? Tú todavía no has entrado, ¿no? No, no, que va, que va. ¿Por cuál vas tú? O no lo quiero decir. No lo quiero decir. Pero va lento. No es lo que decía Juan, es verdad que hemos estado jugando en el mío. Vaya locura el bajo. Típico comentario que daría el Andrés, ¿no? Oh, entrando. Ah, ya, hostia. Ese es el típico comentario del Andrés, tío. Andrés, ¿tú crees que algún día volverá a dar clases de música en Twitch? Ahora es imposible, ¿no? Ahora habría un cachondeo, tío. Bueno, ya hubo muchísimo cachondeo en ese momento. El 80%. O el 90%. Para el que no lo sepa, el Andrés hace años. Bueno, sí, hace años. En 2018 fue eso, ¿no? Daba clases de música. Es lo único que tengo resubido en el canal, tío. Bueno, esto y... Es que por la cara... ¿Qué? Que eran en serio las clases de música, me refiero. Que era en plan... Os voy a enseñar música. Lo único que tengo resubido en... Aquí en Twitch es las clases de música y el World Through de... De la Landwake. De la Landwake. Por la cara, por rando. ¿Son guiozas o brócoli guiozas? Entrando, ¿eh? Estoy dentro, de hecho. Yo que guiozas no os comimos el otro día que estaban buenísimas, tío. Ah, sí, lo de... ¿Te acuerdas? Eran de verdura, creo. No, no me acuerdo. Vale. Ya estoy entrando yo también. En cuanto entres zona militar o... Sí, vamos a ver. No deberíamos ir muy a lo loco. Aquí me han matado a mí varias veces, ¿eh? En esta zona militar, entonces... Ya, ya, lo sé. En este pueblo puede haber alguien, ¿eh? A ver, debería haber. De hecho, la gente dice... Es muy raro que nos suenen disparos aquí. Mira, nos metemos en el edificio de la derecha, André. Y desde ahí... O sea, en este de aquí enfrente y desde ahí... Miramos desde una zona alta. ¿Qué pasa, qué pasa? Estoy rayado, estoy rayado. Me está pasando lo que haces, chaval. ¿El qué? Ahora se arregla. Que no me he girado bien y tal. He pillado balas, André, del 762 por 54, ¿eh? Vale. Yo las balas nunca me las sé de memoria, tío. ¿Y cuáles son cada uno? Esas balas son de... Y te rompes un hueso en el deiceta como te curas con... Entablillándote. Tienes que hacer una tablilla, tío. Con trapos y con palos. De Mossing. Mucha vaca, ¿no? ¿Me ves? Mira, mira. Hay zombies persiguiendo a una vaca. What? Dos vacas, de hecho. ¿Qué cojones? Tres vacas. ¿Qué está pasando? Aquí, tío. Ah, vale. ¿En este servidor no hay jugador hay vaca? ¿Esto es normal? No, es literalmente gallego, esto. Subo arriba, ¿vale? Vale. Vaca, sube ese zombie. Me lo he plantado, ese zombie. Vale, estoy en la zona militar. Vente ya, ¿eh? ¿Cómo? Cabrón, te he dicho de subir arriba y mirar la... Ah, vale, pues mira. No veo zombies en la zona militar, ¿eh? Sí, vale, sí veo, sí veo. Veo una, dos, tres... Vale. Yo soy tú y le tiraba. ¿Y le tiraba? Te veo, te veo, te veo, te estoy viendo. Estoy detrás de ti, ¿vale? En una zona alta. Looteas tú y yo me quedo vigilando. Como tú, tío. Como mande mi señor. Yo qué sé, tío. Lo que tú quieras. A mí me da igual. Sí que hay muchos zombies, ¿eh? Sí, hay un montón. Eso es buena señal, ¿no? Supongo. Aunque necesitaría tu ayuda para limpiarlos y tal. Voy, 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 estoy bajando. O sea, estoy yendo para allá. Voy para allá, voy para allá. ¿Por qué no puedo correr? ¿Qué coño está pasando? Venga, balitas. Voy, ¿eh? Ya, y yo no puedo abrir esto. No sé por qué. Ah, porque un lado está cerrado. ¿Llegando? Varias miras. Vale, armas. Sí, vale, vale. Hay cositas, Juan. Bien, bien, bien. ¿Armas de qué, Andrés? Creo que era una CR esta. Aperte, ahora la miro. Vale. No, una SK. Voy a dos y voy una SK. ¿Qué, SKS? Sí. Que de puta madre, ¿no? Hombre, te diré. No tengo balas de ellas, por cierto. Tú las tienes, que son las de las... Vale, ahora te las doy. Voy a ir matando zombies, ¿vale? Con balas, vale. Hombre, hombre. Me lo quitamos encima rápido. Otro menos. Otro menos. Hostia, tú... Tengo lo de las gafas nocturnas, ¿eh? Empuñadura de riel del M4. No me lo puedo creer. Me hace un corte, ¿eh? Bof. Bullseye, ¿eh? Cuando pueda... Voy a necesitar eso, tío. ¿Qué es de eso? Que vendas. Que me he quedado sin vendas ya. ¿Dónde estás? Un momentillo. Esto me lo puedo... Me voy a quitar esto, creo. Bueno, ¿dices tú que aquí hay luz? Yo veo una puta mierda un poco, ¿eh? ¿Sí? Pues yo me estoy encontrando cosas. Chaqueta de piloto. Coño, lo estarás pillando tú todo. Qué cojones, qué susto. Granada de humo. Más granadas de humo. Me la meto aquí en el chaleco. ¿Quieres balas entonces de la SKS? Pero entonces me quedo yo sin bala para la beca. Una puta bison. ¿Tiene cargador? No lo tiene, ¿no? ¿Te acabas de encontrar una bison? Sí, tío. Qué pena porque tengo... Yo que tenía la culata de la bison. Ah, bueno, ya la tiene ella también. ¿La bison qué arma usa? ¿Qué arma? ¿Qué balas usa? La 380. Aquí tiene una CR 527 también, tío. Uf, uf, uf. Se viene, Andrés. Déjame las balillas. Sí, déjame las balillas de la SKS, porfa. Andrés, tengo una CR con mira de caza. ¿Qué quieres? ¿Las balillas de la SKS? No tengo muchas, ¿eh? O sea, ¿tú vas a llevar la CR y la beca también? No, venga, no. La beca no, la beca no. Voy a dejar la beca. Te dejo las balas. Tiro la beca. Me pongo esto aquí. A ti te gusta mucho la SKS. Lo malo que nada. Cuando tiro otra cosa te la doy, ¿eh? Yo tengo una CR con mira de caza, pero sin cargador y está bañada, tío. Ya. Bueno, algo es algo. La CR era una mierda, ¿verdad? ¿Qué es mejor, la CR o la beca? La CR, ¿no? 100%. Hombre, sí, sí, sí. Ese eres tú, ¿no? El que ha pasado al lado de la tienda. Sí, claro. Estoy subiendo una torre. Uf, balitas de algo, ¿eh? Del 9x19. Y la FX45. ¿Ha subido a las torrecitas? Y esto lo ha soltado alguien aquí, ¿eh? Para afilar, mechero. Hostia, alguien hay aquí, ¿eh? Hay alguien en el pueblo, ¿eh, Andrés? Atento, ¿vale? ¿Qué haré eso? Oh, las miras, ¿qué miras? Había miras por ahí, por el otro lado, pero no había ninguna de estas, ¿no? Sí. La voy a buscar. ¿Esto qué es? Una llave de tubos. Empuñadura de la M4. Tengo muchas armas, pero una bala en cada arma, ¿sabes? Porque no tengo cargadores. ¿Nos vamos de aquí, Andrés? Cinturón no tiene, ¿no? Sí, vámonos de aquí. Esto es la BK. No, es que estas miras no son de estos, tío. Son todas de los rifles rusos. Sal de la zona militar, Andrés, y vete al granero este raro grande, que está cerca de la iglesia. Vale. Ah, la CR usa las mismas balas que la BK, no me jodas. Hostia, es verdad. Solo tengo una bala. Ah, está afuera, ¿no, Juan? Está afuera, sí. ¿Qué estás acá afuera? Eh... ¿Me das balas de la SKS un poquillo, Andrés? Sí, sí, sí. Es que solo tengo una bala. Eh... Toma. Vale, grande. No te vengas. Por tener poquillas... Unas pocas balas, ¿sabes? Voy a... Sí, sí. Voy a vaciarme, espérate. ¿El server es privado? No, pero es extrañamente tranquilo, tío. ¿Privado no es? Pero no estamos ni escuchando, tío. Pero es rarísimo, tío. Había una PSO en la tienda, creo que te sirve. No, que alguien me corrija, pero creo que la SKS, la única mira que le vale es la... La PEU, la misma que la de la MOSIN. El coraje que me va a dar cuando nos crucemos con una unidad de personas y nos mata a los dos. ¿Sabes? Lo que estamos tardando en ver a alguien, nos va a ver un tío y nos va a matar a los dos. Sí, tío. Ahora hizo en serio las pollas, la verdad, tener cargador. ¿A aeropuerto, André? ¿A aeropuerto? Vale. Momento. Bo. La madre que me parió. Su aguacate, su arroz. Su quesito crema. ¿Esto se le puede bajar así a 50 metros, hombre? Pues mejor, bueno, no sé. ¿50 metros? ¿De aquí a la casa cuántos metros dirías que hay? ¿De aquí a la casa? ¿La gente cuánto diría que hay? La gente que sepa. ¿50 metros? Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que esto lo debería llevar en 50, ¿no? 50 metros de aquí a aquí. Vámonos. No sé ni cuánto mido, hermano. Las respuestas cari siempre hacen gracia, tío. No, tío, tío. Yo qué sé, hermano, no tengo la EF. Vale, escucha un momento. Mira. ¿Esto qué cojones? ¿Otra SK? ¡Hostia! Yo quiero eso, hermano. Dale, dale, píllalo. ¿Quién ha dejado aquí una SKS? Son las mismas balas. Joder, prefiero, de hecho, la CR. Voy a soltar la CR, de hecho, ¿eh? Claro, claro. Le voy a quitar la mira. O sea, la mira me la quedo. La CR, la tiro. ¡Bum! ¿Vale? SKS en el 1. Le meto todas las balas que pueda. Perfecto. Yo ya estoy bastante... Me siento seguro, ¿eh? Con una SKS siempre me siento seguro, Andrés. Vale, nice. Barrita brillante nada. Nada por aquí. 7,62x54. 7,62x54. Estas son las de... Los americanos, ¿no? La de la M4 y tal. Estoy a coordinar. Ta, 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 ta. Tengo un mecherito que está muy bien. Vale. Vale. Pues si sabes dónde está el aeropuerto, te sigo. Pues, a ver. Aquí de Starisobor. Tenemos que pasar primero por Cabanino. Hay una base militar. Que yo iría antes. Mira, deberíamos ir. Ah, tenemos... Vale, perfecto. Podemos ir con el de este, tí. Tenemos brújula. Claro. Vamos a ir con eso. No tengo que arreglar nada tampoco. Bueno, las zapatillas de correr las tengo dañadas, ¿eh? Ah, sí. Sí, estoy bien. Necesito zapatos, tío. Tú imagínate lo early que vamos, tío. Que me hacen falta zapatos de mierda. Sí, sí. Llevamos una ropa de mierda. Yo llevo las zapatillas de correr, las primeras. Aquí hay fuente. Vale. Si quieres bebemos y llenamos. Yo voy bien, vaya. Tampoco me rayaría mucho. A ver, este zambio nos va a ver. Sigue para acá si quieres. Joder, hermano. Le he reventado, tú. Mira, más armas por aquí. Una BK 18 que alguien ha tirado. Y una mochila de esta de montaña. Cerra de montaña. Vale. Vámonos, vámonos. Full objetivo, Andrés. Full aeropuerto. Vale. Que la SKS, tío, llévala encima. Porque la SKS es muy buen arma, ¿eh? Mata bastante, tío. La llevo, la llevo encima. Aquí quiero entrar, ¿eh? Vale. Sí, a ver si hay cosas, tío. Va a sacarnos sangre y eso. Qué pesado de mierda. Uy, hostia. Sí que hay medicinas y tal. Puto, Andrés, me ha dejado aquí solo, ¿ves? Ah, sí que iba a entrar. Mira, mira, mira. Mira las benditas, por cierto, que necesitaba, tío. Muy bien. ¿Qué más? Esta bolsita es la que se mezcla con esto, ¿no? Ah, no, que tenemos... ¡Ay, coño! Me cago en tu puta madre. ¿Por qué te has encerrado, tío? Qué susto. Qué intravenoso. Se usa, claro, junto a las bolsas de líquidos. O las de la sangre y tal, claro. No ves bolsas de líquidos, ¿no? De salino, de esto, ni nada. Vale, tengo un respirador, tío. He pillado una máscara de gas con filtro y todo, ¿eh? Vale. Esto lo voy a dejar aquí. A ver, yo ya llevo la bison un poco por la cara, ¿no? Que en algún momento la podré tirar, la verdad. Vale. Ah, es verdad que dijiste lo de la temperatura. A ver, es una gilipolle, pero bueno. Me la voy a tomar. Vale, yo aquí no veo nada, ¿eh? ¿Ya has pillado todas las medicinas y todo? Eh, sí. Sí, sí. He pillado. Tengo carbón, tetraciclina, tal. Parece que te está jugando un porro, tío. Vale. ¿Nos vamos? Eh, sí. Ya estoy. Eh, a ver un momento. Tenemos que seguir hacia el oeste. O sea, para allá. Si vamos al aeropuerto y no escuchamos ni un tiro ni vemos a nadie, yo ya me empezaría a rayar. Sí. En plan, no es normal. Nos están haciendo el naiping inverso. Joder, en medio de este campo me estoy poniendo nervioso. También te digo una cosa, Andrés. En Banoff, Namask y todos esos mapas hay cuatro servidores. De Chernarus hay doscientos. Claro, claro, claro. Pues ponte tú a encontrarnos, ¿sabes? Mira. De los otros es que hay cuatro servidores, pero de este hay un montón. Entonces es muy difícil que la peña sepa dónde estamos. Yo creo que a la vez en base la gente sale menos, pero en la base no vas a estar, ¿no? En la base vas a dejar las cosas y salen, ¿no? ¿Qué va a hacer la base dentro? No lo digas muy alto, ya. Un momento, perdón. Creo que era... ¿Este para abajo o este? No, este para arriba. Un poquito norte. Estoy para allá. Qué guapo, porque el día dura pechada. Mira por dónde va el sol todavía, ¿eh? Ya ve. Vale. Ta, 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 ta. En este caso nos coño la mochila de montaña porque canta mucho, tío. Sí, es muy grande la mochila de montaña, tío. Demasiado. Pesa mucho, es muy grande y no necesitas llevar tantísimas cosas, tío. Porque al final el peso también te limita. Aparte que es eso, que es una mochila que te llega a la nuca, la mochila. Creo que te llega por aquí atrás, ¿sabes? Y encima son de colores en plan verde, rojo. Se ve pechado. Que a ver, se te ve siempre, en realidad, ¿no? Por mucho que lleves mochilas que tal, se te va a ver, ¿no? Si vas con un casco de bombero y una chaveta de naranja ya, tío, eso también es verdad. Estoy hablando de la mochila, canta mucho y voy de naranja y con un casco rojo. Total, total. Y yo... Ya, pero eso me lo quiero cambiar. Y yo voy full blanco, ¿sabes? Y yo voy full blanco, ¿sabes? Y yo voy full blanco, ¿sabes? Vamos bien, ¿no? De dirección, me refiero. Sí. Por la SKS... O sea, para la distancia que va en campo abierto, 100 metros, pero yo no voy a dar un tiro con la SKS a 100 metros sin mira telescópica de estas, ¿sabes? Sin la PU. No lo crees. Ah, ¿no? No me veo muy capaz, la verdad. Sin mira, yo diría que es para disparar eso, 50 metros, 70... Si está allí en aquel árbol, es que sé que voy a fallar el tiro, tío. Yo llevo cuatro balas, vaya. ¿Cuatro balas? Espérate, que te voy a dar alguna más. Toma, te dejo dos balas, ¿vale? ¿Seguro? Sí, sí. Yo voy ahora mismo con... ocho balas. En total. ¿Las he pillado? ¿No te las has dejado? Toma, aquí está. Aquí. Grande. Es para acá, ¿no? No debe estar muy lejos. Sí, creo que sí, que esa es la zona esta que hay antes. Veo algo a la izquierda, veo una torre, una casa... Y por aquí creo que hay una base milita, aquí delante. A ver si este server va a ser de Megapro, Andrés. ¿Sabes lo que te digo? Y en... Saben todo jugatanto que no están ni en la puta costa. Ojo, ya se me ha vuelto llenar el puto chat de otaku. Qué asco, coño. De repente, tío, empiezan a poner la mierda esta del icono de una tía así y dice Ugu. Ah, sí, sí. ¿Cómo se craftea la que llevas? Esto se craftea. Necesitas primero un saco de yute y una cuerda. Con eso te haces la... ¿Cómo se llamaba esa, tío? O sea, el saco de mensajero, creo que se llama algo así. Bolsa de mensajero. Bolsa de mensajero. De mensajero. Y cuando le pones a eso tres palos, pues la conviertes en la de arpillera, que es esta. Luego te hace una paja reversada. Eh... ¿Esto qué sería, tío? Deberíamos haber llegado a una base militar, no a esta. Hay cartel, ¿eh? Sí. Vamos a mirarlo. Izquierda, Andrés. Ah, mira, allí está la base militar. Pues venga, vamos para allá. Susto, ¿eh? A lo mejor metéis ahora y os coméis una polla, ¿eh? ¿A qué te refieres? ¿A las zonas de pelea? Ya ves. Y sí, es que si realmente está todo el mundo por aquí y tal es porque la gente sabe jugar y... Hombre, ya ves. Nos van a follar. Cuando tú en un servidor no ves a nadie en la costa, chungo tema. Y fíjate por dónde vamos a entrar encima, por medio de... Bueno, bueno. Pues yo rodearía, ¿eh? Por los arbolitos y eso, ¿o qué? Vale. A ver, un segundo, Andrés, que tengo una mira de caza. Voy a mirar con ella. Me voy a meter un arbusto y voy a mirar desde lejos, ¿vale? Dale. ¿Desde este arbusto, por ejemplo? O desde aquí no voy a ver. No, desde aquí no voy a ver. Más pa'lante, más pa'lante. Yo, cabrón, me estáis cagando. La gente, ojo, que eso es una zona muy ennipeada, tal. Me jodas, tío. Aquí, Andrés. Qué tensísimo. Me paro aquí. ¿Aquí abajo? Sí. Veo zombi, ¿eh? Vale. Y los veo tranquilos. Yo avanzaría, ¿eh? Vale. Lo que me... No me gusta nada de este juego es que abran fuego primero, tío. Porque a mí me pongo nervioso, no sé dónde están, tal. Si somos nosotros los primeros que vemos, pues bueno, por lo menos. Jódeme esta vida gitana. Chaqueta de caza. Verde, me gusta. Hostia, cabrón. ¿Cuál llevabas tú? La blanca. ¿Pero la chaqueta de caza? Sí. Por lo mejor me la pongo, ¿no? Bueno, de verdad. ¿Dónde estás, tío? Tirando de los árboles para abajo. Por la hilera de árboles. Vale, va solo. Sí, sí. Yo me he encontrado a Juan bastante rato. Estaba como todo el rato conmigo y tal. Yo estoy snipeando, Andrés. Tío, aquí. Estoy muerto, tío. Ah, no. Cabrón, pero no hagas esa broma ahora, Andrés, porque ahora tenemos que estar atentos. Vale, perdón. Qué susto, tío. Cabrón, por si me estabas viendo. Espero que no haya gente por ahí por los árboles buscando el tiro, ¿no? Yo qué sé, hermano. Yo qué coño sé esto y todo cagado. ¿Ya estás bien? Entra. Aquí tienes botas, ¿no querías? Sí, 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 sí. Mira, una glock aquí... Gastada. O sea, está bien. Yo también la tengo muy bien. Vale, buenas botas. Venga, hay que ser rápidos, ¿eh, Andrés? Hay que moverse mucho y ser rápidos, ¿vale? Vale. ¿Me sigue? ¿Te sigo? ¿Dónde estás? Sal, sal de ahí. Dale. Mira, vamos a meternos en este primer edificio, ¿vale? Vamos a este edificio, sí. Zombi. Tiene un plate, ¿eh? No cierres, cabronazo, que voy detrás. Perdón. Es que no sabía que ibas detrás, tío, la verdad. Perdóname la vida, ¿eh? Aquí alguien ha estado, ¿eh? No, pero... Han dejado cosas. Dos zombies, ¿eh? Cantimplora, Andrés. Tienes un... Cantimplora. Y me llevo un puto plate. Aquí han matado y tal, ¿eh? Mira lo que tienes por aquí. ¿Que aquí han matado? Sí. Mira. Voy, un segundo, un segundo, Andrés. Y han matado a alguien que iba como nosotros, yo creo. Estoy nervioso, tío. Pero hará bastante, hace bastante. Vale, ¿quieres Cantimplora? No. Hostia, es verdad. Yo ya abrí esto, ¿vale? Lo voy a comer. Eh, una CR con balas. O sea, con cargador. Sí, lo he visto, lo he visto. Lo que no tenemos son balas de 9 milímetros, ¿no? Eh, yo sí tengo. Ah, pues déjame algunas, tío. Que me vienen de puta madre. Tengo 25. Te la dejo aquí, donde está la pistola te la dejo, ¿vale? Muchas gracias, tío. ¿Y esto es tuyo o lo ha dejado aquí alguien también? Me ha dejado alguien todo esto. Hace poco tiempo, ¿verdad? Sí, probablemente. Sí, cojo el mazo y suelto el bate, ¿no? Claro, claro. Obvio. Vale. Toma Cantimplora, Andrés, para que tú también tengas para beber. Ahí en el suelo te la he dejado, ¿vale? Eh... Vale, es que no sé si voy bien de espacio, la verdad. Coño, pero tendrás que beber agua, ¿no? Joder, soy gilipolle. Eh... Sí, pero bueno, que vamos muy bien de agua, ¿eh? En plan, que vamos... Un rato que no nos va a bajar, mira. Te la he estado bebiendo del suelo un poco, ¿eh? O sea, bueno, será agua... Sí, pero voy bien de eso. No creo yo que me vaya a bajar nada. Vale, ¿quieres que me mueva o nos movemos los dos o qué hacemos? Nos movemos los dos, ¿no? Vale. Por ahora voy a dejar esto aquí. En el momento que la bison tal, me quitaré la escorpión. No tendrás masilla de epoxy, por casualidad, ni de coña, ¿no? No, no tengo. No, no tengo. ¿Vamos? Vale, dale. Mira, va aquí y tal. André, pero primero... Vale. Barracones guapos primero, ¿no? Te has metido en este, ¿no? Me meto en el siguiente. Aquí han matado un montón de zombies, Juan. En este... Hay un tío cerca, entonces, ¿eh? Sí, y aquí hay un... ¿Te estás pegado tú con zombies? Sí, sí, sí. Y aquí hay cantimplos... O sea, André, aquí estoy muy nervioso, tío. Y yo, y yo. Aquí hay un montón de zombies muertos. Hay alguien muy cerca. Voy contigo, ¿eh? Vale. Ah, estos zombies no los han matado tú, ¿no? Yo no. ¿Estás dentro? Sí. Sí. Ya está, ya no podemos ir. Pues venga. Hay alguien muy cerca, sí. André, ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Ya hay que terminar. Terminamos antes. Vale. No, ya está, ya está. El melee... ... ... ... ... ... ... Me ha hecho daño, ¿eh? Voy a... O sea, me ha hecho un corte, me estoy curando. Vale. Yo estoy que no vea a ti. ¿Cargadores de qué? A ver, esto de los malos. Me voy a poner los pantalones estos. ¿Eres tú? Sí, 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 sí. Soy yo, soy yo. Hay un cargador aquí de la M4 con más balas. Un momentito, que me voy a poner los pantalones y me los voy a arreglar, ¿vale? Esto no lo quiero para nada, por cierto. Vale. Tengo un cargador de la M16 con ocho balas, tío. ¿Sacaron el life? No, no, no. No han quitado el life. Espero, vaya. ¿El life qué? Coño, vaya a quitar el life, el emoticono de life. Ah. Perfecto. Nadie por aquí, Andrés. O sea, el tío que ha matado aquí zombies se ha tenido que ir, ¿no? O seguirá por aquí. Qué puta idea, tío. Ah, tú llevas el play muy bien. Ah, pero no lo llevas mejorado. Tú sabes que eso se repara también con... De cuero, ¿no? Preparación de cuero. No tengo, no tengo. Pero vaya, lo llevo muy dañado. ¿Aquí qué hay? Me ha parecido ver algo, ¿no? Zombie allí con mochila medio buena. Me lo había cargado, ¿vale? Vale. Hay más cosas aquí, Jormo. Mira, vente para acá. Loco, lata de comida, ¿eh? De bacon. ¿En serio? En un zombie que se había cargado el tío ese. O sea, que el que se lo ha cargado ni ha mirado zombie ni nada. Me imagino que va a sobrar. Lata de bacon, Juan Alberto. Mira, los detos más precios del juego. Y sí, vaya. Vale, tienes para abrirlo. Yo tengo... Eh, no. Abridor no tengo, tío. Tengo cuchillo. Yo puedo abrirla con la oz. Oye, por cierto, 62 por 39 es justo lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me la como? Cometela, cométela. Sí, tengo, Juan, balas de las dos. De las de los dos. ¿Qué dos? De estos. Oh, déjame balas de la SKS, por favor. Por supuesto. Estoy comiendo bacon, ¿eh? Me siento privilegiado. Mira, Juan. Ahí te la suelto. Aquí se va. Grande. Nueve más. De puta madre, tío. Muy atentos aquí, ¿vale, Andrés? Muy atentos, tío. Vale. Muy bien. Vale. Vente que hemos... Hay barracones que no hemos mirado. Vamos. Ok. Los de aquí arriba. Zombies muertos aquí abajo. Esto no lo hemos mirado, ¿eh? Vamos. Puede estar el tío aquí, ¿eh? Casco de tanque. Nada. Nada, ¿no? No es con tanque. Me lo voy a poner. Es que se ve menos que este, ¿no? Tío, la gente dice que tengamos cuidado con las minas. Pero aquí no hay minas, ¿no? Sí, sí. En el juego sí, claro que sí. Voy a este barracón, que es el que está justo atrás. ¿Cuál? Este grande, así con muchas camas, con litera. Están pegando dos zombies. ¿Que te están pegando? En plan... Que tengo dos zombies conmigo. Ya estoy. Va, pero ya está, ¿no? Está lejos de acampada. Es que no sé si ponérmelo. Este último barracón, Andrés, y nos deberíamos... Ir de aquí, ¿eh? Prismáticos. No había una mierda porque estaba looteado. Había un tío... Hay un tío cerca, tío. Aquí hay balas. ¿De qué? Del 45 ACP. Eso es para la FX. ¿Y tú tenías la FX y la has pillado? Sí. ¿Con cargador? No. Ah, vale. Ese arma es muy buena, esa pistola de las mejores. Sí, o está muy dañada. Voy a entrar en los dos contenedores todos aquí a ver y ya vámonos, ¿no? Perfecto, sí, sí. Delujo. Kit de cuero en la litera. ¿Dónde? ¿Qué es esto? La mira PSO... No se la puedo poner a nada. Kit de cuero en la litera. ¿En qué litera? ¿En la de este barracón de aquí? Yo creo que no, ¿eh? En este de... No, en el que yo estoy ahora mismo. Confío en que lo habría visto, la verdad. Esto es una funda de pecho. No un... No un kit de cuero. Este eres tú, ¿no? Vale. Quédate con cómo voy vestido yo y cómo vas vestido tú, ¿eh? Vale, vale. Joder, yo es que cómo voy de naranja es fácil. Vale, estamos. Estoy viendo la M4. Vale, un momento. Entonces, me voy a meter aquí un segundo y voy a mirar el mapa otra vez. Ya está. Ya lo siguiente... Siguiente parada es... El airfield. Estoy nervioso, Robert. Yo también, yo también, ¿eh? Y en el aeropuerto hay alguien 100%. Hostia, Andrés. No me lo puedo creer. Una K47U con cargador. No tendrás balas, ¿no? Ya. Sí, seguro que sí. Tengo un montón de balas. Sí, sí. ¿Aquí no hemos entrado? ¿Dónde? Estoy aquí. ¿Aquí dónde? Vente, entra aquí, entra aquí. Déjame balas, por favor. ¿De qué? Es que no sé cuál es. Eh... 5, 5... 45 por 39. 5, 45 por 39. 5, 45. No vas a tener de esa, ¿verdad? Qué fuerte. Tengo de todo menos de esa. Jódeme esta vida gitana, tío. Madre mía. Qué putadón. Pues sí. Buah, y encima está dañada. Cuatro balas tengo, eh. Joder. Cuatro balas de mierda tengo. 5, 56 por 45. Nada, estas no son... No tengo balas de esto, tío. Te sobran tres. La culata la puedo plegar. Bueno, sí, la puedo quitar, de hecho. Mira. ¿Ves? Voy a llevar el arma así, pero con culata es más precisa, ¿verdad? Producirá el recoil, ¿verdad? Vale. ¿Vamos al aeropuerto, Andrés? Venga. Vamos. Qué susto tengo, tío. Es lo típico, Andrés. Hay que seguir el río. Vale, es lo típico que... Podemos tener un tío a 25 metros, tío, ahora mismo. Este río. Es todo seguirlo. Yo debería de seguirlo pegadito al río porque parece que es donde hay más desnivel. No se nos ve tanto, ¿no? ¿Estás detrás de mí? Sí. Y yo así, a ver, parece esto una misión del calor, tío, si vamos agachados. Bueno, bien, hemos luteado cositas al menos, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Hostia! ¿Te acuerdas? ¿Qué? La plantación de tomates de aquí, tío, lo del rayo de sol, ¿te acuerdas? Que entraba un rayito de sol y dijimos, a ver si me pongo aquí, para que no me entro... Es verdad, fui aquí, con la esto militar ahí, es verdad, es verdad. Claro, al lado de la base. Que cantamos igual. Ahí está, ahí está. Que dijiste, tú, hacemos aquí una plantación de tomates al lado de la base militar. Y alguien vino y dio carne, ¿no? Sí, nos ayudó, nos hizo sniping, pero para ayudarnos. Tú fíjate, sniping hasta aquí, ¿eh? Total, eh. Hasta esta altura, digo. Total, total. Espérate, André, un segundillo, me he tomado un momento, ¿eh? Que es que no puedo comer, coño. Al otro lado del río, ¿qué pasa? Sigue el río y ya no lo hace. Dale, dale, vamos. ¿A quién dijo eso hace un rato, así? ¿Él simplemente seguía el río, André? Sí, sí, sí. Seguimos y llegamos a la zona esa antes del aeropuerto, que es todo militar, que tiene grandes barracones y tal. Yo tengo una gana de quitarme sobre todo las chavetas de naranja, que no ve a ti. Yo con las SKS me siento bien. Con una BK... Hostia, ese coche. Esa está bien, está gastada. ¿Y este coche? O nueva. Está gastada. ¿Y este coche, André? Mira, toma, Juan. Déjame tu SKS, que esta está más chula. Eh... vale. ¿Qué ha pasado? ¿No te gusta más? Ah, ¿es verde y eso? ¿La has pintado? Yo no, estaba pintado. Vale. Hay algo aquí flotando, André. Hay unos guantes tácticos flotando aquí. Por la cara. Gastados. Es decir, hay alguien aquí, ¿eh? ¿Esto de aquí de la izquierda qué, André? ¿Esto de aquí de la izquierda qué, André? Eh... Pues no sé. Un bolito de aquí, André. Pero vamos, tienes que seguir por aquí. Coño, la SKS es en el 1, ahí. Yo siempre que voy a esa base y paso por ahí, me asomo y sonrío recordándolo online. Si los han tirado, ¿hay alguien aquí desde hace menos de cinco minutos? ¿Qué habla? ¿No te acuerdas de cuánto duró el otro día el loot? ¿Qué tiraste? ¿Qué lindo de los cuerpos? O sea, si los han tirado y se han quedado flotando, pero eso es un bug simplemente, ¿no? Joder, me encantaría repararme el Plate Carrier, tío. Mira cómo lo llevo, tío. Claro, Juan, que lo tiene en el BDTV, ¿no? Esto está dañado y lo podría reparar, ¿no? ¿Es por aquí, André? Sí, sí, seguimos para adelante. Estaba... Veo algo ahí, esos muros son de algo militar, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Esto es ya el aeropuerto? Sí, sí. Esta es como una zona militar que hay antes del aeropuerto. Imagina que aquí hay alguien. Pantalón de carga con una pilita. ¿Tú quieres una pila para algo? Sí. Para chuparla. Toma. Te lo dejo aquí. Voy a cerrar esto. Vale, pillo la pila. La pila me la voy a meter yo en la linterna, ¿vale? Que tengo una linternita. Aquí sí que sería la que pueda tener la base, ¿no? Vale, lag bastísimo, ¿o no? Ah, no. Vale. Ok, y ahora lo que voy a hacer va a ser arreglarme la chaqueta, ¿vale? Juan, por cierto, la SKS que te he dado la tenía en 50 metros, ¿eh? Por si tú la quieres cambiar a 100 o lo que sé. Ok, la cambio ahora. ¿Eso cómo era? ¿Con la X? No, con el AV, con el página arriba, página baja. ¿Cuándo tiene 7TV? Yo para de-spamear lo de la bala de la otra SKS que no tenéis razón. ¿Qué iba a decir yo? Ah, vale. Está en 100, está en 100. Ah, vale, se te ha reseteado. Si la tiro y la cojo se resetea. No, a mí no. Vale. Pues yo estoy. Pues venga. Let's motherfucking go. Yo voy detrás de ti, Juan, que confío más en ti. Vale. ¿Pero dónde es, André? Por aquí no se puede salir, cojero. ¿Está cerrado esto? Sí se puede, coño. ¿Dónde es? ¿Para allá? Ahí detrás, ¿no? Por aquí, ¿no? Estoy nerviosísimo, eh, de lo oscuro. Sí, ahí veo la entrada del aeropuerto. ¿Dónde coño estás, André? Delante, la entrada del aeropuerto. Joder, pues va a estar nervioso al corrio, cabrón. Te has dejado medio pollo en el riachuelo. Me meto en la comisaría. Con las puertas cerradas y todo, eh. Aquí no hay nada, tío. Nada, nada, eh. ¿En qué comisaría? Tío, en la de esta que hay. Eso no es una comisaría, cabrón. Oye, los insultos. Guau, aquí mataron al trollso, tío. Me acuerdo. ¿Ah, sí? Vine hasta aquí con el trollso en 14 días. Lo pillaron entre 20 zombies y se lo cargaron, tío. Aquí yo siempre me he equipado a full. Es que aquí hay de todo, eh. Antes de entrar en el aeropuerto, aquí hay de todo. Mira, André. Dime. Ven. Aquí a tu izquierda. Aquí, a tu izquierda, 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 izquierda. Ahí. ¿Vamos a este edificio de aquí? Vale. Mira, barracones aquí. Mira, barracones mejor, ¿no? Es que hay de todo, en plan. Aquí hay un montón de cosas. Está todo cerrado, André. Todo. No, todo no. De la lar. Culata ligera de la lar. Yo creo que esto está looteado. ¿Este eres tú? ¿Fuera, Juan? No, hay un tío fuera. ¿Dónde? Es un zombie. Ah, no, era un zombie. Es un zombie, André. Me cago en la puta madre. Qué puto susto. Yo también, te los prometo. Joder. Me he cagado de la muerte, chaval. Estoy temblando, te lo juro. No, ve. Atención. Joder. He entrado en el edificio, ¿eh? Del lado. Vale, un segundillo, André. Que voy a pillar esta mochila de asalto. Hay un casco aquí de combate. ¿Lo quieres? Sí. Si me lo das, me lo maravillo. No sé, me lo he dicho. Me lo maravillo. Aquí hay otra SKS. Aquí hay otra cinta de visión nocturna, Juan, que yo ya la llevo. Te iba a marcar, ¿eh? Estoy abriendo las puertas. Es verdad que es raro que están las puertas cerradas y tal. Estoy más tenso que Doraemon en baraja. Un segundillo. ¿Dónde estás, André? Yo también. En el edificio que hay al lado. En plan, el más cercano que tienes para entrar. Pantalones de combate, no los voy a poner. De aquí vamos a salir cargados si no nos matan, ¿eh, André? Sí, hombre, ya ve. Estamos en la zona más tocha del mapa. ¿Sí? Aquí, aquí ya está. Pues claro, tío. ¿El aeropuerto es la zona más tocha del mapa? Sí. A ver, a lo mejor junto con la base del norte esa, ¿no? La T-Sier. Vale. ¿Dónde estás? La T-Sier. Espera, mira que bajo. Aquí estoy, ¿me ves? Voy. Aquí, toma. Arriba, píllate la gafa de visión nocturna. O sea, la gafa de visión nocturna no, la cinta de la gafa. Arriba, ¿no? Sí, arriba. ¿Qué pasa en esto? Mira, un cacho aquí de combate. Yo ya lo tengo, póntelo. ¿Queréis que en el aeropuerto haya alguien al 95%? A ver, debería. La verdad que debería. A mí lo que me fliparía es que no nos es ni pegas en desde fuera, tío. ¿Sabes? Rello que haya alguien por los árboles y tal, eso sería una mierda. Pueden entrar estos barracones, pero a estos no, ¿no? A estos de este lado. Andrés, yo iría junto, tío. O sea, no... Sí, sí, es verdad. Bueno, a la entrada, a la derecha, ¿vale? He pillado la cinta, ¿vale? Vale. ¿Otra SKS aquí? Sí, es lo que te he dicho antes. Perdón, es que estaba tenso y no te he escuchado. ¿Dónde estás? En el barracón este que hay... Mira, balas de 9 milímetros también. Me miró muy bien. Una lata de atún, no sé si querrás comer. ¿En qué barracón? Otra lata de bacon, perdón. ¿En qué barracón? Mira, ¿ves? Aquí. Vale, 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 vale. Perdón, es que estoy muy cagado, tío. Estoy más cagado aquí que en todos los juegos. Balas de esta, que de la 357 no necesitas tú, ¿no? No, creo que no. Uf, ¿quieres comer? Yo sí, yo como. Toma. Esa lata, ahora me voy a comer yo este bacon, ¿vale? Bueno, señores, no voy a hacer caso al chat, pero no sé qué está pasando. No tengo ni putidad a los grupos ni muertos, ¿eh? ¿De qué? No sé, está la gente como revolucionada por algo. Puede ser porque se está viniendo una pedazo de play que nos vamos a marcar y nos vamos a cargar tres, tío. Seguramente sea eso. ¿Y mi SKS? Ah, me la dejo aquí. Espera, un poquito pa' ti. Toma, ve. O tú vas en blanco. Dámelo en la boca. Thank you, daddy. Ok. Ojalá cargador del aviso. Ojalá limpiador de armas, ¿eh? Eso sobre todo, tío. Eso sí que nos hace falta, Andrés. Sí, tío. Más que bala y cosas, que también. Por aquí sería muy raro, Juan Alberto, que no encontremos un M4, un M16, ¿eh? Es muy típico. No me motives. No me ponga la mía en los labios. Ven, mira, entra aquí. Cuidado que pueden estar en edificios también, ¿eh? Que vamos muy tranquilitos. Pero todas las puertas cerradas y tal, pero ni de coña. Sería muy raro. Hostia, esa está mejor que la mía, ¿eh? Déjame un segundillo. Vale, voy a quitarle el cargador. ¿Debería llevármela yo? Supongo que sí. Mira, jala puta, Bizon esta de mierda. Voy a cambiar. ¿Y esto qué es, Andrés? ¿Eso que había en el suelo? La Bizon, ¿no? Voy a ponerle esto. Esto no es el otro, ¿no? Ahí va esta mierda, tío. Esto lo voy a soltar ya porque no creo que el mazo... Yo ya voy a empezar a disparar, ¿vale? Ay, perdón. La balita, la balita. ¿Le puedes quitar la balita? Ah, pero no tenemos cargador, ¿no? Yo tengo, yo tengo. La balita, sí, la quieren, ¿no? Toma. Ahí te la dejo. Vale, grande. Se la tengo que meter en la recámara, ¿verdad? Sí. En la recámara ha arrastrado la alarma. Ya la tiene, en la recámara. Se la meto al cargador entonces, ¿no? Claro, porque se le ha ido del cargador a la recámara, obviamente. Vale. ¿Tú qué has mirado, todas? No, no, todas ni de coña, Andrés. Estoy recargando esto. Voy a ir al fondo. Vale. Voy a ir con el AK en la mano, eh, Andrés, en este edificio. Muy bien. Cada vez que paseas al lado de una ventana, Andrés, párate como dos, tres segundos a mirar, simplemente. Vale. Lo típico de moverte así para izquierda, derecha y mirar con el zoom, a ver si ves a un tío en otra ventana o lo que sea, ¿sabes? Vale. Ya esto se ha mirado, ¿no? Yo estoy arriba ya. Veo bastantes zombies para ir para el fondo. Está todo cerrado, tío. Sí, sí, es rarísimo, es verdad. Yo no dejaría el mazo. Sé que viene muy bien, pero ya está dañado. ¿Soy yo o había uno? Señores, no raya ahí, no había nadie. Yo, por lo menos, yo no he visto a nadie. Pueden ser zombies, hay muchos zombies. Pero es sorprendente, en plan, todas las puertas cerradas, entiendo que es porque... ¿Por qué? Porque se ha reseteado. Uf, 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 uf. No tendrás cargador de la UMP 45, ¿verdad? No. Aquí hay una UMP sin cargador, gastada. Se arma en la polla, ¿verdad, André? Pero sin cargador. Está muy bien, sí, sí, porque es del 45, suposito. Aquí ya hemos entrado. Pero sin cargador, chungo tema, ¿no? Vale. Sin cargador, hombre, chungo tema. Ya no sé dónde estás, Juan Alberto. Estoy justo encima de ti en el edificio. Vale. Bajo, 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 bajo. No, 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 voy contigo. ¿Dónde estás? Te veo, voy contigo. Vamos así poquito a poco, ¿no? Sí, mira tú la de la derecha y yo la de la izquierda, ¿vale? Vale. Derecha y yo izquierda. Ay, perdón, he abierto esa, pero es tuya. Nada, ¿eh? Es que no veo nada. Pero obviamente no está looteado, ¿sabes? Porque yo creo que es que no ha spawneado el loot. Porque hasta que no pasa alguien cerca no lo spawnea. Esto es muy raro, tío. No entiendo dónde está la gente, no lo entiendo. Totalmente, ¿eh? Que no se oigan ni tiros, tío. Estoy arriba abriendo puertas y eso. ¿Se quedan en su base o hacen cosas de comunidad? ¿Cómo que cosas de comunidad? ¿Qué significa eso? Claro, por eso en algunos servidores está prohibido hacerse bases. Para incentivar que la gente se mueva. Pero ¿por qué no te ibas a mover? O sea, yo cuando me hago una base, dejo las cosas buenas que tengo. Pues no es que no te muevas, sino que mucho tiempo te lo pasas dentro de la base organizando cosas. Pero en verdad no es tanto el tiempo que vas a organizar. Entonces, si no se pueden hacer bases, tienes que estar moviéndote por cojones, ¿sabes? Mira, aquí están las bolsas, Juan, que solo puedes poner a tu chaleco. Yo solo pondría ella que tiene el chaleco ese. ¿La bolsa pequeña de utilidades? Sí. Ah, no, las bolsas. ¿Dónde, Andrés? Sí. En este edificio. Por cierto, no estoy mirando la planta de arriba, en los otros edificios, tío. Son gilipollas, ¿eh? La estoy mirando yo. Ah, vale. ¿Dónde estás? ¿No escuchas? Hola. ¿Me has escuchado? No. Balas en la cama, un segundillo. Balas en la cama, parece una peli. Del 762 por 39. ¿Esas cuáles son? Sí, de la SKS. Bajo. Os van a hacer una fiesta sorpresa, está todo el mundo escondido. Otra lata de bacon, tío. ¿Dónde, Andrés? ¿Estás? En el otro edificio que estoy. Todos los edificios son iguales, Juan. Ya, pero ¿en cuál estás? Siempre voy al más cercano. ¿Este de aquí? Hola, hola, hola. Andrés, no caes eso. Yo aquí estoy. Pues abajo tenías eso que te he dicho. ¿Ha caído aquí? No, no, no. Que baja. Si caes aquí te enteras. No, ya, ya. En plan... Es que he visto la mecha esa como cero. Vale. ¿Qué me ibas a dar? Las bolsas, ¿no? Las bolsas. Las bolsas están abajo, allí al fondo. Mira, aquí. Por aquí, ¿no? ¿O por dónde es el por aquí? Mira, aquí. Perfecto. Y ahora las llevo y tengo 24 huecos más, de puta madre. Mira, si queda abajo, miro arriba. Hostias. No. Bastante cerca, ¿no? Sí, eso es muy cerca. ¿De aquí qué hay cerca del aeropuerto? El aeropuerto. O sea, es que esto no es el aeropuerto. En realidad, ha tenido... O sea, lo más cerca que hay del aeropuerto es el propio aeropuerto. Es una verdad, como un templo, vamos. ¿El albergue está muy tenso? Sí, tío. Porque es que... Además, me quiero mover todo rápido, todo rápido. Y además, que no me noto tan poco luteado. Es que me estoy quedando loco, tío. En plan... Está esto recién... Sí, señores, hay como 90 personas en el servidor. O sea, hay gente. No os rayéis. Vacío no está. No, no está lleno. También os digo, el mapa son 233 kilómetros cuadrados. Es decir... Es fácil no encontrarte a nadie. Es muy raro lo que nos está pasando porque es rarísimo. Voy a disparar a Juan, ¿vale? No, ¿por qué? Porque me he dejado el mazo. Joder. Pero mete puñetazo, tío. ¿Y esto qué es? Ah, un casco de vuelo. En cualquier momento, cuando le pego un tiro a Juan, estoy deseando que eso pase ya. No, porque sé cómo va Juan. Además, lleva la barrita amarilla, que eso te distingue mucho. No creo que nadie más lleve una barrita amarilla. ¿Pero la barrita amarilla la llevo encendida en la mochila? No, no, la llevas delante de... No, 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 pero André, pero que yo tengo mazo. Para, 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 para. Bueno, ya que estoy. Ya está, ya está. Ah, desde ahí le puedes dar. Pero tú sabes el ruido que estamos haciendo, ¿verdad? No, 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 no. Las nueve milímetros silenciadas suena... Pues no te sé dar el dato, pero muy cerquita, ¿eh? De verdad. Tú vale, tú matas, ¿eh? Entonces, si tú crees que... Vale. Voy a recargar. Sigue gritando. Grita otra vez, perra. Nice. Bota de la jungla. Shout again, bitch. Necesito ropa a encontrar, ¿eh? Oh, Dios mío. Ah, el cuchillo es verdad, que el cuchillo... Tengo un cuchillito, ¿eh? Nah, pero el cuchillo me temo un poco, tío. Bueno, pero algo es algo. Oye. Vale. Además, como tengo varios silenciadores y tal, o sea, estoy bien. Yo creo que está muy bien utilizar este arma. De verdad, se escucha muy poco. Tienes que estar muy cerca para escuchar, ¿no? Ni siquiera es una 45. Es una 9 milímetros, ¿eh? Se escucha poco, tío. Vale. Vamos al aeropuerto como tal. No, no. Pero todavía no hemos looteado esto, Juan. Que aquí hay un montón de cosas, ¿eh? Vale, vale. Yo es que me he perdido... No sé dónde hemos entrado y dónde no. ¿Sabes lo que te digo? Ya, ya. Te entiendo. Vente para acá. Hostia, vaya lag. Vamos a este barracón. ¿Qué cojones? ¿Me han pegado? No me toques la polla, ¿eh? ¿Otra vez lag? No me lo he hecho. Pero muy vasto el lag. O sea, te estoy viendo a trompicones. Yo lo he matado. Qué raro. Solo tienes lag tú. ¿Te habrás conectado o algo? No. Yo no tengo, ¿eh? Me han echado. Ah, te han echado. ¿Por qué? No sé, me han echado. No, es verdad que un poco de lag, ¿no? Cerró la puerta, tal vez un poco. El servidor es inaccesible. ¿Te estás haciendo el naipin a ti mismo? Que el servidor es inaccesible, pero para mí o para todos. Yo estoy dentro. A ti no te echa, ¿no? No. Voy a bajarlo a la música. ¿Vas bien? ¿Cómo? ¿Vas bien de cola y tal? Eh... Sí. O sea, depende. La cola, ves que en plan... Que hay gente, vamos, que está lleno. Ah, no puedo entrar todavía. Me pone inaccesible. Ah, todavía no te dejan ir. Me pone inaccesible, no entiendo. Cierra el launcher y vuelve a entrar. ¿Pero qué cojones ha pasado, tío? ¿Por qué en los aeropuertos siempre nos pasan cosas raras, Andrés? Yo no, tío. Sí, sí. El otro día que nos mataron ahí por la cara, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Me has cagado cuando has dicho eso, tío. Me creía que iba a pasar eso otra vez. Estoy entrando. O sea, estoy abriéndolo otra vez. ¿Vienes? Joder. ¿Me maneas hundidita? Hombre, y siete. Espérate. ¿Qué? ¡Den, faka, ven! Espérate, me he liado yo también. ¿Dónde estamos looteando? ¿Esto lo hemos looteado? Joder, tío. Ahora tengo que comerme cola. Me cago en la puta. Claro, si se reinicia debería haber votado a Andrés también. Claro, claro. No tiene sentido, tío. Oye, ¿esto lo hemos looteado? Ah, sí. ¿No se habrá reiniciado, tío? En plan... Me habrá echado por la cara. Por el ping, a lo mejor. Tenía el ping muy alto. Pero vaya, estoy entrando y la cola va rapidísimo, Andrés. O sea, parece que hay mucha más gente a la que le ha pasado esto, ¿eh? Eh... Pues... Hostia, me había parecido escuchar a alguien. Entrando, ¿eh, Andrés? Tú... Éstate ahí tranquilito. Vale. Me queda muy poco para entrar. Muy poco. Eh... ¿Dónde estábamos looteando? O sea, ¿qué quería lootear yo? Íbamos por allí, por esa zona de allí, ¿no? Pero espérame, ¿no? ¿A que entre? Sí, sí. Es que no sé ya dónde te he dejado a ti, tío. Eh... Hemos salido del edificio, hemos cruzado como una verja roja. Y ahí me ha desconectado a mí. Mira ya, entrando. Voy, ¿eh? Yo estoy en el edificio de ladrillos. En el edificio de ladrillos. ¿Hemos estado ahí? Yo voy a arreglar esto y voy a ir con esto, tío, porque es que me da miedo ir de otra forma, ¿ves? 10 segundos. Vale. Voy a ir con esto. Me la voy a arreglar y a tomar por culo. ¿Dos? ¿Uno? Ay, Dios mío, ¿cómo pica esto? Iba a mirar los barragones pasados a la verja, ¿vale? Que me he perdido. Ahora lo miro. Estoy. Vale. Estoy en... Mira a ver si ves un edificio de ladrillos. O sea, un de estos medio derruidos. Un edificio de ladrillos. Hostia, Andrés. Mira, es que no sé dónde estoy, ¿eh? Estoy como en unos garajes. Estoy en unos garajes. ¿Por qué tengo un corte? Hostia, el de acampada, tío. Porque te pegó un zombi. Vale. Tú tenías tape, ¿no? ¿Verdad, Juan? No, se me ha gastado. Putada, tío. Qué pena, porque estaba el de acampada que tiene muchos huecos, la verdad. Tenía que haberlo mirado antes. Mira, chaqueta de uniforme... Hostia, coño. O chaqueta de caza. ¿Está bien de estado? La de uniforme en buen estado. Coño, mira. Es que esta pesa 7 kilos y esta 2. Ah, pero 7 por toda la mierda que lleva dentro, ¿no? Claro. Juan, dime dónde estás, que es que no... En los garajes, Andrés. En los garajes, que creo que hay varios garajes. Eh, justo hemos salido de un edificio de estos de barracones. Has abierto una valla, una verja así grande verde. Sí, pero yo me he movido. Me he movido y ya no sé eso por dónde está, tío. Hostia, pues... ¿Aquí? ¿Aquí era? Veo una casa de ladrillo ahí, pero no está de ruido. Mira, aquí, aquí, ¿no? Aquí, esto, aquí, garaje. Sí, aquí era, ¿no? ¿Estoy en los garajes? Estás en los garajes. Voy de verde entero. ¿Dónde? No, 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 no te veo, ¿eh? Ah, esto es donde hemos empezado. Estoy donde hemos empezado. Esta es donde hemos empezado. Pero mira, aquí hay barracones militares con las puertas cerradas, Andrés. Ya, 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 claro. Pero si no hemos lootado ni la mitad. Vale, 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 vale. Asco de combate también. ¿Dime dónde estás, Juan? Es que no sé ir al otro lado, Andrés. No sé ir donde tú dices, ¿sabes? Voy a ir a la zona central. Granada de humo. Granada de humo. Ni un tiro se escucha. Hillo, cargador de la UMP. Vale, hay que volver a por esa UMP por cojones. Vale, tú sigue. Vale, vale, pues ya está. Vamos a lootear cada uno por... Por cojones. No, 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 no. Yo quiero ir contigo. Mira, me voy a meter en el último edificio de dos plantas que hemos estado. ¿Sabes cuál es? Te veo, te veo. Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Vale, vale. Aquí. Aquí estoy. Yo te iba a dar algo. Este eres tú, ¿no? Te iba a dar algo. Tengo varias peras y tal. Sí, sí, soy yo. Vale. A ver, la UMP creo que estaba arriba, ¿verdad? Buah, a ver dónde estaba esa UMP, tío. Qué putada, porque... Me voy a comer esto. Tengo bastantes balas, tío. Qué putada. ¿Tú la has cogido, la UMP? Yo no, tío, yo no. No la he cogido, tío. Yo no la tengo. Ah, pero la chaqueta de caza, el uniforme. Juan, ¿dónde está la chaqueta esa? La chaqueta... Ven, sígueme. Voy. Ven abajo. Ven. ¿Para dónde has tirado? Has girado ultra rápido y te perdía. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Estaba en el edificio de al lado donde pillaste el AK. Esa puerta abierta del garaje, Andrés. Vale. Ahí en el suelo. Cuchillo de una bayoneta. Ahora sí tengo espacio. Vale. ¿Qué nos falta por lootear? No sé, es que como estamos yendo un poco desordenados, no sé qué hemos abierto o no. Pero seguro que hay edificios todavía porque aquí hay un montón. Chaqueta de acampada. Culata ligera. A ver, a ver, a ver, a ver. Culata ligera. Culata ligera. No, de la AK-74U, que es la misma que yo tengo. Vale. Es verdad, voy... Sí, me falta una chale... O sea, un... Un deso de un chaleco. Me faltaría. ¿Quieres bacon o algo? Aquí tengo bacon. Yo, Alem Bukulu. Alem Bukulu. Ah, pero no está abierto. Eh... ¿Te lo abro? Sí, por favor. ¿Dónde está? Bueno, la puedo tirar. Andrés, ¿llevo un lag encima? ¿Andrés, me oye? Sí, te oigo. ¿Qué pasa? No puedo soltar el bacon. ¿Qué coño está pasando? Pero esto que ha servido, ¿eh? ¿Otra vez me han echado? Qué raro. ¿Qué te pasa con el ping? ¿Pero el directo te va bien? Sí, me va perfecto el directo. No lo entiendo porque a ti sí, a mí no. Otra vez la cola. No entiendo nada, tío. ¿Estará pasando eso a todo el mundo? Y por eso se supone que hay mucha gente, pero no la hay. No entiendo nada. Mire, y otra vez la cola va rapidísima. O sea, creo que nos está echando a más gente, ¿eh? No comprendo nada, tío. No creo que me estén metiendo los dedos, la verdad. Si me estuviese metiendo los dedos, se me caería el directo. No un server de DZ. Porque el internet me va perfecto, el directo va perfecto. Pero no. Me he rallado, digo, ¿cómo que metiendo los dedos? Me creía que estaba hace coña. Metiendo los dedos, digo, en el culo. Y lo decía esto serio. No creo que me estén metiendo dedos, la verdad. Ah, mira, esto también lo tiene la pincel. No vemos a nadie. Me echa del servidor. Esto qué mierda, ¿eh, tío? Está pasando mucho. Pues no lo sé, tío. Pero lo de que está pasando, mira ahí así dentro otra vez. Lo de que está pasando es a... A los andorranos me la agarra con la mano. Las ganas no las puedes llevar a ningún lado tú, ¿no? Sí, yo tengo en el chaleco, tengo hueco. Ahí. De las coda. Incluso en estos sitios hay loot militar. Estoy dentro. ¿Dónde estás? En la... En... Otra vez en los... En unos garajes. Bueno, es que hay muchos garajes, la verdad. En unos garajes estoy. Máscara de gas de combate. Si quieres esto. Balas de la ACP. O sea, de 45. Pero... ¿En qué garajes estás? Para ir. Espérate, que voy a ir ya para allá. Voy para el centro porque si no nos vemos la vida. ¿Esto qué es? A la coda acampada. Y... Botas. Vale. Y hoy más balas del 45. Ah, bueno, pues yo tengo un montón de balas para ti, eh. Para la UMP. Joder, pero la UMP no me acuerdo de dónde está, tío. A ver. Ah, está en la casa del piano, ¿eh, tío? Mira, más latas de bacon. Esto es increíble. Ah, tú tenías una bota de bacon, ¿no? O sea, de griego, tío. Tú tenías una bota de... ¿Botas de béisbol? No sé por qué he dicho eso. ¿Pero esto qué es? Botas de... Asalto... Ah, esto es de junio. De unas botas de... Perdón, una... De esto de bacon, ¿no? Muchas gracias por lo vi, tío. Nahuel, Facundo. Botas... No te he escuchado, Andrés. Repite. ¿Tiene bacon? Sí, tengo el bacon encima, lo tengo yo, sí, sí. Sin abrir. Vale. ¿Sabes el garaje en el que me lo has dado? ¿El garaje en el que me lo has dado? Eh... Pero no sé dónde estás. A ver, espérate, que te gusta. ¿Pego un tiro con la MK2? No, hombre, no, no. Con la MK2 no te escucho. Gafas tácticas. Ah, pero se quitan las otras. Qué raro. Y yo, no hay nadie aquí. Es que no me lo puedo creer, vaya. Hombre, ahora encima, con la gente que se está reiniciando, tal. Esto es jugarme la vida, literalmente, ¿verdad? Estoy en medio, Juan. ¿Podéis ir en medio al parquecito este que hay? Te veo, te veo, te veo. ¿Me ves aquí encima? Encima, encima. Tejao, tejao, tejao. Tejao, tejao, tejao. Tejao, tejao. ¿En los tejados hay cosas? No, no hay nada. Así que ni se te ocurra subir porque es que además es... Suicida, vaya. ¿Y por dónde... ¿Qué vas a por fuera? Sí, por fuera, por fuera. Estoy fuera. Estoy en el parque, estoy en el parque. Aquí estoy. Vente, vente. Ah, bueno, ¿qué quería? ¿Que te diese el bacon? No, que te lo abrise yo. Ah, vale. Toma, aquí en el suelo está. Aquí te lo voy a abrir. Ni snipers hay. Es que nos están haciendo el sniping de la... De ignorar, ¿sabes? Toma. Ahí te lo dejo. Snipers en realidad hay. Pero están haciendo lo contrario otros días. En vez de venir a por nosotros, están evitándonos para que no nos peguemos con nadie. Es rarísimo. Es verdad que no hemos visto a nadie. Nadie. Yo no he visto a nadie, Andrés. Solo te he visto a ti. Eres la única persona a la que he visto. Yo el que me he cargado al principio y ya está, tío. Sí, UMP yo quiero. Eh, Andrés, ¿sabes dónde estoy? O sea, ¿dónde me he comido el bacon? Sí. Vale, quiero ir al edificio donde he visto la UMP, que creo que es uno de estos de aquí. Vale, vale, da vueltas. No pasa nada. Búscalo. Puede que sea este edificio. Era arriba, ¿verdad? Era arriba. Era en uno de estos, ¿no? Al final este no es. Este edificio no es. Ves, ahí hay zombies y tal, vale. Toda esta parte de aquí no es. Este tampoco es. ¿Este de aquí? Esto sí lo hemos mirado, eh. Seguramente. Buah, Andrés, aquí hay una de cosas, tío. De edificios y eso me refiero. Sí, sí. Sí, digo que esto es la zona más... Una puta locura, tío. ¿Era dónde la bolsita esta pequeña? ¿Te he escuchado, tío? ¿Te oigo a ti? Sí, seguramente. Yo a mí me parecía escuchar de a ti. Yo me estoy moviendo, eh. Sí, yo me estoy alejando. Aquí también hemos estado. Madre, que me estoy liando. Ya es que encima esto es un puto laberinto, tío. ¿Dónde está la puto... La puta WVP? Ese eres tú, ¿no? El del fondo. No, ¿qué fondo? ¿Quién? ¿Tiene una ventana? Estaba fuera. Ah, vale. ¿Dónde estás tú? ¿A quién lo has visto? Fuera, fuera. Estoy fuera. ¿Pero has visto a un tío? Dios, vaya lío. No lo sé, no lo sé. No sé si he visto a un tío... Estoy todo el rato liándome, en plan... ¿Ese eres tú, no? El que está fuera de la calle, sí. Con la barrita. Sí, este eres tú. Aquello es lo que no hemos mirado, ¿no? Aquella zona de allí, a la izquierda. Vamos, vamos. ¿Dónde estáis exactamente? Es que os hemos perdido. Atentamente los snipers. Era un rayo de sol. Hermano, que he visto una zona que no habíamos abierto. Ah, vale. Todo esto de aquí no lo hemos visto. Ah, vale. Y si había zombisito. ¡Eh! ¿Qué? Cabrón, hijo de puta. ¿Por qué chilla que me cago? Aquí en medio te va a poner a limpiar arma. La madre que te parió. Vale. Uf, y en verdad... Hostia, ya tengo la escorpión, tío. Limpito. ¿Tú querías limpiar algo? Yo de armas... Sí, el AK. No, el AK no puedo. No, en realidad no. Yo estoy bien. Vale. Perfecto, pues voy a... Vale. Vale. Joder, lo bien que vamos de lo que es hambre y todo eso. Y yo, hay una de zombis, Andrés. ¿Estás comiendo? Sí. No paro de comer. No es el único que he hecho en todo el... ¿Estás arriba? Sí, sí. Estoy arriba del edificio en el que tú estás abriendo puertas. Dios, soy uno que picha a zombis. A ver si hay cosas debajo de las camas y no nos fijamos bien. ¿Los zombis han visto a alguien? Creo que a mí. Sí, me han visto a mí, eh. Me acabas de cagar, que flipas, eh. ¿Te han visto a ti de qué? ¿No están yendo a ti? No. Si yo estoy ahí, en este edificio va al lado. Ah, tú estás en el de al lado, coño. Vale, 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 vale. ¿Andrés, has sido tú? Sí. Avisa, por favor. Una M16, Andrés. Con cargador. ¡Guau! Triunfada, Juan. Estás muy dañada. Déjame el limpiador o te la ha gastado un teo. Vale. No, no. Aunque creo que me queda para uno, eh. Lo siento. Con la puta. ¿Qué le pasa a esto? Como el juego así. Bloque esquiva, ¿no? No para de decir guau el Andrés. Sí, sí, es increíble. ¡Guau! Déjame el limpiador, por favor. ¿Lo he cogido? Sí. Sí. Sí, hermano. No piensas que hay aquí. ¿Estás viendo esto? La estás liando, eh. Yo te diría que la estás liando. Otra en la escalera. ¿Dónde? ¿Qué escalera? En la escalera del otro edificio. No lo puedo creer, vale. Eso es tan malo, tío. Este zombie... Hostia, mira, con plate, eh. A ver si lo mato de una. Ah, coño, aquí en el suelo. ¡Ay! Está muy dañado. Tienes clau, Juan. Lo has abierto. Andrés, hay un M16 aquí para ti, eh. Vale, vale. Pero cierra esto, Juan, que viene un montón de zombies. Me van a matar, tío. Me muero, tío. No, 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 no. Voy. Joder, estaba ahí todo pillado. Este no eres tú, ¿no? Estoy aquí. Cabrón, tío. Voy a limpiar el arma. Dañado. Es que tócate la polla, tío. Bof, la puta. M16, eh. Hay otra para ti, Andrés, si la quieres, ¿vale? Y yo tengo un cargado para la M16 para ti también. Vale, venga, de luz. Voy a la mierda, tío. Vale, estoy afuera. ¿Qué voy a llevar en la KS? Supongo que la SKS ya teniendo la M16 se va a la mierda, ¿no? ¿Sí? Supongo, tío. Zombi enfadado. ¿Te ha visto a ti? Sí. Seguramente. ¿Apuntar con las mirillas? ¿Con el shift y tal? No, yo creo que no. A ver. ¿Qué patético que se pueda dar así, tío? Hostia, ¿qué te esperas, tío? De este juego. ¿Ves? Me espero algo mejor. Vale. Tengo tres cargadores de la M16, de hecho. Tengo tres. Vale, no puedo. Tú no tienes más balas de la 9mm, ¿no? Espera, ahí me voy a dejar de utilizarlo. No. Me llevo el play igualmente, oye, me lo pongo, supongo. Esos zombies que hay... Ese zombie que hay muerto y en medio del patio ha sido tú, ¿no? Con la pistola, supongo. Hermano, tú vas a estar viendo esto de aquí. Había una barbaridad. Yo digo allí, digo allí. Allí, allí al fondo hay dos. Hay un muerto. Sí, sí. ¿Y la M16 es donde decía que estaba? Ven. Tú ya has mirado todo esto, ¿no? Y arriba y tal, ¿no? Sí, ven. Sí, ven. O sea, tú le das clic derecho a apuntar al arma, así. A mí, de base, me apuntaba la cadera y he tenido que cambiarlo. Aquí arriba. Si lo mantienes, te da de la cadera. André, aquí. Vale. Ok, ok. Pero está reventada, ¿no? Te lo he dicho, que está muy dañada, pero bueno. Algo es algo, ¿no? ¿Tiene el cargador? Sí. ¿Dónde lo tengo? ¿Cuántos cargadores tengo de la M16? Aquí. Y tengo otro más. Ah, pero es el de 10 unidades. Es que este es muy malo, tío. André, cabrón. No hay otra cosa. Vale, vale, vale. Como si te pegasen más de 20 balas, ¿ves? Cuando hay un PvP, pegamos tres tiros. Y o nos matan o nos cargamos a alguien. 5, 5, 16, 4, 25 tengo, ¿eh? ¿Y qué pasa? Ah, bueno, claro que no. Un M16 podría ser mejor. Tiene un cargador. Ah, pero no es de 100 balas. Ah, mierda, tío. Vale, hay que moverse, André. Mira, te sigo. Eso, el edificio de aquí delante lo hemos mirado. Te sigo, dice. ¿Esto de aquí, André? No, no. ¿Qué coño? No, no. Y esto... Debería cambiar la mochila y tal. Aquí hay un montón de mochilas, tío. Me voy a poner una de más pequeñitas. Hay zombies aquí dentro, ¿eh? André, ¿dónde estás? Mira, yo voy a entrar aquí, tío. Sí, entra, entra. Mira, aquí va la pez. Creo que esta es la mía, ¿eh? Me he hecho la táctica, me la pongo. ¿Qué? Si hay un zombie aquí dentro, es que alguien lo ha metido, ¿verdad? A veces va tan mal hecho, tío. La verdad que se va a ir más... Que la mía, ¿eh? Vale, esa torre de control del fondo... Al final no encontraste la UMP, no. Hubiera sido un puntazo. No, no la he encontrado. Hostia, mira. No veo a nadie en torre de control en el aeropuerto tampoco. Me parece rarísimo esto, ¿eh? Habéis visto cómo pasa andando de André. Me pareció un niño chico, ¿no? Hostia, la de cosas que hay aquí. Gafas, balas... ¿De alguien? Sí. Es cosa más rara, tío. Estás en el edificio que yo, ¿no? Aquí estoy. Aquí, ven. Ven, detrás de ti. Ahí, donde está ese chaleco de la esquina. Ahí. Cogió balas del 5,56. Ah, mira, de la 9 milímetros, ¿qué es esto? Todas las puertas cerradas. ¿Las balas que he cogido son de laca? Yo debo tener balas de laca y tal, ¿eh? Pues si me puedes dejar, tío. 5,45 por 39. Ah, bueno, esa es la que me dijiste antes. Espera un momento, porque quiero poner un punto donde no me vean. No hay, porque aquí hay un montón de ventanas. Mira. Vamos a ver, tío. Que tengo balas de todo. 5,56. No, 5,45 por 39. Toma, esta granada para ti. Ahí te la dejo. ¿Granada de qué? ¿De fragmentación? Ah. Tengo que ordenar esto un poco, tío. Tengo aquí un cacao de mierda. Vale. Y ahora esto. Esto es de... ¿Esto de qué es, tío? Esto. Y esto es de... Esto. Y esto es de... 5,5... No. 5,56. ¿Sabes de qué colorcillos son? ¿Qué van? ¿Blanca, lo mío? Mira, yo tengo. Te digo lo que tengo. Tengo 308, 9 por 39, 45, 7,62 por 39, 7,62 por 54. ¿5,56 por 45? 5,56 por 45, sí. ¿Cuántas tienes? Pues aquí tengo 12, 5,56. ¿Cuántas me podrías dar, me refiero? 12. Toma, te las doy todas. Vale, perfecto. Y tengo aquí también una caja. Bueno, de laca. Me falta de laca, ya está. Eso no lo quiero. Y la caja esta de qué eran, 7,62 por 54. ¿Esa de cuáles son? Eso ni puta idea. 7,62 por 54. ¿Esta es la del Mossi o algo así? No sé, no, bueno. En fin. De las 45 tengo una barbaridad. Tengo tres cajas y tal. Joder. ¡Vaya puta bestia! Chaqueta de patrulla. Estás mirando ahí la puertecilla y tal, ¿no? Sí. Voy a la azotea. Voy a... Ah, ¿tú también estás arriba? Da miedo estar la azotea, ¿eh? Da miedo que flipas, tío. Pero miedo daría si hubiese alguien, hermano. Ya. ¿Lo hemos metido en un servidor bugueado y la gente es invisible y no nos ven? Y cierro, a ver. Pues si yo me cargué a alguien al principio, no me voy a entrar, tío. Vi a alguien. Por eso, tío. Estamos locos. De hecho, vi también al principio a una, ¿te acuerdas? La tía esa que me habló. En plan... A lo mejor ellos nos ven a nosotros, pero nosotros a ellos no. Y nadie nos... Nos dispara, somos invencibles. Como nos ventan a nuestra bola. Mira, a este tampoco lo hemos looteado. Hermano, me he cagado. Creía que era un tío y era el puto André. En una de estas, André, te meto dos tiros. Ya. Eh, tú miras, ¿no? ¿Cómo? ¿No has mirado? Te he abierto una puerta y no has mirado, ¿no? Pero cabrón, yo creo que si la abre y la mirabas, tú. Una radio aquí. Me siento como que estamos haciendo de tester del servidor, eh. Total. Abriendo las puertas, tal, tal. Una UMP sería la polla, eh. Ahora vamos a encontrar 100%, o sea, en algún momento. Mira, UMP. ¿En serio? No. Vaya, puto vacilón. Sí, sí, para la torre de control y eso. Vale. Es que cuando veamos un tío no vamos a estar preparados, tío. Porque llevamos tanto tiempo así frío. Yo estoy preparado, eh. Yo me siento en tensión, ¿sabes? ¿A dónde era la de esto de campo? Hombre, para allá, ¿no? Para allá, no. Para allá, no. Para allá. ¿Ves la torre de control ahí al fondo? Espera. Te voy a subir esto. Ya. Ah, sí, la veo. Para allá, para allá. ¿Estará todo el mundo de procesión? Es que a lo mejor estará haciendo una procesión en el de Izeta, tío. Estos garajes, ¿tú los has mirado? Probable. No. ¿Qué va? Sí, está la puerta cerrada. ¿Has cerrado tú esto? Yo estoy abriendo algunas. No todas. Pantarones de uniforme. Otra M16. Qué de puta madre. Y esta está dañada. Me la llevo. Aquí dentro, por la cara. Aquí dentro, ¿no? Es que aquí, como que todas las... Vale, da igual el edificio, ¿no? Ahí está. Juan, Juan. Ahí está. 5,45 por 39. Bien, balas del AK. Oh, oh, oh. Por la cara, no sé qué hago. Bien, llevo el AK con balitas, ¿eh? Ah, y al final, así. Vale. ¿Por qué le he podido meter balas? O sea, todavía tenía más balas de las que creía, ¿no? Pues M16 y AK, ¿no? Es la combinación buena. No es una combinación mala, desde luego. Bof. Yo, la verdad, que sí que me la voy a vincular ya a White. 24, 25. Ojalá dispararla. La MK2 la tiro, ¿verdad? ¿O no? Sí, hombre, claro, por supuesto. Y la FX también. Y yo no voy a ir con pistola, Andrés. Yo voy a llevar... Claro, claro que sí. La SK... Y yo, M16. Yo la pistola la llevo por... Yo llevo la 9 milímetros para los zombies, tío. Tú llevas la 9 milímetros para los zombies. Y ya está. Vale. Pero la FX la tenías sin cargador digital. Gameplay de chorizo de cantimbalo. Chaqueta de combate. Qué guapa, no. Uh, mira, así voy a juego. Y yo no. Va, juego yo también, ¿eh? Hermano, vamos que parecen unos pros, ¿eh? Hermano, total, ¿eh? Amiga mía. Vale. Muy bien, Andrés. Me siento motivado, ¿eh? Con estas armitas. Me voy a poner a 50 metros. Vale, vamos al aeropuerto, ¿no? A lo que es la torre de... Sí. ¿Dónde estás? Como que donde estoy si estaba delante de ti. Pero ¿por dónde estás tirando, tío? Podríamos tirar por el otro lado, ¿no? Podríamos, podríamos. ¿Dónde estás? Te acabo de ver aquí, ¿no? Aquí estoy. Estoy cambiando de arma. Vale. Por el otro lado. Vale, por allí. ¿Qué has hecho? ¿He saltado, no? He saltado atrás. Para allá al fondo, ¿no? Vale. Andrés, como vea a alguien, es que no voy a querer ni matarlo. Quiero hablar con él. Las cor... Ya, ya, totalmente. La, la... No decir. ¿Dónde he estado todo ese tiempo? Por fin. Las corpias no las estoy tirando, gente, porque... Lo voy a poner aquí como arma corta. No las estoy tirando porque no tengo cargador de la... De laca. Si tuviera el cargador de laca, sí, ya la tiraría. Esto yo te diría que es muy peligroso, ¿eh? O sea, si esta zona no es peligrosa... No sé qué es peligroso, la verdad. Ya. Sí, sí, totalmente. Estamos aquí en medio. O sea, nos podemos llevar un tiro... Muy fácil. A no ser que estemos solos en el servidor. Como el primer tiro que escuchemos, sea nosotros, me enfado. Ya ve. No, no. Como no escuchamos ningún tiro, y el tiro que nos den sea la cabeza, y ni lo oigamos, en plan... Que pongas, has muerto. Nos estamos relajando, sí, sí, totalmente. ¿Te imaginas que el lag es un tiro que nos metieron hace 20 minutos? En la costa. 20 minutos en la costa, a ver el tiempo todo de forma. La M16 mejor que la lleve semi-automática, ¿no, Andrés? Para usarla como arma larga, ¿no? Sí, eso no está mal. A mí me molaría entrar a esa torre de control, Andrés. ¿A esa torre de control? Ah, ¿por qué? Porque suele haber cosas, ¿no, dentro? Pero bueno, todo lo que hay alrededor también tiene muchas cosas. ¿Cómo se le sube la distancia? Así, ¿no? 100 metros, por ejemplo. 100 metros es lo que debe haber hacia la torre esa, ¿no? No, se hará un poco más 150. Esa torre está a 150, esa torre está a 500 metros, Andrés. ¿Qué habla? ¿Medio kilómetro? No, Juan, no. Esa torre está a 500 metros. Es que para eso viene bien el telemetro, tío. Eso es lo que te dice a qué distancia estás las cosas. Mira, otro de estos de limpieza de armas, Juan Alberto. Oh, shit. Here we go again. Rápido, chaval. Uf, pues ahora ya sí que te digo yo que la SKS creo que la voy a mandar a Cuenca. La verdad. Sé que no la voy a utilizar, tío. Vale. Voy a nadar por el puto. Toma, toma el... El kit. Ahí va. Límpiate la polla. Lávate la polla. Vale. ¿Cómo se hace el server para dos? Gracioso. ¿Tú tienes mira en ese arma que va, no? Yo no tengo mira en ningún arma, tío. Escúchame, Juan. Ah, la de caza. Pero no me vale para nada. No hagas chistes con caza, te lo pido, por favor. ¿Le puedo llevar...? No, esto necesitaba su silenciador... Suyo, ¿eh? Su silenciador suyo. ¿No se puede con botella de agua? ¿Para qué quiero una máscara de agua con filtro, André? Para nada, ¿no? ¿Una máscara de qué? De gas con filtro de aire, ¿pa' qué? Para nada, para nada. Eni, ¿estás bien? 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 ¿Estás bien, Eni? Vale. Vámonos. Guau, ahora sí que me siento potente. M16. Ya ves. Más raya. Vale. Vale, torre de control. ¡Vamos aquí, mira! Ah, vale. Aquí, aquí, vale. Ah, mire, más barracones aquí. Qué basto, André. Aquí te pones full, ¿eh? Obviamente, obvio. Yo qué sé, coño. Yo aquí nunca he estado en plan... Como para lootear. O si he estado... Pero si he estado, he durado poquísimo, tío. Mira por mí, por la cara. El André... El André está relajadísimo, te lo digo. ¿Cómo que relajadísimo? Ese tiro ha sido... ¡Yo! No, no. ¿Tú qué estás en el... Sí, curándome. Una mochilita de combate. Esta sí que es pequeñita, ¿no? Una FX con cargador y mira de punto rojo, tío. Fíjate. Esto parece esta. Que sigue siendo la arpillera la más cortita. Ahora entiendo por qué la utilizan los pros, ¿eh? Oye, y la mierda esta sí que me viene muy bien. ¿O no? Ah, no. ¿Esto es solo para M4? Ah, sí, para M4. ¡Bacon! ¿Una qué? Echa de bacon, ¿eh? Toma, ábrelo. Dios, que vamos. O sea, no vamos full militar, ¿no? Ni de coña. Por ropa. Bueno, por ropa, arma. Llevamos M16. Llevamos bien, ¿no? Vamos perfecto, Juan. Vamos muy bien. Yo es que no tengo cargador de la AK. Ahí lo tienes, Tupac. Tupac, a ver, por la cara. Ahí lo tienes, Tupac. Tupac. Tóquio que es Tupac, a ver. Tío, loco. Ahí lo tienes, Tupac, Shakur. Te quiero, te admiro. Ahí lo tienes, Tupac. Toma DMX. Es un M16 Mira M1H de combate O sea, mejor Es que cada cosa tiene su mierda Voy al de enfrente No me cierre Perdóname Me está pegando un tío dentro ¿Está bien todo? Sí, yo estoy bien ¿Y tú? Mejor que nunca Vienen amigos, ¿vale? Buenísima Buenísima Buena 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 No, un puto killer, ¿eh? No, no hay mucha cosa aquí, ¿no? Acá en la mochila Es verdad O en las bolsas Lo guapo es que llevo un montón de silenciadores Acá en la mochila Acá en la mochila Y la M16 va a ir a la espalda Ahí está Para un PvP vamos perfecto, André Nos faltaría arreglarnos los carriers Los plate carriers Sí, total Sí, sí O sea, masilla epoxy es raro que nos encontremos, ¿no? Sí, sí, es raro Ya mismo la encontraremos Botas de asalto Ya no voy a coger más balas Para el PvP lo que falta es la gente Están jugando por Gamachi ¡Ah! ¿Qué haces, Juan? Tu puta madre, André ¿Has hecho a ti? O sea Casco antibalas Qué de puta madre Bueno, me creí que te habías matado algo, ¿eh? Me he cagado por un momento Mira, las balas de la tuya, ¿no? André, me has pegado un tiro, ¿no? Yo no Sí, me cojones Juan Alberto ¿Un tiro que te ha dado? No me ha dado Pero me ha pasado un tiro por al lado Me has pegado todo el tiro Silenciado con la pistola Yo le he pegado un tiro A un zombie en la cabeza Oh, hermano Lo he escuchado al lado Yo no me he dado a cojones Te lo juro por mi vida, ¿eh? Además, ¿estaba cerca del contenedor? Sí, claro Estaba pasando Y he escuchado Ah, pues Vale, vale Pues habrá sido casualidad Es que yo le he disparado a un zombie Que estaba aquí dentro Vale, vale, vale Y yo No tengo vendas, ¿eh? O sea, solo tengo una La verdad que bastante mal ¿Te sobra alguna vendilla? No, no Para nada, tío ¿No? Tengo Tengo una Mira Más balas de la M16 De hecho Mira lo que vamos a hacer Any are you ok, ¿eh? Ok Vamos a cargar esto Y estamos cargando a la B Muy bien Esto cargado Y esto ¿Cómo va a ser otro? ¿Acaso no os ha quedado claro Que estoy solo en el celular? Eh, ¿por qué he cogido la vaiga? ¿Sois gilipollas? Quita esto Muy bien, Andrés De puta madre Dos cargadores Llenos de la M16 Pero son de 10 Es que esos cargadores son bastante mal No, no Yo tengo uno de 20 Ah, cabrón Y ahí de 30 Uno de 20 y uno de 10 Tengo yo Comiendo sospecha de que juez no estaría en directo Y estamos todos esquizofrénicos Botas de caza Vale Cuando quieras vamos a la torre de control Vamos al de este Semicircular Al de este semicircular ¿Qué, Andrés? ¿Dónde estás, tío? Aquí Aquí tira para adelante Y lo vas a ver Una caseta Aquí tira no sé el valor No, hombre Que esto no es el valor La coño ¿Para adelante dónde? Es el El de Izeta ¿Para adelante? Pues para adelante Tal como estábamos, tío Tengo otro cargador De No, no Vale, perdón Alberto, un momento Tío En plan A ver ¿Dónde estabas tú? Allí En plan sale Mira, mira Te veo a ti Dale la vuelta Da otra vuelta Imagina que estoy viendo a otra persona Juan Sal de ahí Sal Sal de ahí Salgo de aquí Mira ahí ¿Te ves? ¿Me ves? No te veo Fondo, aquí Hola Hostia, cabrón Pero como te hayas vayas sin avisarme Yo me creía que tú ibas delante, tío Como has dicho Vamos a la torre de control y tal Estamos aquí ¿Vamos a la puta torre esa o qué? Dale Hasta la polla Estoy planteándome Irme a la mitad de la pista esta A meter tiros con la M16 al cielo No, no, no No haces balas Vamos a la torre, sí ¿Dónde estabas? Allí Por aquí hay más barracones ¿Vamos primero a estos barracones, Juan? ¿Qué barracones? Mira esto de aquí al fondo ¿Me ves? Un momento Me ves, me ves, me ves No te veo, Andrés Estoy en medio aquí Al lado del búnker este que hay Hay un búnker aquí, ¿no? Un búnker verde, ¿no? Sí, hermano Yo ya no me voy a separar de ti Esto es un coñado Estoy en el búnker verde Búnker, búnker Te veo, te veo, te veo Sí, los iglúes estos raros Sí Ven conmigo Ven conmigo Esos barracones primero, ¿no? Sí que hay barracones, ¿eh? Qué basto Y yo el aeropuerto está todo rodeado En plan de cosas de esto O sea, ¿tú dirías que es el mejor sitio De echar Narus para lootear? En el que más hay, sí Es que lo que pasa es verdad que No sé si es Tissi O el de este que hay en el norte Es como que hay ¿Te acuerdas que alguna vez hemos estado por allí? Sí Donde salieron los lobos y tal Ahí es como que A lo mejor no hay tantas, tantas cosas Bueno, hay casi lo mismo, ¿eh? Diría que hay un 80% respecto a esto Pero Pero está como más Todo más juntito Más resguardadito, ¿sabes? No hay No está campo abierto así Que te pueden disparar desde el bosque Desde fuera, ¿sabes? ¿Te explica? Ya ¿Qué hay? ¿Zombie dentro? Sí ¿Esto no lo has abierto? Sí, lo has abierto Este edificio me da susto, tío ¿Este? ¿Por qué? Vale, zombie Nadie en la torre ¿Cuándo acaba el tutorial? André liada, ¿eh? Son muchos, André André ¿Para que me tiren? ¿Dónde estás? Es que no puedo golpearle, coño André, son muchos zombies, ¿vale? Tengo un corte y todo Vale Me cubro Esto es li... André Que no vayamos a morir por zombies, tío Porque sería... Vamos Lo único que te pido es que no te pongas nervioso De verdad, ¿eh? No vela de mierda militar que hay ahí al fondo también, André ¡Qué basto! Un momentito Espérate ahí tranquilo, ¿eh? Todo eso no lo hemos visto, ¿no? Hay pechas de tiendecitas allí, militares Sí, claro... Ah, es verdad Esa zona de tiendas militares es la mejor, Juan De verdad Pues vamos para allá Hay muchas cositas siempre Vamos para allá Espérate que limpio esto que hay por aquí Voy a recargar mitas y tal, ¿vale? Recárgate la pistolita y eso, sí Vale Mira, balas Ya no tengo balas de las nueve mierdas ¿De las nueve mierdas? Balas de las nueve mierdas ¿No tienes tú de eso o nada, no? ¿Qué dices, André? No sé que te explica como un libro cerrado, coño ¿No tienes balas de las nueve milímetros? No De las nueve milímetros no tengo balas ¿Qué está la mierda? Eh... Ah, no tienes para reparar los pantalones ¿No tienes tape? No, no Tape Alven tape Modo spy Ay, Dios mío Que pavo me está entrando, chaval Es que parece que está mal Perdona, no tienes tape Guau Tratando pavo porque me estoy imaginando que estamos jugando en servidor privado Privao, ahí está Que te han recomendado un servidor de... ¿Qué ha sido eso? ¿Has escuchado lo que yo? Estoy escuchando... Un pum pum He escuchado como un pitido, he escuchado como pip Yo estaba escuchando... Súper al fondo Y he escuchado como un pum pum O algo así, ¿no? Tú sabes que cuando sientes el boom de este perreo intenso... Tú me vas a explicar Que estás en palma y se te ve todo Voy a abrir esto, espérate ¿Esta bala de qué era? No me había dicho de la Mosin ¿La bala de la Mosin para qué más armas sirven? Para... La... La... ¿Dónde viene coming? Vale Para la AKM Ah, vale Bien... ¿Te has acordado así de repente? Bien, bien Estoy mirando bien a torre de control, la verdad Un poquito aquí en medio Muchos zombies hemos matado, eh No hay nadie en torre de control, tío Parecía un controlador aéreo No hay nadie en torre de control Antonio Aeropuerto Aeropuerto, no es como se dice Mira, una tienda de... Aeropuerto, eh ¿Una tienda? Una lata, perdón Aeropuerto Vale Vamos a la tiendecita militar esa Vale Mira, están por aquí, ven Ningún zombie de estos tiene nada, tío Es que es increíble Te sigo, Juan, pero un momentito Dame Este barracón nos miramos No, no, no hemos mirado Tenemos que mirar ahí Sí, por favor Mira Cinta para baja Para baja Cinta, claro Eso es lo que te dije que cogiese antes Ya, yo ya la tengo, esa Me falta lo otro, ¿no? Claro, la propia gafa de visión nocturna Sería la polla tener eso, eh Dios Ya ves Esto sí es lo que se le acopla Nintendo Universal a esto ¿Puede ser? No, porque a este no le vale Porque esta es la M16 Y no la M4 Te quiero, Ray Linterna Universal Nada Para Para acá, Andrés Allá al fondo Lo ves Sí, no lo entiendo De verdad O sea, me encantaría De verdad que ahora Cuando cerremos ahora, tío Que venga el administrador de este sitio Y que nos diga Pues mira, esto es lo que ocurría No tendrán los cabrones de este servidor Una cosa Como para que parezca que el servidor está lleno, ¿no? Y no lo está ¿Cómo vas a hacer eso, tío? Qué sé Como para atraer gente Aparte que es el típico server Hardcore Que te ha recomendado a alguien que juega mucho, ¿no? Entonces Ya, ya, ya No te va a recomendar un server de mierda, ¿sabes? ¿No está Lomaury por aquí, tío? Para echarle la bronca al hombre Para decirle si esto lo ha pasado alguna vez O si es normal ¿Lomaury y tú qué? Vaya mierda el servidor, ¿no, monstruo? Aquí juega tú Así también soy yo un pro Así también mato yo mucho No te jodes ni nadie Así llevo yo un M26 también, ¿sabes? Nadie me lo va a quitar, hermano Conversación de bar, ¿eh? Hostia, tío Otro cargador de la AK-47 Andrés Andrés ¿Ese va a mí? Un puto Dragunov No, es una AK con mira ¿Qué está pasando? Es una AK con mira O es una mira con AK Perdón, no sé ni lo que digo, Juan Alberto Cállate, cállate que ahora estoy importante No puedo moverme A ningún sitio Vale, ya ¿Te imaginas que me llevo un tiro desde allí? No puedo pillar estas armas Me cago en todos mis putos muertos, vaya Hay una AK pero no la U, la grande Vale, ¿la quieres? Cógela con la mano vacía Es que no me da ni la opción, ¿no? Oh my God Está como bugueado, ¿no? Joder, qué penoso Y se da para el fusil de... Esto... ¡Un tiro! Mentira, ¿no? Sí, coño, ¿no lo has escuchado? No ¿Dónde? Un tiro Te lo juro, Andrés En la torre de control Pero mucho más para allá Joder En plan, no está ni aquí Pero bueno, un tiro Andrés, hay alguien jugando Vale, vale ¿Nos podemos meter en otro lado? Creí que era a ti, ¿eh? Me he asustado Juan, ¿has cogido lo que tuviese que coger? No, que no se puede Está bugueado Está bugueado Está bugueado No puede, ¿eh? Vaya mierda, ¿no? Ya De buena forma, ¿no? Vamos a lo de atrás, venga Vale, venga Vamos a lo de atrás, sí Me quiero coger cosas, Juan Un momentillo, que tengo un arma ahora tocha, ¿eh? Tengo la que tú te querías antes Juan, la UMP Tengo cargado para ti Y lo tiene, lo tiene, lo tiene Por si quieres otro, ¿no? Sí, claro que lo quiero, hombre Y tengo balas de ese arma Pero a saco pago, ¿eh? ¡Wow! Me siento todo pro ahora, ¿eh? Sí, yo también, yo también De la 45 Tengo tres cajas Zombie aquí a la derecha Mátalo Hay zombies, ¿eh? Hay muchos zombies aquí O sea, no hay nadie tampoco ¿Lo puedes matar tú? No Me acabo de buguear Andrés, para que me vas a dar a mí Andrés, dale, por favor ¿Qué pasa? Es que está bugueado el servidor Te lo juro Andrés, me subo aquí arriba, ¿vale? Vale Viene mucha gente, Andrés Mucha Vale, vale, vale Este es mi momento Empieza Vale Andrés, cuidado, o sea Te estás motivando, ¿eh? Sí, es verdad Porque además no tengo ni cargada el arma ni nada ¿Te ayudo? Sí Pero con silenciado, ¿eh? No tengo silenciado Lo siento, lo siento No tengo... Pero esto también lo puedo hacer yo, cabrón Puedo hacerlo, puedo hacerlo Estamos muertos Pero estamos, no ¡Wow! ¿Dónde te han metido? Esto es impresionante, ¿eh? ¿Bomba aquí? ¡Déjame! ¿Por qué lo disparo? Ah, porque no estoy cogiendo el arma que debía ¿Eso eres tú? Sí, te estoy disparando para ayudarte ¿Estás bien? Me han venido zombis de la pota de mi prima, sí ¡Eh! Zombis pequeñitos arrastrándose Andrés, nos hemos ido del aeropuerto Y ha caído una bomba donde estábamos nosotros Venga ya Te lo juro Mira la nube tóxica Era donde estábamos looteando Vaya suerte ¿Todo eso eres tú? Sí Esto es el coño de la Bernarda, ¿eh? Estamos aquí haciendo lo que queremos No, no, esto ya... Esto es de servidor privado lo que estamos haciendo ¿No era con la X? ¿Esto cómo se encasquillaba? ¿Con la R? ¿Dijiste? ¿Manteniendo la R? Sí, es verdad Cargador de la Baiga Luteamos esto rapidísimo, Andrés Con el ruido que hemos hecho Te veo, estoy contigo Vale Me quiero tumbar o quiero hacer algo Es que tengo... Estoy poniendo nervioso, tío ¿Me dejas tu cargador, porfis? ¿De qué? ¿De la USG? ¿Para el móvil? Voy Toma, pero deberíamos movernos, Andrés Esto que hemos hecho... Vale Muchas gracias, tío Eso lo voy a dejar Mira, otro cargador de la UMP Para ti Eso lo voy a dejar De la UMP, perfecto, tío Venga, voy a ir cargándolo Mira, Atos 4x32 ¿Esto para qué sirve, tío? Para M4 Qué guapa suena la UMP Sigo looteando Pero salganse del modo zombies, ¿no? Joder No lo entiendo ¿Estará la gente en el norte, en Tissi y todo eso? Pero no va a estar todo el mundo al mismo lado No lo entiendo, tío Vale Váganse de ahí porque ha disparado con una M16 Va a ir todo cristo Si es lo que queremos, en verdad, tío No, no, tanto no ¿Tanto no? No, en plan Que venga la gente aquí Para que nos maten de una, o sea No, ya, pero espera Alguien, jefe, te lo juro que yo estoy todo el rato pensando que no Bueno, tú has escuchado un tiro dicho, ¿no? Sí, pero No te lo habré imaginado porque tu cabeza ya quiere ver a gente Puede ser, eh A ver Pero no, no, de verdad, de verdad Hace un pp entre vosotros dos, ¿te imagina? Oye, ¿y esto se lo puedo poner a la M16? No puedes tampoco Ah, que la M16 no lleva mira Ok Claro, claro, no puede Me gusta la UMP, me gusta sin mira, crean Está guay y tal, pero Silenciador dañado Los silenciadores se pueden arreglar, ¿no? Lo voy a arreglar porque ya no me sobran, creo La mira baraca ¿Esto para el AK, aunque sea, me sirve? Bueno, no, en verdad no lo voy a gastar en esto, tío No 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 Ah, no tenemos balas de la Hostia, verdad, de la M16 me faltan balas, eh Yo no tengo, tío Yo tampoco tengo O sea, tengo un cargador y ya está ¿Esto qué coño es? ¿Quién ha dejado aquí? Andrés, hay un revólver Ha dejado aquí alguien, cosas, eh Una IJ Han dejado cosas, eh Joder, ya ve No me extrañas ¿Quién coño quiere eso de esta altura? Pero el revólver está muy bien Me lo voy a llevar, eh ¿Ah, sí? Vale Bueno, el revólver mete, ¿no? Sí, pero hombre En comparación a ya otras cosas, ¿no? Ya llevando una M16 y tal A ver Eso está gastado Esto estará bien, ¿eh? Está bueno gastado Eh, voy a meterle el cargador Voy a poner este cargador por aquí Esa mira te vale para el AK Esta mira Esta No, para el AK grande será Esta es la pequeña, eh Andrés, ¿nos vamos de aquí? Sí, claro que sí A ver en ese medio automático Este que tiene, balas de 72 por 54 Estas no son, ¿no? O sí Pero oye, ¿has luteado esto? Creo que estos sí que son ya, eh Sí, sí Sí, sí, ¿qué? Que sí, que estoy luteando ¿Te veo o no te veo? Sí, te estoy escuchando No me la de zombies que hay aquí Sí Vaya puta locura, tío Pues míralos Que a lo mejor tienen armitas Que queremos, ¿no? Pero armitas no creo, ¿no? Armitas no validan Vale, vámonos No hay tantos zombies, ¿no? Esto, mira Aquí hay una AK-74U Pero no hay ¿Tú no has dicho que había Que tenías ante un cargador Del AK? Del grande, sí Lo llevo puesto en la pequeña Del grande no le vale a la 74 Sí, mira No lo veo que lo llevo Que es muy largo ¿Y tienes el otro cargador? ¿Me lo dejas? Claro Hombre, si te lo dejo Me cago sin otro cargador Claro, pero yo es que no tengo Directamente Ah, que tú no tienes Pero déjame el pequeño Quédate el grande Me deja el pequeño No, toma Píllate el grande ¿Qué más das? Es como otra skin y ya está Ah, vale No, hombre Le caberán más balas, ¿no? Hombre Le caben 45, loco Ah Bueno, llévate ese ¿Y este qué bala? 545, vale De esta sí que no teníamos Ah, toma El cargador de la UMP Aquí va Ay, muchas gracias Vámonos Así que tengo balas Mira, mira Mira el gas tóxico ¿Lo ves? Ah, hostia Es verdad Ha caído ahí la puta bomba Donde estábamos nosotros Nos llega acá encima Hace 10 minutos Y morimos, ¿no? Sí Claro Porque no podemos salir de ahí Ni nada Claro Bueno, esto lo he mirado yo a todos Vámonos Vale, te sigo Sígueme 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 Vale, pues Si quieres Mira mapa rápido Vamos algo más al norte Nos metemos Nos metemos un momentito ahí dentro ¿Vale? Ahí adelante Vale Y ahí miro eso Porque ahora mismo Espérate un momento ¿Dónde tengo el de este? Aquí Para eso era la máscara Para la bomba Pero ¿No te hace falta el traje NBQ? Ah, perdón Que llevo esto aquí O sea Si te cae una bomba Simplemente con tener la máscara de gas Ya sobrevives Pues Necesitas también el traje NBQ Para no hacerte cortes Te he perdido, ¿eh? ¿Eh? Estoy Adelante En el primer de este Ah, te veo La que está acampada Con más balas Yo no sé ni cuál es la mía, tío ¿Cuál es la que necesitamos Para la M16, tío? A ver 5,56 por 45 Esa es de la que no tenemos, ¿no? Empuñadura de polímero De la M4 No Ah, esto es una placa, ¿no? No encontrarnos una M4 Me toca la polla, Andrés Ya, ya, total La verdad No hay poca gente Os lo digo de verdad No hay poca gente jugando Lo que pasa que Uno O son pros Y están todos En Tizzy Pegándose de tiros Oh, son todos unos paquetes Y están todos en la costa Es que no tiene ningún sentido ¿Vámonos? Sí Full norte, entonces, ¿no? Chaleco Sí Me voy a meter aquí Mira, me voy a poner Voy a mirar el mapa, ¿vale? Vale A ver un momento O sea, estamos Aquí arriba Donde las estas Sí, efectivamente Nos hemos metido aquí ¿No? Sí, ahí estamos Estamos aquí Sí, mira, de hecho Hay otra zona aquí Más militar, más al norte Lo de Vashnia Podemos ir ahí a Vashnia Si quieres No sé qué es eso Yo lo que tú digas, vaya Vale Pues sí, sí, al norte Ahí está Tal cual lo que tú has dicho A ver Vale Norte que está Para allá Hacia allá, detrás de ti Para acá Ah, que por aquí Para allá, ahí está Tú delante, ¿no? Que llevas la brújula Vale Dios Vaya vos, qué guapo, ¿no? Sí, sí Para que por aquí ya te sientes como mejor Y eso que no hemos visto a nadie Pero es que Da igual, pero Andrés Siempre hay como El peligro está latente Todo el rato, ¿sabes? Tal cual, sí, sí Está ahí los dos Y el admin Y el tío viéndonos en directo Así con las manos En plan Malicioso Sí Riéndose diciendo Se creen que están con gente Menudos imbéciles ¿Sabes? En plan Películas, ¿sabes? Míralos Cómo 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 sienten miedo Y en verdad no hay nadie Andrés Cómo va el modo campaña La gente Está irónica Pregunta importante Andrés ¿Qué serían? Irónicos O sarcásticos Tiempo La verdad que nunca Nunca lo he pillado Está diferente No, en verdad serían sarcásticos Efectivamente Porque ironía es cuando Dicen lo contrario, ¿no? Queriendo, ¿sabes? En plan Es sarcástico Bueno, cuando dice lo contrario no Pero No, si te parece Vamos a no sé qué Para tal Eso sería ironía, ¿no? Oh, no, perdón, por ejemplo Y yo A estas velocidades ¿Cómo estamos yendo? No, ¿eso qué sería? Es que yo no me raro con eso, ¿eh? En plan Tú vas a A 20 por hora en la autovía Hermano, no vayamos tan rápido Que nos vamos a matar ¿Eso qué sería? Ironía o sarcástico Ironía, ¿no? Eso es sarcástico ¿Ah, sí? Sí Porque es como más exagerado Una ironía Una ironía, perdón Eso es sarcasmo La ironía sería Muy buenas No sé, tío ¿Qué sería la ironía, tío? Muy buenas La ironía sería Es un zombi, ¿no? Sí ¿Qué es esto, Andrés? ¿Esto qué sitio es? ¿Esto? Bueno, uno así Que me gusta También es militar ¡Eh, un tío! Ese zombi está corriendo, ¿eh? ¿Dónde? ¿Al fondo? ¿Ves el contenedor abierto? Sí He visto un zombi corriendo Follado para el contenedor Pero follado, ¿eh? Ahora está parado, quieto No entiendo nada, tío Te imaginas que entramos Y hay una vaca en el contenedor El puto servidor este Es de coña, vaya De coña mala Empuñadura de riel Claro, pero a la aca pequeña No le puedes poner Empuñadura de riel ¿Qué hacemos, Andrés? ¿Vamos por aquí, no, entonces? A ver, está petado de zombis esto, ¿no? Te lo prometo Es lo que te... ¡No! Joder, tu WMP está guapísima, ¿eh? Con el silenciador y eso ¿Verdad, tío? Muchos zombis, ¿eh? Muchísimo, Andrés Por favor No quiero morir por zombis, tío SKS aquí No hay mucho lag en este servidor, ¿eh? Vale Eh, Andrés ¿Quieres bala del 45 ACP? Vale Metámonos aquí Sí, cierro, ¿eh? Y cierra ahí Muy bien Mira, este puede tener un plate muy bien Ah, no, está también más sacado No, está jodido, sí Dale la boca Está dando en el pecho Aguanta No, no, no Tiendo la cabeza Para que tiene el casco ese Eh, ¿qué es lo que querías? No, tú quieres bala del 45 ACP, ¿verdad? Déjamlas Ahí tienes bastantes Hostia, ya te colego Ya te colego que hablo, tío Ya te digo colego Vale, le doy de aquí con el mazo, ¿eh? Mira, truquito, truquito, truquito Hay lag porque hay muchas personas conectadas Ya te colego Querías decir, ya te digo colega Ya te colego, diga Ya te colego, diga Mira, otra caja de ACP Bueno, en fin Badas Tereo para dar y para regalar Falta gastarlas, ¿no? Las estoy gastando muchas Hay más barracones ahí delante Pero esto qué polla, ¿eh, tío? Sí, sí, no para, no para Esto es todo una zona mili... Pues venga, vámonos, ¿no? Tanto es muerto, Andrés ¿Qué haces? Nada, perdón, te voy agradeciendo Ah, vale Aquí... ¡Ah! Este tiene el suelo Ya, no me lo puedo creer, tío ¿A ti dame? No, a mí no Le veo Me he quedado quieto Vale, me ves, ¿no? Sí Campea mi cuerpo para que no me rematen Sí, tranquilo Está en el bosque El admin ha venido a matarnos ¿Eso es a mí? Sí, pero ¿de dónde, tío? No me voy a poder mover, ¿no? Sí, me ha matado Estaba al lado Se ha venido ya por mí Joder, loco Qué mierda, joder Eso es lo típico Porque alguien nos ha visto ahí Movernos y tal A lo mejor era lo del tío ese Que te había dicho Que... Oh Dios mío, ¿cómo voy? Con el corazón A ver a mí Coño Quiero ver a Juan ¿De qué te rías? Me has matado Me has matado, me has matado Lo acabo de ver, lo acabo de ver ¿De qué te rías? ¿De qué hemos estado todo el rato Un lucho teando Y de repente lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿O de qué? Antes de estar matado yo No puedo creer Es verdad, qué cosa más Mala Pero en plan, ¿no había nadie? ¿No hemos matado Entre nosotros y hasta? No, no O sea, había dos tíos Pero claro, tú no avisas De que te han levantado Y de repente Yo en una esquina Los tíos tirándome granada Y veo un tío corriendo Delante de mí Desprintando Te he metido tres tiros Creyendo que era el guiri Que me había rusheado Y tú Nah, me ha rusheado el guiri, tío ¿Me ha rusheado? Yo he dicho eso Sí, tío Yo no me he dado ni cuenta En plan Yo estaba muerto O sea, yo me imaginaba muerto Porque Yo he escuchado dos tiros, ¿no? Uno por cada lado Y estaba yo muerto Al lado de eso Digo, nah, me levanté Y me van a matar, seguro Si no me hubieras matado tú Me hubiera matado el tío Cien por cien Hostia puta, tío Pero en plan, yo no he disparado Ni un arma Es lo que tú dices Pero es que además En el DC siempre me pasa esto Da igual lo militar que vaya M16, M4 Todo lo que tú quieras Tío, bombas nucleares Que me matan sin yo verlo Te lo juro Siempre me pasa eso Es que es súper irónico esto Te lo juro, tío O sarcástico No, no Que fuerte, hermano Si iba a preguntar ¿Y este no? Que fuerte, hermano De verdad No me lo puedo creer, tío Hasta que ronda de gana Qué penoso, tío Hostia, no me lo puedo creer, tío Y mato a una persona ¿Qué mato? Es André He matado a un tío En toda la partida Y ha sido André, hermano Pues sí Lo que estáis escuchando O sea, que me acaba de reír del sil Y digo que no vea el momento No me lo puedo creer Y vamos hasta arriba, tío Mírate el cli, tío Mírate el cli Pero, o sea ¿Tú te has dado cuenta en el momento? Claro, claro O sea, tú has salido corriendo Delante de mí Ah, cuando yo he dicho Me han matado A ti te han desmayado De un tiro Pero no has avisado De cuando Pero no me has avisado De cuando te han levantado Entonces digo Vale, han pegado con algo De fuerte, estará ahí Y han pasado 10 segundos Y ya te habían levantado Entonces yo creía Que seguías en el suelo Y cuando veo un tío Corre delante de mí Digo, el guiri ha rusheado Ha rusheado Para matar al André Y te he pegado Y te he pegado Tres tiros Lo que pasa es que Lo habéis puesto Muy temprano Ya cuando estoy corriendo ¿Y esa granada? Del guiri Ya ves ¿Ves? Cómo te matan después Juan, cuánto te mueves O sea, si no me hubieras matado tú Me hubiera matado el tío ¿Sabes? Sí, sí O sea, eran muy buenos y tal A ver, ten en cuenta que ahí Muy buenos no En plan que cuando tú estás oculto Y tal Imagínate Imagínate que vemos a alguien Entrando en una casa Pero yo que es lo que hace Solo te tienes que quedar quieto Hasta que salgan ¿Sabes? En cuanto te has movido Te has matado Y a mí lo mismo Si no me llegas a matar tú En esa esquina Dos segundos más después Más después Me hubiera matado esta Tócate esto Dos segundos más después Esta partida la ha escrito el mismo Que hizo Rien Hostia, brutal De verdad Claro, es que además Le he dicho en el momento En cuanto a eso Digo, vamos a ver O sea, es que Ha sido lo más irónico Que ha pasado No sé, tío En plan Tirarnos cinco horas Looteando No encontrar a nadie Y yo matarte a ti O sea, es que es para llorar Estaba y haciéndote la de ruido Sí, sí Claro que sí Por eso esos dos han venido Estábamos ya con la El André con lo que me silenciaba Pegando tiro Eso se oye, ¿sabes? Un poquillo, yo creo Sí Sí, sí, está en el mismo sitio Ha sido, te digo O sea, ha sido una mierda de partida Rollo No hay nadie No vemos a nadie Y yo Es que no haya nadie Pero no sé qué coño pasa A ver, el DayZ El objetivo para mí no es armarte Que también Pero armarte Como nos hemos armado Está guay Pero tampoco tiene mucha emoción Porque no sientes ¿No? Es como que lo tienes todo gratis ¿No, André? En plan, M16 Otra y otra y otra Ya, pero si es que no hay nadie En plan, estoy cogiendo loot Parece que estoy en un server privado Entonces no motiva tanto Motiva mucho más una partida De tener una becaja Que te rushe un tío con el MP5 Pegarle un tiro Quitarle el MP5 Eso está mucho más guapo No hay PVP, claro Hay muchos servidores de estos En los que hay una persona Ninguna persona Ahí te puedes meter Y obviamente Si quieres probar el juego Rollo a ver A lootear cosas Claro, te metes en un server vacío Y te vas ahí al norte solito Claro, ¿qué ocurre? Que vas a jugar de una forma diferente No vas ahí, ¿sabes? Si vas por medio de la carretera Lo que sea, te da igual Obviamente Porque nadie te va a ver Ni nadie te va a hacer nada ¿Sabes? Pero nosotros hemos estado todo el rato Jugando con la tensión De que hubiese alguien Y es que no había nadie nunca Es como que te sientes gilipollas Rollo yo ¿Me estoy escondiendo de nadie? Este soy yo Que acabo de morir aquí Esto es el extra El extra latino ¿Quieres que sigamos jugando en este, Andréo? Que cambiemos ¿Qué quieras? Ah, de servidor y tal Si quieres cambiamos, sí ¿Sí? Sí, dale Te lo digo porque si este es de gente Tan tan pro Que están solo en el norte Y que vas a llegar Y que nos van a follar Algo más de nuestro nivel, ¿no? Pero es raro En plan, quiero decir ¿Dónde va a estar la gente? Como que tan al norte Coño, pero por ejemplo Hemos estado en pueblecitos De antes del aeropuerto Y nadie sabe Es rarísimo, tío Por eso te digo Que es que es raro O sea, independientemente De donde esté la gente Ni nada Es muy raro O sea, puede ser todo casualidades Y que justo estemos yendo Por el único pase Del mapa que no hay nadie Pero es muy raro O sea, ni pro Ni no pro En plan, siempre te encuentras gente Hemos estado en el aeropuerto En medio del aeropuerto Claro, claro Por ahí, por la pista En medio, en plan Tranquilísimos, tío Bueno, tranquilísimos No porque estábamos tensos Pero Que no ha pasado nada Y he escuchado Un tiro en cuatro horas Uno Y a tomar por culo Súper al fondo, ¿sabes? Y los que nos han matado a Andrés Bueno, a mí me han matado Con algo silenciado Es decir Tú fíjate cómo va la gente O sea Si no hemos escuchado un tiro Es porque la mayoría Está jugando con armas silenciadas Encima, ¿sabes? Pues sí, pues sí O sea, es que cuando Normalmente tienes armas O sea, las armas del árbol Un francotiroidad y tal Es raro que vaya con un silenciado O sea Si nos disparasen de lejos Seguramente oiríamos la bala Pero obviamente Ya a media distancia y tal Si ves a un tío en un deso Y tú estás en el árbol O sea, esa gente estaba a 20 metros Sí 20-30 metros Pues ahí sí que probablemente Tuviesen silenciado En los fusiles de asalto y tal Pueden tener una M4 silenciada O lo que sea O una UMP de esta Fue una mía silenciada ¿Cambiamos entonces de servidor? Dale, dale Sí, sí Pero quieres cambiar De servidor O de servidor y mapa O cómo hacemos A mí me da igual, ¿eh? Exactamente igual A mí también A mí también me da igual Si quieres vano Si quieres seguir con Cherno Hombre, es verdad lo que tú dices Que en otro mapa Hay menos servidores, ¿no? Eh, depende del mapa Y menos, sí Pero eso depende mucho del mapa Cherno es demasiado grande Banoff es más grande que Cherno, ¿eh? Que para mí me da la impresión, ¿eh? La verdad Pues Banoff tiene 300 O sea Banoff tiene 100 kilómetros cuadrados Más que Cherno Banoff es más grande que Cherno Todavía Vale ¿Qué hacemos, tío? Banoff ¿Qué? Uy, coño ¿Te apetece Banoff? Sí Sí, sí ¿O te apetece Eseker? ¿O te apetece Namalsk? ¿O te apetece Eseker a mí nunca me ha hecho Demasiada gracia Por el hecho de La ciudad está guay Pero todo lo demás Se ve bastante vacío Es como que todo el mundo Va a Eseker, ¿no? Estás como obligado ahí a Eseker Vale No sé Eh... También podríamos ir a Namalsk No sé A ver Voy a buscar, ¿vale? Voy a mirar cosita Y yo, ¿no sabes la de servidores chinos que hay, Andrés? Es increíble, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí Hay un montón de chinos que juegan a esto, tío Eh... Vamos a ver 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 Eh... Vale A ver Andrés, mira Discord, ¿vale? Vale A ver, voy a dar entonces a salir Mira Discord Que te he puesto ahí uno Venga Ok Vale Uh... A ver Vamos en busca de Oscar Hay que encontrar un Oscar en cada directo de Dizeta, tío Esa es la esencia de Dizeta, en realidad Que sí, Andrés El encontrarte un guiri Habla con Ea Que te ayude, ¿no? Es que en este hemos jugado el Andrés y yo solo Sí, sí En la poeta, en la poeta Para mí la esencia de Dizeta es eso Que encontrarte a alguien que te acompañe en la aventura Y que te ayude Para mí esa es la esencia, tío En general encontrar a alguien estaría bien ¿Habéis jugado Skum? No, pero con mi Kum si he jugado tu best Ahí está Yo estoy dentro ya, ¿eh? Bastísimo Sí Claro, bastísimo porque Por esto que estoy diciendo, ¿no, Juan? A ver Sube Vale Espérate un momento, Andrés, entonces Ya Es que también está... A ver Vale No Por ejemplo Vale, vale Le he dado a ese Le he dado a ese, Andrea, que tú has dicho Yo también Vale Voy a ir a beber agua, ¿vale? Vale Yo he dicho beber agua y me han dado una beber agua Influencer Literalmente influencer Vale Ahí está Los secretos de una reunión de colegas son de muy mala educación Y yo, ¿me podéis poner el clip de cuando me he cargado el Andrés, tío? Es que ha sido penoso, ¿eh? A ver, a ver Es esto La amistad a tope Vale, me ves, ¿no? Campea mi cuerpo para que no me rematen Claro, aquí está el Andrés tirado, ¿verdad? Andrés es este Este de aquí Sí, tranquilo Está en el bosque Él se despierta y no avisa de que se ha despertado El admin ha venido a matarnos ¿Eso es a mí? Sí, pero ¿de dónde, tío? No me voy a poder mover, ¿no? Hermano, estos flicks Sin apuntar No los hago nunca O sea Fijaos a la velocidad La que está andando Andrés Y yo sin apuntar Desde la cadera Le meto tres balas, tío Le meto tres balas Pero ¿cómo soy tan hijo de puta? Que yo esto en una situación normal de PvP No lo hago Mira Viene el Andrés corriendo por aquí ¿Esa la fallo? No, esa se la he dado ¡Pum! Mira qué flick, hermano Mira esto Toma Toma Increíble, de verdad Increíble, tío Ningún sentido, tío Qué basto Qué basto, tío Un momento ¿Por qué no puedo abrir el Dizeta? ¿Eh, cojones? ¿Andrés? ¿Andrés me oye? Espérate Dizeta Se ha cerrado de forma inusual A que me cago en tu puta madre Vale Vuelvo a darle otra vez Y además cae todo dramático En plan Así pa'l lado Cayéndose, ¿sabes? Tío, tío Es todo dramático Cómo se muere, tío Qué penoso, tío La partida de mierda Que no hemos hecho Y me cargo al Andrés Es que de verdad No lo entiendo, tío Mejor que lo mates tú A que lo mate un francés Hombre Por supuesto No me jodas, vaya Pero, coño Por lo menos Habría molado pelearnos El Andrés y yo Contra esos dos tíos Eso habría estado guay ¿Sabes? Andrés Le discos rápido, ¿vale? Vale Vale Ok Entiendo Bueno, eso lo puedes decir Igualmente, ¿no? Ya está Yo estoy dentro, ¿vale? Avísame cuando estés dentro tú Y pongo escena Estoy dentro, estoy dentro Ah, ¿estás dentro ya? Sí, sí Menos mal que me lo has dicho Porque en plan Voy para la escena Vale All right Vámonos Uf Andrés He puesto el aire y todo increíble Se viene a abrir Y he puesto ya el aire acondicionado Ya, es exagerado Escúchame una cosa, señores Ratito de Namalsk Molaría llegar a fin, Andrés Y que te enseñe el reactor nuclear Que me enseñó el guiri, tío Pues podemos ir A ver Hombre, eso sería tener cualquier mierdecilla Claro, ir del tirón, ¿no? Si está cerca, en realidad O sea, es que este mapa no es grande No, no A ver, comparado con Chernaru Ya ves tú Comparado con Chernaru Mira, te llevo hasta unos guantes, Andrés Mira, ya tengo una tubería Yo ya tengo cositas Esta música, es verdad, tío Que en este mapa hay música ¿Quieres que...? A ver, yo es que lo veo casi obligatorio El ir a Borkuta por lootear Pero Si quieres que no vayamos Mira, una cantidad de implora tengo De puta madre La hay que descongelarla y tal Pero muy bien Ya sería la polla Algo para pescar Y con eso estamos O aquí no se podía pescar así Es un experimento donde intentaron Crear un agujero de gusano En lo de Namals No, sí, sí, sí Tiene su historia y tal Está guapo, tío Acabo de escuchar un tiro Fíjate la diferencia, Andrés A ver De seguir el tiro Vale Yo acabo de escuchar uno también Otro tiro De los grandes Yo estoy ¿Sabes al principio, Andrés? Que hay como una zona militar Con un helipuerto y tal Con un montón de barracones Estoy ahí He aparecido ahí Buen spawn, la verdad Esto que Borkuta, ¿no? Sigo los tiros y llego a Borkuta, ¿no, Andrés? Sí Hostia, la de zombies que hay aquí Pero qué putos cojonazos Un Scorpion, ya Y una CR y balas Joder Aislamiento medio Medio, vale La Scorpion sin balas Lógicamente, ¿no? Aquí era un tío A ver, era un árbol La CR con cargador, tú Madre de mi vida ¿Una pistola? Sí, CR con cargador Dos vengalas, meta Ah, esta gente están matando Y una SKS ¿Pero esto qué coño es, tío? Nos lo merecemos Ahí está, Andrés Y la SKS con balas dentro, ¿eh? Es que estoy en los putos barracones militares Del inicio, Andrés Y están como recién Acaba de aparecer el loot, parece ¿Sabes? ¿Barracones militares de antes? ¿En Borkuta? No No, en Borkuta no Y un cargador de la Scorpion La madre que me parió ¡Ay! Putos sustos me llevo siempre Pues aquí, ¿no? Ya están en el... De este bombero, Juan Ojalá tenés algo para defenderme Pues Andrés Yo con lo que tengo Debería dejar de lootear realmente Y ir ya contigo, ¿eh? Voy bastante de... Me matan, Juan Y estoy muy cerca de los tiros y tal No sé dónde está No sé los bomberos ¿Quieres que vaya para allá? Sí, si puedes ¿What? Mira, una brújula y todo De puta madre, loco O sea, puedo ir para Borkuta Sin problema, vaya ¡Lutea! Hostia, hacha de bomberos ¿Qué pasa? Esto es aquí arriba, ¿no? Yo looteaba, dice la gente Joder A ver, una mochilita me haría falta, en verdad Ah, que esto sigue... Ah, no, pero si esto es lo que se vio y tal ¿Qué cojones? La gente se ve mucho aquí la... El refugio este, tío ¿Qué refugio? El de... En el parque bombero He hecho los tiros como todo cerca Pero no sé realmente dónde está ¿Ves toda la gente muerta que hay por ahí? Ah, ¿qué está ahí? ¿En la torre del reloj eso? En la hogar hay algo, ¿eh? Esa zombie está ahí en la puerta, ¿eh? Ah, hay un... Mira allí ¿Ves? Eso es un tío, ¿no? Claro, eso es un tío O sea, en el tejado No sé si era ese el que disparaba Es probable, ¿no? Ok ¿Veis al tío del tejado, no? Hostia Pero no parece tener un arma, tío Es raro Ay, mira Es que tienen también allí Una tienda de campaña Buah, chaval Juan, aquí no veo cómo está esto Ya ves Salte, salte de ahí en verdad, Andrés Yo creo que irme para Borkut Es una cagada Porque vamos a morir, ¿no? Vale ¿Ese tiro lo has escuchado? No Me voy a llevar esto en el pantalón, yo creo Me voy a llevar esto también El zombie ha desaparecido, ¿no? Vale Ok Lo que más hace falta es lo típico Bebé, come Muchísimo zombie aquí, ¿eh? A ver cómo coño me lo quito de encima Vale, batería Nada, 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 nada Ok ¿Borkuta, para dónde está, Andrés? ¿Para el norte del spawn? No ¿No? No, a ver, depende Tú apareces en la costa Yo aparezco en la costa Así que tengo que ir hacia el sur Como hacia el interior Hacia el sur si estuviera justo en el norte Hacia el oeste si estás en el este Hacia el este si estás en el oeste ¿Sabes? Vale Apareces como en un champiñón Es como si fuera un champiñón Vale Vale Hacia el oeste donde estás Vale ¿Tienes agua y comida, Andrés? Tengo solo la cantimplora Tienes solo la cantimplora Comida no tiene Vale Están recargando aquí a mi lado, tío Están aquí, ¿no? Estoy todo cagado, Juan Me quiero ir de aquí Aquí hay un tiro He llevado un tiro ya mismo Fíjate toda la gente que hay muerta por ahí Es que están disparando de arriba, ¿no? Me quiero mover ya, Juan Muévete, muévete, Andrés Muévete, muévete lo que tú quieras Aislamiento medio Aislamiento bajo Es mejor medio, coño Hostia, voy Llamo un poco la atención, ¿sabes? Es que me sigue medio server Con los putos zombies, ¿eh? Pero ¿quién dispara? ¿De dónde? Hola, amigo Mate, mate Mate Hey Yeah ¿Sabes quién está disparando? Madre de mi puta vida O quizás es el hombre en el rato, ¿no? Joder, de verdad Qué penoso, tío Ok Ok, ok, ok Qué penoso, tío ¿Qué? ¿Qué? Yeah, yeah, yeah Probable Yeah, probable Ok, ok Eh... Take care Good luck Me voy a matar, pero es que no tiene nada Eh... Dice que hay un tío aquí que está matando a todo el mundo Es verdad, ¿eh? Todo el que se acerca a Borputa lo está matando Y ve una tienda de campaña en un tejado Me imagino que será alguno Y tendrá ahí todo el loot, ¿no? El hijo de puta Ah, hijo de puta Hijo de puta El hijo de puta Vale, me gustaría hacerme lo típico La hoguerita y tapa Empezar ya, la verdad Tengo una chita Vale Me hacerme una hoguera, yo creo, por aquí Pego tiros ¿Tiros para qué? Pues para quitarme de encima A los mil millones de zombies que tengo aquí, tío Madre de Dios No, talar, no Hostia, es verdad que no tengo... No lo vería, verdad No puedo coger cortez Lo voy a hacer con esto Poquito a poco, ¿no? Little by little Ibai, un audio para mi primo Puede ser Mira, Juan Quiero verte rápido Sí, tranquilo Estoy en MB BK Bueno, en MK BK No sé qué ¿Tienes el mapa de Namás abierto, Andrés? No No lo tengo Cuidado Cuidado No, es plan Que quería que venía alguien No lo tengo Y cuidado Eh, no lo tengo No lo tengo, pero... Pero nada, da igual Si, más o menos ya me conozco esto ¿Sí? Pero, ¿sabes dónde? Es que no vas a saber dónde está esto Bueno, yo voy a ir para por cuta entonces ¿No, Andrés? Es que si, no quiero que me maten No, no, pero... Tengo una arma para ti En plan, yo estoy... Estoy... ¿Tienes qué? Arma para ti Uh, nice Yo tengo un hacha, tío Lo que quiero, Juan Alberto, es... Y tengo balas, por cierto Del 939, que esas son raras Y 762 por 54 Estas son las de la Mossy, ¿no? Si tuviéramos una Mossy Muy bien, Andrés De puta madre, ¿eh? Eh... Y el agua, ¿vale? Que la estoy calentando ya Y me estoy calentando yo también Eh... Eso Estoy en el parque de bomberos Pero fuera, ¿vale? En plan, en los árboles En el parque de bomberos Pero fuera Ok, vale, voy para allá Lo malo es que yo estoy Irregularcillo de vida Me han quitado vida, tío Ay, tú estás como por Luv Yang Dice la gente, ¿no? Sí Vale Hola, ¿no puedo entrar aquí? Ah Tengo un de estos Combine y todo, eh Combine y para pistola, eh Mira, pantalones de patrulla Me looteo esto Y voy para allá A ver si hay algo en este barracón Ok Sí, hay que salir de aquí Hay que salir de aquí ¿Y esto qué es? Casco de asalto Y yo este caco muy bueno, ¿no? El caco de asalto Este blanco Ese es buenísimo ¿Blanco? Este color blanco, sí Ah, ese es el que se le puede poner La protección esa, ¿sabes? El visor Hello Hello No, a mí no, a mí no Vale ¿Hacia dónde tengo que ir entonces, señores? Para llegar a Borcuta con el André ¿Hacia el oeste de aquí? ¿Para allá? Sí, sí Vale, oeste, André Voy para allá A ver si me dejan de ir para los putos zombies, tío Estaría bien, la verdad Pesado, Dios mío Chaleco táctico Está bastante mejor que el mío Voy a tirar este Ponerme este Vale Vamos a bindear la tubería también Vámonos Ese cae ese en mano, ¿eh? Yo voy full, hijo de puta, ¿eh, André? Sí, sí, yo también O sea, yo necesitaría, André, comida y tal Pero bueno, yo confío en ti Claro, vamos a buscar Yo diría otra vez de ir al pueblo Y de ahí para abajo, ¿sabes? Vale, voy para allá Al pueblecito este de siempre, ¿sabes? Granada en el chaleco Voy para allá, ¿eh? Llevo SKS Scorpion con cargador Y pistola con cargador Te doy lo que tú quieras Es que André ha aparecido al lado del resto militar, tío Ha sido la polla A ver un momento Ah, no, Luvjan Tienes que ir para el este, Juan Aquí estás por Luvjan Estoy en BK016 O algo así se llama el sitio, André BKM06, ¿no? Sí, eso, eso Ahí Tienes que ir para el este Al este Joder, es el lado contrario Serán hijos de puta Claro, claro, claro No, quiero decir Vale En las militares Hostia, tengo el plus Este, para allá Voy Yendo Vale Vale Pues No sé si ir para el pueblo ya O no, no sé Quieres ir al pueblo El de siempre, ¿no, André? Sí, tío Vale Yo te diría que me esperaras, por favor Vale Me voy a quedar aquí Quitos los árboles Perdón Yo no tardo mucho, ¿eh? Al diez minutitos por lo menos No, diez minutos ni de coña, André Tanto no Yo voy con la SKS, señores Con la Scorpion Persona que vea Persona que mato, ¿eh? No dudo Tienen todos los disparos Eso de hecho es una SKS, ¿no? Suena a eso Me da exactamente igual Ahora mismo mi objetivo Es encontrarme con André Si por el camino hay alguien Me lo voy a cargar Aquí sí que estaría bien Hacerse una cañita de pesca, André Yo creo Eso es lo que he dicho antes Sí, sí Sí, sí, totalmente Porque aquí La comida no te creas, ¿eh? Que hay comida por aquí arriba Y después ya más para abajo No la vemos, sí Por eso Lleva una cañita de pesca encima Anzuelito, gusano Y a pillar pescadito Mira, aquí estoy siguiendo los cables André Voy a llegar por cuta, ¿eh? No hay gusanos en Namals Como que no Tú pillas un cuchillo Miras al suelo Nunca he visto a nadie pescando Es literalmente ahí delante Esos tiros los oigo He escuchado Pa, pa, pa ¿En serio? Sí Claro que estoy cerca, André Si no está muy lejos eso No hay gusanos aquí delante En la estación de bomberos ¿Verdad? Vale Voy bien de temperatura Y no sé ni cómo La verdad Mira, ¿eh? Salen cosas aquí, ¿eh? Restaurante rápido Las cosas, tío Uy, esa torrecita Me la voy a mirar, ¿no? Este pa' acá Vale Eh, guantes Y cuchillito Te lo puedo poner en la vaina, ¿no? André, con el cuchillo Comprueba mirando al suelo Si puedes sacar gusanos, tío Voy Yo creo que sí que podrás Vaya Pues no, no me deja, creo ¿No te deja? No No sé si tiene Espérate, calma Esto no es suelo fértil Uf, paquete de calor Y un quijillo No, no me deja, ¿eh? No puedes O sea, no se puede pescar en Namalsk No parece De todas formas Es que, claro Yo que sé, es raro, ¿no? Que en un clima tan frío Bueno, debería haber salmones y tal Coño, claro Pescadito habrá, cojones Si se puede pescar A ver, espérate A ver, espérate A ver, tío Tío, tío Eh Si se puede pescar Pero sin cebo, ¿no? Pues le acabo de probar Yo no sé dónde estaba Y no voy a ningún lado No puedes coger gusanos Bueno, no puedes coger gusanos Pero sí puedes pescar sin cebo Qué raro, ¿no? Puedes pescar sin cebo ¿Y eso cómo funciona? ¿Te haces la caña y qué? Todo lo con el anzuelo, dicen Lo tiras con el anzuelo Pero no pilla gusanos Vale Bueno, pero, o sea Pero pescar se puede, ¿no? Sí, sí Pues ya está, perfecto, ¿no? Perfecto Bueno, a lo mejor Puedes poner también trampas de esas, ¿no, André? ¿Qué trampas? Esto es una base, ¿verdad? Ah, la de los animales y tal, ¿no? André, hay una base aquí con bandera incluso, ¿eh? Root camping Root camping Mira unas balas De 5.67 por 45 Ah, ¿son las mismas que tengo? No, creo que le valen para algo de lo que tú ¿Tú qué tenías, Juan? Qué rico Tengo la SKS yo No, entonces no Se pesca sin gusano en Namalsk Ahí está Lo dicen en Reddit también Ah, que estoy en el vertedero De al lado de... De Borcuta De puta madre Pues ya estoy aquí al lado ¿Dónde está mi hoguera? Mira allí Gua, qué guapo, ¿eh? Y todo el glaciar que hay Que puede llegar un submarino Donde hay pecha de luz también Veo Borcuta ¿Tú por dónde entras? ¿Estás más al sur? Yo entro por... Donde siempre andé Por donde el cartel de Stalker Pero voy a dar la vuelta a la ciudad por fuera Para irme al parque de bomberos ¿No? ¿Contigo? ¿O qué? Sí Espera un momento ¿Dónde estás tú? ¿En el parque de bomberos? Estoy en el parque de bomberos Si tú estás en el oeste Claro, tú vas por el otro lado Por la izquierda O sea, yo debería ir para allá Para la derecha Y me encuentro contigo, ¿sabes? Momento ¿Esta es la entrada de siempre, señores? No lo es Vale, estoy entrando por la zona militar Pero la otra No la del cartel de Stalker Es la otra Ah, claro, claro ¿Sabes lo que te diría? Que si sigues esa carretera Claro, lo que pasa es que pasas por medio de Borcuta No, no, no Yo voy a rodearlo Yo no voy a querer... Yo no me quiero meter ¿Pero por dónde lo vas a rodear? Tal como estás llegando a la izquierda Por la derecha Si lo rodeo por la derecha Llego antes al parque de bomberos Porque yo voy a bajar Pues yo voy a bajar, entonces No, al parque de bomberos no Para el parque de bomberos sería más rápido por la izquierda Mira el mapa, Juan Ponte el mapa Vale, a la izquierda y rodear Sí, sí, sí Hostia, ese tiro lo he escuchado, ¿eh? Claro, eso sí va al lado de mí Eso está haciendo aquí Vale ¿A la izquierda vas ahí, entonces? Sí, rodeo por la izquierda Rodeo por la derecha, entonces Me da miedo, tío Veo la tienda de campaña azul En un tejado ¿Verdad? Yo también Yo ese edificio lo tengo delante Lo tienes delante Vas por el bosque, ¿no? Sí, yo voy por el bosque Vale Yo voy con un casco rojo Vale, yo voy en plan militar Con un casco blanco, ¿vale? Hay un bucho de policía, ¿no? Vale Hay dos tiendas de campaña En ese edificio, he hecho Yo veo un azul solo Vale ¿Dónde estás, Andrés? ¿Cómo vas? Te digo, estoy Veo la... A mi izquierda está ese edificio Y a mi derecha veo la grúa esa A tu derecha ver la grúa Vale ¿Tienes la grúa cerca? Estamos cerca Es una grúa amarilla, ¿no? Sí, claro La tengo delante, justo Mira, ahí te veo ¿Dónde? Aquí Te veo Bien, Andresito, bien Ven que te he dado un arma, ven Ah, vale, sí, sí Una pistolita me vendría bien, yo creo Sí, pero aquí cuidado, ¿eh? Ven, ven, ven ¿Dónde estás, Andrés? Aquí Aquí mismo, aquí mismo En este árbol, ¿no? Te lo doy ¿Quieres una pistolita? Toma la CR con un cargador Con pechada de balas De lujazo, tío Porque tengo hasta, ¿eh? Para meterla aquí Luego, ¿qué más quieres, Andrés? Toma un kit de limpieza Por si lo necesitas Una bengalita Por si la quieres Wow Balas de esta Por si no encontramos Una escopeta Esto por si quieres Una melee Y... Vale, pues estamos, ¿no? Sí Mira, yo te diría De dar la vuelta Al rollo este, tío A ver un momento O sea, estamos ahora mismo Más bien por aquí Es que quiero ir Al extremo contrario Del mapa, ¿sabes? O sea, del mapa A ver dónde, por puta Vale Vamos a rodear a todo, ¿vale? Yo te sigo, Andrés Vale Pues ven Esta es la grúa, sí Por ahí Yo me alejaría de ese... Si están en ese tejado Cuidado, ¿eh? Que nos pueden ver Creo que no están En ese tejado, ¿eh? Más bien estarán... Se habrán bajado a lo mejor Y están... ¿Esto qué es? Una tienda mediana ¿Te imaginas que tuviera cosas? Pero... No creo, ¿no? Pero la puedo poner Cuidado, Andrés Cuidado Elegir ubicación Ah, aquí no te deja, ¿no? Porque estarás muy cerca, ¿no? Mira, aquí sí me deja ¿No la llevamos, tío? Ponla, ponla, ponla No, pero obviamente No puede tener cosas Dentro plegadas, ¿no? Qué guapa No, no tiene nada No tiene nada Vamos Llevártela pa' qué, ¿no, Andrés? Ya Yo creo que eso Que se habrán bajado a algún piso Y estarán disparando a lo mejor Desde la ventana o algo así Vale ¿Quieres ir a ese pueblo, no? Vale, yo haría lo de pescar, eh Cien por cien Vale De todas formas En el de este de bomberos También he visto Antes se estaban disparando Y tal Eso estaba ahí A pie de calle No, no Por cuta es Tú lleva la pistolita en la mano Andrés Para lo que pueda pasar ahora Pero cuidado Porque yo tengo Hambre amarilla Y sed amarilla, ¿vale? ¿Has dicho que tenía Un montón de balas La pistola? Tiene que ha quedado lleno Ah, vale, vale, vale No, lleno no Bueno No, más balas aparte de eso No tengo, tío Si yo he looteado lo que he podido Ayer no militar Sin problema Por aquí es por donde me he hecho Yo la hoguera antes Vale Yo de temperatura voy bien, eh Venga, vamos ¿Vas bien en plan de...? ¿Te has pillado el más? No, no No, pero tengo La temperatura blanca Vale, vale Espérate que me estoy rodeando mal Será que llevo buena ropa O algo, ¿no? Ah, blanco Va, que raro Yo no me he alejado demasiado Cantimplora, Andrés ¿Estás ciego? Ah, sí Sí Y una mira Yo tengo una, eh Pues de puta madre, eh Faltaría comer, tío Claro, ahí está Lo que tú dices La cañita y tal Bueno, para eso en verdad He encontrado un cuerpo Y pillahuesos O un animal O un animal Cogiste una caja del 9 No Una caja del 5,45 por 39 Que eso es de laca, ¿no? 5,45 5 por 39 Eso es de laca Coño, con todos los ciros que ha habido De repente se ha calma la costa, ¿no? Vale Menos mal que he recuperado sangre, Andrés Porque me han pillado un 3, 4, 5 zombies Me han hecho dos cortes Me han dejado mitad de vida Y ya he recuperado sangre Igual Se puede hacer una caña con huesos No, no, no El hueso es paseo y el anzuelo La caña se hace con un palo largo Un palo largo y una cuerda El AK-762 Digo el AK-U La pequeña, ¿no? Estas casas de pájaros, tío Sirven para algo En plan ¿Algún tipo de guía o algo? No lo sé Luz no tienen, ¿no? No, no Yo me acuerdo cuando estuvimos en Cazorla O en alguna cosa de esta Que hicimos una actividad de esta De orientación Nos enseñaron que el musgo Hambre roja O siempre crecía hacia una dirección O que nunca crecía hacia una dirección concreta ¿Sabes? Como que te podía guiar por cómo el musgo salía en la corteza de los árboles Qué guapo que hubiera eso también aquí, tío Todo esto, a ver Era por aquí, ¿no? Te he perdido un poco, ¿eh? Estoy en la zona militar Bueno, perdón En la carpa esta militar y tal Vale Yo estoy ahí más pa'lante Tira más pa'lante La carretera Sed roja y hambre roja A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda Detrás, detrás de ti, detrás de ti Vale Uno Dos Un Pon Aquí estoy Comer, 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 comer Claro, como le da la sombra de un lado Crece más Vamos a una casa, Andrés Vamos a hacer una hoguera Vamos a calentarme el agua yo Y... Eso es por cuta Aquí está el pueblo, ¿eh? Zombies a la derecha, tres Eh, hay un tío en esa casa, cocinando Vale Tenemos balas y tal, ¿eh? Pille la pistola A lo mejor se ha pirado, ¿eh? Da igual Hay que intentarlo, Andrés ¿Estás conmigo? Sí, despacito Sí No, despacito no hay que entrar Como un hijo de puta No está aquí ya, pero hay comida Te parto la polla, Andrés Parece que nos han dejado la hoguera hecha, tú Qué de puta madre Vente para acá ¿Pero no te da miedo que esté por aquí? Bueno, si está por aquí No lo reventamos Cierra la puerta Una colt Un cargador de la VSD, tú Y de la CR Qué cojones Vale A ver si se está descongelando esto ¿Cómo vas tú de hambre y eso, Andrés? Eh, de hambre amarillo y de sed también Vale, yo vi el rojo de los dos ¿Te han dejado comida, has dicho? No, había una lata de alubia ahí en la mesa En plan Que había espalhaneado Ah, sí, aquí está Sí, la he dejado aquí para que se congele Ah, vale, perdón ¿Uso la ganzúa para cerrar la puerta? Sí, lo único malo es la La esa, ¿no? La ventana, ¿no? Eh La voy a poner más cerca Pon tú cantimploro también para que se congele, ¿no? Ya, ya la he descongelado antes ¿Y la pistola la deja en el suelo, Andrés? ¿Qué pistola? La ACR Qué raro, ¿no? Que hayan dejado la comida y se llaman pide No, a ver, y yo No, coño, que La comida habrá spawneado Y el tío se habrá hecho una hoguera Y se habrá ido Y la hoguera estaba encendida, ¿no? Ah, vale, vale Ok, ok ¿Sabes lo que te digo? Me está bajando ya la vida, tío Me cago en la puta ¿Tienes para abrir...? Tengo yo para abrir la lata ¿Aquí hay fuente, Andrés? Sí ¿Me muevo? Espérate, ¿no? ¿Tú necesitas comer, Andrés? Sí, hombre, algo así Aunque tú irás peor, ¿no? Yo estoy rojo Me está bajando la vida, vaya Eh, el tiro Ha caído aquí a la izquierda de mí Y después ha sonado, ¿eh? Aquí, hay un tío en este pueblo, ¿eh? Sí, sí Me voy a quedar aquí quieto, ¿vale? Pues van a entrar 100% ¿En la casa? Sí, hombre Están viendo el humo Yo me tumbo aquí, ¿vale, Andrés? Vale Aquí se me verá, tío Desde aquí Si abren la puerta Lo dudo Voy a comer, ¿eh? Te dejo un cuarto, ¿no? Dale Toma Ah, tú estás bebiendo el agua Confiando, ¿no? Sí Me la sudo, Andrés O sea, necesitamos Tengo que subirme la vida, tío Lo tengo por la mitad En blanco, pero lo está por la mitad Si quieres para el fusil Aquí tengo camuflaje Supongo que no quieres ¿Para? El subfusil O sea, para el fusil ¿Para qué, no? En Namals casi verde No, ¿no? Vale Hay un tío en este pueblo Con un arma Ese arma pareció un SKS, ¿no? Eh... Creo que más potente O sea, es que Había dos tipos de tiros El potente ese Que ha dado aquí a la izquierda No era un SKS Era un arma más tocha Mosin o algo así Y luego la otra Si parecía un SKS Vale Vale, Andrés Pues yo estoy bien ya ¿Y qué hacemos? ¿No atrevemos ahora a salir? Hombre, deberíamos Pillar comida de donde sea, Andrés Deberíamos rellenar Las cantimploras Deberíamos ponernos así bien Y ya pacina corriendo los dos Ya, pero ¿qué hacemos Con la gente que hay aquí? Matarlos, Andrés ¿Tú crees que podemos? Tú llevas una pistola Y una SKS Sí Pues si nos ven ellos antes Vamos con cuidado Si quieres Es que el problema Es que como aquí Está saliendo humo ¿Tú no crees que lo estarán campeando? Es que ¿Y si han sido ellos, Andrés? Los que han hecho la hoguera Ah, pues también es verdad O si ha sido ellos Ahí hay algo, Juan Esa caja es de De los 380, ¿no? ¿Qué caja? Lo ves detrás de la puerta Detrás de la puerta Del 357 Ah, del 357, es verdad Ah, es verdad Quieres la Scorpion Pero como le de la Scorpion, señores Yo me quedo con Una SKS Tengo cinco balas No tengo más No, no Quédate la Scorpion Quédate la Scorpion ¿Y tienes cargador y todo? Sí De puta madre Vamos, Andrés Yo iría, ¿eh? Pues venga No podemos estar parados, tío Eso es perder tiempo Y... Zombie allí ¿Rodeamos esta ballita, Andrés? Claro O sea, el tío yo creo que está En la otra parte del pueblo ¿Te acuerdas, no? Sí, sí Cuidado que aquí hay zombies Aquí al lado el disparo Chaqueta de mono Nada Vamos por los árboles Ven, ven, ven Vamos a intentar Vamos a ver pueblos de los árboles Vale A tu derecha Ah, no, soy un zombie ¿Dónde estás? Aquí, aquí Delante, delante, delante Zombie Oh, pobre Oh, la puta ¿Qué coño hace un zombie Aquí en medio, hermano? Vale Tiene que estar por aquí el tío, ¿eh? ¿Tú qué? En una de las casas, yo creo Tú vas con casco blanco Y yo con casco rojo, ¿vale? Vale Mira por las ventanillas De vez en cuando También ha podido ir A la zona militar directamente, ¿no? ¿Quieres que entremos? Dale Un zombie Dios santo Qué pesada de mierda, tío Me la cargo Tú vigila Vigila al pueblo A ver Andrés Te va a poner en medio, hermano Pues yo Si estoy vigilando el pueblo ¿Cómo voy a ver Dónde está atacando? A ver A ver Dios santo Joder La vuelta que está dando La hija de puta es esta, tío Vamos para abajo, ¿no? Pues venga Una beca Una beca Tú No tenemos bala, ¿no? Sí, sí Te he dado Te he dado de las de que conmocionan ¿Sabes lo que te digo? Ah, la beca te refiere Vale, yo es que siempre pienso en la otra, tío Me pone este casco Saco de yute ¿Con qué se combinaba, Andrés? Con el... Ha estado dañada, ¿no? Vale Voy a la casa de la derecha justo, ¿vale? Al salir a la derecha Hay una casa Estoy en esa Con el... Con... Con... Cuerda Con cuerda, vale Una trampa para osos Que está ya activada, ¿eh? Otra beca, ¿eh? Vale Qué raro todo Sí, muy raro ¿Nos vamos de aquí, Andrés? Sí Aunque voy amarillo de hambre y de sed, ¿eh? O sea, en cuanto nos vayamos de aquí, Andrés La putada es lo de la comida Aquí hay para... Para arreglar cuero Voy a pillar Y una hoz también Otra con este... Vale Voy a la casa de enfrente, ¿vale? A la casa de enfrente Miel Dios santo, gracias Vale Hay que moverse un poco, ¿eh? Miel y lata de comida desconocida, Andrés Y un revólver Joder Y tienes bala del 357 Y tengo bala del 357, sí Mira, voy a coger esto Señores, se viene Revolver muy dañado Pero tengo que ir de limpieza Nada, increíble gameplay Y yo también tengo, tío Te voy a dar la escorpión, ¿vale? Con balas y eso Y con cargador A ti te gustaba la escorpión, ¿no? ¿O quieres el revólver? Sí, sí No, la escorpión está bien ¿Es bueno el revólver? Sí, sí, sí El revólver de... No sé cuántas balas puede matar Pero vamos No, no Y de una puede matar Depende de lo... Ahora mismo a nosotros Una bala de revólver nos mata ¿Dónde estás, Andrés? Aquí, en este cuartucho Aquí, aquí, te he visto Te he escuchado, aquí Andrés, ¿qué te parece Si volvemos a la casa Donde estaba la hoguera Y descongelamos la miel Y la comida congelada Y nos la comemos y nos vamos? Vale Ok O hacemos la hoguera En medio del bosque ¿En la fuente dónde está? Para rellenar la cantimplora Toma la escorpión Está un poco como apartado Donde estaban las casas y tal Vale, un momentito Espérate, déjame un momento Voy a dejar esto Lo del NBC, Juan No me lo voy a llevar El respirador, ¿vale? Si tú te lo quieres llevar No, no, déjalo, déjalo por ahí De puta madre, tío Vale Perfecto Cuerda no tienes tú, ¿no? Cuerda no tengo, tío No tengo Pero se hace con 12 telas, creo También En plan que si rompes Preparado para matar al Andrés de nuevo Vale Andrés, miel y lata de comida Descongelar, comer Nos vamos Te va a poner rojo de hambre si no, ¿eh? Vale Sígueme Vale, hay un zombi aquí Cuidado, ¿eh? ¿Y no quería ir a zona militar? A ver que nos encontramos Vamos después de descongelar, ¿no? Es que yo creo que la prioridad es comer, tío En cuanto comamos ya da igual Oh, no Aquí está la fuente, ¿eh, Juan? Aquí ¿Dónde? Ah, coño, es verdad Voy a llenarla, ¿vale? Voy a vaciar esto ¿Lo vas a llenar? ¿Lo estás llenando tú primero? Sí Yo voy a beber Aquí en el cuartucho este de al lado Tenemos que comer miel Y lata de comida desconocida Que sí que comérselo poquito a poco Ahí está Voy a rellenarlo otra vez Zombie aquí ¿Qué hace, hija de puta? Vale Ya estaría, ¿no, Andrés? Sí Ahora descongela la comida Vente Voy a beber una vez más, ¿vale? Vale Creo que se acaba de acabar la hoguera, Andrés En la casa Mmm, putada, tío Vale, ya tengo eso lleno Por lo que tú digas, tío Vente, vente, vente Que lo mismo queda La hoguera todavía está caliente Y podemos descongela Ven, ven, ven Vale, vale Voy, ¿eh? Voy Esto colina para abajo, ¿no? Sí, colina para abajo y... Una de estas, ¿no? Ah, ha spawneado otra lata de comida Esto es la polla, Andrés Vale, la hoguera ya no tiene... ¿Es la casa de madera? ¿No te acuerdas? Cerdo en lata Y yo, Andrés, Andrés, Andrés Cada cuanto spawnean cosas aquí, tío Qué puta locura ¿Cuál era, tío? Es la puta olla Espérate un momento Porque esto en verdad Si tuviéramos lo otro Esto también está congelado, tío Tenemos cuatro de estos de comida, ¿eh? Esto es nuevo, ¿no? Otro kit de cuero What the fuck Vale, ¿cómo se hace para... Que necesito palos y ya está, ¿no, señores? Yo estoy en rojo, tío De comida, es verdad Hay comida para que se te quite todo No te preocupes Vente a la casa Donde hemos hecho la hoguera, ¿vale? Vale Es el mismo cargador 7,62 por 39 ¿Estas no son las de la SKS? Eh, sí Pues, loco Tengo balas para ti Tengo una caja Pues trae, 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 trae A la casa donde estábamos Y ahí nos organizamos Todo lo que tengamos que organizar Hola Ah, que se me ha guardado A ver, divido esto Corteza o palos, vale Ten en cuenta que estamos en el pueblo De al lado de Borcuta, ¿eh? O sea, en cualquier momento A tomar por el culo todo, ¿eh? Es que no lo quiero, la verdad Eres tú, ¿no? El que te escucho coger cosas y tal ¿Tú acabas de cambiar de arma? Sí Vale Estoy en una casa de madera Acabo de cambiar de arma otra vez Mira, te veo con el casco blanco Aquí, aquí ¿Me ven, no? No, no te veo Ah, sí, te veo en la ventana Vale Y ahora que necesito corteza, ¿no? Vale, con dos cortezas vale, ¿no? Esto realmente no lo quiero para nada Vente, descongelamos esto Y nos piramos Vale Vale Esto aquí es leña, ¿verdad? Y ahora pillo las cerillas, ¿no? Y enciendo esto Coño, que vaya mierda de esto que estoy haciendo Bien, ¿no? Me cabe esto Ah, bueno, lo puedo meter dentro de esto Que soy gilipollas, ¿no? No porque está congelado Y le voy a meter más palos Para tener más gasolina, ¿verdad? ¿Y si yo hago así Y la saco ¿La vuelvo a meter ahí? Sí Perfecto En la olla, ¿verdad? De puta madre Ahora no, señores Vamos Me voy a beber un zumo de fresa Y naranja Vale, vamos bien Oye, ese tío 244 No puedo abrirlo, coño ¿Qué cojones? Ah, coño Que me lo había dejado yo aquí esto ¿Y yo? Ahora Esto es lo que quería abrir, coño Palas para tu SKS, Juan Que eso es importante Sí, sí, sí De puta madre, Andrés Vale, ¿dónde estás? En la casa donde Tengo una hoguera encendida, vaya O sea, la vas a ver Ah, sí No ha cerrado ni nada Sí, de esto tal y tal Voy a cerrar, ¿vale? Por si acaso Una beca muy dañada Ha salido aquí, ¿no? Vale Mira, ahí en el suelo Tenemos un montón de cosas Descongelándose Déjame las valillas Sí, toma Ahora tienes Veinte más, hermano Qué de puta madre Juan, llevo once horas dormida En cuatro días Por el trabajo en Semana Santa Me alegras las noches Puto babuino Gracias, tío Esto es mortal Te lo juro de verdad, tío Esto es mortal Cuerda Vale, no tienes Ya te he preguntado antes Eh, ok ¿De qué quieres bala, André? Por cierto ¿Necesitas balas de algo? Hombre, de la 380 o de la 9 milímetros Es lo único que estoy utilizando ahora ¿De la 380 o de la 9 milímetros? Joder, es que tengo bala Tengo del 45 ACP No, ¿no? No Mira, estas balas de hecho También son de las mismas, ¿no? A ver, espérate Sí Mira, otras Tres balitas para ti Y te las dejo Grande ¿Cómo va eso? Gélido, gélido, gélido Mira, ya mismo Cómete tú Lo que tú quieras Y luego yo me lo como Y ya con esto ¿Cómo vamos, André? Para la cena del tión Vale, perfecto Ah, bueno Necesitamos una fuente de luz Eso sí que es verdad Ah, vale Tú no tendrás linterna Una bengala tengo O con las bengalas podemos también, es verdad Mira, la lata de comida ya ¿Quieres que la vaya abriendo con el cuchillo? Porque tú no tienes abrelata, ¿verdad? No, no tengo, ¿verdad? Sí, abrala Voy abriendo Yo también tengo un cuchillo Cubre, cubre ventana, ¿eh? No es un cuchillo grande No es un machete, ¿no? No, es un quijillo de eso Vale Quítate de encima de las latas, porfa Que no me dejas abrirlas Es que hay otra lata de comida aquí Pero como que no pillo el punto exacto ¿Sabes lo que te digo? Ahora Ahí está Ya está todo abierto, ¿eh? Preparadito para comer Ya está, Andrés Mojado, mojado Mojado y mojado Mojado da igual, ¿no? Que comas, ¿o qué? Sí, yo Para lo que tarda En plan tarda literalmente 30 segundos más En ponerse ya húmedo y tal Vale Vale Vamos, yo creo que sí Que es lo mismo Nos falta un hornillo Y podemos cocinar En el bote de gas, ¿eh? Hostia, tenía que haber puesto Esto aquí, tío, también Espérate, voy a soltar La olla Es verdad que tengo Dentro de... Me como la mitad de esto Y te lo suelto, ¿vale? Vale Me voy a comer la miel, ¿vale? Vale Toma la mitad del cerdo En lata Vale, bien, bien ¿Tú cómo vas de hambre? Que yo estoy ahora mismo Amarillo Subiéndome tres rayas Vale, guay ¿Te metería entonces En los militares o no? No Eso viene de los militares De hecho ¿Ah, sí? Sí Ese tiro es de los militares Uff Eso es Mosin, ¿no? Sí Hostia, coño Que esto va comiendo mucho, tío ¿Te has comido toda la miel? Casi, ¿eh? No sé si voy a vomitar Espero que no Pues mira Cométete tú la miel Y yo me como el cerdo este Vale, vale Tiene mucho hambre, tío Y la pipa también la llevo aquí Pero qué cojones Vale Con esto ya estamos para irnos, ¿eh? Porque yo además tengo el plus O sea, muy bien, ¿eh? Ah, yo también lo tengo Ir yendo y vayan comiendo Eso es buena, ¿eh? Si es verdad Llévate la comida, André Mira, me pillo la miel Y pilla la comida de esta preparada Y nos lo vamos comiendo de camino, ¿vale? Ay, la mala Vale ¿Hacia dónde está Cina desde aquí, André? Tú tienes el mapa abierto Yo tengo brújula Hacia el sur, hacia el sur Hacia el sur de aquí Para allá Vale, pues venga Cuando tú quieras Vale, un momentín, ¿eh? Estoy ready Voy a ir abriendo la puerta Que la tengo con la lanzura ¿La miel te la has comido? Eh, no, la he cogido Déjamela, déjamela Que me la termino de comer y así Pero André Pero déjamelo un momentí Yo estaba esperando Que se quitase la olla De empapado, tío Para que no está Déjamelo, que me lo como aquí En un momentín Y así me cabe la olla Y me cabe la lata de Vale Ahí tengo la lata de comida desconocida Ya tengo la olla ¿Ves? La pistola Todo perfecto Ya estoy Vámonos Vale Full sur, ¿verdad? Eh, full sur Full sur Vámonos No vamos a pasar Entonces, has dicho por ahí Vale, perfecto Me voy a llevar la beca al hombro, ¿vale? Ah, bueno, está muy dañada Bueno, la puedo arreglar Bueno, estás Venga, vamos, André Full sur Aventurita De temperatura vas bien, ¿no? Sí, sí, con el plus Y ya voy blanco de comida también De puta madre Joder Con los putos zombies Aquí en medio del bosque, tío Va por ti, ¿eh? Se la hecha de bombero, ¿no? Sí ¿Sabes dónde lo he encontrado? ¿En el parque bombero? Cabrón, ¿cómo lo has sabido? ¿Qué dices? Saludos Cuidado, André, cuidado, por favor, te lo pido ¿Qué está pasando? Saludos desde Corea Dale, vamos Es que allí en la cena Yo me encontré unas famas Hostia ¿Alguna ventucha de alguien ha dicho Saludos desde Corea? Sí Me acuerdo que un chaval que vivía allí Lo dijo una vez Hostia, qué guapo Hostia, esto es militar, ¿eh? Ya, tío De aquí no suena el tiro, cabrón, Juan No, yo decía de los pequeñitos de allí Ah, yo creía que tú querías volver a los pequeñitos No, no, no Ah, tú querías mirar esto ¿Te acuerdas que aquí tuvimos una pelea una vez? Sí, varias veces, ¿no? Que no sé qué pasó O hay zombies y tal Hay zombies, sí Ya, pero estos zombies, cuidado, André, que son todo duros, tío Ya, ya, ya A ver, sí Bueno Me he metido una buena Buena, buena Me han hecho un corte, ¿eh? Vale Vale, cuidado que te meto otro Sí que aguantan, ¿eh? Estamos muy mal aquí, ¿eh? Ya, lo entiendo Estoy en medio Vamos, me llevo un tiro aquí, pero muy fácil, ¿eh? Pero los zombies y tal es muy raro que aquella gente, ¿eh? Vale Pero vamos rápido, ¿eh? Vamos rápido, vamos rápido Sí, vamos rápido Vamos a intentar lutear rapidísimo Es que tengo la sangre en amarillo, André Porque estoy muy mal de sangre Tú eres el que va a melee Yo voy con la SKS detrás por si pasa algo, ¿vale? Perfecto Déjame pillar aire Viene uno por allí ¿Un tío o un zombie? Zombie, zombie, coño Si es un tío, digo un tío Ayuda, Andresito Sí, es que aquí hay otro Un tío No, me lo he cargado, me lo he cargado perfecto, ¿eh? Mira, más balas Todo limpio Bueno, allí al fondo hay uno, pero sin problema Venga, vamos, ¿eh? Lutea rápido Bolsa de qué, Andres? De cam lord De cum lord Bolsa del dios del semen Y yo ¡Andres! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Vario gente? No ¿Qué ha pasado, Juan? Nada, nada Que me he quedado pillado Vamos a lutear esto rápido, ¿vale, Andres? Por favor Vale Una mira baraca de esta, guapa Vale ¿Aquí qué tienes? Prismático Nada, prismático y mierda He pillado una de las gafas nocturnas, ¿eh? Vale Unas botas mejores Pistola de bengalas ¡Un escorpión aquí! Pero... Ah, patrones de patrulla Patrones, no, patrones, perdón La verdad que se me está yendo un poco la pinza Empieza a haber mucha gente por aquí Sí, vámonos, por favor Cuando podamos, me refiero Me voy a encerrar en una esquina, ¿eh? Soy un po' de gilipollas, ¿eh? Andres, necesito ayuda, ¿eh? Y yo, yo tengo cuatro zombies, Juan Ahora mismo no me hago bien, ¿eh? Vale, 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 vale Qué puto borde, bro Qué basto Hijo de puta Que empieza a cambiar Empieza a cambiar el tonito Eh, Andres Necesito más ayuda, ¿eh? Y yo con cuatro zombies Me pongo nervioso ¿Esto qué es? Voy a subir ¿Pero por qué están viniendo tantos zombies ahora? Hostia Porque hay muchos zombies aquí ¿Pero qué coño hay aquí? Me voy a tumbar aquí y voy a descansar Creo que me tiran, creo, ¿eh? Muy probablemente Pero no pasa nada Dos cortes, ahora sí pasa Por la cara de no haber nada Yo creo que es porque los tíos son disparados Avisa si tengo que ir Y liarme a tiros Haciendo ruido, ¿eh? Vale Con la magnum o lo que sea Perdió sangre, ¿eh, tío? Voy a comer algo, tío Hermano, le has metido un efecto de sonido A las tiendas de campaña Que me cago en todo, tío Que parece que hay gente El vientecillo ese que suena, ¿no? Sí, tío Aquí tienes otro cuchillo No sé si lo querrás Hermano, es que no llevo mochila Soy gilipollas No tengo ni mochila Yo tampoco, yo tampoco Sí que yo no tengo Es que no me ha dado tiempo a pillarla, tío A pillarla, tío ¡Qué chula! Vale, ¿estás bien? Sí, estoy bien Ok Ok, eh... Un cinturón táctico he pillado Un cargador también Bueno, pero esto no me lo voy a coger ahora Que lleva una vaina Y puedo meterme el cuchillo aquí Perfecto, mira Donde llevo el cuchillo Vale, bien, bien, bien Chaleco esto de puta madre, tío ¿Lo puedo reparar? Voy a seguir comiendo Para recuperar sangre Eh... Vale Le vas a poner una a la música, ¿verdad? Pailamiento alto tal Voy bastante guay ahora Y ahora sí que tengo espacio, bien A mí me faltaría mochilita Pero estoy recuperando sangre y vida Vale, guay Mira... Ah, no, esto está destrozado Mira, que han te imploraba el cinturón también, sí Mira, otro chaleco para ti Juanito, que te lo voy a llevar ¿De qué? ¿Qué chaleco es? Ahora te lo digo Que no quiero que me vayan a dar un tiro aquí Estoy aquí en lo de arriba A la tu derecha Vale, vale ¿Esto lo has mirado? No, no, si yo me he quedado aquí para descansar Es que tengo dos zombies debajo Aquí tiene una hoguera, tío Vale ¿Qué ha pasado? He quitado esto A ver si viene este ¿Quién hay aquí, tío? ¿Hay uno o dos? Hay dos, ¿no? Buah, me la puedes liar muy... No, no, son tres Vale, voy, voy, voy Tengo tres zombies justo debajo de mí ¿Qué estás? ¿Aquí? Sí, aquí Ah, sí, te veo Voy Voy Uno muerto Dos muertos Nah, qué grande Tres muertos Bajo Vale, nos vamos, ¿no? Mira Guantes tácticos tiene aquí No sé si tiene guantes Sí, tengo tácticos Vale, toma, mira esto Esto viene muy bien, tí ¿Qué es? Además te da aislamiento y tal Ah, que tú tienes ya Claro, yo tengo ya Pero está... Este tío está gastado y lo mío dañado Me llevo este Vale, nice Vale, estoy Todo guay, ¿no? Yo estoy perfecto Yo estoy para irme Ya Tú también Paquete de calor Ah, esto está abierto ¿Dónde teníamos que ir? Al sur, ¿verdad? ¿Me has dicho? Sí, sur, sur Vámonos Muy bien, ¿eh? De momento la partida, ¿no? Muy, muy bien, sí La granada del chaleco ¿Había un granada? O sea, había un granada ¿Había un granada? No pasa nada El cuchillo ¿Qué pasa? Había un cuchillo, sí Pero bueno, yo tengo otro Vale Puta, me lo he dejado yo el mío Juega de igual, no lo te raya Ah, vale Me lo he dejado Que soy gilipollas, tío Una granadita y tal No se me olvida Bueno, no pasa nada, tío Lo que sí necesito yo A mí me vendría bien Porque si ahora mismo Vemos a un tío, por ejemplo En esos árboles de ahí delante Yo no tengo en realidad Nada con lo que dispara Dispararía con una pistolita Y no haría mucho Si quieres la SKS Te la doy, ¿eh? No, no Pero necesitamos Un arma larga cada uno Ya, pero si la quieres, digo Yo llevo el revólver Que el revólver Ya es potente ¿Te quieres quedar tú En verdad con la Scorpio Y me dejas el revólver? A mí me da igual Yo creo que ese es mejor combo, tío Porque como yo tengo Ya la pistola, ¿sabes? Pistola y revólver mejor, tío Porque el revólver es mejor Toma balas, toma revólver Dame Scorpio Gracias a ti De lujo, venga Mejor, mejor así Vámonos Lo malo que no tengo muchas balas, ¿no? 11 De la esa ya Ahora sí encontramos más de Que he hecho ¿Qué ha dicho el Digref? ¿Ha dicho algo? Y yo, el casco este que he pillado Es muy bueno, ¿no? El de asalto Casco a prueba de balas Sí, sí Ese es buenísimo Pero no sabía que había en blanco, tío Ese es el que se le pone el visor El casco ese Ah, coño Que sale suscrito 7 meses Grande, Digref Muchas veces también a Martín Quiro, Calderón, Ivanov Daniei, Tophlogs Titoray, Gaditano Mika Sackerman Victory, Shug También por esos primes Grandes Andrés Cagadita Sures para allá Pero aquí hay agua Hay alguna forma de... Nos tiramos, espérate Nos tiramos un momento Nosotros dónde estábamos En el campamento militar Sí, da igual Tenemos que ir un poquito La costa, ¿sabes? O sea, un poquito hacia el oeste ¿Vale? Un poquito hacia el oeste Y nos metemos en carretera Por aquí, ¿no? Como voy yo Pues con todo el piquete Mira, tengo la bandera rusa, ¿no? Tengo la bandera rusa y todo en la manga, tío Qué guapo A ver Es verdad Una de las... ¿Ves? Ahí está la torre esta típica Famoso torre Oh, no Ah, vale Ya, ya, ok Qué bien Y la bandera rusa Eh, cañita de pescada, mira Eh, eh, eh ¿Pues tú tienes? Yo no Pues vamos a pillarla Ah, vale Nos falta el hueso para el anzuelo Ahora Sí, afina esta para allá Es verdad Porque está donde el aeropuerto Sigue para adelante Y llega, sí En estos momentos Llevar la bandera rusa No sé si es muy guapo Vamos a subirnos aquí, Juan Que nunca nos subimos, tío Me imagino que todo el mundo Pensará lo mismo Me subo un momentito ¡Bum! Te voy a ir a un tiro y te cae Nada, nada No tenía que haber subido Hermano Has dado una vuelta La Edaibis va Guapísima ¿En serio? ¿Alguien puede hacer clic? ¿Lo habéis visto? Ha llegado arriba del todo Ha dado como una vuelta Con todo el flow Y se ha bajado, tío Manifiesto porque troll Joder, ¿cómo puede ser Que me esté bajando el hambre Tan vasto, tío? Si no tengo ni frío Aquí en Charnarú Aparece también Lata de comida y tal Mira el chubasquerito En la... En los barquitos esos Antes cuando nos han matado ¿Quieres que con el chubasquero Me ha salido? Para que nos hagamos... Sí, si quieres Vamos de amarillo Vale Tú tienes cuchillo, ¿no? Ahora vamos en un momentito Y es que yo ando con mi ganga Hasta ahí dos bandanas guapas Va a ponernos a cien los brazos Del capitán De Sergio Ramos Domingo de resurrección Mira, mira, mira Pum, brazalete potente Choca, choque de brazalete Pum No, no Vale, zombie De comisar a la toda desconocida No, todavía la tengo Zombie delante, Andrés Con la niebla y tal Y yo qué épico esto, hermano Parece una puta misión Vamos a tener que bajarnos a ese zombie, ¿eh? Es que hay que rodear por aquí Dale, dale Grande Vale, hay otro ahí Mira, mira, para Mira, mira, para No has ahí más visto, mierda Quiero hacerle la ejecución Ya, la animación es penosa, ¿eh? Sí, sí, increíble Y esto es falso Le daba a 500 metros ¿Por qué a mí? 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 Déjame en paz, pero hijo de puta ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Vámonos Otro aquí, otro aquí ¿Dónde, dónde? ¿Me ha visto ya? Ah, está mirando para acá, ¿no? Está mirando para acá, sí Aunque mira, si pasamos agachados por el ladito No nos ve, ¿no? Creo que me va a ver, ¿no? No, mira A mí no me ha visto Corre, corre, corre Está pensando en su misera vida, ¿eh? Vámonos ¿No te querías subir a la torre? La torre es cosita buena Lo que pasa es que también nos podemos llevar un tirito bueno Por eso, por eso Yo... Como hemos subido Tenemos dos opciones Intentáis a Cina, que nunca hemos ido O subí a esa torre que hemos subido ya 25 veces, ¿sabes? A ver, full sub, ¿verdad? Ya ves, eso es en la torre, de hecho ¿A nosotros? No Esto no es nada, ¿no? Esto es un tío ¿Este eres tú? Sí No ¿Este no eres tú? Andrés, ¿qué cojones? ¿Quién es este tío? Que va hasta... No se va más cargado que mi abuela ¡Que va hasta arribísima! Calla, Juan No te emociones Que hay un tío en la torre, ¿eh? ¿Que llevo un puto haka? ¿Y un Mosin? ¿Pero esto qué es? Dame un arma lejana Píllala, la Mosin Tiene un Mosin este tío Lo quiero pillar ¿Dónde está? En su cuerpo La tengo Quiero simplemente algo con lo que disparar Estoy nervioso Se quita la niebla ¿Dónde está el haka? Aquí Pero, Juan ¿Por qué me preguntas si soy yo? Tenemos el brazalete para eso Perdón Yo qué sé No veo a nadie en la torre, ¿no? En verdad la torre está más lejos de lo que parece ¿Qué hacemos? ¿Podemos lutear a este tío? Yo que uno lutee y el otro cubra Yo haría, ¿eh? Vale ¿Dónde está el tío? Ya lo perdí Está aquí, está aquí Está aquí Estoy mirándole cosas, ¿vale? Esto es la mierda ya, creo Mira, lleva cargadores de las famas Lleva miel y mermelada O sea, esto es una locura Lo malo es que la mochila me la he cargado, tío Cargador de la KM Hostia puta, tío ¿Cargador tipo? Hostia, cargador del potente Toda la mierda Hermano, este tío va Muy, muy hasta arriba, ¿eh? Pero qué coño hace ahí quieto Claro, no se esperaría que alguien Claro que vas Habrá quedado rayadísimo el pobre, ¿sabes? La Scorpion a chuparla La Scorpion a tiro Voy a coger todas las balas, ¿vale? Píllalo todo, sí, sí Vamos a otro lado, nos metemos en algún lado Sí, es lo que hay que hacer, Andrés No hay que ser greedy Tiene un antídoto para no sé qué La bolsa de primer auxilio Tiene vendas, tetraciclina Qué barbaridad El mechero, las prelatas Guau, más hace falta una mochila como el comer, Andrés No tiene cuerda, ¿verdad? Por ningún lado Telémetro No tengo ni idea ¿Esto qué coño es? Detector de muñones ¿Qué es eso? Esto es para cocinar Las bengalas fuera No, no, no Las bengalas fuera, ¿no? Que para así no necesitamos luz Mira, linterna de cabeza De puta madre Tiene carne dentro Qué basto, hermano, Andrés Me quiero ir con el Alberto Estoy todo nervioso Vámonos, venga, vámonos Vámonos, vámonos A un sitio seguro Vale Sí, a un sitio Te sigo ¿A mí? Ah, qué susto, tío Andrés, te has dejado alguna cosilla, ¿eh? ¿Cuál es? A ver Hombre, la verdad que es por la noche Balas, balas Digo balas Mira, esto por esto ¿Qué haces? Balas, balas Pero eso lo queremos Mira, tetraciclina Seguro que nos viene bien Me voy a comer la mermelada, ¿vale? Bastante, bastante cargado, ¿eh? La mira de combate Mochila me hace falta, ¿eh? ¿Y esto? ¿Por qué hay cosas aquí? Hostia, no me jodas Momento, un momento Que me estoy agobiando, tío Un momento, ¿eh? El cinturón, vale El cinturón está roto, ¿eh? Sí, pero tiene Una MK2 Tiene un cuchillo Voy a despellejarle, ¿vale? Vale Momento, que soy nervioso Mire, cuando le despellejemos, André Podemos pillar hueso para... Aunque bueno Con lo que lleva el tío este No, paso, paso ¿Tú con qué Juan está...? O sea, ¿qué digo, tío? Un momento Hay que irse ya Ya no me cabe esto, tío Ya no me cabe esto, tío ¿Qué tiro? Esto lo tiro, supongo Me voy con esto Me voy a pillar la vida por pillarla La minimira Qué bien se nos... Qué bien nos viene que se haga de noche, André Me voy a pillar esto, sí Por cierto, del frío que tengo Me está bajando la vida ¿Qué pasa? Un momento ¿Por qué no me deja...? Ah, claro, porque no me cabe esto en ningún lado Un momento Dejame un segundo Que ponga esto aquí Que ponga esto aquí La mira de combate es para el M4 Esto es para no sé qué Detector de muones La mochila está reventada ¿Qué más? Joder Su chaqueta es mejor ¿Por qué lleva un detector de muones, Andrés? ¿O qué coño, eh? No tengo ni idea Lo he dicho antes Que no tengo ni idea de lo que es, tío Pantalones La chaqueta está reventada Los pantalones Supongo que son más o menos igual, ¿no? La mochila Señor, está todo destrozado No me cambio la ropa Porque lo tiene todo destrozado Porque me lo he cargado al dispararle No tiene un alarm Ni polla sin vinagre No, tiene cargadores de la LAR Pero no la LAR Vale, ¿y la Scorpion? ¿Qué hacemos con la Scorpion? Déjala, déjala la Scorpion, por Dios Llevo un AK-47, tío Un AK-M con cargador circular 80 balas llevo casi, tú Venga, ¿te sigo? Eh, sí, sígueme ¿Esta eres tú? Sí Joder La caja amarilla la has mirado Sí, tenía un kit de limpieza Y un de esto de respirar Eh Hermano Es que ha sido Ir pa'lante Ver al tío en medio del bosque Que estaba ordenándose las cosas Vaya paranoia Y el disparo que hemos escuchado Que era al ladito ¿Qué coño así? En la torre Ha sido en la torre En la torre Se han hecho una hoguera aquí Vamos a ir tranquilitos ahora ¿Vale, Andrés? Vale Vamos extremadamente bien ahora mismo Sí Ahora sí que diría directamente a cina Porque es que no... Todo alto ¿Quieres comer? Estoy comiendo Poco a poco Ve comiendo, claro Toma Y te dejo aquí Media esto de miel Ahora mismo Es que no me cabe No me cabe Ahora... Ah, vale No, si no te cabe Me lo llevo y te lo doy luego Vale Voy a poner la mini mira esta Eh... Pero por favor Mira de esto, eh Guau Yo voy con la... Mira que guapa la pistola esta Me voy a ti ¿Qué ha pasado? Estoy quieto, ¿no? Juan, ¿tú dónde estás? Aquí Yo he tirado recto Sí Vendas Eh, sí, es verdad Las voy a pintar Sí, es verdad Yo también Bueno, yo he pillado solo una Pero algo es algo Hombre, yo también Ni el trapo lo puedo alzadirar, la verdad Y paquetes de calor Llevo dos Esto es factor He muerto ¿Qué ha pasado? ¿Tú también? Yo no Te han pegado un tiro Ni lo he escuchado, chaval Y por la noche Llevarán Me voy a caer ya, ¿no, Juan? Sí Yo no veo nada O sea O sea Vete de la línea del agua Que me vaya de la línea del agua Claro Me habrán visto por eso Por el contorno Sí, sí Yo no estoy en la línea del agua Estoy detrás de una piedra agachado O sea Como vean aquí Me parto, vale Hombre, si tienen visión nocturna Pero no creo Necesito silencio Para ver si le escucho Y a tu cuerpo Lootearte Vale No voy a hablar Podrías hasta venir directamente Andrés Y spawneas, ¿eh? Eso voy a hacer Mira el cuerpo No No sé dónde ha muerto No me voy a asomar Es que no veo nada, tío Si me viene por esta parte de la piedra No veo nada No sé si me viene por esta parte de la piedra No le oigo venir, Andrés Nos ha tenido que seguir Cuando le he pegado los tiros al tío este Ese tío será el de la torre Porque es el mismo arma Habrá venido detrás de nosotros Y te ha dado la espalda, ¿no? Tengo ni idea No he escuchado nada Ha puesto a un muerto de repente Me creyó que ahora está un bus Si espero aquí a que salga de día Si me rushea le voy a oír, vaya Hay que tener paciencia Ya está Lo suyo, Andrés, sería Primero que yo me cargue a este tío Y después que tú vengas corriendo, tío Tal como estás Correr, correr, correr Y te equipas en cero coma Si me cargo a ese tío Tiene loot por dos Aquí la noche es vanilla, ¿no, Andrés? Muy, muy oscura, ¿no? Sí No sé si suicidarme Creo que estoy lejos, en verdad Búscale espalda aún más cercano a esto Joder, qué oscuro está, tío Porque con la bengala no me... ¡Calla, calla! Perdón, a ver es que está aquí, ¿eh? A lo mejor está looteando Pero es que no veo nada, tío Como me asome y no le vea Y él tenga nocturna Estoy muerto, tío Tenemos linterna de cabeza ¿Tú ves la uva? ¿Tú ves la uva? Voy a esperar a que termine el loot No, no, no Gracias. Creo que se acaba de ir. Es muy de noche, no puedo asomarme, tío. Me asomaría de verdad si viera algo, pero me voy a asomar y no voy a ver nada de nada. Incluso Andrés si viene para acá y no es capaz de lutearse, le puedo dar yo la SKS. Yo tengo un montón de cosas para los dos, ¿sabes? Joder, ¿cuánto dura la puta noche de los cojones, tío? Soy una mierda. Creo que este tío se ha ido, ¿eh? Joder. Detrás no ha sonado nada. Es imposible. O sea, es que con esta oscuridad... Es que no veo nada, tío. No veo nada, hermano. Estoy en una situación muy mala, tío. Muy mala. Encima, con el ruido del agua, no sé si soy capaz de escuchar al 100% los pasos, ¿sabes? Porque el agua me distrae mucho. ¿Por qué no usa los filtros de NVIDIA? Porque eso es de perelazo máximo. Creo que sigue luteándole, tío. Creo que sigue luteándole, ¿eh? Me pongo la linterna en la cabeza y a tomar por culo, tío. Que no quiero... Que el André puede venir para acá, ¿sabes? En plan, aunque el otro se lleve lo de André... Yo tengo cosas para André y para mí, tío. Sí tengo cosas para los dos. No pasa absolutamente nada, ¿sabes? Tírale bengala, señores. ¿De verdad? En plan... Sacar la bengala. Abrirla. Darle a la G. Mantener el click. Apuntar. Soltar el click. Lo más ortopédico de la historia, tío. Lo más ortopédico de la historia, tío. Tira una bengala. Bueno, lo voy a hacer. Tengo mucho frío, me está bajando la vida. Hemos venido a jugar. Encima roja la luz, tócate la polla. Bueno, encima esto ilumina... Está el André aquí muerto. Andrés, tienes el Mosin, tienes la sartén llena de carne. Andrés, no te ha looteado. ¿Qué coño? Lo tienes todo aquí, Andrés. Andrés. Andrés, ¿me oye? Ah, sí, sí. No quería hablar para no molestarte, tío. ¿Estás ya a seis? No, que va. Tú me avisas, ¿vale? Que no quiero tampoco... Pero te digo que no te ha looteado, ¿eh? Ya, ya, ya. O sea, que el tío sigue por aquí. Por eso. Que el tío nos ha visto a los dos, claro. Claro, si no, me hubiera looteado. Pero es raro que estés tú en el cuerpo mirándolo y tal y no te... Y además, ello para tu cuerpo con una linterna en la cabeza. Claro, a lo mejor el tío iba hasta arriba, pero hasta tal punto que ha visto lo que tenía el Andrés ha dicho. Eso también puede ser, ¿sabes? ¿Con qué arma ha disparado? Me he asustado. No sé ni por qué me he asustado. ¿Con qué arma ha disparado, Juan? Ni puta idea. Hermano, me he rayado con el arma de la espalda. El puto arma de la espalda, ¿lo veis? La puta SKS, tío. Me he rayado. Está siendo en suplición contra la ciudad, tío. Joder. No tengo ni idea de dónde estoy. Me voy detrás de aquella roca de allá al fondo. A jugar. No tengo ni idea de dónde te vas. No hay ni idea de dónde te vas. joder puta noche de mierda y además dura joder que si dura me cago en mis muertos eso es si desde aquí puedo ver el cuerpo del André si se viese algo pantalones megáfono lo voy a pillar te ves capaz de llegar aquí André a la torre esa un poquito más para adelante es bastante cerca lo único que es que no encuentro ahora mismo ahora no me puedo guiar comida y tal yo tengo o sea no te falta ni comer no no si no es por comer ni nada lo único que estoy intentando es orientar mira tengo una brújula incluso lo que pasa que es que que no veo nada tío no veo nada en plan antes estaba siguiendo unos cables de luz y de repente los he perdido digo no me guio se ve nada ah bueno es que también tú estás de noche como yo yo que estoy parando una puta roca claro tú te tienes que guiar ¿sabes? sí aquí hay agua es que no se me tolí porque tiene de alcohol hostia un hacha también está amaneciendo sí pero muy poco a poco sí a lo mejor en 10 minutos por ahí cuánto dura el día cuánto dura la noche y por qué no me empodra en tu coche cuánto dura tío dura porque esto es vanilla esto será noche cerrada unos 30 minutos mira un suéter de este noche cerrada 30 minutos y ponle otros 10 de amanecer y otros 10 de anochecer uy no a ti no era Ah, vale ¿Estás cargado? No Ah, coño, alguien te ha echado Eh, vale Ah, coño Oh Galletitas ¿Dónde coño está este Dior Man? Se carga el André Yo me escondo detrás de una piedra Le oigo andar En el cadáver Vuelvo al cadáver del André a los 15 minutos No tiene nada luteado prácticamente El tío se ha pirado Esos son efectos de sonido de roca Voy a buscar esto en el mapa, tío Esta casa verde, a ver un momento Estoy en una casa verde ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que estar como yo Esperando que salga de día Para verme ¿Pero y no te ha visto con una luz Yendo al cadáver? Ya, ya No sé, es rarísimo, André Es rarísimo La otra opción más lógica Es que te haya matado Haya ido lutearte Y se haya pirado Porque va tan hasta arriba Que lo que llevabas tú Ni le interesa, ¿sabes? Ni le interesa Y se haya pirado, simplemente Y yo, ¿por qué en el mapa salen Como unos borritos de Navidad Por las zonas de hielo? Pues será del evento este de Navidad En el que caían cajas O no sé qué polla, ¿no? Eh, sí se va Pero eso no se podía hacer Espera, ahora lo miro No veo la casa esa ¿Y este cambio de efecto de sonido? ¿Viene tormenta? ¿Qué cojones? No entiendo dónde estoy ¿Esto es agua? Por favor, que sea de día ya Por favor, te lo pido, tío Ah, coño Que hay varias casas Joder No me había dado ni cuenta Vale, vale Entonces creo que sí He visto en el mapa Donde estoy A ver Ah, coño Claro, si aquí he entrado antes Soy subnormático Entonces debo estar Aquí Estoy en Nems ¿O no? No, en Nems No estoy Ah, aquí Vale, aquí estoy Vale, estoy aquí Ok, ok O sea, estoy al este de Jalobisco Vale O sea, tengo que ir oeste Y luego sur Ok No puedo llevar esto a la vez No me lo puedo poner esto por ningún lado Solo por ese AK Ha valido la pena Joder Pero que ha valido la pena Nada Si en realidad ha sido puta casualidad El André y yo íbamos andando Yo he visto un tío Que creía que era André Pero lo he visto muy equipado Digo, este no es André Y el tío no se ha dado cuenta Ni de que yo estaba Le he metido cuatro tiros con la SKS a bocajarro Y nos hemos llevado lo más grande Esto tiene que ser de las mejores armas del juego Sin duda Vaya, este AK-47 El AK-M este ¿Esa es análogo del M4? Sí Pues tiene un cargador de tambor André Encima Con 75 balas O sea, es una ametralladora ligera casi ¿Sabes? Qué basto, tío Hay gente que le gusta más Creo que el AK tiene un poquito más de daño Pero el M4 tiene un poquito más de precisión ¿Sabes? En plan, tiene menos retroceso El AK se va más, ¿no? Ah A ver si se hace de día Mira, yo ya he encontrado el sitio para ir para allá Voy para allá Bien, André Bien, bien, bien Aunque no vayas a por tu cuerpo, André Yo ya tengo cosas para darte ¿Sabes? Pero yo estoy lejos del cuerpo No, yo estoy al lado Yo estoy al lado de una piedra Esperando a que se haga de día Campeando como un hijo de puta Para intentar solucionar esto Que no sé si el tío sigue vivo Y campeando tu cuerpo Esperando a que yo salga Porque el tío, claro, nos ha visto ¿Sabes? Que somos dos Pero tú te has acercado a mi cuerpo Y no te ha pasado nada No me ha pasado nada Pero no sé muy bien por qué Lo mismo el tío estaba en ese momento despistado Lo mismo tenía visión nocturna Se le ha acabado la pila De la visión nocturna Y está como yo Esperando a que se haga de día Para lootearte Yo qué sé Tengo cargadores de las famas También ¿Cuál debería descuartizar tu cuerpo Para no perder nada? Ah, pero no se atreve A acercarse Ponerme ahí en medio A descuartizarte un rato Ahí un ratillo Ahí el tío me puede hacer boom Y lo tomo por culo Pero lo que tarda en hacerse de día No me parece ni medio normal Vaya ¿Cuándo vas a decirle Que lo mataste tú Y que no hay nadie? ¿Te imaginas? Me di la vuelta André Te pegué el tiro rapidísimo Tú estabas mirando el chat O tirar las cosas al suelo Sí, es que antes Cuando te has acercado Tenía que haber hecho eso Tirar las cosas al suelo Pero estaba tenso, tío Porque estaba pensando Que iba a morir ¿Sabes? En cualquier momento Todos son exclusivos El frío es una putada Sí, pero bueno Por lo menos voy muy bien de ropa No sé ni cómo, la verdad Y no me está bajando la vida Y esto qué coño es Práctico detector de bolsillo Que puede captar la presencia De campos de muones excitados Un fenómeno natural Que suele observarse Cuando se inicia La secuencia electromagnética EVR de Namals Eso tiene que ver Con el DS, ¿no? Tiene que ser Con el easter egg, ¿no? Ahí está Encender Apagar O sea, este tío Iba hasta arribísima Porque se estaba haciendo El easter egg, ¿no? Eso detecta La tormenta magnética Avisa la gente ¿A pita cuando va a haber tormento O algo así? Puede ser Pero los muones No eran una partícula elemental Como los países No sé, hasta que no salgan El web de científicos No me lo voy a prender El típico gato Topicado, ¿verdad? Ahí está Es con el lore de Star Que supongo Este práctico Detector de bolsillo Puede detectar La presencia de campos De muones Agitado Un fenómeno natural A menudo observado Cuando se inicia La secuencia EVR De Namals Los que podáis Buscarlo en YouTube Deizeta muones Detecto Coño La aurora boreada Qué bonito Me he quedado loco De repente Ha spawneado De repente ¿Sabes? Sí, sí Me ha asustado Creía que iba a explotar algo Qué bonito Campo de mojones Campo de mojones Tengo 50 multivitamínicas También, Andrés O sea Que podrías hasta comer Cosas crudas Y mierda ¿Sabes? Suelillo Vale Se va haciendo de día ¿No? Por favor, tío Qué cosa más loca Lo que dura la noche, tío Sí, me voy a meter una Tiene 50 en notas ¿Eh? A ver, Alberto Tenía 50 pastillones El cabrón Sur ¿Ya tengo que ir para abajo? Es que no veo Es que todavía no veo nada Pero aquí hay agua, ¿no? Yo ya empiezo a ver Un poquito más Creo que afina Es aquello de allí, ¿verdad? Eso con las dos grúas Ahí al fondo Mira Yo así veo, ¿eh? Sigo yendo para el oeste Es que estaba lejos De todas formas yo Esa grúa que veo allí Eso es normal Ver una grúa allí, a ver Ah, sí, claro Vale, voy bien Estoy viendo la grúa De la isla esta Que hay allí Más para allá Sí, sí Gua, ya voy en rojo Gua, no sé si llego De comida, digo Inténtalo, Andrés Tenga Tengo pastillas potabilizadoras Para beber agua ¿Dónde está, Andrés? Muerto Es que no lo veo ¿Cómo coño lo voy a ver, tío? Mira Ah, pues mira Estoy cerca, en verdad Perdón Estoy llegando a la torre De puta madre, Andrés Y ese lenguaje tan soy Yo soy tú Y me la juego a tope Y empiezo a correr Por donde hemos corrido nosotros Y te vas directamente a tu cuerpo Tal cual Eso voy a hacer Vaya En tu cuerpo tienes comida Hay carne a muerte En una sartén Y yo Pero el tío Me ha dado un tiro en la cabeza Me imagino, ¿no? Porque me ha tirado directamente Te ha podido dar la nuca Sí Tú no tenías casco, ¿no? Sí, sí tenía Sí tenía Claro, es que es raro, ¿eh? Que me haya matado un puto tiro ¿Me ha dado con la blaze en doble o cómo? No entiendo Puede ser Entonces me habrá destrozado la ropa, tío Putada Yo veo zombies, ¿sabes? Pero no veo a nadie Eso es un zombie Eso es un zombie Eso es un zombie Yo veo en la torre, ¿eh? ¿Tú cómo vas? ¿Estás corriendo para acá? Mira, me acabo de poner Un brazaleta amarillo O sea, acabas de pasar Por el chubasquero, ¿no? Sí Andrés está ahí abajo Es que no se ve nada, hermano Qué puta locura Y no puede ser que el tío haya disparado Desde la torre y siga en la torre O algo así No, porque yo lo he escuchado Andando, Andrés Hostia, aquí hay zombies, van Me están viendo No sé ni cómo Ve agachadito Ya me han visto ¿Por qué no me puedo quitar la brújula? Porque no cabe Bueno, ya esto es lo que me faltaba, ¿sabes? Me han pegado un tiro, tío ¿Te han matado? Lo acabo de escuchar ahora No, me he desmayado Pero me pueden matar Yo creo que me pueden rematar ¿Dónde coño está el nota S, tío? Fijaos lo que lleva esperando, ¿eh? Ya ves Yo estoy muy jodido, dije Fijaos lo que lleva esperando, tío Está ahí la SKS, la veo, ¿eh? ¿De dónde ha sido? Me ha matado No sé ni de dónde está Madre mía Qué fuerte, tío No sé ni dónde coño está, tío No lo entiendo No lo comprendo, tío ¿Dónde coño estaba, tío? Desde atrás Ni idea, tío De atrás a la izquierda O sea, ¿el tío me ha dado la vuelta entera o qué? Me muero ya, tío Estaba descubierto Ha sido atrás 100% Tiene sentido, la verdad Pero me cago en Dios bendito, tío Yo creo que hasta que no sea de día No compensa ni intentar jugar, ¿sabes? En plan, que te maten y ya está Total, total Yo no veo el rato de mirado para intentar Llegar ahí, tío ¿Esto qué es? ¿Esta zona de barcos y tal? ¿Barcos encallados? Sí, eso lo rodeas y llegas a... No, porque yo esto no lo he visto antes, ¿no? Aunque me imagino... Joder, ahí hay la de Cristo, ya te digo Ese tío no puede lootear a dos personas Pero es que no vea lo que tarda en hacerse de día, tío Es que es una puta locura, coño Que está guay la noche, pero hora y media de noche Hostia puta, ¿sabes? Tengo que ir entonces para allá, ¿no? Con el agua a la derecha, ¿no? Con el agua a la izquierda, Andrés Si estoy al sur de Ljansk, no Ah, pero te has matado Sí, sí, claro Me he matado ya llegando ahí Estaba muy falto de hambre He pasado cerca de estos militares Ah, coño, vale No lo sabía Yo creo que he vuelto a spawnear Donde es los barracones militares, tío Todo el luz no se lo lleva ni de coña, no Ni de coña Ni de coña, tío Ese tío ha tenido Es que, y yo, la gente que juega a este juego Y que sabe jugarlo y tal Tiene una paciencia increíble Pensadlo que tienen mucho que perder Entonces, si se tienen que tirar una hora Esperando en una piedra A que haya algún tipo de movimiento Lo van a hacer O sea, forma parte del juego eso Si tienen que esperarse una hora Eso se lo ha sorprendido, eh La paciencia, sí, sí Sí, porque yo que sepa Otras cosas Pero al final El Choca no estará de acuerdo conmigo Pero es un juego, ¿no? Y te tiras una hora de tu tiempo Ya, no es divertido Sí, o sea, está bien esperar Diez minutos en plan de intención Pero Hora y pico ahí parado Es verdad que Quedas mucho tiempo libre Yo tengo mucho tiempo libre Pero coño, prefiero jugar, ¿no? En plan Está divirtiendo Yo, por ejemplo, no hago una con mi vida Y no me tiro una hora para matar un nota Una hora quieto en una piedra Para matar a un tío metiéndole un tiro Me juego dos partidos del Lola Me doy una vuelta Uh, mira, malitas Yo me vuelvo de equipa con la tontería aquí, eh En un momento Mira, un cuchillito No sé qué es peor esperar O es Lola Trus También Otra Scorpion Tengo una Scorpion para ti, Andrés Tengo una Scorpion para ti, Andrés Vale, ¿eso es a mí o a otra persona? Esos zombies son a mí? Mira, guantes también Muy bien Mira, bien Qué putada, eh, Andrés Una K-47 y todo, tío Es que aquí lleves lo que lleves, tío No, no Igual que no Igual que no hemos cargado a ese tío que iba hasta arriba Y lo han matado dos pringados que no llevaban nadie Que no saben ni nada Total, eh Pues lo mismo te va a pasar siempre Dos putos pringados con una SKS Han matado a un tío que iba No sé, el típico que llevará Tres mil horas en este juego, ¿sabes? ¿Puedes cerrar la puerta? No sé, es un puto mongolo, eh A lo mejor le hubiera pasado algo con el mouse o algo así Es que es raro que se quede ahí quieto mirando unos árboles, ¿no? ¿Has dicho con el mouse? Sí, con el ratón Yo que lo flipo ¿Has dicho con el mouse? Sí Que fondo, eh No me imagino, sabe todo distorsionada la música Y yo con la tontería me estoy equipando, eh Sobre todo de ropa, vale Aquí es que el loot reaparece ¿Qué? ¿Qué? Está ahí atravesando la pared ¿Qué? Esto es lo que looteo, Joan Es que la de zombies que hay aquí, eh Las botas de agua son agilantes, ¿no? ¿Cuánto puedes caminar con el agua con ellas, no? No sé si te moja, ¿no? ¿Qué hago? No puedo salir La noche va por tiempo real Es decir, hasta que a las 7 de la mañana aquí en España Hasta las 7 de la mañana aquí en España No se va a hacer de bien este servidor, ¿verdad? No, hombre, canto no, Juan Es una hora, ¿verdad? Venga, otra colleja me he llevado Joder, me he vuelto a meter al mismo lado, hermano Del 380, ¿no? No tengo balas del Scorpion, ¿verdad? Ninguna tiene una bala en la recámara, aunque sea Vale Eh, André, por cierto, ¿tu plan cuál es? ¿Ira otra vez para allá o qué? Yo acabo de spawnear y estoy en el mismo sitio de antes O sea, yo podría ir a porcuta o ir donde tú me digas Pues... Un radiador Otro radiador Dos radiadores por la cara Yo diría de ir Efectivamente Bueno, olvídate, yo creo ¿Por qué? Bueno, no, no te olvides, sí ¡Pom! ¿Ven? ¿Qué quieres? ¿Otra? Toma esa para ti ¿Quieres otra, no? Uno, dos Toma esa para ti La que me han dado, ¿eh? ¿Cuándo? Ahora mismo Jhinx a melee Alguien está pegando aquí No tiene sentido, tío Ah, no, que estará ya el zombi, ¿no? Una ushanka Pero no es de carga Todo esto me viene muy bien Granada en el suelo y los limpias Tarda en explotar, ¿no? La granada Si la mantienes en la mano, ¿no? Sé que suena muy difícil Y que lo es De hecho, porque es muy Pero Confío en tu cuerpo Se acaba de meter un tío No tengo ni arma, todavía ¿Qué le pasa a los zombis? Tanto bugueados Vaya luz ¿Qué está ocurriendo? La madre que me parió Claro, es que luego decís 40 euros por esto Pues imagínate eso Es que que te cobre 40 euros por esto, tío Hostia ¿Qué tú estás viendo un zombi Desapareciendo, volando y tal? 40 euros Hombre, la gente no se pilla este juego Para el PvE, ¿no? Precisamente Pero da igual En plan No sé hasta qué punto es decente Cobrar 40 euros Unas personas Y ofrecer En plan Tener esto, ¿no? En plan Como si vas a un restaurante Y te ponen un poquito de mierda En el borde del plato, ¿no? Aunque esté buena después de la comida y tal Pero, hombre Esa presentación de esa mierda Límpiala, ¿no, cabrón? Límpiala Si me cagan en el plato en el borde Pero luego me lo limpian Estoy contento No, ni se ríe ya Es que no Me he cargado mucha gente Vale Me he cagado Eh Estoy f***, André Estoy f*** Si no he muerto No sé ni por qué, la verdad Menudo puto coñazo Tú, es que prefiero que me maten, ¿eh? Te lo digo ¿Qué está ocurriendo? Tengo a 35 zombies en la puta puerta No puedo salir No parando de hacer ruido Me están poniendo de una mala hostia, hermano Tío, aquí nunca hay nada, ¿eh? Viene alguien, ¿no? Escucho el zo... ¿Tú dónde estás, Juan? En... MKDS En lo de antes Ah, 06, ¿no? Ah, pues yo estoy cerca de ahí, ¿eh? Pues yo tengo aquí una liada con unos zombies, tío Cargatore ¿Qué, coño, eh? ¿Van a venir a tocarme los cojones ustedes? Tengo una idea Una granada de humo Otra granada de humo Cargador de la CR-75 No sabe ni gente aquí Me voy a... ¡Hostia, un puto mazo! Dios mío de mi vida Suda la polla a todo, ¿eh? Pa' acá Pa' acá, pa' acá Cuidado, ¿eh? Los zombies de nada más Nunca soltaban cosas Hay alguien aquí Los zombies de nada más ¿Qué? Nunca A mí me han soltado balas Y eso, pero los militares, André Pero comida... Eso es un tío o un zombie Hay un zombie en las puertas ¡Oh! ¡Miren la puta cara! Estoy dando, ¿sabes? Otro muerto Esto, esto, lo que no entra es aquí Otro más Aquí no he entrado Aquí no he entrado Sí Sí Y ahí para allá Aquí puede haber gente Muy probablemente Y ahí incluso Que me maten, ¿no? Ah, pues Me mataron Me mataron El ataque de rifa que yo tuve en ese momento, tío Es de los que recuerdo Que te caíste al suelo y todo, ¿no? Sí, sí, tío Una puta Me meten eso mejor, la verdad Por el tío ¿Qué está pasando aquí? Baja el reactor Querríamos Pero es que está siendo complicado, tío Este mapa es complicado, tío Lo he conseguido, André ¿El qué? No sé Cargarme como 40 zombies, tío Pero vamos Estoy ya que... Si alguien me sopla, me muero ¿La vida es roja? Joder Roja parpadeando y bajándome, ¿sabes? Me ha morido el frío, ¿no? Claro Yo igual Bueno, puede ser Pero esto Vaya paliza Vaya palizón Estoy muerto de la mano Cuando me levante con los dos cortes y tal Y el frío Que yo no puedo ni entrar aquí, hermano Que no puedo entrar Toco por culo Me rajo el cuello aquí delante, ¿sabes? Que no puedo entrar por ahí Me cago en su puta madre, vamos Manda cojonazo, tú Delante de una puta casa y no puedo entrar, ¿sabes? Todo falso Coño, tres cortes, ¿sabes? Pero esto no lo tienen que arreglar los de Izeta Esto lo tienen que arreglar los de este mapa, ¿sabes? Cuando estás muy débil y vas cojeando, Andrés Hay algunas puertas por las que no puedes pasar Porque hay como un escalón Y tu personaje como que no lo salta, ¿sabes? Si la pasas como diagonalmente Creo que a veces sí te dejan Ah, ¿eh? Ah, ¿eh? ¿A qué coño estoy intentando? O sea, no me... Todavía no es de día, no, no, no Claro, espero que el día en este servidor dure Ocho o nueve horas, ¿sabes? Porque lo que está durando la puta noche, tú Eso no tiene nombre, vamos Claro, claro, creo De hecho durará eso, tío Durará ocho horas Tres ciclos de día y noche Uy, mira una piedra A no de afilar Pero oye, hoy por lo menos el tema del sniping bien, ¿eh? Nada, nada Literalmente cero, ¿no? Literalmente cero, tío Todo lo contrario, Andrés Yo cuando he empezado a jugar Ha pasado una cosa rara Me imagino que no sé El sniping habrá sido casualidad Pero es una cosa que nunca me suele pasar Fuera de directo Que es que ha venido un tío Y sin mediar palabras O sea, le ha hablado No me ha dicho nada Y ha soltado una lata de sardina en el suelo Eso me ha parecido todo raro Eso ha sido cuando tú todavía no estabas ni jugando ni nada Dudo que eso fuera sniping, ¿no? Yo también lo dudo porque Muchísimo Pero es muy raro Nunca me ha pasado eso Las muy pocas veces que un guiri me ha dado O sea, o que alguien me ha dado comida Ha sido hablando Hablando Que me ha dicho Le he preguntado, tal Pero que un tío así Sin decir nada Te suelte comida Era un hippie Aquí hay un pueblecito Pero eso no es por c***, ¿no? Vale, esto es de costa ¿Qué es este sitio? Esto es uno de los spawns, ¿no? Buena de peña Que hay aquí Pero si es que hay peña Está en el techo Me cago en mis muertos Coño, una beca ¿Con balas? No creo Una brúgulita Hay mucho loot Eso es lo bueno, tío Y el loot aparece muy rápido, tío Sí Como tiene mucha afluencia de gente Al ser un mapa tan pequeño Ahí está No paran de aparecer cosas en todos lados Mira, estoy en por c*** Bueno, ¿esto es para reírme o para qué coño? ¿Esto es en serio, tío? Los timings de la música son la polla Esto lo hablaba al Tozano En un vídeo del Minecraft, tío Que como la música es No sé cómo se llama esto De que es aleatorio, ¿no? Cuando suena y tal Sí A veces da este timing Y es la polla, tío O sea, llevo un rato ahí Por la noche Perdido Sufriendo Y ahora de repente digo Mira, ahí está Borcuta Veo lo difícil Y suena esto En plan Esperanza, ¿no? Sí, sí, tío Ha sido la polla Parece una película, tío Vale, llevo dos becas Que no las quiero las dos Bueno, una se la puedo dar a André Acaba de pasar por ahí ¿Quién, Juan? Tú has pasado Tú estás ahora entrando en... ¿En Borcuta? No, quien te ha dicho eso También, tío Banealo Vale Vale, un pasamontañas Ah, que estáis aquí Un segundo Y yo pillo esto Y ya me voy ¿Vale? Coño, una olla Vale ¿Vorcuta para dónde está, señores? Para el... Para el sur, ¿no? Al sur No tengo bala No tengo bala ¿Quién ha llamado? ¿Hacia el sur? Sí, ¿esto es el sur? ¿Hacia donde yo estoy mirando ahora? Yo estoy en Nemsk Al este del mapa Ah, coño Ahí es donde yo estaba Juan, si dejas el agua a tu izquierda Puedes ir para el sitio ese Si dejo el agua a mi izquierda ¿A qué te refieres? A ver, el agua a mi izquierda Vale, tengo el agua a mi izquierda Y sigo para allá, ¿no? Hay un faro aquí también Me gustaría saber cuál es el sur, la verdad Estoy yendo al suroeste Estoy yendo, André Tú estás yendo al suroeste ¿Y dónde ves el sol? A mi izquierda ¿A tu izquierda ves el sol? Tengo el agua a mi izquierda también Vale Estoy yendo al sur Oeste ¿Vorcuta y André? Están al oeste O sea, para allá Para allá está André, ¿no? Vale Creo que entonces el sur está para allá Claro, saliendo por aquí y para allá, ¿no? Vale, perfecto Esta es la carretera que va para el sur, ¿no? Bueno Vale Yo estoy yendo hacia Borcuta, André Se supone Llevo comida Y una olla ¿Pero no quieres que vayamos otra vez al cadáver A ver si ha dejado cosas? Eh... Sí, pero... No sé si seré capaz de llegar ¿Tú irías directo? Vale Yo iría directo, la verdad Vale, vale Ya si es de día Sí, sí, ya es de día Sí, sí, ahora sí ¿Quién ha chillado, coño? Eso es una cabra, ¿no? Continúa por la costa y llegaréis al cruce donde os mataron Pero... Ah, sí, es verdad Sí, sí, veo aquí los barquitos y tal Vale, pues yo voy para allá, André Yo también, ¿eh? A lo mejor creo que yo llegaría un poquillo antes A lo mejor tengo yo que hacer una pausa para comer o algo, ¿eh? No lo sé Voy a intentarlo Vale A ver, yo me voy todo jodido, sobre todo por el free Coño, un anzuelo Tócate la polla Por aquí, ¿no? Y allí al fondo estará la torre seguramente Y allí estarán nuestros cadáveres, ¿no? Justo allí ¿Te imaginas que el tío siga allí? ¿Te imaginas, tío? Tiene sentido ya Zombis No me ve que hay por aquí Bueno, si pudiera utilizar eso como hoguera sería la opción Estoy yendo, ¿eh? Joder, no le doy, tío Oh, pistola de bengala Me interesa un culo, la verdad Parolillo aquí de esto Esto es una sudadera dañada Pero mejor que lo que tengo Mira, ahí está la torre y la veo Algo quedará, Andrés Mira, quedará algo En el cadáver del tío que matamos En tu cadáver y en mi cadáver Hay tres cuerpos Ahora, el AK no va a estar Eso seguro Y el AK-47 ahí Eso no se lo ha dejado el chaval Tan tonto no ha sido Yo estoy muerto allí Justo allí Y no llego, tío Siempre me creo que llego más Tiene más alcan ¿Qué estás haciendo, Andrés? Estoy yendo para el lugar Por una carretera aquí Que hay zombies Yo voy a tener que parar Para hacerme hoguera Porque estoy perdiendo vida Por el frío, ¿eh? Vale Yo también Yo hace un rato, ¿no? Todo el rato pierdo Esto por el frío ¿Qué es? ¿Qué es esto? Ah, no Una cañita de pesca Cómo vendría, ¿eh? Qué puto frío Tiene que hacer aquí Sobre todo ahora Por la mañana temprano, ¿sabes? Llaves Hostia, las llaves también Tengo esposas y llaves En verdad Tienen súper poca utilidad, tío Las esposas O sea, está guay Para hacer el tonto, ¿no? Pero Hombre, si llegas Bueno, cuando desmayas A un tío Claro, claro En plan Le metes un tiro a un tío Lo desmayas Les posas Y no puedo hacer nada Vale Y ahí le quitan la ropa Mira, ahí está la torre Pero esta no es la misma torre, ¿no? ¿O sí? No sé Yo veo la torre, ¿eh? Yo veo una torre Esta es la misma gente Pero está guay En plan Le pegas un tiro a un tío Lo desmayas Le ponen esposas Y ya puedes como Hablar con él y tal Y decirle Mira, no te muevas Tal Puedes como rolear un poquito, ¿no? Que eso lo hace mucha gente Que juega esto En vez de matar directamente Como Dejar a otra persona viva Pero te llevas lo más importante Que él tenga En plan Yo no te quiero matar Dame lo más importante que tenga Y no te mataré ¿Sabes? Vale Estoy Me he puesto malo Entiendo que del frío y tal, ¿no? En plan Será resfriado Entiendo que lo que tengo He resfriado, ¿verdad? También que llevo comida Congelada encima, ¿no? Vale Sigo la vida en rojo, loco Pero ese Ese no es porque está Ah, ese ¿Es ese? Sí es ese, ¿no? ¿La torre esa, Juan Tiene un puente delante? No, no No es ese tampoco, ¿no? No entiendo No sé dónde estoy ¿Tiene un puente delante? No Que hay una carpa militar Ese no es, ¿no? Y aquel tampoco, ¿no? O aquel sí Buah No entiendo En plan En la torre, Juan ¿Hay otra torre muy cerca En una isla enfrente? No Buah, no me jodas, vaya Tres putos zombies ¿En serio, tío? Madre de mi puta vida, tío Es que te fuiste al revés Como al revés Cuatro Y cinco Un momento, tío Voy a ver si puedo pillar esto Con esto no puedo Y con las manos Me voy a dar este corte Joder, tío A restar Ah, puente He pasado He pasado Voy al cadáver del tío Full X, ¿vale? Que hemos matado al principio Vale A ver si está Porque claro Lo de 40 y C, ¿no? No entiendo No sé ni idea Mira, aquí hay una torre Y ahí hay otro Hombre, en rojo Ah, aquí está Estoy al otro lado del Erfile Es verdad Estoy al otro lado del Erfile Me he ido mal No me he guiado bien No queda nada ya Aquella creo que es la torre Aquella que se ve más allá Joder, desde aquí se ven las tres torres Una, dos Y aquella es la buena Del tío Full X no queda nada, Andrés Ha despawneado ya Ha despawneado Sí Voy a abrir esto Aunque sea con las manos Porque es que Total Si no me voy a morir Y vuelve ¿Cuándo debería Parar para hacerme de comer? Ya, ¿verdad? Es que voy a llegar A donde ha muerto Andrés Vale Vale, vamos a hacer con esto Y esto Voy a llegar a Andrés Que creo que tenía algo de comer ¿Verdad? Mira, Andrés ha muerto Y delante No, el Andrés ha muerto ¿Dónde ha muerto Andrés, señores? Ahí delante, ¿no? En esa piedra Creo que veo el Mossing en el suelo Y yo he muerto ahí arriba Está el Mossing en el suelo Por la puta cara, tío Sin balas El revólver Sin balas Y la CR Con una bala Me llevo el Mossing, ¿no? Tiro la BK Ponto el Mossing en la espalda Y el revólver Debería llevármelo Que es la polla ¿Ese tiro? ¿La he escuchado? Sí Detrás de mí Bastante lejos Voy a por mi cadáver, Andrés A ver si me han dejado Por lo menos la miel Vale Otro tiro Llevas balas del Mossing Ah, sí Llevo balas del Mossing Tú, de puta madre, ¿no? Tira esto entonces Podría hacer otra vez Qué jodido, ¿eh? Y déjamelo no alimentar Pero ya de todas formas Con la vida Sí voy muy lento Vale, yo muerto arriba A ver cómo subo Por aquí, ¿no? ¿Por dónde he muerto yo, tío? Por aquí, ¿no? Guau ¿Yo no he muerto por aquí? ¿Qué pasa con él? 300 grados Ah, esto es una tontería O sea, vamos a morirnos ya Espera, voy a quitarme las cosas No sé si por lo que sea Aparezco por aquí cerca Muerto por aquí Pero 100% Vamos ¿Dónde estoy? ¿Por qué te vas a la vida? Por el frío, tío Que te he servido jodido Con el tema del frío y eso Ahí ¿Ahí dónde? Ha despauneado, ¿no? Se lo ha llevado todo Es que no está ni mi cadáver, ¿eh? Cuidado Ha tenido que desaparecer o algo Me cago en su muerto Vale, pues nada Hacer hoguera Es lo que hay Vale ¿Cómo era para hacer una hoguera, tío? Siempre se me olvida, Andrés Con un palo largo No, con palo corto Y tela, ¿no? Sí La hoguera se hace con cualquier cosa Que utilices para una hoguera Tela, unas vendas Un papel Vale El palo corto también puede ser leña Puede ser lo que sea Hoguerita Mi pregunta es Claro, no tengo nada que corte, ¿verdad? Mira bien Sí, ahora miraré Pero primero yo creo que lo importante es esto Hacer la hoguera Y meterle Palos Leña Y encenderla ¿Con qué? Con la bengala Están disparando El crujito de la madera Vale Tengo esto también, ¿eh? Esto se supone que está encendido, ¿no? ¿Por qué no está encendida la hoguera? ¿Alguien me lo explica? Joder, me había cagado, tú Vale, ya me la pongo Esto fuera Gua, manzana roja Y barpadeando Estoy en la mierda, ¿eh? Si yo salgo de esta vivo Soy un héroe, ¿eh? Dudo muchísimo Que yo salga de esta vivo La verdad Lo chungo que el mapa este, tío No tanto Yo no lo veo tan chungo, tío Joder, tío ¿No nos notas todo lo que morimos al principio? Sí, un poquillo, en verdad Pero claro ¿Y cómo abro la lata de comida que tengo aquí? No tengo nada para abrirla, en verdad ¿No? Cuchillo no tengo Esto es piedra de afilar ¿Puedes abrir comida de un balazo, André? No Ah, mira, por aquí pasé antes Sí Busca tu cuerpo o muere 100% Pero es que mi cuerpo No está Mira por aquí Congelado, congelado Sí Esto es F Pero es que de verdad Que mi cuerpo no está, tío Yo he muerto por allí Me he asomado Me he levantado He tirado para adelante Me he muerto por ahí, tío Estoy muerto Es que estoy muerto 100% Gélido Y no sé si puedo abrirlo De alguna forma, tío A ver Lata de comida Nada con esto No Voy a entrar con dos cojones por cube A ver qué pasa Si le meto un tiro, tío No puedo ni comerme esto realmente Es un poco estúpido Voy a morir Así que voy a buscar un rato mi cuerpo Esa es la varita esa que vi antes Varita o varita ¿Dónde cojones me he muerto, tío? Es que no tiene ninguna pérdida Es que no he podido morir por un sitio que no sea aquí El consejo que me han dado Para el combate cuerpo a cuerpo Es tremendo ¿Cuál? Que en plan Que tienes que esperar Que te den dos hostias Porque ellos resetean Mira un SKS Ellos resetean El ataque Cada dos golpes ¿Sabes? Los zombies te dan dos golpes Y luego como que Y separan, sí Si tú esperas solo un golpe Y luego atacas tú Te vas a llevar su golpe también El del zombie Está muy dañado el arma Sí, eso es lo de O sea Pega uno Pega otro Y estás cubierto Ha terminado ya Ahora le pegas tú, ¿no? Ahí está Y tarda un rato En resetear otros dos golpes El zombie, ¿verdad? Sí Te da tiempo a meterle Un ataque gordo ¿Sabes? Me gustaría ir O sea, esto es el sur O sea, no tienes hambre ni frío Yo también Hay un montón de zombies Yo creo que en Borkut Te da a mi gente Yo estoy lleno a Borkut También estoy siguiendo los cables Sí, venga A ver si nos vemos aquí ahora Olvidona Qué putada lo que ha pasado, tío ¿De qué? El tío ese que ha estado esperando Tantísimo tiempo Que me ha dado la vuelta de noche Es que ese tío iría mucho más equipado ¿Sabes? En plan, lo que tú dices Visión nocturna y tal Lo digo porque A ver, tampoco debería Que decíamos pillado un AK de chiripa Y lo hemos perdido de chiripa también Tampoco No creo que sea visión nocturna Tampoco ¿Qué no? Comida, eh No porque yo creo que si no Te hubiera atacado el antes Bueno, claro Que puede usar hasta Los de los filtros esos de envidia ¿Sabes? Sí Tengo comidita, eh Coño, estoy en Borkuta yo Ah, pues de luego Estamos juntos Yo estoy en la zona del sur Yo estoy en la zona así Más industrial Me gustaría tener un cuchillo Para poder hacer Tela En cuanto podamos Hacemos fuego No ve el ruido de mierda Que hacen los gilipollas Esto Vente, mostra Olla o sartén O igual Esto es Esto es aislamiento alto Igual que este Hay todo verde O sea, esto es por cuta, ¿no? Hombre, cien por cien Esto es edificio Cerillas Una pilita Qué pesado de mierda Es brutal, eh Joder, ya me han hecho un corte, tío Reset, no Llevo un pico, estoy bien Y el André está aquí Voy a juntarme con él Al menos, ¿no? Voy a juntarme con el André Aunque sea ¿Cuál es la zona sur, André? ¿Qué hay por ahí? Hay un supermercado Es la que tiene el supermercado A la entrada Y hay unos edificios ¿Con el cartel de Stalker? No, ese cartel no lo he visto Ese cartel no lo he visto, tío Vale Pero la sartén también tengo cosas dentro, ¿no? No es lo mismo que la sartén Que tiene esto Lo del gas Me falta el hornillo Vale Voy para allá Mira, esto es el cartel de Stalker Así que yo estoy en el supermercado De la otra entrada Tengo un montón de comida Es con Alberto, la verdad Un montón de natas Muchas Cuatro, creo Vale Este mapa va a mola mucho más Cuando metas la actualización, André Por el tema de poder Darte calor mucho más fácil Y cosas así Y seré guapo que me tiene un sistema De darnos calor entre nosotros Eso es lo que más ganas tengo Eso es lo que más me gustaría a mí Se puede hacer aquí mismo, eh La hoguerita esta Eh, mira, hornillo Me he encontrado, André Hornillo Tráetelo, eh Que tenemos todo, tío ¡El cuchillo justo! ¿Quién era por mí? Una señora Toma por culo Ah, vale Te acabo de escuchar, ¿no? ¿Qué? ¿Estás en el supermercado? Sí, estoy en el supermercado Pues ya está Aquí estoy yo Vente a la parte de atrás ¿Vos? ¿Es una idea esta? Pues Juan, mira Vamos a hacer una hoguera aquí mismo Y voy a calentar toda la comidita ¿Cuál es la parte de atrás? Ah, ¿este eres tú? Sí Perfecto Mira, voy a dejar aquí Voy a dejar aquí toda la comida Mira lo que tengo Lo dejo aquí en los alrededores Y vamos a hacer aquí Una hoguera, ¿vale? Vale Ahí lo he dejado todo, ¿no? Sí A ver Calienta cositas Toma el hornillo ¿No lo quieres o qué? Ay, sí, sí Te lo dejo aquí Al lado de la hoguera, ¿vale? En el suelo Perfecto Hostia, pues sí que tienes cosas, ¿eh? Cuatro latas y un... Voy buscando algo más, Andrés De comida o lo que sea Por algún lado, no sé Piedra pequeña Mira, por si me encuentro Traeme algún cuchillo Hay una olla aquí también, Andrés Sí, la he visto ¿La quieres? Bueno, tráetela y la mete... Tráetela, tráetela Y la descongelas también, sí Vale Aquí Uf, eso es aquí, ¿eh? Ya Vamos a meter esto dentro Para que no se vea Venga, aquí pillamos el calor Comemos, tal Faltan armas Bueno, tengo SKS No tendrás palo de la SKS, ¿no? Eh... Desgraciadamente no Ojalá Ojalá que llueva Café en el campo De puta madre, ¿eh? Vaya cobirante Tenemos aquí montado, ¿eh? Sí, tenía un mechero Y todo, se me ha olvidado, tío Y yo cerillas Qué pesado, ¿no? Yo le doy a la otra A la vieja le doy yo Muerto ese Ya está Vale Lo que era esta no se puede mover, entiendo Congelado, congelado, congelado Tarda un poquito esto, ¿no? ¿A cuánto grado está esto, Andrés? 200, vale Creo que 200 es lo mínimo Para que se empiecen a descongelar las cosas ¿Y cómo se mete más? Ya te digo, ¿solo metiendo más mierda de esto? ¿Cómo le añades temperatura? Dándole gasolina, ¿no? Gasolina, no, tío Si tendría... Ah, gasolina, sí Pues lleva ahí tres troncos Pero yo creo que la temperatura Esto es rato la misma, ¿no? ¿Entonces qué? ¿Leña? No, leña tampoco Química básica, Andrés ¿Qué? Congelado, 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 congelado Las mamás de las mamás de las mamás de las mamás Esto no se descongela, ¿eh? Espera, espera Pero se acaban de ponerlo, ¿no? 300 ya, ¿eh? 300, vale Ah, el hornillo Espera, te que vamos a poner esto en el hornillo Al revés El hornillo aquí Espera Un momento, que lo estoy liando Aunque aquí estamos súper expuestos, en verdad Mira, así, gélido Ya empieza Tío, aquí estamos expuestos, sí Eh, ¿tienes algún saco de yute? Saco de yute sí tengo Mira Eh Vale Tengo cuerda, sí, te la hago Mira, aquí no te haces daño Es lo bueno, tío Te puedes poner encima Vale Me va para los huevos, ¿eh? Vale, André Pues te echo una mochila Ahí la tienes Ah, pues mira Espérate, voy a coger palitos Porque lo hemos metido ya aquí, ¿no? Y ya esto no se saca Voy a poner esto aquí Esto me lo desvindeo Yo tengo el plus, por cierto Yo no Empapado Me sudo la polla Vale Vale Esto aquí La olla sigue mojada Hombre, lo suyo sería llenarla de agua Si era polla Voy a dejar entonces la sartén aquí, ¿no? Y le meto mejor a la olla Sí Es macalander, ¿no? No, en realidad es lo mismo Lo único que se puede también es hervir las cosas Profesor ¿Qué estoy haciendo? Ay, Dios mío Qué cansancio Mira, ya está esto para comer Dale Cómete un cerdo en lata, niño Celdo Celdito ¿Me puedo comer spray que tengo ese? No lo he bebido yo Aquí es donde estaba la fuente, Juan Aquí Hostia, no me acuerdo Hostia No sé dónde está la fuente, la verdad ¿Tienes para abrir el lata de sardina, André? Yo tengo el pico Lo que pasa es que el pico es tocateto, ¿no? Sí, cuchillo tengo Madre, puta madre Voy a comer comida para perro Te como un poquito Y te la suelto ahí Voy comiendo tú Me la da, tal Aunque yo ya voy blanco, estoy Ah, en el colegio, es verdad En el colegio, André ¿En el colegio? ¿Vamos al colegio? Bueno, voy a jugársela en verdad, ¿no? Yo iría al pueblo otra vez, ¿eh? ¿Al pueblo irías tú? Hombre, yo no escucho mucho follón aquí ahora, ¿eh? Hombre, hemos escuchado tiros ahí, ¿no? Bueno, venga, yo te sigo a ti Come, comete ¿Has pillado a la perro? Sí, la tengo Tienes el plus, ¿no? Yo sí lo tengo A ver, hemos entrado O sea, esto es el sur ¿No? Ahí está O sea, el pueblo está para acá Sí, rodeando por allí Y para el fondo llegamos al pueblo No, ya cómo te vendrían balitas de la SKS Joder, vaya hostia Le he dado a este pobre hombre ¿Esto es lo que lo te ha dado antes? ¿Esto es tienda de campaña? No, esta no es, ¿no? Un momentito Estoy haciendo de campaña esta Pero sigue los... Las tuberías Sí, güey, güey O sea, leguito táctico Me viene guachi Balitas Estas no serán de esas Me viene guachi Me viene guachi y me dice Por aquí ha agachado Kepo Mucha cabeza, ¿no? Con la puta Otros juegos realistas de mierda Estas no son las balas Sigue las tuberías, André Te voy a esperar aquí Porque si sigo avanzando Me rayo ¿Ese eres tú? No, soy un poco Las tuberías Estoy en las tuberías Pero tú, ¿por qué? ¿Dónde? Sigue las tuberías Para adelante y ya está Me vas a encontrar, vaya Pero no estás tirando Por las tuberías Te estás pegando con alguien, ¿no? Sí, con un zombie Ahí te veo Ahí te veo ¿Y yo a ti por qué no? Ese eres tú, ¿no? Sí, ya te veo Te he visto ¿Dónde estás Que no te veo? Me voy a cargar El zombie de aquí también Vale Porque a veces mueren De una hostia No lo entiendo Porque me imagino Que el ataque fuerte En la cabeza Tendrá un valor Entre no sé cuánto No sé qué A lo mejor Va por probabilidad, ¿no? Tiene varitas de estas Me ha encorchado, chío El chaleco de asalto ¿Te lo va a poner o qué? Si tú no lo quieres Me lo pongo Sí, póntelo 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 Pónselo Chaleco de asalto Muy dañado Bueno, algo es algo Vale, si sigues por aquí Llegamos al pueblo, Andrés Mira, otra SKS pa' ti, tío Ole Esta está jodida, ¿eh? Muy dañada, tío Eh, tiene balas esta ¿Tiene balas? Tiene tres balas Que de puta madre, tío Entonces que la ha soltado alguien, ¿no? A lo mejor Eh... Mira, aquí tiene guantes, ¿eh? Escúchame ¿Dónde están los guantes? Ahí, ¿no? ¿Lo has visto? ¿Dónde? ¿Y yo los guantes estos de combate? Ya, ya los tengo Vamos a ir al pueblo Vamos a ir al pueblo Venga, toma un cuchillo, ¿eh? Que yo tengo dos Vale De hecho, voy a abrir la lata Y voy a comer Yo voy a comer comida de perro Vale ¿Y tú qué estás comiendo? ¿Atún? Esto era sardina A ver si me da sed, tío Que estoy en amarillo ¿Tú estás...? ¿Cómo estás de sed? Yo de sed estoy perfecto Vale, bueno Eh... ¿Para dónde dices que es el pueblo? ¿Para allá? No lo sé Si seguimos la carretera Llegamos al pueblo Yo creo que no, ¿eh? Que esto es para desviársel Va a otro lado El pueblo hay que... Hay que seguir rodeando A Borkuta Ven, ven, ven ¡Ven, ven, ven! Rodea la tubería, Andrés Vale La tubería a tu izquierda todo el rato La veo Hasta que llegue aquí un punto, ¿no? Que hay que bajar A ver A ver si te veo Estoy agachado pasando por debajo de la tubería ¿Me ves? No, sí te veo Mira, aquí está la casita esta Esto es el cementerio, ¿no? Esto es el cementerio, exactamente Deberíamos haber pasado el cementerio, ¿no? ¿O no? Un, dos, tres, responda Otro, aquí hay varias mochilas Aquí hay cositas, ¿eh? Vale, una mochilita a mí me haría falta Mirad Un de estos ¿Me he pillado? ¿O lo has pillado tú? Cerilla, tenía cerilla Cerilla, eso Eso viene guay, ¿no? Muy bien, estoy bien Ay, que me gusta a mí que mi niño esté bien ¿Esto qué es? ¿Esto qué coño, eh? Niño, como en el Call of Duty 4, ¿a ver? Oye, que bueno, Call of Duty 4, ¿eh? El punto cani, ¿eh? Vale ¿Esto qué coño es? Tío, esto me recuerda Al Call of Duty 4 Mirad, me estaban disparando, tío Me están disparando Vale, vámonos al pueblo, André Si eres de España Estás aquí en plantarte tu vida Ya ves, totalmente ¿Cuánta gente de España estará aquí ahora mismo, tío? Hombre, mucha, ¿no? Tío, tiene bigote Oye, ¿por qué me ha hecho un corte? A ver Cúbreme, Juanito, por eso ¿Quién viene? Esta señora Vale A eso lo llamo yo Comer pollas Vámonos ¿Dónde está el pueblo, André? Este tío Un chaleco de estos de André, vamos Eh, ¿es pasada la iglesia para allá? Sí, no, por aquí Buah, yo ya te he perdido Se me ha quedado la mano malita, ¿no? André, no te veo Eh, Juan Alberto Sigue para adelante Que me voy a cagar en toda tu estampa Así que el resto es por donde íbamos ¿Ha llegado alguna carretera? Veo... Sí, te estoy viendo Ojalá sonar esa música Cuando entras aquí Otro corte de mierda Me cago en todos los muertos De Panete Máximo Panete Máximo ¿Cómo me pongo esto? Este está gastado Ah, es por Vale Aquí he dejado un chaleco ¿Chaleco de qué? ¿De asalto de eso? Sí, sí Zona militar Tengo balita de la SK Eso Tengo balita de la SK Eso Yo creo que también Oye Tenemos cosas Ah, pues no tengo Ah, por 39 Yo tengo por 54 Vamos al pueblo Yo estoy tirándole Dale La SK De todas formas Cada vez que dispara Tiene que recargar ¿No? No ¿Qué va? Ah, ¿no? Semi-automática Oye, Juan Tranquilo Perdón Estoy todo pesado Oye, la tienda ¿No había una tienda ahí? O no, no había ahí Una tienda de qué De chuchería De campaña de esta militar De ultramarino Por aquí Por aquí ¿Por qué tiras el paquete de calor? Porque estaba roto, tío Estaba destrozado ya No valía para nada Zona militar De la altanería Con la que Hablas a tu Que te caes ya, coño No he pesado Mira que Esto es para Para cosechar Para cosechar Nalga de 14 kilates Eh, una IJ17 With a fucking mag I like that Veo a un tío Entrando en una casa De la casa Que estás tú Es broma, es broma Andrés Andrés Has estado A nada de morir Pero a muy poco Te lo digo en serio A muy poco Pero tú sabes Cómo yo voy, ¿no? ¿Pero qué hace esta tía? Abro la derecha Y yo no veía Cómo tiene los ojos De reventado, ¿eh? No tengo guardas de hecho Y yo qué susto Este zombie Porque tiene la cara así Los zombies nunca son tan feos, ¿no? Mira, mira, mira Ah, ya no lo vas a ver Mira, mira Ah, sí Tiene la cara como Hostia, qué guapo Como comía Qué susto, chaval La pierna y todo, ¿no? Será un modelo De este servidor, ¿no? Aquí tienes una beca 43 Estoy donde cocinamos antes ¿Te acuerdas? Me acuerdo Perfectamente Beca 18 Tú no tendrás nada Para reparar chaquetitas y tal Justo me acabo de encontrar Una cinta adhesiva ¿Te vale? Me vale Y me vergas Me vale Y me vergueas ¿Tú dónde andas, amigo mío? ¿Dónde? ¿Dónde hemos cocinado antes? Ah, vale, voy Por los zombies estos A ver Estas son las mejores horas De verdad Para jugar o lo que sea Cuando ya estás Hasta la puta polla de todo Y te la suda todo, tío ¿Y el bigote este? Zona militar ¿Viene alguien? Eres tú, ¿no? Sí ¿Esto qué es? Mira, mira qué bandera Muy corriente Cargador de la IJ Joder, muy bien ¿Me deja la cintilla, porfas? No Porfa Tengo los tenis dañados Toma La cinta aquí Bueno, tengo kit de costura también Ah, pues eso mejor, hombre Te voy a arreglar un poquillo Estos pantalones Y te di el kit de costura ¿Qué es lo que quieres arreglar? Eh, la chaqueta De patrulla A patrullando la ciudad Vale A patrullando la ciudad Píllalas de montaña ¿Dónde hay vía de montaña, tío? Pistolita en mano Pistolita en mano Una paja Y al Bacán Dos ruedas hay aquí Por la cara Vale Voy yendo a las otras casas, ¿vale? Las del otro lado del pueblo Ah, mira, estas Uh, voy guay Parece que voy ya en plan pro, ¿eh? En verdad no, pero vale ¿Cómo vas de hambre y de sed? ¿Bien? ¿Cómo am I supposed to be without you? Eh, voy en amarillo de sed, tío Pero aquí podemos Beber ya Aquí fuentes, ¿eh? Aquí Fontaine Uh No, estoy bien Eh, la trampa para osos de antes Pero tú que eres tonto Una Colt Con cargador Mucho mejor que la IJ, ¿no? Ojo, hombre ¡Hombre! De puta madre, ¿no? Para el aviador sí que te Quitan un poquito de visión Es buena la Colt, Andrés La Colt es de las mejores pistolas, tío De las 45, ¿sabes? A ver, todo depende de la situación Pero obviamente más daño tiene, ¿sabes? Mucho más Que a las 9 milímetros, ahorita Vale Me voy a meter Una en la recámara No puedo meterla en la recámara Ah, sí, ya tiene Hola Hola Un momento, ¿sois gilipollas o imbécil? ¿Dónde estás? Vale Y ahora esto Y recargo Ok Llave de tubos Que no sé ni qué es mejor A patrullando la ciudad A patrullando la ciudad Por la noche con su coche A patrulla la ciudad Cargador de la Sporter ¿We want the shit? No We want Otra BK Balas del 762 Oh Shit Here we go again Tengo balas de la SKS Oh shit No tendrás clavos Por curiosidad Por curiosidad Por curiosidad ¿Tienes balas de la SKS? Sí Oh my god ¿Pero muchas? For you and for me? Tengo... No, hombre Muchas no tengo La verdad ¿Tú necesitas más? Hombre, alguna Alguna ¿Y cómo se piden las cosas, tío? Por favor, amigo ¿Dónde estás? Estoy... En la casa amarilla Bueno Mira, cerdo en lata Lata de comida desconocida La trampa de osos Que dijiste antes, tío Estoy en la casa esa En la casa Conocido como la casa De... Una MK2 Con cargador Tú estás aquí Entiendo porque hay un zombie Que va por ti, ¿no? Paté de hígado Lata de comida desconocida André pillado aquí Toda la comida del servidor Literalmente Espagueti Pues ellos Si hacemos hoguera Hemos triunfado Comida desconocida también Una M16 No, hombre Eso era una broma ¿Dónde estás? No sé ¿Estás corriendo detrás de un zombie? ¿Delante? Me está persiguiendo ¿Delante no? ¿Ese eres tú? Sí, ¿no? Vale ¿Querías algo, André? De lo que yo tenía Creo que no This is me Yo qué quería, tío Necesitamos cocinar, ¿no? Calentar la comida y tal Tú sabes En plan No creo, ¿no? En plan que con un Con el hornillo y tal No se calentará la comida, ¿no? Tiene que ser una fuente de calor Potente ¿Vale? Mira, cerillas Una BK Cuchillo de cocina Chaqueta de piloto Vale, yo estoy, ¿eh? Pues yo también, ¿eh? O sea De ropa voy perfecto Pero perfecto Ah, bueno, eh Agua, agua Necesitamos, ¿eh? Sí, está No estaba la de esa, tío Ven, sígueme A ver, ¿dónde estoy? En la casa Vale, te veo Por aquí ¿Tienes que antimplor A botella de agua? Yo Voy blanco de temperatura, ¿eh? Tengo la olla, tío Con la olla Joder, puta madre Vámonos Un animal se escucha, por cierto Por aquí Vale 420 Blaze it ¿Dónde va, André? Y yo Tengo de todo para comer Ah, tengo que separar la olla No me jodas, hombre ¿Tienes de todo para comer? Ah, es verdad Yo también A ver Pero congelado, ¿sabes? Lo malo Bueno, pues Si quieres en otro lado, ¿no? Hacemos eso, ¿no? Sí, aquí no Vamos a ir vacina corriendo Ya está, André A ver si llegamos Vale Vale, vale Voy a beber ¿Tienes brújula? Sí, no No, no, no ¿Me das un poquillo de agua? Sí, claro El puto mentiroso compulsivo, tío Sí, no Pero lo bueno es que se arrepiente pronto O sea, de mentir Toma Bebe eso Yo ya estoy que me duele la barriga, ¿vale? Bebe, lo llenamos Bebe lo que te falte Y nos piramos Ay, vamos demasiado bien ahora, ¿eh? Muy bien A ver, de armas y tal no Pero de... A ver, nos vamos mal, tío Ya Pero de supervivencia Perfecto, en verdad La SKS KID de limpieza no tendrán, ¿no? No, tío Tengo KID de costura para cuero Que la tengo muy, muy dañada, tío Y se me va a encasquillar seguramente, ¿no? Eh, sí, es muy probable Vale Bueno, si no tengo la col Y ya está La cola está bien La cola Toma, bebe un poquito más, Juan ¿Más? No, no te ha dado dolor de barriga, ¿no? Mira, te la has dejado ahí justo No, no me ha dado La música me encanta De este servidor Bueno, del mapa La veo es como súper única, ¿sabes? Ya está, ya me duele Déjamela Voy a beber ya lo que pueda Y nos vamos Ahora mismo De comida ese Vamos de puta madre Venga, vámonos Venga La llena y nos tiramos Vale, ¿todavía qué hacemos? ¿Hacen? Venga Pero vamos a volver a pasar Donde nos han follado Pero no nos van a follar otra vez Vale That's nice ¿Dónde estás? Eso digo yo Espérate un momento Aquí, te veo Yo no me paraba, ¿eh? Yo corría, 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 corría Ni militar ni polla, ¿no? Que va, yo tiraba para adelante Y ya está All right Got 10 Por aquí ¿Qué coño hacía a las 4 de la mañana? A las 4 y media No lo sé, tío, la verdad Ya es que nuestra vida Dejó de tener sentido hace mucho Era bacán Además, es lo típico Que ninguno de los dos decimos Nos vamos, en verdad Es como yo Vamos a intentar llegar a esos sitios Ahí está Ya es jugar por jugar, ¿sabes? Sí, sí Te sientes como Yo pensé Como que no eres tú el que está jugando Que te estás dejando llevar, ¿sabes? Juegas como por inercia, ¿sabes? Ahí está, por inercia Eso es exactamente la definición Estamos jugando porque venimos de jugar ya 8 horas Pues bueno, seguimos Claro 8 horas Otras 8 más Que es más da Yo tiraba por aquí Era para allá, ¿no, Andrés? Be careful No se ven zombies, por cierto Yo llevo la SKS en mano Sí, sí que hay zombies Sí, es por aquí Tío, no te da nada pasar por al lado de un campamento Viníteis ni mirarlo A esta hora Después de 8 horas, 47 No Pero hoy el tema de Knife Perfecto, ¿eh? Sí, sí, perfecto Perfectísimo So nice Clean Estamos yendo bien Me se daña, la verdad Porque la torre se ve rápido, ¿no? Desde aquí ¿A dónde vais? ¿A la zona tocha o dónde habéis muerto? Es que a la zona tocha se va por donde hemos muerto La putada es que se ve poco, ¿no? La putada turuleta La putada turuleta No sé si estamos yendo bien, tío Como no tenemos de eso Para full sur tenéis que dejar la carretera a vuestra derecha ¿Qué carretera? No sé ¿Tú dónde estás, Juan? Que te he perdido Tira para adelante, por favor Mira, en tu izquierda Saltito esto cómico, tío Repito El santito esto cómico, tío Vale, un momento, André Que a ver si nos vamos a perder, tío Joder, es que sin brújula es una putada, la verdad Eh... Already crying Era por aquí, ¿no? Mira, ahí hay una de estas de luz, va Sí, pero... ¿Las de estas de luz llevan a la torre? ¿Seguimos a las de estas de luz, gente? ¿Están bien llamadas las de estas de luz? ¿Tú crees que hasta ahora hay alguien aquí que juega a este juego que nos quiere ayudar? Sí, dicen que sí, eh Sí, tío Es que en el mío se lo ponen sí y no No me da, chavales Estoy en modo ya de destrucción, eh Mira, carretera aquí Esta, esta es la carretera que hay que seguir, eh ¿Sí? Vale Por ahí ¿Esto nos lleva al puente, André? O sea, tenemos que llegar Tenemos que ver la torre, simplemente Si vemos la torre, ya estaría Ahí está Estoy viendo un edificio ahí enorme, Andrés ¿Qué coño, eh? Ya ¿El camping gas para descongelar? No, tío Porque tiene poca temperatura Para descongelar tiene que estar muy alto de temperatura Y allí hay algo también, a la izquierda ¿Tú estás seguro de que es esto? ¿Esto qué coño, eh? Mira, esos postes de luz llevan directamente a aeropuerto y factory Pasaréis por el puente Vale, perfecto Y esto aquí creo que es el monumento a Chávez, ¿no? Tiene pinta ¿Qué coño es esto, tío? ¿Esto es factory? No, ¿no? Aquí pone algo En ruso, que no entiendo ¿Balas de qué? De goma, ¿no? Sí Vamos a seguir el camino, en verdad La linterna de pistola te la puedes poner en la mano Sí Sí, la puedes encender Ahí está, ahí está ¡Jalobisco! Jalobisco, estamos yendo a Jalobisco Jalobisco Si eso está pa' un lado, ¿no? Está llegando a Jalobisco Párate un momento, Juan Porque eso creo que está pa' un lado, ¿no? ¿En serio? Míralo en el mapa Si estamos llegando a Jalobisco Eso está en el este ¿Seguro? Sí, sí, claro Míralo en el mapa ¿Dónde es entonces? Para atrás O sea, si esto es el este Deberíamos ir por allí, para atrás Y hacia la izquierda Para ti, para el sur, ¿no? Para allá 100 euros seguro Si quieres decir 100% o 100 euros En planta puesta 100 euros que está seguro Está ahí en la zona industrial De al lado de Jalobisco, ok Eso lo acabo de decir Al oeste Para retomar el camino Si bajáis full sur Os encontraréis con el mar Y desde ahí Hacia Factory Y por la orilla Claro Pero ahí vamos a seguir Por donde íbamos antes, ¿sabes? Vale, vale Ya sé Para llegar ¿Vale? En plan, seguimos esta carretera Y luego tiramos para la izquierda Que yo vengo Todos con mi ganga Dura lengua, tío Claro, es que De hecho nos hemos desviado de las Ah, no De los cables también Sí No, pero da igual Tiramos para allá Si ahora fuéramos para la izquierda Juan, nos encontraríamos con el agua Vale Bueno, eso está bien Porque si seguimos el agua Llegamos a la torre Claro, claro Lo que pasa es que me da miedo, tío En plan, me veo muy vulnerable ahí Piensa que a lo mejor Hay muy poca gente ahora Jugando en este server, ¿eh? Puede ser Sí, es verdad Puede ser No, puede ser, ¿eh? Puede ser Es que esta es mi hora De ultra por culero, tío Ultra por culero El puto poder guapísimo No nos ha tocado todavía Ni una tormenta de estas de... No, es verdad That's right ¿De qué va este juego? De lootear cuatro gols Para morir de un tiro Que no sabes ni de dónde vino Esa es la mayor verdad que... Ve, esto es el agua Y ahora ya tiramos para allá, ¿no? ¿Qué se ha dicho? Para la derecha, ¿no? Yes Aquí no habrá... Mira, aquí hay un chubasquero rosa ¿Nos ponemos ahora rosas? Venga Que yo ando con mi ganga O sea, ¿estoy haciendo tela o...? Un momento Fabricar brazaletes El agua a vuestra izquierda Iréis al sur, efectivamente La tormenta estará al caer Ay, pero está engañado Da igual A ver, lo podemos arreglar con... Da igual Sí, da igual Vale, seguimos la costa por aquí, ¿no? ¿No te lo puedes poner? Ah, sí Sí Veréis el cruzo donde va a matado Vale Sí, el agua a la izquierda, ¿no? Vale, sería llegar por allí Tatatatata Papá Y ahí está Fina Está Fina Rosa tocan toso, ¿no? Tú que eres un machista Fuera Eh ¿Ha sonado tormenta? ¿La has oído? No, yo no digo tormenta No, mira, mira ¿Viene la tormenta, sí o no? ¿La radioactiva? Creo que sí Porque además estoy escuchando así Como unos susurros que dicen Que vuelva el MD Show Un año Un año La receta Se viene tormenta química Buscar refugio Lo dice varias personas, ¿eh? Vale De tu chame, fío Que son buena gente hasta ahora Esta gente Son hijos de puta Toda hora Vale Eh ¿Y dónde hay aquí un refugio, tío? Porque la verdad que La verdad ¿Pero tú me estás siguiendo? Ah, sí Sí Pues Podemos intentar llegar a Factory, tío Factory No, no, no Siempre tiene coña, ¿no? Antes de Factory Ya nos ha caído la tormenta ¿Verdad? Si la tormenta Nos pilla afuera Nos mata Esto tiene muy mala pinta Juan Alberto En Sevilla Mar Si lo tenéis cerca ¿Eso cuál es? ¿Pero dónde tenemos que ir? ¿Para el interior? ¿O para dónde? ¿O quita media vida? ¿Lleváis casco? Sí No Juan, sí Yo sí De Enduro Es verdad que se oyen como pequeños Como pequeñas explosiones de fondo, ¿no? Sí Se oyen como ¡Tum! ¡Tiño! ¡En nove! ¡En nove! ¡En nove! ¿Cómo am I supposed to be without you? ¡Maestro! ¿Y yo dónde está la torre? Es que no se ve un cipote, ¿no? Toda la niebla fuerte aquí Mira, y si nos ponemos en una caseta de esta ¿No afectará menos? Yo creo que... Ahí delante, Juan Ahí está la torre, ¿no? Ven y sana mi dolor Saludos para ellos, tío La suscripción, lo quiero mucho Andrés, soy tu hijo anillo Saludos para mis amigos maricones Alex, Pato y César ¿Quién se ha suscrito y dicho eso? Eh... Cristin, Teo Saludos para mis amigos maricones Además con la vocecilla del de este, ¿sabes? En plan... Saludos para ti, amigo maricón Estoy más blando que las tetas de palete Yo estoy fluísimo ahora mismo, ¿eh? Ya ves Andrés, ¿y si te tumbas encima de mí? ¿No me afectará tanto la tormenta? No ha colado, ¿no? ¿Dónde está la...? No juega que aquí en el suelo hay una brújula Muchos zombies, ¿eh? Sería un show que nos toque la tormenta Y a la vez que nos peguen los zombies, ¿eh? Yo me liaba a tiro, ¿eh? Así te lo digo No, no, hombre ¿Andrés, me ves? Sí Te han visto, ¿no? Sí Pero solo me ha visto uno, ¿eh? Vaya pedazo de monstruo Y él está muerto Sí, mira Vamos de uno en uno, ¿no? Tranquilito Bastante bien Vale, tormenta, Andrés Tormenta, ¿eh? ¿Ya inminente? Inminente casi, casi, ¿eh? ¿Qué hacemos? Ven, ven, ven Andrés, para de liarla Para de liarla La estás liando, ¿eh? ¿Sí? Sí Te estás acercando a más zombies Vale, pero me quiero meter en esa torre, ¿eh? O incluso en una tienda de campaña Que hay al lado Ven, ven, Juan Ven, porfa ¿Y no es mejor ir al aeropuerto, tío? ¿O a Factory? Ah, hostia Pero que no nos da tiempo ni de coña Que esto va a caer ya ¿Seguro? Vale Yo tiraría Yo no sé dónde haría Mira, la caseta esa Mira, nos metemos en la caseta esa Juan, aquí delante Caseta ¿Vale? Pero sí, Andrés Yo no estoy ni contigo Pero, pero ¿Por qué no has tirado por la derecha? Juan, del lago Tira por la derecha del lago Sí, sí Ah, ya te veo, ya te veo Ya te veo Me voy a meter aquí, en la caseta ¿En qué caseta? Ah, la veo, vale Voy, voy, voy La veo, la veo Es que en la torre tampoco te cubres realmente, ¿no? Es lo del easter egg ¿Qué easter egg? ¿Qué easter egg? Es lo del easter egg ¿Qué easter egg? ¿Qué easter egg? Hijo de puta ¿Y la red de campo cómo se utiliza, tío? ¿En el campo? Aquí estoy Buenísimas tardes Se ha escuchado a una niña riéndose ¿Lo has visto? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has visto? Eh... Andrés Mira los detalles Es que es increíble Los detalles del pico, ¿eh? Sí, sí Es brutal la madera, tío No, la madera no Y el metal Todavía falta, ¿eh? Para la tormenta, Andrés Realmente ¿Seguro? Sí, porque cuando tal Es como que es más fuerte, ¿no? Necesitáis que sea de cemento y cerrada Ah, sí Podría mover yo a factory, yo creo, ¿eh? Sí, da tiempo Dale, corre, vamos Venga Ah, para allá Con decisión Detrás de esta torre está factory, Andrés Muy fácil Vale Vale, no No da tiempo ¿Por qué? ¿No has escuchado que suena más fuerte ahora la tormenta? Tan solo tres minutos faltan Parece que estaba haciendo una canción Tan solo tres minutos faltan Para que se acabe nuestro amor Tiradín, tarín, 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 tarín Estoy reventado, hermano Me quiero meter una polla por el culo ahora mismo Que no jodas vivo, que tengo ganas que me jodan Aquí no nos jode vivo, ¿quién ha dicho eso? Baneadlo y denúncialo ¿Tú qué número de serie ves en tu en tu esta? ¿Es siempre el mismo? 26 95063 Sí, siempre es el mismo, tío 26 09 Seguro que es algo, tío La fecha de algo Yo qué sé, tío Desinstalas André, ¿es mal amante de la fama? ¿O no? Joder, no veas si tarda Las razones de las niñas esas son consecuencias de nuestra imaginación Por estar a las 4.40 aquí A las 4.40 ya, tío No veas si tarda esto, ¿no? Sí, tío No tenías tiempo de llegar a Factory del tirón, ¿eh? Dale, dale, nos vemos Cuidado con los zombies del agua, ¿eh? Vale La torre no Vale No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Muchos? ¿Muchos? Son tres Cuatro Pego tiros Pego tiros, ¿eh, André? Tengo corte y tal André, pego tiros, vale Lo siento Todo bien, ¿no? ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? ¿Lo has escuchado? Intenta dejar de meter tiros, Juan, que vienen más zombies Vale, me curo ¿Tú has escuchado eso? Ayuda, por favor Te ayudo, te ayudo Creo que no tengo ni El corte me va a joder la puta vida, tío No, no te va a joder nada André, estoy muerto, yo creo Si sigue disparando, más zombies vienen Tú eso lo entiendes, ¿no? André, ¿qué hago? ¿Me muero? O sea, no tengo otra ¿Qué hago? ¿Sigo? Me fue del ansia Que sigo mirando a los zombies Para lutearlos Me curo, ¿vale? Dios, la de peña que hay aquí, Juan Alberto André, ven, 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 ven ¿Me ves curarme? No, no, estoy tirando el suelo Vale, tranquilo, tranquilo Eso no pasa nada No pasa nada El orden es este Llegar a la zona subterránea Esperar a la tormenta Darle al botón Ir corriendo a Zina Saltar al portal Ah, te estaba hablando de... Vale, vale, vale André, en cuanto te levantes ¿Sí? Tira para donde estoy yo Y nos vamos corriendo a Factory, ¿vale? Vale Voy y te revivo, ¿vale? Te resucito, ¿vale, André? Vale, vale ¿Pero no hay zombies alrededor? ¿Qué te ha pasado en la mano? ¿Me ha bajado? Hostia, la tormenta, André La tormenta, la tormenta, la tormenta, eh Ahora sí, eh Hay que irse a la caseta Quiero que me muero, eh ¿Que te mueres de qué? De amor ¿Cuántos cortes tienes? Tengo uno solo Tengo solo uno Vale, ya, para, para, para Vete para la caseta Vete a la caseta Sálvate tú, tío Recuerda que te quiero Tú también, corre, vamos Vale Hostia, me cago en mi puta madre, tío Pero cara No dispare, no dispare No, 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 no Vámonos Es que tengo media vidilla Me habían dicho que a lo mejor me da Pero una pregunta, gente Corre ¡Ah! Que susto, coño ¿Y aquí, Juan? ¿En este mierda? ¿No? Caseta Creo que no, llegamos La torre ¡Qué miedo, Juan Alberto! ¡Qué miedo, Juan Alberto! ¡Corre! No cierre ¡Y tumbate! ¡Hostia, justo! Me ha dado la espalda Vale Está tumbando encima de mí Tienes algo rojo, ¿no? Paquete de calor Parece que es Parece increíble Que viene haciendo Dembow este Dembow, ¿cómo se llama? Hostia, me ten más llave Yo también Sí, sí, esto siempre pasa Eh... Una pregunta Si tenemos media vida Porque yo también tenía media vida Eh... Nos quita O sea, ¿tenemos la vida roja ahora? Veremos, a ver Espero que no, ¿no? Es la polla, ¿eh? La verdad que esto es súper... De ambiente también ¡Qué bacha! Vale, no nos ha quitado nada La casa ha faltado Nada, nada, nada Ha sido simplemente desmayo de... Uf... De sustos Vámonos corriendo ya Andrés, vamos Venga Para, para, para Que me quiero reparar la ropa, por favor Un segundo Pero, hijo de puta Eh... Muy dañado Me parece que sobra una barbaridad Hostia, me ha destrozado el chaleco ¿La tormenta de esta tejo de la ropa, Andrés? No, la de esa, no Los zombies La tarra de ellas La tarra de ellas Joder La tarra de ellas ¿Qué necesitas? Que yo te reparo lo que quieras, ¿eh? Eh... Los vaqueros, porfa Esto es vaquero Vaquero Venga, vamos, Andrés Que podemos llegar a cina, tío Si nos lo proponemos Íbamos... Se queda el ambiente ahí, tío Va, estoy bastante bien Tengo comida y bebida, tío Y tengo el hambre en amarillo Y yo, 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 yo Vale, perfecto No os ha quitado nada Porque os habéis resguardecido Pero... Eh... Pero no me habéis dicho Que tenía que ser en cemento Y no sé qué ¿Vosotros cuántas trolas Contáis por noche, gente? Se os ha dicho mentir, ¿eh? Como yo Os lo he pegado Yo no tenía aquí Yo que tenía... Ah, la... Opa, no tengo luego ya Para curarme, ¿eh? Por cierto ¿Para curarte a qué te refieres? Trapos Vendas, ni trapos, ni nada Bueno, trapos es muy fácil Pillamos cualquier mierda Y los rasgamos y ya está Vale Te pido que me des dos segundos Porque tú no has subido a la torre, ¿no? Bueno, el verdadero a la torre Es un sitio de loot muy potente Efectivamente Mochila táctica No me la voy a llevar Vale ¿Me puedo llevar un tirito? Hombre, pues claro que sí, hombre ¿Qué es lo que no quieres? Mira, mira, una escorpión Yo me la llevo Todo esto me lo llevo Y ahora vemos, ¿vale? ¿Qué es lo que no quiero? ¿De qué? La mochila táctica esta No la quieres tú, ¿no? No ¿Tú sí la quieres? Sí A ver He pillado miras y cosas Que había arriba Que no sé ni para qué valen Pero ahora Venga, vámonos Vámonos En vez de Factory Vamos directamente al aeropuerto Que está un poco más para la derecha Perfecto Ahí fue donde nos dio el lagazo ese que nos mató, ¿no? Ah, no Eso fue en otro mapa, ¿no? Eso fue en Vanoff, creo ¿Qué te ríes? Tú no tienes cargado de escorpión, ¿no? Yo sí Yo sí Yo sí ¿Lo quieres? Ah, no De la Sporter Calla, perdón De la Sporter Calla, perdón Todo Separado por juntos Come Overdose ¿Dónde estás, Andrés? Esto se ve muy Stalker Pregunta, boqueriño ¿Es de izquierda solo o llevamos de Stalker? No, no Es de izquierda Agáxate Y vuélvete a agachar El aeropuerto es para acá, ¿no? Que los ha agachadito No saben nada Yo te sigo, ¿eh? Que yo no sé para dónde es el aeropuerto Creo que para allá Habría que pararse a calentar comidita y tal, tío Esa mochila te la tengo que reparar, ¿eh? Que no podéis tú por ahí así, niño Creo que yo me la puedo reparar con la cinta, ¿no? ¿O no? Sí, me la voy a reparar un poquito, ¿vale? Espera, espera, espera ¿Dónde estás? Eh, antes, aquí Pero, miren, desde los árboles También es verdad Pero bueno, ya me sudo la polla todo ¿Jugarías el Stalker 2 cuando salga? ¡Hombre, chaval! ¿Pero tú quién te crees que soy, tío? Pero tú vas a jugar el 1, ¿no? El Stalker 1 lo jugué hace pecha Pero no me acuerdo de nada Pero el 2 tiene una pinta que no vea Tira pa'lante, Andrés Tírale pa'lante No te veo, eh Pa'lante es pa'lante, ¿no? Pa' donde yo pago pa'lante Según donde estaba yo reparando la mochila Ahí está Sigues con la vida no llena, ¿no? No, tío, ¿dónde vais? Que no, que no, dicen Si uno es por aquí Tío, lo de no tener brújula Sí, coño El cableado eléctrico, ¿no? Sí, por aquí, ¿eh? Lo que he dicho es seguir cableado Ahí te veo Si quieres, en el aeropuerto Cocinamos rápido Bueno, cocinamos, no Descongelamos la comida Vale Mira Aquí estábamos, ¿no, Andrés? Aquí es, ¿no? Probable Ah, esto, pero esto es factory, ¿no? No, esto es el aeropuerto No, no, esto es factory Ahora Esto es el aeropuerto, Andrés No Ahí, mira, en esa casita larga Dale Donde el bueno de... Ok Aquí murió Black Black murió aquí, tío A ver, un momento Por curiosidad Voy a mirar Vamos a meterle candela A esto rápido Vamos a ver ¿Qué necesitamos? Palo, ¿no? Mira, voy a ir dejando aquí En el suelo La comida que yo tengo congelada ¿Vale? Pa, 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 pa ¿Tú sabes cuánta gente Está jugando a esto? No lo voy a decir, pero... Muy poca Te lo pongo por Discord Con fresco Pero poca, poca Hostia, ¿en serio? Contándonos a nosotros, ¿sabes? Qué basto Como para ver a alguien, ¿no? Ya ve Si quieres paramos ahora ya después de esto y tal También no ve a la hora que son Sí Y otro día seguimos por aquí cuando haya más gente Y eso, porque la verdad que lutea ahora Sabiendo que no hay nadie Es como... Pues entonces vamos para allá En plan, cojo la comida Me la guardo en el inventario Ahí está, me la llevo al inventario Desconectamos aquí Mira, te voy a dejar más comida, Juan Mira ahí Desconectamos aquí Y podemos seguir desde aquí para ir a cina ¿Sabes? Perfecto, perfecto Salud a ti Ya, podríamos jugar de todas formas ya también Cuando metan ya la... Dentro de dos días, vaya Sí, el parche, la 1-19, sí De verdad Vale, perfecto Pues ya está Aunque a lo mejor ahora que lo pienso Hacen res en los servidores, ¿no? Es probable, tío Hostia, ¿hay wipe? No lo sé, pero puede ser, ¿no? Puede ser o no puede ser Es wipe, sí Joder Qué putada Con cada parche hay wipe A ver, tiene sentido, ¿no? Si van a meter una actualización Y las otras personas que están jugando ¿Dónde coño estarán, André? No sé, tío A lo mejor por ahí, por la cina también O tal, ¿no? Me encantaría Y hablar con ellos, ¿no? En plan, hola ¿Qué haces hasta ahora aquí, tío? Claro, André Si va a haber wipe Vamos a perderlo todo, ¿no? Sí Nos suicidamos Hacemos un combate entre tú y yo Venga Desde aquí y yo desde allí Venga Un uno para uno Pero avisa cuando Vale Nos tenemos que buscar y dispararnos y tal, ¿vale? ¿Dónde va tan lejos? Aquí, a este de esto, ¿vale? O venga, yo me pongo detrás del camión Espérate, detrás del camión, venga Vale Lo que pasa es que tú tienes más balas, cabrón Yo solo tengo cinco, ¿eh? Yo no tengo tantas Oiga, tú estás en la caseta marrón, ¿no? Yo estoy aquí Vale Yo estoy justo enfrente Vale, venga Venga, ya empezamos Empezamos Ay, qué susto Hostia, qué cabrón Ya está ¿Te has dado en la cabeza? Creo que sí No me pude ¿No te he dado ninguna? No Joder, mudo, tío Te he dado en la cabeza Sí, sí, porque me ha puesto de repente a un muerto En plan, ¿cuántos balas has disparado? Eh... Tres, creo, no lo sé Sí, sí, ahí está O sea, yo he escuchado dos primero y después la última A esa distancia no hay... Prácticamente velocidad de bala ni nada, ¿no? Quiero decir Y cuando aprietas el gatillo Si estás apuntando a mi cabeza Yo muero instantáneo prácticamente, ¿no? O tarda un rato en llegar la bala No tengo ni idea, la verdad Ahí me pillas Con cosas técnicas Me pillas Vámonos a dormir, Andresito Que vaya hora, chaval No veas, tío Es que como mañana no... O sea, entrenaré por la tarde Pues digo, ve ¿Qué? Ya, tío, pero no veas, AVE Pfff ¿A qué hora te va a levantar tu mañana? A las doce Bien, buena hora La verdad Está bien Sí, ya llevo... Más o menos dos o tres años que me he puesto eso Bueno, a no ser... Como muy tarde, ¿no? Doce como muy, muy tarde Ahí está Da igual la hora que me acueste Que a las doce como muy tarde Otra cosa... Aunque te ha costado once y media Es que eso te iba a decir No, obviamente Si volvemos de fiesta un día A las ocho de la mañana No me voy a levantar a las doce Pero eso ya llevo dos años sin hacerlo Yo volví a las ocho Y me he levantado a las una Sí, tío Durmiendo cinco horas Sí, estaba bien, la verdad Estoy... Yo llevo... Bueno, seis Tiene esto nueve horas Y estoy bien, no sé Es que yo soy rarísimo, tío Duermo poco, estoy bien Duermo mucho Y estoy reventado, tío Eso tiene que ser Con los ciclos circadianos, tío Sí, puto circadiano de mierda Hijo de puta ¿Cuántos erais? Éramos cuatro personas, tío Éramos cuatro personas en el servidor El André y yo Y otras dos Y a lo mejor uno de ellos es el admin, ¿no? Y uno es el admin Y el otro es su primo O sea, pensarlo A estas horas de la mañana Que ya son casi las cinco Pues ya, claro Entiendo que es mucha gente de Europa y tal ¿No? Entonces, pues Cuatro chavales Éramos jugando Cuatro, tío Pero antes al principio éramos treinta y pico, ¿eh? Treinta y tres Sí, estaba casi lleno Los servidores de Enamal son de cuarenta personas Son de cuarenta Ahí está El máximo es cuarenta Porque el mapa más pequeño Pues bueno, André A sobarla, ¿no? Pues venga, Juanito Ya volvemos cuando eso, tío Cuando la actualización, sí, sí Con el parche Molaría sobre todo en Amals Con el parche Por el tema de lo del calor Y por ver lo de Hacina y eso, tío Que lo podemos ver Que te vas a flipar, tío Porque la ambientación es la polla, tío Sí, sí Tengo ganas de ver eso, tío Así que Pues venga, Juanito, tío Vamos hablando Grande, Andresito Buenas noches, tío Descansa, tío Buenas noches Descansa, bro Aips Señores Buenísimas noches a todos 9 horas y 20 Directo de Dizeta Esto se está convirtiendo En una completa Y absoluta enfermedad Voy a levantarme mañana Pues eso Sobre esa hora también Para no Estar muy, muy reventado Y mañana Mi idea es hacer The The Space 2 Lo que pasa es que mañana The The Space 2 Va a ser Yo te diría Que más largo que esto Entonces A lo mejor cambio de plan Y lo hago pasado mañana O algo así, ¿sabes? Y mañana hago otra cosa más ¿No? Porque Llevo hoy 9 horas y media Mañana va a ser Yo creo que 10 horas O por ahí, ¿sabes? O 10 horas y media Pasarte el despedidos entero Entonces, pues bueno Ya veré lo que hago Si me veo con fuerza Y me veo ahí con energía Pues lo podemos hacer Sin problemas Pero tampoco Por el tema de la espalda Ya sabéis que no quiero Muchos días seguí Hacer muchas horas Y si hago un día Muchas horas Al día siguiente descansar Sobre todo por mi espalda No es por otra cosa, tío Que estoy en ello Estoy recuperándome Y no quiero joderlo tampoco ¿Sabes? Así que nada Buenas noches señores De verdad Muchas gracias por estar Como siempre Como todos los putos días Espero que lo hayáis pasado guay Y nada Que descanséis Buenas noches Un abrazo grande A todo el mundo Tened cuidadito Y muchas gracias Por seguir por aquí Como siempre Grandes Tened cuidadito Tened cuidadito